Muy buenas gente, aquí es Cigney Audio Novelas en un nuevo vídeo. Pueden darle a like, comentar y suscribirse. En la descripción se encuentra nuestro canal de gameplays, pueden suscribirse si lo desean. También en la descripción se encuentra nuestro canal de respaldo, donde pasaré todas las novelas si este canal es eliminado por alguna razón. En la descripción también se encuentra el link a nuestro Patreon, donde pueden apoyarnos si lo desean. Dicho esto, disfruten la novela. Bueno gente, esta novela es patrocinada por Leónel Martínez, gracias por apoyar al canal. Bueno gente, esta novela es patrocinada por Josué, gracias por apoyar al canal. Capítulo 151 Cígname Audio Novelas, un canal para ti, un canal para todos. Cígname Audio Novelas, no olviden apoyar al canal por Patreon. El link está en la descripción. Encontré un talismán. Segunda actualización, ahora el infan está pensando en una cosa, y ahí es donde se encontraron los tesoros de los chicos de la secta Rizao. Ha pasado mucho tiempo desde que entré al peligroso lugar de las 10.000 cuevas, pero ni siquiera me he encontrado con un bebé. ¿Será que mi suerte no es muy buena? Tan pronto como esta idea me vino a la mente, se interrumpió al instante. Esto es imposible. Estoy rodeado por el gran dios de Sanking, ¿cómo podría haber mala suerte? Pero déjalo en paz. Aunque el bebé es bueno, los puntos no son importantes. Debes repasar rápidamente los puntos. Mientras tengas los puntos, ¿podrás hacer otras cosas? Es solo que los monstruos en estas 10.000 cuevas no están todos por encima del nivel del suelo, pero hay un nivel de temperamento corporal, que es realmente indefenso. Parece que necesitamos continuar profundizando. Un monstruo más poderoso. Con su fuerza actual, los monstruos en los niveles quinto y sexto de Erdgan pueden ser eliminados con un solo golpe. En cuanto a Erdgan de séptima capa, todavía necesitan un poco de molienda, pero no son oponentes invencibles. Rugido. Este es el rugido de un monstruo. El corazón del infán se congeló. Al escuchar el rugido, pudo sentir el poder creciente barrido. Este era un monstruo poderoso. Ahora lo que más le falta es encontrarse con monstruos poderosos, si es un grupo de monstruos peleando, es realmente desesperado. El cuerpo instantáneamente se convirtió en una serpentina y atacó en la distancia. En este momento, en la distancia, varias figuras se enredaron con una bestia monstruosa, la luz de la espada, la luz de la espada, los puños resoplaron y el aire circundante comenzó a vibrar. Uno de los hombres, que vestía una túnica azul, parecía feroz. En este momento, estaba arrastrando un caldero gigante con ambas palmas, y el ki que surgía estalló violentamente. El cuerpo del monstruo es enorme, de varias docenas de pies de largo. Las garras de la bestia. Fueron fotografiados, y chocó violentamente con el caldero gigante. Los otros tres, dos hombres y una mujer, vestían túnicas azules y se enfrentaron al enorme monstruo frente a ellos, y también realizaron sus propios ejercicios. ¿Es esto de la secta del dios del mar? Detrás de una roca, Lin Fan miró fijamente la situación frente a él. La secta del dios del mar está cerca de la secta Yanua, pero está separada de la secta Rizao. Cuando el emperador Yanua estableció por primera vez la secta Yanua, ocurrió una masacre. En ese momento, la sangre fluyó a los ríos, los cadáveres se esparcieron por todas partes y, aún más, los discípulos de la secta dios del mar estallaron, practicaron la práctica de cosechar Yein y reponer Yan, y torturaron y mataron directamente a innumerables mujeres de la secta Yanua. En cuanto a los discípulos varones de la secta Yanua, eran extremadamente crueles, fueron torturados hasta la muerte, extraídos de almas resentidas y practicaban artes malinas. En ese momento, la mayoría de las artes malignas fueron distribuidas por los líderes principales de la secta del dios del mar y pasaron a los discípulos comunes. Solo por este incidente, la fuerza general de la secta del dios del mar aumentó en una pequeña sección. Más tarde, el emperador Yanua llegó a toda la secta a una expedición, y con la fuerza de una persona, casi mata a la secta del dios del mar. Si no hubiera sido intervenida por la fuerza por otras sectas, entonces la secta del dios del mar habría estado bajo control y murió hace 100 años. Más tarde, aunque la mayoría de las artes malignas se retiraron, todavía había una gran parte de ellas que circulaban afuera, por lo que ahora que las artes malignas prevalecen, la secta del dios del mar es indispensable. Aunque no soy un aborigen de la secta Yanua, pero como soy un discípulo de la secta Yanua, entonces este rencor, este resentimiento, solo puede extinguirse destruyendo la secta. Los pensamientos de Lin Fang se movieron y miles de complots para matar a la otra parte estalló. La fuerza de los cuatro tipos no es débil, especialmente el hombre con el gran caldero sobre sus hombros, la base de cultivo es probablemente el octavo nivel de Argan, y esta es la primera vez que Lin Fang ha visto un tesoro que puede estallar con tal poder. El patrón en el caldero es un patrón de dioses del agua que controlan montañas y ríos. En este momento, los ojos de Lin Fang vieron un talismán flotando en una roca detrás del monstruo. El talismán clave para la puerta de las diez mil cuevas. Inesperadamente, se encontraron con la llave nuevamente. Las cuatro personas que pudieron ingresar al lugar peligroso también deben tener una en su poder. Entonces, incluida la que está aquí, hay tres en total. Después de reflexionar por un momento, decidí obtener este talismán primero, y ahora la atención de los monstruos está en esas cuatro personas. Aproveché esta oportunidad para arrebatarlos, y cuando sea el momento adecuado, los mataré a los cuatro. En este momento, la escena cambió repentinamente. El hombre que llevaba el caldero gritó, una bocanada de esencia de sangre roció el caldero y rugió. Tiene one eating, el tsunami destruye el espíritu. Con la bendición de la esencia de sangre, el Tianuanguedi giró rápidamente, flotó en el aire y la boca del caldero voló, y el agua se inclinó y rodó, brotó y se derramó. El poder contenido en cada gota de agua del río es como el poder de un discípulo que apaga el cuerpo de noveno nivel. Condensados juntos, formaron una fuerza de diez mil, que atacaron directamente al monstruo. Hermana menor An, ve a agarrar ese talismán, gruñó el hombre. Sí, hermano mayor. An fume y movió su cuerpo y dio un paso adelante, convirtiéndose en una serpentina y atacando la plataforma de piedra detrás del monstruo. Obtuvieron el talismán de la puerta de las diez mil cuevas y entraron en este lugar peligroso. Antes de ir demasiado lejos, encontraron a este monstruo y también encontraron el talismán. Aunque no sabían para qué se usaba finalmente el talismán, tenían que consíguelo. Al ver esta escena, Lim fan dudó, pero se convirtió en un rayo de luz y atacó. Ahora no tiene miedo de ser expuesto, especialmente cuando vio a la mujer atacar, fue el mejor momento. El monstruo se acerraba a la presión del río, y el cuerpo de la bestia seguía doblándose, cuando se descubrió que alguien había venido a agarrar el talismán, rugió ferozmente, queriendo abofetear el gran caldero. Pero este Tianekindin, bajo toda la fuerza del hombre, estalló con la fuerza más poderosa. Oye, bestia, cómo puedes descifrar mi Tianekindin, pero esto es para recolectar la cantidad de tres ríos y cinco mares, después de un fuerte refinamiento, condensación continua, cada gota de agua del río contiene el poder del noveno nivel de enfriamiento del cuerpo, de repente. Un grito vino desde lejos, y cuando lo miró, sus ojos estaban divididos, hermana menor. Lim fan apareció instantáneamente frente a la plataforma de piedra y agarró el talismán, y este Anfume y también vino a este lugar. Frente al escenario, justo cuando estaba a punto de quitarle el talismán, descubrí que alguien venía a arrebatarlo. Es solo que ella aún no ha reaccionado, pero el hombre que vino a arrebatarle el talismán se estrelló contra su pecho con un puño despiadado. Voy a soplar tu leche primero la... voz simplemente cayó. Anfume y sintió que la mitad de su pecho parecía estar sofocado en su cuerpo, y explotó en su cuerpo instantáneamente, y todo su cuerpo se convirtió en una serpentina y fue arrojado a la grava. Como mujer, una de las cosas más hermosas ha sido volada por alguien, ¿cómo puedo soportarlo? Pero el dolor casi la asfixia directamente. Lin Fan tuvo éxito en un movimiento y todavía quería quedarse, pero pensó en una cosa. Bestia monstruosa, abre la boca. El monstruo reprimido, al ver que le quitaban el talismán, abrió su enorme boca de sangre y rugió a Lin Fan y a los demás, pero de repente, una píldora salió disparada de la mano del humano. Directamente al estómago. Al ver esta escena, Lin Fan se burló en su corazón. Lin Fan. Esta píldora de grado superior Juan, quema sangre y ki, te la daré. Aplastemos bien a estos tipos, Lon Ying lo siguió y desapareció al instante. Rugido. El monstruo inmediatamente sintió que una enorme fuerza medicinal brotaba de su cuerpo, y su sangre y sangre se sacudieron violentamente, como si hubiera una fuerza que nunca antes se había estrellado contra el cuerpo. Los ojos de la bestia eran de color rojo sangre y una niebla blanca brotó de la cavidad nasal. El cuerpo de la bestia, que fue suprimido por el agua incesante del río, de repente se levantó abruptamente, rugió, golpeó las garras de la bestia y se estrelló contra el caldero del rey Tiane. Etu rugió enojado, con los ojos rojos como la sangre, maldita sea, maldita sea. No esperaba que alguien le arrebatara el talismán, y esa persona incluso ayudó al monstruo, permitiéndole quemar su potencial y estallar en un poder aún más aterrador. Maldita sea, voy a convertir tus huesos en cenizas, y cuando mate al monstruo, será tu muerte. Capítulo 152 Un movimiento de espada tan hermoso, no lo había visto antes, Capítulo 3 Lin Fan, que ya había huido, se detuvo cuando escuchó el rugido de la otra parte. Justo ahora, este tipo se recordó a sí mismo que, aunque le había dado esta píldora aquí violenta y que quema sangre de alto grado de Shuana la bestia monstruosa, la fuerza de la bestia monstruosa era demasiado fuerte y el rango de esta píldora era demasiado bajo. Y no podría entrar en erupción mucho potencial. Estos cuatro tipos deben tener muchos medios, y matar a este monstruo definitivamente no es un problema. Me acabo de ir así, y realmente no es fácil volver a encontrarme con ellos, y debe haber un talismán en ellos. No, no puedo ir solo, tengo que quedarme, unirme al cuerpo a cuerpo y usar el poder de los monstruos para matarlos a los cuatro aquí. Y Ewang Di no estuvo mal ese día, y tendría un lugar para ducharse en el futuro. Loca. Sangre violenta. Siete dioses del cielo. En este momento, la potencia de fuego del infán se activó por completo, su cuerpo se disparó, su sangre se enredó, rugió y una gran fuerza barrió violentamente. Mirando a lo lejos, pisó directamente el suelo, y el suelo se derrumbó al instante, y toda la persona sacó una imagen secundaria en el aire. Lucha por allí. Hermano Mayor E, ¿qué debemos hacer ahora? Un discípulo sostenía a la hermana Menoran en sus manos, pero la aparición de la hermana Menoran ahora también los sorprendió. La mitad de su pecho fue perforado directamente y la sangre se desbordaba. Me temo que ya está muerto. Después de todo, la hermana Menoran aún no ha condensado su cuerpo y su cuerpo aún es muy frágil. Es solo que el hombre misterioso acaba de enojarlos mucho. Cuando estaban luchando contra los monstruos, les robaron el talismán que originalmente les pertenecía e hirieron gravemente a la hermana Menoran. Es imperdonable, es realmente imperdonable. Ectu estaba enojado en su corazón, pero sus ojos aún brillaban con calma, está bien, incluso si este monstruo tiene potencial, pero la píldora tiene un nivel demasiado bajo, no puede reventar mucho y no quería consumir demasiado. Gan Ki, pero parece que ya no es necesario. Justo cuando estaba hablando, Ectu juntó las manos, y cuando las separó, un Gan Ki creciente se condensó entre sus palmas, y luego empujó, surgiendo y surgiendo punto se vertió en el caldero del rey Tiane. Se instó a Tiane Wangidin, y de repente se hizo más grande, y el agua del río se derramó aún más turbulenta. Tiane Wangidin es tan simple. Si es así, ve a morir. El monstruo que ya se había dado la vuelta de repente sintió que la presión aumentaba bruscamente. Quiero aplastar el agua del río Tao Tao envuelta sobre mi cabeza. Pero en este momento, es difícil incluso levantar ambos brazos. Chico monstruo, estoy aquí para pelear contigo. En este momento, una voz vino, y de repente, una maza con poder infinito se estrelló contra el caldero del rey Tiane. AUGE Tiane Wangidin vibró violentamente, y el monstruo aprovechó esta oportunidad, rugiendo y rugiendo, golpeando el gran caldero que lo había estado reprimiendo. La tez de Etu cambió mucho, y golpeó al Tiane Wangidin contra su costado. Cuando vio la figura, también rugió sombríamente. Bastardo, no esperaba que te atrevieras a regresar y morir por mí. No esperaba que el tipo que robó el talismán en este momento se atreviera a regresar. El dragón de agua rugió y se alejó barriendo hacia Lin Fan. Lin Fan miró a los dos dragones de agua y sintió claramente el poder aterrador contenido en los dragones de agua. Punto como era de esperar, el cultivo de octavo nivel de Argan fue realmente aterrador. Pero aún así, no hay miedo. Justo cuando estaba a punto de usar la huella de la gran mano del dragón Shock para luchar con el oponente, el monstruo ligeramente jadeante se estrelló contra él con un violento puñetazo. Bastardo, te ayudaré, me ganaste, es inútil, evitó Lin Fan, hablar con la bestia monstruosa era como un sueño, y luego brilló y apareció directamente detrás del monstruo, y los dos dragones de agua invistieron hacia el monstruo. El monstruo rugió, agitando los brazos y golpeó a los dos dragones de agua en una niebla. La bestia roja como la sangre miró directamente a Etu y cortó hacia el oponente. Oye, cuerpo a cuerpo, pero me favorito Lin Fan sacó la sartén, respirando y se dirigió directamente hacia los otros dos. Aquí, aparte de tomar pastillas medicinales, ni se te ocurra restaurar el ki astral. Y ahora está en su apogeo, y los oponentes han estado luchando contra este monstruo durante tanto tiempo que me temo que han perdido mucho. Cuando se presente la oportunidad, vea si puede aprovecharla. Lastimaste a la hermana menoran, pero te atreves a venir. Los otros dos se miraron y el majestuoso ki estalló al instante. ¿Por qué no te atreves a venir? No solo la lastimaré, sino que también les cortaré la cabeza. En un instante, los tres lucharon juntos, y Lin Fan enfrentó el asedio de los dos sin culpa. El palo y la sartén estaban bombardeando frenéticamente, y el poder que estalló los derrotó a los dos. Es tan poderoso, es demasiado poderoso. Los dos lucharon contra Lin Fan docenas de veces, pero solo sintieron el aura del otro. Hermanos menores y menores, apártense. En este momento, Etu gritó enojado, sostuvo el Tianhekin Din en alto y lo estrelló contra Lin Fan, el Tianhekin Din destrozó el espacio con gran poder. Sin dudarlo, Lin Fan recuperó la sartén y golpeó el revés con la palma de la mano. El gran mudra del dragón rugió, chocando con el Tianhekin Din, y estalló el rugido. El poderoso impacto se extendió y la roca de las cuevas se agrietó al instante, obviamente incapaz de resistir esta fuerza violenta. Y esta es también la primera vez que Lin Fan lucha contra una potencia en el octavo nivel de Argan. Cuando fotografió al Tianhekin Din, sintió que el poder que brotó del Qin Din no era lo que imaginaba en absoluto. Ser más fuerte. El cuerpo se retiró repentinamente y el ki en el cuerpo, que era tanto rígido como suave, comenzó a vibrar. ¿Qué cosa tan poderosa? En realidad me lastimó, Lin Fan estiró el dedo y se limpió la sangre de la comisura de la boca, mientras que los hermanos menores de Etugan rugieron temporalmente, pero el monstruo los enredó instantáneamente. Tu buen hermano mayor, pero realmente me enojó, y esta ira, solo ustedes dos pueden soportarla. Mi astral ki ya es lo suficientemente fuerte, y ya no es un problema usar la técnica de la espada que una vez se hizo ángicos. Justo cuando Lin Fan estaba hablando consigo mismo, los dos miraron a Lin Fan con atención. No esperaban que un movimiento tan poderoso de hermano mayor no aplastaría a la otra parte hasta la muerte, sino que solo lastimó un poco a la otra parte. Pero para ellos, es bueno que la otra parte esté lesionada y luego se miran. Sonido metálico. Los dos sostenían los cuchillos largos en sus manos y chocaron entre sí, como si fueran a usar alguna poderosa técnica de cuchillo. Lin Fan sintió que el aura brotaba de los dos, su corazón estaba tranquilo, su cuerpo estaba ligeramente doblado, sus brazos estaban caídos y la sartén y la maza en su mano emanaban una luz fría. Los labios ligeramente entreabiertos, algunas palabras escúpidas. Formación de transformación de espadas. Se sintió la espada soberana 3, temblando constantemente, y se alejó volando del anillo de almacenamiento en un instante, dividiéndose constantemente, surgió una intención de espada monstruosa, la espada soberana 3 siguió dividiéndose, una intención de espada empuñadura, como si estaba siendo controlado, flotaba detrás de él, balanceándose constantemente con los movimientos de Lin Fan. Mata. Los ojos de Lin Fan brillaron, y sus pies estallaron con un poder enorme, que se convirtió directamente en una corriente de luz y se alejó, y los innumerables intentos de espada detrás de él, como si estuvieran bajo control, estallaron repentinamente, moviéndose directamente hacia dedos fueron perforados. La olla, el palo y la espada se combinan, ¿cuántas manos tienes para luchar conmigo? ¡Bang! Etú, que estaba enredado con los monstruos, se quedó atónito por un momento. El mundo de las espadas ya se había formado frente a él. Innumerables intentos de espada formaron una bola y giraron rápidamente. La bola de la espada se hizo cada vez más pequeña y siguió encogiéndose hacia adentro. Hermano menor, rugió tú, sintiéndose mal. En este momento, cuando la bola de la espada se condensó a un cierto nivel, explotó repentinamente y la situación en el interior hizo que Etú fuera increíble. En el interior, sus dos hermanos menores fueron perforados por Wang Jian en este momento, y sus cuerpos estaban llenos de intención de espada, y no había un buen lugar. Al mismo tiempo, una figura salió del espacio entre los dos con una sonrisa en su rostro. ¿Cómo es? Mi movimiento no es malo, ¿verdad? Lin Fang levantó la palma de la mano, y la espada del emperador 3 regresó al anillo de almacenamiento, y la intención de la espada que se insertó en los dos parecía no ser nada, y de repente desapareció de la nada. No. Los dos parecían no tener apoyo, sus rodillas se doblaron y cayeron directamente al suelo, sus cabezas cayeron débilmente y la sangre fluyó del denso agujero de la espada, e incluso el suelo del otro lado se podía ver desde el otro lado. Agujero de espada. Eh. En este momento, Lin Fang bajó la cabeza y vio que también tenía un agujero de espada en su cuerpo, con sangre brotando, y dijo con pesar. Lo siento, esta es la primera vez que uso tal un magnífico movimiento de espada, me apuñalaron a mí mismo. Se ha ido. Pero valiente, eres el único que queda, y ya me he encaprichado con Tudin. Él desapareció al instante. Y la bestia monstruosa rugió, y un puñetazo cayó del cielo y bombardeó. Enemigo por ambos lados, la presión aumentó bruscamente. Capítulo 153 Este caldero es mío, cuarta actualización Caldero de Tiane, el dios del agua protege el cuerpo. Rugió Tu, y la mayor parte del Ki en su cuerpo se había consumido. Sobre la cabeza de Tu, una cortina de agua envolvía directamente. Auge. La bestia monstruosa lo bombardeó con un puñetazo, y la impactante cortina de agua se agitó directamente, y la maza de Lin Fang barrió, rompiendo directamente la cortina de agua. Soplo. Etu sufrió un fuerte golpe, y el aura en su cuerpo de repente se volvió desordenada, brotó una bocanada de sangre y su cuerpo voló en la distancia, pero aún no podía olvidar su tesoro. Din viene. Din no quiere ir. Lin Fang agarró al Tianhekin Din directamente con su enorme palma oscura, pero aún sentía que el Tianhekin Din estaba luchando, como si estuviera a punto de volar. Al otro lado, pero él directamente sin decirle una palabra, se cubrió los brazos y sostuvo el trípode en sus brazos. Al ver la escena frente a él, Etu estaba furioso en su corazón e instó desesperadamente al rey Ding de Tianhe a regresar, pero descubrió que el rey Ding de Tianhe estaba siendo empujado por una gran fuerza. Es mío, la cara de Lin Fang estaba sonrojada, y las venas azules en sus ásperos brazos estaban abultadas, abrazó con fuerza al Tianhekin Din. Y si puedo tomar un baño caliente en el futuro depende de esta oportunidad. Tianhe Wang Din parecía sentir el final trágico que cayó en manos de esta persona en el futuro y también estaba luchando constantemente. Bestia, bestia, rugió tu enojado, Tianhekin Din, debe recuperarlo, todas sus pertenencias están en este Tianhekin Din. Este tesoro lo es todo para él, y lo obtuvo de la secta a un gran precio, forma un pequeño espacio en él, y generalmente lo usa como un anillo de almacenamiento. Ahora que la otra parte se aferra al Tianhekin Din, ¿cómo podría permitir que la otra parte hiciera esto? Din viene, rugió enojado nuevamente, instando a Tianhe Wang Din a regresar a su lado. Soy Yeru Anima, Lin Fang abrió su enorme boca y mordió directamente el borde del Tianhekin Din, con aire blanco caliente saliendo de su nariz, el jefe con los ojos bien abiertos, si quieres convocar el Din de vuelta, tráelo contigo. Ven conmigo. En este momento, lo que conmovió a Lin Fang fue que el monstruo no lo mató, sino que rugió y se dirigió hacia el Etuamer. Me temo que Etu lo reprimió lo suficiente antes y quería vengarse. Sin la ayuda de Tianhe Wang Din, aunque es el octavo nivel de Argan, no es el oponente a de monstruo. Auge. La bestia monstruosa golpeó con un puñetazo, y Etu estaba lleno de ki y se resistió ferozmente. No hay mucho ki astral en el cuerpo, y las píldoras medicinales para restaurar el ki astral todavía están en Tianhekin Din. La ira, la ira ilimitada, estalló desde adentro. Pero ahora hay que salvar la vida, sin una vida pequeña, todo es en vano. Recuérdame, debo matarte. Etu vio que la bestia monstruosa atacaba de nuevo, pero no se atrevió a quedarse y atacó directamente en la distancia. Pero lo que aterrorizó a Etu fue que este monstruo parecía querer matarlo por completo y siguió siguiéndolo. Bestia, bastardo pensando que el rey Ding de Tianhe todavía estaba allí, y que el monstruo lo estaba persiguiendo y matando todo el camino, no había espacio para que él aliviará su ira, y no estaba dispuesto. Obtuvieron el talismán Wankumen. Originalmente, querían mostrar sus habilidades y tener su oportunidad en esta tierra peligrosa. Pero ahora, y mucho menos la oportunidad, incluso sus tesoros han caído aquí. ¿Qué debo hacer? Originalmente, con la ayuda de tales tesoros, era majestuoso en la secta. Incluso si era un compañero de secta del mismo rango, no era su oponente, y había sido pisoteado bajo sus pies todo el tiempo. Pero ahora, regresando a la secta sería extremadamente miserable. En este momento, el Wankumen apareció al frente y no quería irse de aquí, pero la bestia incomparablemente feroz detrás de él era asesina y finalmente se sumergió en el Wankumen para salvar su vida. El monstruo se paró frente a la puerta de Wankabe y se detuvo. Justo cuando los dientes de Lin Fan estaban a punto de romperse, el Tianhekin Din, que había estado luchando, de repente se calmó. Din, el maestro que estás siguiendo es demasiado débil, incluso tú no puedes protegerlo. Solo siguiéndome es tu destino final. Se dijo a sí mismo Lin Fan, aunque no mató a Etu, pero en comparación con el rey Din de Tianhe, este Din es más importante. Luego miró la situación a su alrededor y luego miró su herida sangrante, colocó directamente el Tianhekin Din en su hombro y corrió a lo lejos. En un instante, la escena quedó extremadamente tranquila, dejando solo pozos profundos, que representan una batalla que tuvo lugar aquí. Lin Fan no tardó mucho en llevar el gran caldero de regreso de la misma manera. Se olvidó de una cosa importante, es decir, la escena no se limpió. Cuando llegué a los dos tipos que fueron perforados por Wang Jian, busqué y encontré dos anillos de almacenamiento, que fueron confiscados hábilmente. Cuando estaba a punto de irme, pensé en la mujer a la que le perforaron los senos. Mirando alrededor. Se descubrió que la mujer estaba escalando en la distancia, como si supiera que todos sus hermanos estaban muertos, y ella continuó quedándose aquí, y su destino final era solo un callejón sin salida. Un fume y siguió arrastrándose hacia el frente, y la sangre siguió saliendo del cofre perforado, y una línea de sangre se dibujó directamente en el suelo. Oye. En este momento, una voz salió de su oído, y el cerebro de Anfume y de repente se quedó extremadamente en blanco. Originalmente, después de ver a ese tipo, después de llevarse el Tianhe Kindin de su hermano, pensó que podría sobrevivir, pero no lo hizo. No esperes esto. El chico incluso volvió a la mitad. Déjame ir, soy una mujer, no tengo espacio para resistir, por favor, déjame valerme por mí misma aquí, gritó Anfume, ya tenía miedo, en su opinión, frente a sus ojos. Chico simplemente no es humano. Realmente demasiado fuerte. Incluso los hermanos no lo mataron. Y ella solo puede rogar a la otra parte que la deje ir y la deje valerse por sí misma aquí, pero este es un lugar peligroso y existirá cualquier posibilidad. Mientras ella esté viva, puede haber una posibilidad de aparecer. En realidad, eres bastante hermosa, dijo Lin Fan mientras miraba a la otra parte. Anfume y se quedó atónita por un momento, como si no entendiera lo que la otra parte quería decir con estas palabras, y luego reaccionó repentinamente, sintiendo que su vitalidad había llegado. Sí, sí, solo estaba gravemente herido. Si estás dispuesto a salvarme, estoy dispuesto a servirte. Realmente, esta es la primera vez para mí. Mi padre es el anciano de la secta Dios del Mar. Lin Fan se puso en cuclillas, como si fuera después de pensar mucho, preguntó. En realidad, soy un discípulo de la secta Rizao, ¿qué piensa sobre la gente de la secta Iyanua? El hermoso rostro de Anfume y siempre estaba lleno de miedo. Y en este momento, dijo apresuradamente. Gente de la secta Iyanua. Es un cerdo, es una hormiga, nuestra secta del Dios del Mar limpió a la gente de la secta Iyanua en nuestro territorio local hace más de cien años, decapitándolos todos, y todas las mujeres fueron brutalmente torturadas hasta la muerte, y todos los hombres fueron decapitados. Giró la cabeza, se desgarró y sacó el alma. Oh, es así. Lin Fan no tenía expresión, luego se levantó, extendió la mano y miró en silencio. Gracias. Anfume y finalmente respiró aliviada cuando vio la mano extendida, y luego levantó la mano con dificultad, queriendo dejar que la otra parte lo ayudara a levantarse. De repente, las cosas salieron mal. ¿Qué estás haciendo? Anfume y parecía aterrorizada, como si no entendiera lo que la otra parte iba a hacer. Lin Fan agarró el brazo de Anfume, se quitó el anillo de almacenamiento de su dedo y luego arrojó directamente a la persona a la distancia, hizo un puño con la mano derecha y se lo puso en la cintura para recuperar el aliento. No, no puedes matarme, soy la hija del anciano de la secta dios del mar. Déjate sentir la técnica de boxeo que creé, el golpe de explosión de fuegos artificiales, gritó Lin Fan, y golpeó con un majestuoso ki y estalló violentamente, golpeando directamente a la hermosa figura que cayó del cielo en la distancia. Luego cargó directamente al Tianhe Kinting sobre sus hombros, le dio la espalda y caminó hacia la distancia. Tus fuegos artificiales no pueden atraerme. ¡Bang! Las flores de sangre tiñeron el cielo de rojo, trayendo un escenario diferente a este lugar gris y peligroso. Capítulo 154 Ahora soy lo suficientemente fuerte, primera actualización, fuera de la puerta de las 10.000 cuevas. Ectu estaba sin aliento y su rostro estaba conmocionado, no esperaba que su base de cultivo de octavo nivel fuera forzada a salir del lugar peligroso por alguien. No solo ha dañado a varios hermanos y hermanas menores, sino que incluso su propio apoyo, el rey Ding de Tianhe, fue arrebatado por otros. Maldita sea arrodillándose en el suelo con ambas rodillas, sus puños golpearon el suelo, su expresión era extremadamente feroz, miró a su alrededor, aquí era donde él y sus subalternos entraron antes, pero ahora él es el único que salió. Le quitaron todas sus pertenencias, excepto su cultivo, y una vez que regresó antes de la liberación, su futuro en la vida era desesperado. La mente contactó a Tianhe Wangidin, pero fue aislada por una fuerza invisible y no hubo respuesta. Ectu se arrepintió y rugió hacia el cielo. ¿Por qué soy tan estúpido como para poner todos los tesoros en el caldero del rey Tianhe? ¿Por qué no ponerlos en el anillo de almacenamiento? Si están en el anillo de almacenamiento, no serán robados. El ki turbulento de la tierra fue inhalado directamente en el cuerpo, restaurando el ki perdido punto de pie frente a la puerta de piedra, quise abrir la puerta de piedra, pero la puerta de piedra no se movió. Sabía que sería inútil incluso quedarse aquí. Hay muchas puertas de 10.000 cuevas, y la entrada no es la única. Jaja, sí, este bebé es realmente bueno. Lin Fan miró al rey Tianhe Ding frente a él, y estaba de buen humor. Después de todo, la cosecha fue tan rica. Vio el poder de este rey Tianhe. Ding, y de hecho era poderoso. Muy, incluso el monstruo no puede soportarlo. Después de que ese tipo no tenía el caldero del rey Tianhe, el monstruo lo golpeó instantáneamente hasta convertirlo en un tonto. Déjame reconocer al maestro nuevamente. El interior del Tianhe King Ding es un vacío, y en ese espacio vacío, hay una formación que emite luz, y al mismo tiempo se transmite un sentido espiritual, que obviamente está formado. Con ese Etú contacto, pero esta puerta de 10.000 cuevas está peligrosamente aislada de todo, incluso el aire de la tierra está cortado. No importa cómo Etú contactó a Tianhe Wang Ding, fue inútil. Avísame, serás mío. A partir de ahora Lin Fan extendió los dedos, agarró la formación con un golpe y borró la huella mental al mismo tiempo. Etú, que estaba afuera, se sorprendió de repente y brotó una bocanada de sangre, le quitaron el Tianhe King Ding y su marca también se borró. Cuando sintió todo esto, Etú quiso golpear su cabeza contra esta puerta de piedra, el camino del cielo era injusto, ¿por qué lo trató con tanta crueldad? Hay un tesoro después de aceptar el Tianhe King Ding, sintió que había muchas cosas flotando dentro del Tianhe King Ding, y también había olor a hierbas medicinales. No puedo esperar. Originalmente, quería renunciar al talismán y obtener este tesoro, pero cuando vio lo que existía dentro del Tianhe King Ding, se sorprendió. Allí flotaba un talismán, este es el talismán clave de los Wang Kumen. Además, hay muchas píldoras medicinales alrededor del talismán, cada píldora medicinal no es simple, el poder medicinal es majestuoso, como un vasto océano, enredado con píldoras medicinales, galopando sin cesar. Hice una fortuna. Los ojos del infán se abrieron, de repente sintió que estaba viviendo para sí mismo. Cuando estaba en la secta, era muy pobre. Después de la secta, era tan fácil conseguirlo. Con un gran movimiento, reclutó directamente toda la riqueza aquí y la puso en el anillo de almacenamiento. Pero el talismán actual lo hizo sentir más curioso. Los tres talismanes flotaban frente a él, como si los estuvieran tirando. Con un golpe, se juntaron. Las líneas en los talismanes emanaban una luz extraña. Cuando la luz de las líneas estaba listo para venir durante el gran ciclo, se desconectó en la esquina que faltaba. Parece que hay un total de cuatro talismanes, y ya tengo tres de ellos. Mientras obtenga el último, puedo entender lo maravilloso que es este talismán. Está bien, ahora estoy en el cuarto nivel de Argan, y quiero elevar mi cultivo al sexto e incluso al séptimo nivel de Argan en esta tierra peligrosa. Lo primero que hago después de regresar a la secta es aplastar todo. Esos chicos. La herida aún sangraba, por lo que se apuñaló directamente, eructó en un instante y resucitó diez segundos después. Tomando el reiding de Tiane en el cuerpo, y con la ayuda de tales tesoros, me temo que podré reprimir al tipo en el séptimo nivel del reino astral de la tierra con su revés. Y este Tiane Quindin es realmente poderoso, pero ese Etu es un poco un alarde. El cuerpo apagado tiene aproximadamente siete u ocho capas. Si realmente tuviera el poder del noveno nivel de extinción del cuerpo, entonces la bestia monstruosa habría sido reprimida hasta la muerte por Jian Shu y hace mucho tiempo, ¿cómo podría soportarlo? Al mismo tiempo, el peso de 3 Rivers and 5 Seas debe ser pesado. Incluso si Etu está en el octavo nivel de Argan Realm, no puede manejar los llamados 3 Rivers and 5 Seas. Me temo que incluso Ban Jian puede aplastarlo hasta la muerte. Parece que en este mundo, la arrogancia todavía tiene que ser jactada, después de todo, puede aumentar el valor de uno mismo. La riqueza en la tierra peligrosa es realmente asombrosa, pero para él, lo que es aún más sorprendente son los enormes puntos. Tres días después. Lin Fan llevó al Tianhe Qing Ding todo el camino para matar, y cuando se encontró con un grupo de monstruos, invocó directamente al Tianhe Qing Ding. Incluso Tianhe Wang Ding ha desarrollado una variedad de métodos de lucha por él. Por ejemplo, agarrando el caldero con una mano y golpeándolo directamente, la fuerza formada por esto es aún mayor. En los últimos tres días, la decapitación se llevó a cabo día y noche. Para los monstruos, lo más aterrador de esta vida es lo que sucedió en estos tres días. Un ser humano, sosteniendo un gran caldero, va y mata donde quiera que vaya, incluso su rey es aplastado hasta la muerte por este ser humano, y estos pequeños seguidores, naturalmente, tienen que ser enterrados con su líder. Lin Fan revisó los puntos, sus ojos estaban atónitos y de repente se echó a reír. La risa fue rampante. Créditos. 101.200. Esta es una gran cantidad de puntos, y también es la riqueza que ha ganado al decapitar y decapitar a un número desconocido de monstruos en los últimos tres días. No hay necesidad de actualizar Sword Transformation ahora. La primera capa no morirá, pero la segunda capa definitivamente morirá. Si continúas mejorando, no hay necesidad de esto. La sangre violenta y la locura son dos habilidades poderosas y duras que comenzaron por sí solas. Es una pena. No se pueden deducir por sí mismas. Lástima. Ley celestial de los siete dioses y gran arte celestial del dragón impresionante, dudaba cuál actualizar, pero esta vacilación solo duró unos segundos y luego desapareció. ¿En qué estás pensando? Hay innumerables monstruos y bestias en estas diez mil puertas de la cueva, y hay tantos puntos como quieras. Si no tienes suficientes puntos, sigue matándolos. Características de consume 90,000 puntos. Gran arte celestial impresionante del dragón, dos piso. Nueve cielos altísimos del dragón, impulso principal de ki astral, impulso de fuerza, impulso explosivo, huella de mano grande impactante de dragón, cuerpo de dragón. La segunda capa de Jinglong Tiangon solo consume 90,000 puntos, lo que parece ser un poco más débil que Sword Transformation, pero esta función es muy emocionante y ha desarrollado varias funciones que no están disponibles en la primera capa. El ki astral en el cuerpo continúa creciendo, y es aún más aterrador que antes. Es posible que Mojinkze haya cultivado el gran arte celestial impresionante del dragón al segundo nivel en el sexto nivel de Argan, y él mismo elevó la técnica al segundo nivel en el cuarto nivel de Argan. Su propio trasfondo no es necesariamente peor. Que el de Mojinkze. ¿Cuánto, tal vez más fuerte? Tal vez este sea el trasfondo de su salto de rana decapitando a los fuertes, acumulando constantemente el trasfondo, y cuando alcanza el estado máximo, estalló en un momento y entró en un reino superior. Gan ki es un tipo de energía, y el cuerpo es el contenedor. Cuanto más grande es el contenedor, más abundante es la información acumulada. Sacó la riqueza de Etu y varios de sus hermanos menores y directamente comenzó a elegir las hierbas medicinales, especialmente este Etu es una base de cultivo de octavo nivel de Argan. La riqueza también es asombrosa. Entre ellos, los de grado medio y el grado inferior hay varias pastillas. Después de tragarlo todo, el poder medicinal se emotinó por completo en el cuerpo y la piel del cuerpo no se abrió. Cada vez que se abría un agujero, había tendones de color sangre en la carne roja, como tentáculos, abriendo la brecha. Y reparándolo continuamente. Las extremidades y los huesos, incluso una sola célula, están llenos de gan ki. Las píldoras medicinales que Etu ha acumulado probablemente estén preparadas para que él atraviese el noveno nivel del gánster de la tierra, pero usó el Tianekindin para matar al enemigo, ignorando su propia acumulación, incluso si logró atravesar el noveno nivel del gánster. Gánster de la tierra, conoció a Junio Wu. Estas personas con antecedentes ricos, me temo que también son existencias que pueden ser aplastadas con un dedo. Esto es como una persona de la misma edad, pero uno es flaco y el otro es extremadamente fuerte. Me temo que la persona extremadamente fuerte puede convertir a la persona flaca en una bola de pastel de carne con un solo golpe. Sin embargo, Tianekindin es una fuerza externa, que puede dar al débil la falsa ilusión de que es fuerte, pero después de perder estas fuerzas externas, es tan débil como una hormiga. La riqueza que se raspa se consume básicamente, se mejora la técnica de cultivo y el fondo es suficiente. Haz clic en el signo más para mejorar tu cultivo. Consume 4 millones puntos de penitencia. Cultivo. El quinto nivel del reino astral. AUGE En este momento, un sonido rugiente salió del cuerpo de Lin Fan, y la información acumulada se disipó instantáneamente y se convirtió en una pequeña luz de estrella, que se fusionó con cada célula y cada hueso del cuerpo. Las células continúan dividiéndose y expandiéndose, y son varias veces más grandes que antes, es decir, su propio contenedor se ha vuelto aún más grande. Es realmente lo suficientemente bueno. Lin Fan abrió los ojos y sintió que su fuerza aumentaba nuevamente. Después de tomar tantas píldoras a nivel de la tierra, más la base brindada por la mejora de la práctica, en realidad se consumió así. Todas las píldoras de alto nivel están agotadas, y las píldoras restantes de nivel humano y nivel shuan no son muy útiles para mí. Algunos de los ejercicios que he raspado no están en línea con mi propio camino, por lo que no hay necesidad. Desperdiciar puntos para mejorar, esta vez tengo que hacerlo bien. Solo raspe la pastilla de medicina. Rugido En este momento, un monstruo vio al humano allí, y de repente rugió, su enorme cuerpo era como una colina, arrasando. King Kong Rhinoceros Lin Fan levantó los ojos ligeramente y miró. El King Kong Rhinoceros en el séptimo nivel de Argan tiene la piel de todo el cuerpo como el acero, pero es más dura que el acero. Incluso si es una roca de mil cuevas, bajo su impacto, será como Tozu, y se romperá en un instante. Está bien, probemos mi fuerza actual contigo, Lin Fan se puso de pie sin moverse. Rugido Rugió King Kong Rhinoceros Y el enorme cuerpo apareció frente a Lin Fan, con los cascos levantados, rodó directamente hacia Lin Fan. Poderosos, esos cascos parecieron romper el vacío, y los enormes cascos de hierro cayeron, con un poder que aplastó todo en pedazos. Lin Fan extendió sus cinco dedos y luego formó un puño. El ki en su cuerpo hirvió por completo. Con un gruñido bajo, golpeó y chocó con el casco de hierro. Auge Un gran rugido resonó a través del mundo. King Kong Rhinoceros originalmente quería aplastar a este ser humano en carne y hueso, pero de repente, sintió una gran fuerza proveniente de sus cascos y sacudió directamente su cuerpo. Auge Los cascos seguían rompiéndose, rompiéndose directamente, y la carne y la sangre salpicaban todo el suelo. El enorme cuerpo se estrelló contra el suelo, temblando constantemente, y sólo había un pensamiento antes de la muerte, este ser humano es tan fuerte. Lin Fan no pudo evitar reírse cuando miró al King Kong Rhinoceros que fue bombardeado por su propio golpe y su brazo cubierto con escamas de dragón. Este es el cuerpo del dragón, es lo suficientemente fuerte. Murmuró para sí mismo por un momento, luego agarró la cabeza del rinoceronte King Kong, arrastró su cuerpo y caminó hacia la distancia. Tengo un poco de hambre, y también tengo el Tianekindin, así que puedo tener una rica sopa de rinoceronte. Capítulo 155 Este tipo es un lunático Segundo Goyum El humo blanco se eleva y el aroma es fragante. Hay cuatro piedras en los pies cuadrados del Tianekindin, y debajo, la madera muerta arde con crujidos. Incluso hay madera seca en la tierra vacía y peligrosa de Wankumen. ¿Podría ser que solía haber flores, plantas y árboles aquí, o alguien lo colocó deliberadamente para agregar una sensación de falta de vida a este lugar? Dijo Lin Fan. Un poco desconcertado, pero tampoco podía entenderlo. No lo pienses, todas estas son cosas intrépidas. Aunque la carne del rinoceronte de King Kong es un poco dura, algunos no se pueden morder. Pero él es un hijo de una familia pobre. Después de todo, los niños de una familia pobre están a cargo de la casa desde temprano y nunca son muy exigentes con lo que comen. Comen lo que quieren. Este Tianekindin es de hecho un tesoro. Es un desperdicio dárselo a los Etu. Tiene su propia fuente de agua y sigue siendo agua refinada. Es simplemente la mejor agua para hacer una comida deliciosa. Puede mantener la delicia. De la carne lo más importante eso es, dulce. Cuando puso la carne del rinoceronte bajra, probó deliberadamente el sabor del agua y no tenía nada que decir. La carne caliente en el Tianekindin hervía y el aroma flotaba en la nariz. Luego sacó rápidamente algunos condimentos, puso algunas cebollas verdes y luego puso algunos pimientos para eliminar el olor a pescado. La comida y los condimentos de Januazong todavía son muy ricos, y los hay de todo tipo, como en su propia tierra, e incluso si quiere venir, es Januazong donde pertenece a Waxia en la tierra. Después de todo, este condimento, comida, etc., realmente lo parece. Graznido en este momento, Lin Fan vio una rana colorida del tamaño de una palma, de pie sobre una roca en la distancia, sacando la lengua, dudando durante mucho tiempo y finalmente saltando hacia él. Curandero. La llamada llegó de nuevo. Su propia fuerza se hizo más fuerte y estaba de un humor muy feliz. Le dijo a la rana. ¿Quieres comerlo también? Cuac. La rana parecía entender las palabras de la gente, seguía asintiendo con la cabeza y saltaba varias veces en el mismo lugar. Lin Fan estaba un poco avergonzado, y luego sus ojos se iluminaron, en realidad, quiero comerte más. La rana no pareció entender lo que esto significaba, pero de repente, una mano la cubrió directamente y luego la agarró. En su mano. No esperaba que hubiera ranas aquí. Pon esto y hiervelo, tal vez hará que la sopa sea más deliciosa, se dijo Lin Fan, sosteniendo la rana en su mano. Y cuando la rana escuchó esto, sus cuatro garras siguieron luchando, como si hubiera escuchado algo aterrador. No. Sin dudarlo, Lin Fan arrojó la rana a la olla, y la rana en el aire de repente maldijo cuando vio el agua hirviendo. Bestia. Pero tan pronto como salieron las palabras, se callaron de nuevo. Lin Fan estaba atónito, ¿alguien habló? Pero después de una mirada cuidadosa a la situación circundante, no se encontraron criaturas, y sacudió la cabeza, tal vez porque había matado demasiado, lo que lo puso demasiado nervioso. Parece que tengo que darme una espada y relajarme, pero esperemos a que esté lista esta olla de delicias. Bueno, ¿todavía quieres correr? Lin Fan vio que la rana cayó en el Tianekindin, pero todavía quería saltar. ¿Cómo podría permitir que se fuera? Saca la sartén y dale palmaditas directamente. No. Tan pronto como la rana saltó, una olla lo golpeó nuevamente en la olla y estaba mareado y mareado. Maldita sea, este tipo realmente quiere comerme Frog maldijo en su corazón y saltó de nuevo. Explosión con un sonido nítido, fue devuelto. Lin Fan se paró frente a Tianekindin, la sartén en su mano había estado ganando impulso durante mucho tiempo, como un topo, siempre que se atreviera a salir, lo devolvería. Sin embargo, este lugar es realmente un lugar peligroso, incluso una rana puede soportarlo en una olla hirviendo durante tanto tiempo, lo cual es bastante bueno. Pero todas las cosas en el mundo, por más fuerte que sea, la esencia no cambiará, es decir, mientras sea un animal, puede entrar. Si saltas de nuevo, si no hubiera visto vivo, la carne sería deliciosa y te habría matado con una espada, Lin Fan señaló a la rana dentro del Tianekindin. La rana también sintió que no podía saltar, nadó en el agua e incluso se zambulló, pero para la rana, era una expresión aturdida. ¿Quién es este ser humano, que incluso está dispuesto a cocinar algo que ha sido refinado y poseía tesoros mágicos que son mágicamente utilizados por los dioses, que está pensando este cerebro, es un tonto? ¿Peligroso, demasiado peligroso? Si le haces saber que puede hablar, definitivamente tendrá mala suerte. Pero ahora en esta situación, es obvio que no puede correr. Al final, el corazón de la rana está horizontal y su cuerpo cambia directamente. ¿Cuál es la situación? En este momento, Lin Fan sintió el cambio en Tianekindin, y se puso alerta por un tiempo. De repente, una enorme rana voló directamente desde Tianekindin, y también pateó Tianekindin. Volteada. Lin Fan miró la sopa que rodaba por el suelo. Estaba deliciosa. La ira se precipitó en su corazón. Rugió mientras miraba a la rana saltando en la distancia. Estás desperdiciando mi comida, te voy a pelar y hacer una rana escaldada. Sin decirle una palabra, inmediatamente se llevó el Tianekindin y rápidamente persiguió a la colorida rana como una colina. Frog miró y descubrió que el humano estaba muy cerca de él, y su mente explotó, y aceleró su velocidad. Había visto muchos humanos, pero este humano era el más estúpido que había visto. El cuerpo de Lin Fan se convirtió en un rayo de luz y lo persiguió, pero no esperaba que una rana fuera enorme, y no había ningún registro en los clásicos de la secta, obviamente era un elemento especial. En este momento, solo hay un pensamiento en su mente, es decir, este tipo debe ser atrapado. Sin embargo, esta colorida rana saltó lo suficientemente rápido, saltando hacia abajo, incluso a varias millas de distancia, de hecho fue lo suficientemente anormal. Para la rana, este humano nunca lo alcanzará y, al mismo tiempo, en este lugar peligroso, no puede recuperar su ki y solo puede tragar píldoras medicinales. Despreciaba tanto a este ser humano que incluso quería comérselo. Qué pobre debe ser, me temo que este Tianekindin era solo un tesoro que obtuvo por casualidad. Persíguelo, deja que lo persigas, después de cierto nivel, sabrás lo estúpido que es perseguirme. Después de un día y una noche. Detente por mí, te voy a matar a marchetazos. Linfan lo persiguió, su rugido explotó como un trueno. Frog estaba atónito. ¿De dónde salió este tipo? Lo persiguió todo el día y la noche sin darle oportunidad de descansar. Abominable, realmente abominable. Le prometí a mi nuera que no mataría a nadie en el futuro, ¿o crees que puedes vivir hasta el día de hoy? Es solo esta situación, cuanto más lo pienso, más me enojo. Al final, la rana decide que quiere darle una lección a este humano y hacerle saber que no es fácil meterse con esta rana. Linfan siguió persiguiéndolo. De repente, la rana se detuvo y vio que el otro lado abría la boca abruptamente, como si su lengua hubiera atravesado el espacio y apareció frente a él en un abrir y cerrar de ojos. H.M.P.H., cortejando a la muerte Linfan instantáneamente encendió su locura, agarró la mano gigante y agarró la lengua en su mano. La rana se burló una y otra vez, sin saber si vivir o morir, se atrevió a rascarme la lengua y verme rodar, pero de repente, vino una fuerza enorme, y su enorme cuerpo voló hacia el humano. ¿Cómo es posible, cómo puede este humano tener un poder tan grande? La rana en el aire se sorprendió y, con un rugido, su cuerpo rodó directamente frente al humano. Linfan agarró su lengua en su mano y una sartén en la otra, y la golpeó en la cabeza de esta enorme y colorida rana. La sartén en Bang Bang instantáneamente se convirtió en un fantasma, rugió hacia abajo y los ojos de la rana se dispararon directamente con estrellas doradas, casi desmayándose. ¿Cómo puede ser tan fuerte, cómo puede ser tan fuerte cuando claramente está en el quinto nivel de cultivo? Rana rugió en su corazón, incluso con incredulidad, si continuaba así, realmente lo matarían a tiros. Héroe, perdona tu vida. Héroe, perdona tu vida. Deja de disparar, admito la derrota. Frog no pudo soportarlo más, escupió palabras humanas y suplicó misericordia directamente. La foto de Linfan era genial, pero de repente, cuando se dio cuenta de que la rana podía hablar palabras humanas, se quedó atónito. La sartén en su mano se detuvo repentinamente en el aire, como si no pudiera creer que esta pequeña rana. Hablar. Capítulo 156 ¿Por qué lloras y aullas? Capítulo 3 ¿Qué eres? Los monstruos que pueden hablar son todos monstruos celestiales sobre el nivel del suelo y alcanzan el nivel celestial. Ahora una rana tan débil puede realmente ¿Qué demonios está pasando? Aquí. No soy nada, el héroe soltó mi lengua primero, te lo diré en un tamaño pequeño, rana no esperaba que este humano fuera tan fuerte, y no tenía espacio para defenderse, incluso si deja que la otra parte siga disparando, es posible que su cabeza explote. Un poder tan despiadado, nunca antes visto. No esperaba que esta vez fuera torpe, y la otra parte miró hacia el quinto nivel del suelo, pero no esperaba que el fuerte fuera un poco aterrador. Linfan soltó su lengua grasienta y no tenía miedo de que la otra parte se escapara, si realmente tuviera la capacidad de escapar, no sería perseguido por sí mismo todo el día y la noche. La rana de repente se redujo de tamaño, y antes de que pudiera respirar aliviado, Linfan lo atrapó. Dime, ¿qué diablos eres? Si no puedes darme una explicación satisfactoria, no me importa enviarte al cielo, dijo Linfan, estas diez mil cuevas son realmente increíbles. No solo hay muchos monstruos, pero hay incluso uno como este. Una rana débil puede hablar palabras humanas, que es un derecho que solo pueden poseer los demonios celestiales. Frog no esperaba que este ser humano fuera tan grosero y se tratara así, pero ahora que su vida está en manos de otros, no hay nada que pueda hacer. No soy algo, mi nombre es Froggot, es el monstruo local aquí, debido a una coincidencia, por error me di cuenta de un elixir y pude hablar más tarde, dijo Frog, pero la voz simplemente cayó, pero era un mango la espada afilada descansaba sobre su cuello. Resultó ser esto. Pensé que eras una criatura dotada. Dado que ese es el caso, solo puedo matarte, hervir la olla nuevamente y hacer una comida deliciosa, dijo Linfan. Cuando la rana lo escuchó, todo su cuerpo tembló por un momento, luego sus ojos quedaron atónitos y exclamó. ¿Taiwan Hian, es esta la espada del emperador? Linfan miró a la rana, jeje, todavía tengo algo de vista. Por supuesto, soy un dios rana, lo sé todo y lo sé todo. Esta espada del emperador es un tesoro transmitido desde hace mucho tiempo. No esperaba que fueras así. Los seres humanos tienen tanta oportunidad de obtener esta espada emperadora, pero es una pena, si puedes tener la espada emperadora de la tierra y la espada emperadora humana, entonces el poder de esta erupción es estremecedor, incluso los fantasmas y los dioses tienen que retirarse. Pero. No te preocupes, mientras me dejes ir, ¿puedo darte consejos? De repente, antes de que terminaran las palabras, la voz de la rana se detuvo abruptamente. Linfan puso las tres espadas emperadoras en el suelo, vamos, continúa hablando, te daré un buen rato después de hablar. Frog estaba atónito, no esperaba que este tipo reuniera las tres espadas emperadoras, y luego la conversación cambió, es increíble. Es increíble, incluso las tres espadas emperadoras se han reunido, pero es una pena, si puedes aprender la formación de transformación de la espada, puedes ejercer el poder de las tres espadas emperadoras, transformar tu mente libremente, y conviértete en el dios de la esgrima, pero eres muy afortunada, me encontré conmigo, lo sé, las palabras se detuvieron abruptamente, y la rana de repente sintió una intención de espada que emanaba de la otra parte, y esta intención de espada era exclusivo de la matriz de transformación de la espada. Vamos, sigue hablando. Después de hablar, te haré pasar un buen rato, Linfan quería ver cuánto tiempo soplaría la rana, pero poder saber sobre las tres espadas emperadoras es obviamente un poco capaz, eso es, Xiu para algunos bajos. El ladrón de ranas miró a Linfan y luego pensó por un momento. En realidad, estos no son los puntos principales. El punto es que originalmente solo había una espada de los tres emperadores. Se llamaba espada del emperador del cielo y la tierra. El tesoro de los fuertes. Más tarde, este tesoro se hizo añicos y se convirtió en la espada del emperador, la espada del emperador de la tierra y la espada del emperador humano. Mira estas espadas, hay varias ranuras de espada. Si puedes encontrar la gema fuente, fusionala en juntos, podremos combinar las tres espadas en una sola y convertirnos nuevamente en la espada dao del emperador del cielo y la tierra del tesoro que desafía al cielo. Si me dejas ir, te diré dónde están estas gemas originales, ¿qué te parece? Es un buen trato. Se acabó, preguntó Linfan. Linfan. Throg no sabía a qué se refería la otra parte, y luego asintió, se acabó. Linfan, es bueno decirlo, es hora de enviarte a la carretera, hasta ahora, no has dicho nada que haga me tentó, en cuanto a lo que es esto. La espada dao del emperador del cielo y la tierra es completamente basura, puede ser aplastada por otros, y atrévete a decir que es un tesoro, no puede entrar en los ojos. La luz de la espada entró, su garganta, y la rana asustada tembló. El héroe es misericordioso, tengo algo que decir, te diré la verdad, en realidad soy un hombre fuerte que desafió al cielo. Más tarde, alguien me aplastó y me infiltró en este lugar peligroso. Me tomó decenas de miles de años cambiar de una rana común a una rana con siete capas de tierra. Cuando la rana pensó en esto, su corazón se llenó de amargura. Si no le prometí a mi nuera que no mataría gente, ¿cómo podría ese tipo golpearme así? Lin Fan miró a la rana y sacudió la cabeza, tu rana es realmente basura, tomó decenas de miles de años para cultivar hasta el suelo. El séptimo nivel del reino astral realmente no es muy bueno. La rana respondió de inmediato. Héroe, no entiendes, la sangre de todas las cosas en el mundo es la existencia suprema, fui golpeado en el cuerpo de una rana sin sangre, sin sabiduría, ¡qué difícil es cultivar! Me tomó 10,000 años cultivar mi cuerpo cuando llegué a Ergan. Hasta ahora, he estado practicando durante 30,000 años. Aún así, mi línea de sangre todavía es baja y no hay absorción de Ganki. Ya soy muy rápido. Frog dijo esto, y su corazón estaba sangrando. ¡Qué miserable, qué triste! Lin Fan recogió la rana y la miró, todavía puedes cultivar durante decenas de miles de años así. Tu vida es realmente larga. Rana, no es que mi vida sea lo suficientemente larga, sino que mi espíritu es fuerte suficiente, incluso si está roto. Puedo sobrevivir durante mucho tiempo, mucho tiempo. Justo cuando Lin Fan estaba a punto de pensar qué hacer con la rana, una voz de repente vino del vacío. Es interesante, es realmente interesante, este anciano ha estado encerrado aquí durante miles de años, pero ni siquiera sabe que hay una rana que ha vivido durante 10,000 años. No entiendo muy bien de dónde vino la voz. Cuando la rana vio esta escena, se aterrorizó de inmediato. Cuando vio el lugar donde se erigieron los ocho monumentos de los sellos frente a él, se sorprendió. Corre, no esperaba que me persiguieras hasta el lugar donde los el viejo demonio fue sellado. Si no te vas, este viejo demonio usará la técnica de control del alma para controlarte. Es demasiado tarde. Una voz sombría salió del sello. Inmediatamente, una fuerza misteriosa e impredecible se transmitió desde los ocho sellos y entró directamente en la mente de Lin Fan. La rana vio esta escena y quiso escapar de aquí rápidamente. Está terminado, realmente está terminado. Los sellos de estos ocho monumentos de monstruos marinos se han reducido mucho en los últimos años. Este viejo monstruo puede transmitir energía. Aunque no está lejos, están demasiado cerca. Está en el rango de transmisión de potencia. Las olas traseras del río Yangtze empujaron las olas delanteras, y las olas delanteras murieron en la playa. Este viejo demonio nació decenas de miles de años después que él, y su fuerza era aún más fuerte que cuando estaba solo. Hace miles de años, vio la batalla que tuvo lugar en las diez mil cuevas, pero fue realmente trascendental. Más tarde, el dueño de las diez mil cuevas selló al viejo demonio aquí, dejando ocho sellos atrás. El monumento suprimió, y al mismo tiempo, abrió una grieta vacía y desapareció directamente aquí. Ja 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 ja. Después de esperar mucho tiempo, finalmente un humano puede entrar aquí. Has contribuido a la rana. El viejo demonio bajo el sello se rió salvajemente, y la monstruosa energía demoníaca se desbordó, como si se preparara para controlar a este ser humano. Después de eso, usó varias artes demoníacas misteriosas para romper el sello y reaparecer en el mundo. Fro tenía prisa y ya no sabía qué hacer, ya había visto el poder de esta técnica de control del alma y entró en el mar de seres humanos, me temo que ha sido controlado. Por ahora. Arruinado. Esta vez, realmente no puedo vivir más. Finalmente me cultivé hasta el séptimo nivel de Argan. Después de decenas de miles de años, atravesaré el reino de Tiangan y saldré de las diez mil cuevas. Parece que no hay posibilidad ahora. Solo puedo esperar a morir. Lin Fan se quedó allí y parpadeó, sintió un poder y quería invadir su alma y devorarla, pero el poder desapareció tan pronto como apareció. Al mismo tiempo, la risa arrogante del viejo demonio y el rugido temeroso de la rana salían de sus oídos, y también estaba un poco irritable. ¿Por qué lloras y aullas? Rana. Punto 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 el viejo demonio. Punto 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 capítulo 157. Esto es algo bueno, decapítalo, cuarto más no estás bajo control. Rana se llenó de alegría, como si no pudiera creerlo, y estalló. Un tonto es bendecido con un tonto, y él puede estar a salvo. ¿Qué dijiste? La voz de la rana se detuvo abruptamente, vio los ojos del humano llenos de intenciones asesinas, y de repente se estremeció de miedo. Perdóname, héroe, sé que estoy equivocado, por favor, perdóname. Imposible, imposible, ¿cómo puede ser inútil para ti la técnica de control del alma del anciano? El viejo demonio bajo el sello rugió enojado, sin creer en el mal. De nuevo fue una fuerza que estalló, enredando a Lin Fan en un instante. En las profundidades de su alma, esta fuerza se transformó en una pitón gigante que se tragó el cielo, abriendo su enorme boca, tratando de desgarrar el alma de Lin Fan. En un instante, este mordisco no mordió y se disipó en un instante. Una y otra vez, no volvía a intentarlo, pero para el viejo demonio, realmente no podía creer esta escena. La escena cayó en silencio por un tiempo. Cuando la rana vio el poder que el viejo demonio penetraba en el cuerpo humano, su corazón latía con nerviosismo, pero al comprobar que el ser humano no tenía nada en absoluto, no pudo evitar dar un suspiro de alivio. ¿Estás avergonzado? ¿Debería dejar que lo intentes de nuevo? Reaccionó Lin Fan, pero no esperaba encontrarse con alguien que quisiera controlarlo. Pero después del experimento, se sintió aliviado de que su alma resultara ser tan poderosa. Ya sea externo o interno, es tan poderoso que este beneficio eterno es realmente lo suficientemente fuerte. No sé cuándo esta lotería podrá volver a subir el nivel, realmente no es bueno ser bronce y plata todo el tiempo. El viejo demonio en la tierra sellada obviamente no esperaba volverse así. Viejo demonio, ¿cómo es eso? ¿Encontraste que tu técnica de control del alma es inútil para este ser humano y sientes que no tienes esperanza de romper el sello? Mientras estos ocho sellos sigan allí, estarás encarcelado durante al menos diez mil años. Pero después de diez mil años, creo que eres más débil que yo. Después de todo, este lugar aísla todo el poder. Ah, tú ni siquiera tienes astral ki, no puedes obtener subsidios, ¿cómo puedes mantener tu cuerpo monstruoso? Frox se rió, muy orgulloso, como si viera a alguien peor que él, este sentimiento es muy feliz. El viejo demonio en el sello no habló, como si las palabras de la rana ya hubieran tocado su dolor. ¿De qué te ríes? En este momento, Lim Phan sacudió la rana en su mano. Y la rana también reaccionó en este momento, todavía estaba en manos de este humano, y estaba muy triste en su corazón, héroe, estoy convencido por tu fuerza. De repente. La tierra sellada de repente vibró y una gran cantidad de energía demoníaca se extendió, formando una enorme mano negra directamente en el aire. Maldita sea, quiero que mueras, el viejo demonio en el sello rugió enojado, como si no pudiera soportar este agravio, y quisiera abofetear a esta persona y a una rana aquí. Cuando la rana vio esta escena, se sobresaltó de inmediato. Vamos, buen hombre, el cuerpo de este viejo demonio es una pitón negra fantasma. Aunque ha sido sellado, la energía demoníaca que se propaga también es extremadamente poderosa. Mano negra, es mucho más fuerte que yo. De la enorme energía demoníaca que emanaba del sello, una mano negra agitó la situación, y las cinco uñas eran incomparablemente negras, como cinco pitones negras. Maldito chico, ya que no puedes controlarte, déjame morir aquí. La fuerte energía demoníaca hirvió, dándole a la gente un poder aterrador, y los cinco dedos se sintieron tan gruesos como montañas, siempre y cuando fueran atrapados, incluso el el sol y la luna pueden ser aplastados. Buen hombre, este es el arte demoníaco de este viejo demonio. Se traga el cielo y se come la tierra. Si se toca, la sangre se drenará de todo el cuerpo y se convertirá en un cadáver en un instante. Frog vio esta mano negra demoníaca y gritó apresuradamente. Hace miles de años, había visto la fuerza de este viejo monstruo. Cuando lo agarró con una mano, el monstruo en las diez mil cuevas se convertiría en un cadáver en un instante. Si no fuera una pequeña rana, sería discreto envenenado. Cuerpo loco, sangre violenta, la ley celestial de los siete dioses se abrió instantáneamente. Cuando la rana vio al humano, su cuerpo se hizo más grande al instante y también gritó. Héroe, déjame ir y luchar bien contra este viejo demonio. Te animaré a un lado. Lin Fan agarró directamente a la rana en su izquierda. Mano, la maza de la mano derecha, no es necesario, cuando me deshaga de esta mano negra, si no dices nada útil, te cocinaré. Héroe, la rana no esperaba que lo hiciera. Ser así, y este humano todavía está vivo. Es bastante triste extrañarlo. Auge. La maza golpeó la mano negra y estalló un rugido. La fuerza es lo suficientemente fuerte, realmente es el viejo demonio. Pero el corazón de Lin Fan se condensó, si el maestro no hubiera refinado la maza, me temo que esta vez, se habría desgarrado. Y cuando los cinco dedos de la mano negra tocaron el suelo, una masa de energía demoníaca estalló violentamente, formando una feroz pitón negra, que atacó y mató directamente a Lin Fan. En este momento, Lin Fan levantó la mano izquierda y dejó que la rana se enfrentara a la pitón negra. Oye, hombre, no puedes hacer esto. Frog no esperaba que este humano luchara contra la pitón negra. ¿Cómo se atreve a dudar? Estiró su lengua, formando un círculo, golpeó alrededor de la pitón negra y luego se contrajo. Aplastando directamente a la pitón negra. La pitón se retorció en una fuerte aura demoníaca. Abominable, abominable. La energía demoníaca llena el cielo, cubriendo el cielo y el sol. El viejo demonio estaba furioso, y más energía demoníaca brotó del sello. Hombre honesto, es increíble. Parece que este viejo demonio te va a matar. Incluso estos demonios originales están dispuestos a mostrarse. La rana vio esta escena, y los ojos de la ranita estaban tan abiertos que casi sobresalían. En la mano negra, las pitones negras formadas por innumerables energías demoníacas rugieron furiosamente, y el aire comenzó a vibrar bajo el rugido de estas pitones negras. Tianhe Wang Ding, suprímeme, con un fuerte grito. El Tianhe Wang Ding agarrado emergió instantáneamente del cuerpo, flotando en el aire, el Dinkou se inclinó instantáneamente y el río Tao Tao se alejó. Mátalo hasta la muerte por Mi Lin Fan lo golpeó con la palma de la mano, y el grueso Gan Ki se convirtió en un dragón gigante y penetró directamente en el Tianhe Qing Ding. Después de obtener el astral Ki, Tianhe Wang Ding se volvió aún más violento. Cada gota de agua del río equivale a 7 u 8 niveles de extinción del cuerpo. Tantos ríos se mezclan entre sí, y el poder que brota es aún más aterrador. AUGE Cuando el agua del río cayó, esas pitones negras retorcieron sus cuerpos violentamente y se hicieron añicos en un instante. Bien bebé, este viejo demonio va a sufrir una gran pérdida hoy, déjalo ser arrogante, el héroe se cortó el brazo, no quieres que te dé algo útil, este viejo demonio tiene 10.000 años. Vieja pitón negra fantasma, con un linaje muy alto, y al mismo tiempo este brazo tiene al menos 1, 10, 000 del poder de este viejo demonio, y tengo una manera de refinar este brazo en un elixir, que te ayudará mucho a aumente tu fuerza. Dijo Rana incesantemente. Es como si no hubiera nada que él no pudiera hacer. Cuando Linzhan escuchó esto, se llenó de alegría al instante. Está bien, si sucede, te dejaré morir. Gracias, héroe, creo en ti, gritó Frog, finalmente llegó el momento de jugar. El viejo demonio en el sello rugió hacia el cielo. Ustedes dos, quiero que mueran. La formación de transformación de la espada. Rugió de inmediato, rodeada por 10.000 espadas, y la feroz intención de la espada se condensó detrás de Linzhan. Córtame. Boom. Miles de espadas volaron al unísono, elocuentemente, cayendo. Frog miró la escena frente a él y suspiró en su corazón. No esperaba volver a ver esta habilidad con la espada. Antes, sentía que esta habilidad con la espada era hermosa y genial. Pero pensando en la persona que creó esta habilidad con la espada, también entendió, esa persona, cada habilidad con la espada es muy hermosa. Los pensamientos se detuvieron, la mano negra del viejo demonio frente a él fue cortada en un instante, y siguió rodando por el suelo, como si todavía tuviera vitalidad. Héroe, suprime este brazo, gritó Frog, este tipo de batalla es realmente emocionante. Sin dudarlo, Linzhan estalló violentamente, reprimiendo la mano negra con tanta fuerza que no podía moverse, y ni siquiera podía convertirse en un demonio y volver al sello. En ese sello, estalló un rugido de resentimiento e ira. Espérame, se romperá todos los días, y este viejo será el primero en matarte. Oh. Capítulo 158 Héroe Me pellizcas, primera actualización, con una respuesta indiferente, tranquila y valiente, haciendo que el viejo demonio en el sello ruga enojado e incluso se sienta impotente como un puñetazo en el algodón. Ah, ah, ah. Soy un dios demonio de diez mil años. Mi cultivo está contra el cielo, y puedo cruzar los cielos y la tierra. Ahora estoy atrapado por un dragón y jugado por un camarón en el agua poco profunda es el día en que tu alma será bombeada. Oh. Este fuerte ki, era un sueño querer escapar. Jaja. Viejo demonio, ahora sabes lo poderoso que eres. Tu brazo ha sido cortado, y una diezmilésima parte de tu poder se ha perdido. En esta puerta de diez mil cuevas que sella todo poder, veo cómo te recuperas, tú ves simplemente acelerando su propio tiempo de muerte. Frox se rió, al ver a alguien peor que él, estaba muy emocionado. Tan pronto como cayeron las palabras, descubrió que venía una gran fuerza y de repente suplicó misericordia. Perdona tu vida. No hagas marcas de tinta, ¿cómo se puede convertir este brazo en un elixir? Linzhan agarró el rana en su mano y preguntó. Esta rana, era muy curiosa, sabía mucho, y parecía mirarla bien, recuerda, solo tienes una oportunidad, si te atreves a mentirme, incluso si eres una rana que ha vivido durante decenas de miles de años, también te pelaré y te guisaré. La rana estaba avergonzada y enojada, ¿qué diablos está pasando con este ser humano? Ha demostrado tal riqueza de talento y conocimiento. Debe ser respetuoso consigo mismo, tratarse con todo tipo de respeto, tal vez si esta de buen humor le dé un poco de bien a este ser humano. Pero ahora este ser humano se ha estado aferrando a sí mismo, pelándose y guisándose a cada paso, lo cual es realmente desvergonzado. Aunque te hayas convertido en una rana, no te avergüences. Héroe, nunca te mentiré, pero debes prometerme que mientras refina el brazo de este demonio de diez mil años en una píldora medicinal, me dejarás ir. La rana habló sobre las condiciones. Para este ser humano, fue un malentendido, pensar que la base de cultivo era más baja que la suya y que podía manejarla a voluntad, pero no esperaba que otros la manejaran arbitrariamente. Esto es simplemente una especie de humillación. Diez mil años de conocimiento han vivido en el perro. Justo en este momento, el jefe de ojos pequeños de la rana pareció ver algo terrible. El humano de repente sacó el caldero del rey Tianhe, sacó la espada Taiwan e incluso tenía una pila de ingredientes. ¿Qué está haciendo? Buen hombre, si tienes algo que decir, ¿qué haces? Rana estaba ansiosa, siempre se sentía un poco mal, como si algo terrible estuviera por suceder. Lin Fan tomó la espada e hizo un gesto sobre el cuerpo de la rana con una expresión tranquila. Nada, veamos donde el cuchillo no dañará la carne. Comparando la comida con las hierbas medicinales, todavía elijo la comida. ¿Tipo de comida? Se llama rana toro de olla seca, que es muy deliciosa. Oye. Una risa sombría llegó a los oídos de la rana. La rana sintió que se había encontrado con el ser humano más aterrador del mundo, y luego luchó, wow wow gritó. Perdona tu vida, el héroe, lo tomaré, lo refinaré, no me mates. Entonces date prisa, ¿cuál es la tinta? Lin Fan sacudió la rana en su mano, haciendo la cabeza de la otra parte mareada. Fro quiere luchar contra este ser humano, pero su fuerza no es tan buena como la de los demás. Al final, tal vez pueda ser asesinado con un cuchillo al azar, y hay una esperanza infinita en la vida. Nuera espérame, definitivamente volveré a buscarte. Curandero. Hubo una llamada de tambor, y las mejillas se abultaron, y luego se abrió la boca de la rana, y un pequeño trípode salió en círculos, haciéndose gradualmente más grande en el aire. Eres bueno. Fro está orgulloso, esto es natural, este es el Danwomuangidin, lo encontré en un reino secreto en la peligrosa tierra de Wankau, incluso si es una medicina celestial, ¿puede ser refinada? De repente parece que pensando de algo, la rana mantuvo la boca cerrada, un poco nervioso en su corazón, y volvió a abrir la boca, y varios dragones de fuego cian salieron en círculos, enredando el trípode de la medicina y arrojando llamas. Héroe, pon este brazo en el caldero de la medicina y déjame refinar una píldora de primer nivel para ti, gritó Frog. Sin dudarlo, Lin Fan manipuló el ki y colocó el brazo directamente en el caldero de medicina. Estaba muy interesado en este caldero de medicina, y estaba aún más interesado en esta llama. Especialmente en esta llama, hay un aura que quema todo, obviamente no es un tesoro ordinario. Esta rana ha estado en peligro durante decenas de miles de años en Wankau, y definitivamente es imposible sin cosas buenas, pero durante tanto tiempo, la base de cultivo es lo suficientemente débil. Quizás esta rana no mintió, la línea de sangre es de hecho un factor de cultivo muy importante. Las ranas ordinarias, pero pueden cultivarse hasta el reino de la séptima capa de la tierra, son realmente aterradoras. El brazo de Wanian Neter Black Python ya no fue suprimido por el ki, y continuó bombardeando al Pilafire Wokindin. Bastardo, es un bastardo, rugió enojado el viejo demonio de Wanian. Este hombre, una rana, estaba refinando su brazo frente a él, y solo podía mirar, pero no podía hacer nada. Aunque el sello está debilitado, la energía demoníaca que acaba de extenderse ya está en su límite, pero todavía no es el oponente a este ser humano. Si la energía demoníaca se extiende, solo permitirá que la otra parte se mate y se debilite. ¡Ja ja, viejo demonio, ven de nuevo si tienes la habilidad, refinaré tanto como vengas! El cuerpo de la pitón negra fantasma es un gran complemento, especialmente una pitón negra fantasma de 10.000 años como tú. Si puedes refinar todo, superará el cielo. La existencia de las píldoras de nivel. Bofetada. Lin Fang le dio una palmada a la rana en la cabeza, refinar para mí, ¡qué tontería! La cabeza de Fogg se contrajo y asintió una y otra vez, héroe, perdona tu vida, lo sé, pero todavía faltan algunos elixires, no sé, héroe, no me mires fijamente, lo tengo. Originalmente, no quería desperdiciar mi elixir, pero cuando lo vi. Cuando el humano lo miró, su corazón latió con fuerza. Terrible, realmente aterrador. ¿Qué clase de ladrón encontró? Abriendo su boca nuevamente, varias medicinas espirituales flotaron, una de ellas era como una flor de hielo, después de que apareció, el aire pareció congelarse. Este es el cristal de la tierra del espíritu de hielo. No esperaba que esta rana fuera tan rica. Parece que después de este incidente, está muy ocupado. Hice Spirit Art Cristal es un elixir que crece bajo tierra. Se basa en el poder del frío subterráneo. Una pieza en diez años y tres piezas en cien años entran en la etapa de madurez. Este tipo de hierba espiritual sólo se puede poseer en extremo. Sur y el extremo norte es un gran descubrimiento que haya tal elixir en el lugar peligroso. Varios dragones de fuego seguían arrojando llamas, y el trípode de medicina también zumbaba. Dan Chen la rana rugió, y el dragón de fuego envuelto alrededor del caldero de medicina explotó violentamente, formando un mar de fuego, envolviendo el caldero de medicina y luego disipándose gradualmente, como si fuera absorbido por el caldero de medicina. Una pastilla salió flotando. Lin Fan lo agarró directamente y lo miró con cuidado. Todo el cuerpo de esta píldora medicinal estaba completamente negro, pero había varias líneas plateadas en él. Cuando lo tocó, todavía estaba un poco frío. Héroe, esta es la píldora de alto grado de la tierra, la píldora del dragón ascendente pitón espiritual, si puedes refinar toda esta pitón negra fantasmal, puedes hacer una píldora que supera la píldora de grado celestial, una píldora entrará en el vientre, y volará de ahora en adelante. Vuela hacia el cielo y conviértete en un dragón celestial sobre los nueve cielos, dijo Frog con pesar, y luego pensó en su pedido anterior. Ahora que la píldora medicinal está disponible, ¿puedes dejar que me voy? Lin Fan, ¿puedes garantizar esto? ¿Hay algún problema con la píldora? Gritó Frog. Está absolutamente bien, no me atrevería a mentirte, un héroe. Sintió un poder medicinal majestuoso de esta píldora medicinal. Me temo que esta píldora medicinal medicinal puede enriquecer completamente su propia herencia. Mientras el valor de dificultad sea suficiente, no será un problema atravesar el sexto nivel de la tierra de un solo golpe. Aunque era inmortal y podía ignorar cualquier peligro potencial, no quería dejar que la rana se fuera, si la rana se escapaba cuando se suicidaba, realmente perdería una gran oportunidad. Está bien, ¿cómo puedes garantizar que no me mentiste? Lin Fan miró a la rana. Frog se puso ansioso. Hombre honesto, juro por mi nuera que nunca te mentí. Jaja, eres lo suficientemente bueno con tu nuera. Lin Fan sonrió, pero no lo hizo. No espero que esta rana tenga una nuera. Está bien, haz un juramento con tu nuera, si te atreves a mentirme, entonces deja que tu nuera se escape con otros. Al escuchar esto, Frog luchó y gritó. Imposible, mi esposa y yo estamos más enamorados que Jin Hean. En aquellos días en que tantas arrogancias celestiales perseguían a mi nuera, mi nuera ni siquiera míralos, ella solo tenía debilidad por mí, bueno, si te mentí, deja que mi nuera se escape con otros. Estos juramentos hicieron que Lin Fan la y sea solo un pedo, pero él verá desde la rana. Ojos, si este tipo se está engañando a sí mismo, pero es muy bueno, esta rana es realmente confiable, sin dudarlo, salió y se mantuvo alejado de ese viejo demonio. Donde se propaga, trague la píldora de medicina directamente. Momento. Una enorme fuerza medicinal, como una inundación estalló, bombardeó completamente el cuerpo. Qué medicina tan poderosa, la rana que estaba atrapada en su mano izquierda gritó. Héroe, déjame ir, me lastimaste. En este momento, Lin Fan estaba completamente inmerso en la medicina y sus brazos se hincharon violentamente. Cuando se levantó, las venas azules y las venas retorcidas, como si estuvieran a punto de estallar. Capítulo 159 Déjame probar tu coeficiente intelectual la habilidad de, junto con la mezcla de varios elixires, el poder medicinal contenido es extraordinario. Si fuera una persona común, me temo que ya habría explotado. Líneas de pitones negras malvadas se agitaban en el cuerpo y, al mismo tiempo, entre estas pitones negras, había una gota de sangre dorada, que estaba envuelta por estas pitones negras. ¿Es esta la línea de sangre del Neterworld Black Python? Sin embargo, nunca pensó en integrar esta línea de sangre en sí mismo, sino que se preparó para refinarla en el ki astral más puro e integrarlo en su cuerpo. Su línea de sangre ahora está muy satisfecha, no requiere cualquier vaso sanguíneo para mezclar. Auge El enorme astral ki formó una tormenta de vórtice, aplastando directamente la sangre dorada. La rana estaba luchando en este momento, pero incluso si el ser humano estaba refinando el poder medicinal, no se olvidó de aferrarse a sí mismo, ya estaba desesperado. Pero cuando vio la situación de este ser humano, también quedó impactado por su enorme conocimiento. Una píldora de alto grado, y también es la píldora superior entre las píldoras de grado superior como Spirit Piton Rising Dragon Pill, y el poder medicinal que contiene es extremadamente aterrador. ¿Cómo diablos se cultivó este ser humano, y cómo podría ser posible cultivar habilidades duras a tal nivel, era demasiado cruel para él mismo? Hay todo tipo de armas en el mundo, y es el más difícil de cultivar duro y malvado. Evil Gone es cultivarse uno mismo hasta el punto de no ser humano y no ser un fantasma. El trabajo duro requiere el pulido continuo del cuerpo físico, usándose uno mismo como capacidad, y expandiéndose y expandiéndose constantemente. Ahora, este enorme poder medicinal está rampante en el cuerpo humano, pero está directamente contenido, especialmente las venas azules en la piel sobresalen, como las raíces de un árbol, dándole una fuerza extremadamente impactante. Repentino. Descubrió que había una luz dorada en el cuerpo humano, y se rompió instantáneamente, y también se sorprendió. Esta es la línea de sangre de Netherworld Black Piton. Aunque es sólo un rastro, si se integra en su propia línea de sangre, mejorará en gran medida el cultivo futuro. Aplasta directamente esta línea de sangre y la convierte en energía astral, pero es un desperdicio. Gritando, como si no esperara que este humano hiciera esto. La luz dorada se disipó y la rana también quedó impotente. Después de refinar esta línea de sangre, ya había perdido el contacto con el viejo demonio y pertenecía a su propia existencia. Ahora este ser humano lo ha refinado en Astral Key, lo cual es una gran pérdida. Este tipo de oportunidad es inevitable, especialmente si se trata del linaje de la pitón negra del inframundo de Wanyan. Si se coloca afuera, no sé cuántas personas se robaron la cabeza y obtuvieron algo. Es un desperdicio ahora, es una pena, es una pena. Auge. Una masa de Key centrada en el propio Lin-Fan estalló violentamente, destrozando todas las rocas circundantes. Es tan fuerte, el Astral Key es demasiado fuerte. ¿Cómo lo acumuló este tipo? La base de cultivo no es alta, pero el fondo es aterrador. Los ojos de Frog estaban horrorizados. Está bien, pero necesitas pulirte y acumular patrimonio. Cuando el fondo se ha acumulado en gran medida, al atravesar el reino, el poder es aterrador. Lo que Tianjiao es Tianjiao es que, en el mismo ámbito, pueden hacer cosas que otros no pueden hacer y pueden matar a personas fuertes que otros no pueden matar. Este es el orgullo del cielo y la tierra, y la lucha es el fundamento. Una puerta, dos puertas, tres puertas. ¿Cómo es posible que en este ámbito, las dos habilidades duras se hayan cultivado a un nivel perfecto? Aunque el rango no es alto, hay habilidades duras adicionales de alto nivel. Aunque el reino del cultivo no es alto, pero el poder que estalló es realmente demasiado poderoso, es cultivar con vida. Cuanto más miraba a la rana, más se sorprendía. Cuando todavía era un cuerpo humano, tenía también vi muchas fuentes de poder que quemarían su potencial, empujando el fa al extremo, pero no me atrevía a cultivar tanto al mismo tiempo. Aunque todo estalló, puede traer un poder sin igual, pero esta quema potencial, las consecuencias para sí mismo son demasiado graves. Ahora este ser humano tiene tanto trabajo duro que no sabe ni qué decir. Un tonto es un tonto, esto es totalmente cortejar a la muerte. Así es, realmente es un gran tónico, Lin Fang abrió los ojos, y dos pulgadas de luz salieron disparadas de sus ojos y luego se disiparon. Solo una píldora, en realidad acumuló su propia herencia. Si no hubiera refinado ese rastro de sangre, podría haber sido un poco peor, pero después de refinar esa gota de sangre, su cuerpo estaba en alza y podía bombardear una colina con un solo golpe. La rana inmediatamente gritó. Un héroe es poderoso, un héroe es dominante, un héroe es la persona más cruel que he visto en mi vida. Un héroe, déjame ir ahora, haré este elixir para ti. Te ayudará a tener una base más profunda. Está a punto de llorar ahora, cuando durante decenas de miles de años, cuando ha caído hasta este punto, siendo atrapado en sus manos y obligándose a hacer alquimia? Simplemente miserable. Lin Fan miró a Frog con una sonrisa brillante, ahora estoy muy interesado en ti y no puedes irte. Ah. No, ¿cómo puedes no decir nada? Frog entró en pánico, ya entendió, lo ha expuesto. Su riqueza, y la otra parte ya ha pensado en él. Si lo supiera antes, no debería presumirlo. Ignorando directamente a la rana, llegó al lugar del sello. También estaba muy interesado en los ocho sellos del sello del demonio. Todo el cuerpo estaba negro e impreso con varios patrones divinos misteriosos, e incluso podía sentir los ocho sellos. En el poder se fusionó lentamente en el sello, aparentemente manteniendo el poder requerido para el sello. Al poder reprimir a este viejo demonio aquí, también está bastante interesado en el dueño de este peligroso lugar. Con el entendimiento, de repente sintió que estaba lleno de interés en todo. Especialmente esta rana, está más interesada ahora. Oye, viejo demonio, ¿estás aquí? Lin Fan iba a ver cómo era el coeficiente intelectual del viejo demonio. Si tenía éxito, sería una buena historia. Humano, recuérdame, cuando salga el viejo, solo tienes una forma de morir, después de mucho tiempo, el viejo demonio rugió en un tono sombrío. Lin Fan estaba muy tranquilo y no entró en pánico en absoluto, viejo demonio, no seas así, puedes romper el sello y salir, no tienes ningún punto en tu corazón. Incluso si se te permite venir fuera, me temo que será diez mil años después. Para entonces, todavía puedes tenerlo. ¿Cuánta fuerza? Silencio, silencio mortal. Frog estaba orgulloso. Sí, aunque estos ocho sellos no son tan buenos como antes, absorben constantemente tu poder y usan tu poder para reprimirte a ti mismo, incluso si rompes el sello, lo haré. Puedo reprimirte con una bofetada. No eres humano, no eres un monstruo, mereces ser aplastado y arrojado a este cuerpo de bestia, rugió enojado el viejo demonio en el sello, no solo este ser humano lo enojó, incluso esta odiosa rana, es también muy odioso. Linfan dijo perezosamente tonterías al viejo demonio y directamente dijo algo que sorprendió a la rana. De hecho, puedo dejarte salir, pero tienes que dejarme cortarte los brazos de nuevo. Frog escuchó esto y rápidamente gritó. Buen hombre, esto no puede ser, si dejas salir a este viejo demonio, todos saldremos. Morir. Aunque ha estado sellado durante miles de años, este viejo demonio tiene un fuerte poder demoníaco, y puede recuperar el poder de estos ocho monumentos de sellado de demonios. Incluso si no está en su punto máximo, no es algo que podamos tratar. Con. No debemos buscar la muerte. H.M.P.H., ¿de verdad crees que este viejo es un tonto? Puedes creerlo tú mismo. El viejo demonio en el sello rugió, sintiendo que este ser humano estaba humillando su sabiduría. No puedes ser un buen hombre gritó la rana, su rostro era azul, pero se volvió aún más verde, esto está buscando completamente su propia muerte y buscando piel con el tigre. Cállate por mí, Lin-Fan lo palmeó y luego dijo. Puedo jurar por Dios y hacer un juramento del cielo y la tierra. Si lo violo, moriré sin un lugar para ser enterrado, y solo necesitas jurar que incluso si sales, vivirás por los siglos de los siglos. No puedes matarme, está bien, ¿qué te parece? El viejo demonio en el sello obviamente estaba atónito por las palabras de este tipo, como si no supiera lo que estaba haciendo el cerebro de este humano para tener tal idea. ¿Hablas en serio? Preguntó el viejo demonio con tristeza, pero había un toque de emoción en su tono. Mientras saliera, nada sería un problema. Lin-Fan se sacudió las mangas con expresión solemne. Naturalmente, yo, Lin-Fan, siempre he cumplido mi palabra y haré lo que digo. Mientras puedas cumplir con mis requisitos y dejarte salir, ¿qué puedo hacer? Está bien, buen coraje. Eres el más valiente entre los seres humanos que este anciano ha encontrado en su vida. El viejo demonio obviamente no esperaba que este humano tuviera tanta audacia, pero no tengo mucho original. Energía demoníaca, así que solo puedo dejar que te decapiten tres veces como máximo. De lo contrario, mi cuerpo se romperá y no podrá formarse. Sí. Lin-Fan asintió, luego miró hacia el cielo, yo, Lin-Fan, lo juro. Hacia el cielo, mientras este viejo demonio me permita cortar tres veces más, lo sacaré del sello. Suéltalo, y si golpea contra el cielo, se convertirá en cenizas. Una fuerza misteriosa irrumpió a través del cielo, formando un boto de cielo y tierra, que ha sido amortajado arriba. El viejo demonio no esperaba que este humano jurara. Está bien, está bien, el viejo jura por Dios, mientras este humano me libere del sello, el viejo nunca tomará medidas contra él. Reencarnación. Grito. Viejo demonio, ponme en el juramento, ponme también. H.M.P.H., bestia, durante incontables años, ocasionalmente los humanos han pasado, y te has llevado a estos humanos. Destruye mi buena acción, después de la el viejo salió, la primera persona en matar eres tú. Luego, la monstruosa energía demoníaca se extendió, formando una enorme mano negra, estos son su poder demoníaco original, después de la pérdida, no sé cuánto cultivar. Años. Para recuperar. Córtalo. Lin Fan no dudó, con un destello de luz de espada, lo cortó de inmediato, lo envolvió en ki y suprimió directamente los tres brazos. Está bien, el viejo te dirá el método para romper el sello ahora, cuando el viejo demonio estaba a punto de decirle al ser humano el método para romper el sello, se encontró con que el humano se dio la vuelta y se fue directamente. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Rompe el sello y déjame salir. Tonta. Respondió Lin Fan, sin siquiera mirar, reprimió directamente los tres brazos y se fue de aquí. Rana, continuarás refinando las píldoras medicinales para mí más tarde. Ah, ah, ah. Maldita sea, ¿cómo te atreves a romper tu juramento? No debes morir, debes morir. Dentro del sello, se escuchó la penetrante y aguda voz del viejo demonio, pero nadie respondió a su rugido. La rana estaba aturdida en ese momento y no tenía idea de lo que estaba pasando. Este humano realmente va a romper su juramento. Mientras salgas de este abismo de miles de cuevas, será un callejón sin salida. Un canal para ti, un canal para todos. Signame audionovelas. No olviden apoyar al canal por Patreon. El link está en la descripción. Capítulo 160. El corazón de Frogg la tía rápido en este momento, y no se atrevió a decir más. Desperados, este ser humano está absolutamente desesperado. Tal vez incluso un lunático. Incluso te atreves a violar el juramento del cielo y la tierra, ¿no sabes lo aterrador que es el juramento del cielo y la tierra? Incluso en el apogeo de este viejo demonio, si violara el juramento del cielo y la tierra, sería bombardeado sin nada, ahora este ser humano lo viola si lo viola, simplemente está buscando su propia muerte. ¿Será que este humano solo quiere vivir en estas diez mil cuevas toda su vida? Continúa refinando. Lim Fan suprimió estos tres brazos aquí. Estos brazos son la fuente del poder demoníaco del viejo demonio, pero después de haber estado sellados durante tanto tiempo, el poder demoníaco del viejo demonio no queda mucho, y mucho menos ser cortado por él ahora. Después de tres intentos, el único poder demoníaco restante puede perderse a la mitad. El cuerpo del demonio necesita el poder del demonio para mantenerse, el viejo demonio no quiere que el cuerpo del demonio se dañe. Durante miles de años, todo el poder del demonio se ha mantenido en el cuerpo. El juramento es algo que nadie se atreve a romper, pero para Lim Fan, dado que tiene un cuerpo inmortal, no es gran cosa ser convertido en escoria. La rana originalmente quería decir que el material es muy valioso y que no tengo mucho, pero después de experimentar esto, ya tenía miedo. Este humano debe ser un forajido, tal vez incluso un lunático, incluso atreverse a violar el juramento del cielo y la tierra, ¿qué más puede atreverse a no hacer? La boca de la rana se abrió, el Pidefire Woking Ding giró, y el dragón de fuego azul se alejó y comenzó a inventar píldoras directamente. Controlando el ki astral, formando una gran mano y lanzando estos tres brazos directamente hacia ella. Lim Fan no necesitaba decir nada más ahora, Frog estaba refinando la píldora a conciencia, incluso más seriamente que antes. Lim Fan estaba aburrido y preguntó. ¿Eres un buen dragón de fuego azul, cuál es tu origen? Si fuera antes, la rana podría haberle arrancado la piel, pero ahora es honesto y teme que si habla demasiado lento. Será atrapado por este forajido. Este es el fuego de la tierra King Yuan. No tiene poder de ataque y sólo puede usarse para la alquimia. Puede garantizar la fusión del poder medicinal en la mayor medida posible, eliminar las impurezas en los diversos materiales de la píldora y retener el poder medicinal más fuerte. Poder, que está relativamente en la alquimia. Buen fuego espiritual innato. Rana no se atrevió a presumir, como si estuviera explicando un nuevo conocimiento. Dime qué te pasó, ¿cómo alguien te rompió el alma y entraste en el cuerpo de esta rana? Preguntó Lim Fan con calma. De repente se dio cuenta de que no está mal que él sea serio a veces. Al menos la rana se ha sorprendido. No sé, pero un día fui a ver a mi nuera y viajé en nueve días, y de repente alguien me golpeó con una sabia y estaba rodeado por un grupo de personas, destruyendo directamente el espíritu de mi latiendo, y cuando me desperté, estaba dentro del cuerpo de la rana. Sí, respondió la rana con honestidad. Aunque este tipo no es tan fuerte como las personas que conoció antes, pero esta persona es demasiado despiadada, y la crueldad es casi aterradora. No se puede molestar, realmente no se puede molestar. Especialmente porque todavía es tan débil, si este humano de repente se vuelve loco y se enfurece, realmente habrá terminado. Rana, buen hombre, cuando juré hace un momento, escuché que tu nombre es Lim Fan. De hecho, también tengo un nombre, yo. No me digas tonterías, no me interesa tu nombre, dame una buena alquimia. Lim Fan golpeó la cabeza de la rana. Sí, sí. Rana estaba un poco triste. Quería decir su nombre para que la otra parte lo recordara, en caso de que estuviera estofado. La otra parte ni siquiera sabía su propio nombre. Ahora todavía quedan 11.200 puntos, pero quiero sortear un premio a ver si consigo sacar algo bueno. El sorteo de la lotería de plata es de 37 sorteos consecutivos. Vamos. Consume 11.100 puntos. Dibujar la lotería de plata. Gracias por su patrocinio y continúen trabajando duro. La puerta se abrió, pero para Lim Fan, su corazón no flutuaba y parecía normal. ¿A dónde fue esto? La posibilidad de no ganar la lotería aún estaba por llegar. Dibujo de lotería de plata. Felicitaciones por dibujar el elixir de bajo grado de Shuangie, el dragón y el tigre da Budan. Sí, se seleccionó el segundo. Aunque era un elixir de bajo grado de Shuangie, no pude mirarlo. Más, e incluso lo almacené. Hay mucho más en el ring, pero también es una buena mejora. Sorteo de lotería de plata. Felicitaciones por ganar una botella de píldora de medicina de alto grado de nivel humano, Liger y Tiger Pill. Sorteo de lotería de plata. Gracias por su patrocinio y haga esfuerzos persistentes. Me temo que hará yo extasiado, pero eso es todo por ahora, no está mal dejárselo a los juniors. Solo depende de si los últimos siete pueden ganar cosas buenas. En la lotería, si puede sacar cosas buenas, depende de la suerte. Sacar la lotería de plata. Felicitaciones por ganar la píldora de bajo grado, Ueyuandan. Sí, hay una píldora de bajo grado, que es una gran mejora y es muy útil para mí. Dibuje una lotería de plata. Felicitaciones por dibujar un talismán de promoción de técnica de cultivo a nivel humano. Esto es un poco interesante, y veremos para qué es útil más adelante. El reverso es gracias por su patrocinio, y solo queda el último. El jefe de Sankin vuelve a subir, yo, Lin Fan, vuelvo a bajar, bendíceme con cosas buenas. Sorteo de la lotería de plata. Felicitaciones por la explosión de la suerte, se extrae el buf eterno y se ignora el sello. Cuando terminó el último sorteo de lotería, el corazón de Lin Fan de repente se sacudió ligeramente. ¿Qué significa? Ignorar sellos. Ignora todos los sellos de confinamiento. Parpadeando, dijo que estaba tranquilo, pero cuando vio esta introducción, no pudo calmarse ni un poco. Este es un servicio completo para mí, no muerto, ignorando el sello, que está tratando de expresar. Sí, sí, esta lotería realmente no es una pérdida, aunque este buf que ignora el sello no me sirve de mucho, después de todo, soy tan terco, ¿cómo podría ser sellado? Pero es difícil decir que esto no sucederá en el futuro. Es estable, la vida futura es estable. Parece que es un jefe de tipo humano, y no puede suicidarse, sin mencionar el sello, en el futuro, no se convertirá en la persona que todas las personas fuertes no quieren enfrentar. Interesante. Verifique la cosecha de lotería, también es rica, hay un montón de píldoras medicinales, la medicina medicinal más preciada es la píldora medicinal de bajo grado Woyuan Dan, y el talismán de promoción de la técnica de cultivo de clasificación humana es algo bueno, en el al mismo tiempo, este grado eterno buf ignora el sellado también es una alegría inesperada. Puede considerarse que sienta una base sólida para su vida futura, y no tendrá miedo de ser sellado en el futuro. Talismán de promoción de técnicas de cultivo de nivel humano. Puede actualizar los ejercicios de alto grado de nivel humano a los ejercicios de bajo nivel de nivel Shuan, un elemento de una sola vez. Los ejercicios que estoy practicando ahora, sólo sangre cumple con los requisitos. Aunque este ejercicio es del más alto grado, es de gran ayuda para mí. Cuando alcanza el Shuan Jie, entonces su propia fuerza puede despegar nuevamente. Levantando sangre fue recitado en silencio en mi corazón. Consumir un talismán de ascensión de técnica de cultivo de rango humano. Inmediatamente, Lin Fang sintió una oleada de poder en su cuerpo, el poder que originalmente pertenecía a Blood se disparó repentinamente, y fue varias veces más fuerte que antes. Habilidades. Sangre hirviendo, aturdimiento, vena de sangre, poder de sangre. Efectos secundarios. Muerte después de tres veces. Este efecto secundario no ha cambiado, pero la reversión del ki de sangre se ha convertido en un hervor de ki de sangre, y hay un poder de sangre adicional. No sé qué está dispuesta a hacer esta fuerza de sangre. Héroe, la píldora medicinal está lista. Frog trabajó duro en este momento y finalmente logró refinar la píldora medicinal. En este momento, Lin Fang vio tres píldoras medicinales flotando fuera del trípode de medicinas y las agarró directamente, sintiéndose muy feliz. En este momento, la rana también estaba adolorida. El cristal de la tierra del espíritu de hielo, que solo tenía una planta, se había ido hace mucho tiempo, pero para refinar con éxito el elixir, también sacó más elixir, lo que duele. Sí, tu rana es muy buena, estoy muy interesado en ti. Lin Fang estaba muy feliz, ya fuera la lotería o la píldora medicinal, estaba muy satisfecho. Es solo que esta lotería tiene que estar sumergida por un tiempo, si continúas dibujando, solo le arrojarás puntos, y no vale la pena en absoluto. Los últimos 100 puntos son un poco molestos, así que saqué directamente la lotería de bronce. El resultado es obvio. Gracias por su patrocinio. Solo para la rana, esta frase te interesó mucho ya le ha hecho temblar. No quiero que estés interesado en mí. Capítulo 161 Mucho pensamiento cuidadoso, cuarto más. Para la rana, es un cerdo gordo y gordo que puede ser sacrificado por otros. Ni siquiera puede correr cuando lo sostiene en sus manos. Oye hombre, ¿puedes dejarme ir ahora? Dijo Frog con cautela, no podía esperar para darse dos bofetadas ahora, para volverse codicioso, ahora está bien, es un pozo completo, y el pozo todavía es un poco profundo, ya no puedo saltar. ¿Qué pasa? ¿Sólo quieres dejarme? Lin Fan estaba un poco infeliz. ¿Podría ser que daba tanto miedo que incluso quería dejar una rana? Frog sintió venir un aura peligrosa e inmediatamente sacudió la cabeza a toda prisa, No, no, no entendiste al héroe, siento que mi fuerza es baja, y cuando estoy con el héroe, siento que cuando el héroe está cerca, habrá una especie de sentimiento inferior. Abre la boca, dijo Lin Fan. Frog no sabe lo que este tipo va a hacer, podría ser que este tipo tiene alguna idea especial, y su miedo es aún más fuerte, entonces abre la boca con cautela. En un instante, dos dedos sujetaron la lengua de la rana, que quería gritar, pero no pudo resistirse. Lin Fan estiró la lengua y miró más de cerca, es extraño, ¿dónde escondes estas cosas? ¿No entendió del todo, dónde escondió esta rana sus tesoros? Podía ver claramente que había muchos elixires de alto rango, y era imposible para la gente común tenerlos. Este tipo realmente quiere su propio tesoro, y su riqueza no se revela. Estas cuatro palabras han sido olvidadas por él. Solo quiere presumir frente a los demás, pero ignora su propia fuerza. Ahora es realmente un pozo. Oye, hombre, realmente no tengo más tesoros. Acabo de hacer una píldora medicinal para ti y se me acabó, Frog estaba a punto de llorar. Desde que se convirtió en rana, esta vez fue la más indefensa. Para él. Jeje, no bromees, has vivido aquí durante tanto tiempo y me dijiste que no tenías un bebé. Lin Fan no creería las palabras de la rana, si no eres honesto con mí, serás guisado cuidadosamente. La rana estaba a punto de colapsar, gritando. ¿Cómo puedes hacer esto? Soy una rana que ha vivido durante decenas de miles de años. ¿Cómo puedes tratarme así? He sufrido toda mi vida y ahora me he convertido. Una rana, e incluso mi esposa no puede verla. Durante decenas de miles de años en este lugar donde los pájaros no cagan, cultivar es como buscar agua en el desierto. Tomó decenas de miles de años cultivar para este punto. Si me quitas todas mis cosas, también podrías cortar con un cuchillo. Maldita sea, he perdido toda esperanza, y no tengo esperanza. No sabía de dónde venía el coraje, y se atrevió a decir estas palabras a este loco que se atrevió a romper sus votos, y luego suspiró en su corazón, parece que hace decenas de miles de años en el pasado, todavía no suavizaba la arrogancia y la dignidad en su corazón. Lin Fan nos movió, como si estuviera aturdido. La rana miró la expresión del humano frente a él, y él también estaba desconcertado. ¿Podría ser que lo que dije hace un momento no era cierto en el corazón de la otra persona? Efectivamente, incluso si se convirtiera en una rana, todavía tenía un temperamento que los demás no podían ignorar. Sonido metálico. Nació el Taiwan Tian y surgió la intención de la espada afilada. Está bien, dado que ese es el caso, solo puedo matarte a machetazos. Es un viaje que vale la pena para tener una buena comida, dijo Lin Fan con calma. La rana se sobresaltó, y lo que había pensado antes salió disparado del cielo, gritando con fuerza. El héroe perdona su vida, se la daré, no me cortes. Solo píderle al héroe que me deje quedarme un poco, y en la próxima vida, debo ser un toro y un caballo para devolver la amabilidad. Del héroe. La rana está a punto de colapsar, y este ser humano no juega a las cartas en absoluto. Será que no tiene ninguna simpatía, y ha dicho que es tan trágico, mientras haya gente con un poco de conciencia, no puede hacer esto. Lin Fan pensó en su corazón, esta rana realmente no es simple, sabe todo lo que no sabe y otros pueden romperla, obviamente no es fácil. Aunque esta rana es un poco inútil, todavía es muy buena para poder refinar una buena píldora de medicina. Olvídalo en la próxima vida, solo esta vida, júralo, la voz de Lin Fan llegó a los oídos de la rana. La rana, por otro lado, miró a Lin Fan tontamente, rugiendo salvajemente en su corazón, tu vida ha llegado a su fin, mientras salgas de aquí, morirás. ¿Qué estás tratando de hacer? Pero desde el punto de vista de la rana, esta puede ser una buena oportunidad. Buen hombre, de hecho, tengo un poder mágico aquí llamado robar los cielos y refinar al demonio, que puede formar un contrato contigo. Es más poderoso que el juramento del cielo y la tierra. Ahora, te mostraré este mágico talismán de poder, y puedes ver cómo va. Por un momento, la rana abrió la boca y un talismán demoníaco salió volando de su boca. Lin Fan lo tomó en su mano y lo sintió con cuidado, pero no esperaba que hubiera tal práctica. Hizo un contrato con el monstruo directamente, y un solo pensamiento podría decidir la vida o la muerte del monstruo, pero esto la práctica no fue efectiva para la rana. Hay un mayor beneficio. Es decir, si sales solo, la rana puede usar la conexión contigo mismo para absorber el ki del cielo y la tierra, a fin de cultivar. No está mal Lin Fan asintió con satisfacción. Rana, es muy bueno, estoy aquí, y no podré salir hasta que llegue al reino astral celestial. De acuerdo con la utilidad de este poder mágico, Lin Fan imprimió directamente varias huellas de manos, y en un instante, apareció un misterioso patrón de matriz. Apareciendo directamente a los pies de la rana, en este momento, puede sentir que en su mente, ha alcanzado una conexión cercana con cierta criatura, incluso si solo hay un pensamiento, no no importa donde esté la mascota del monstruo, puede matarla instantáneamente, incluso el alma. Tampoco puede escapar. En esta situación, bajó directamente a la rana, sin miedo a que este tipo se escapara. Tu comportamiento es muy bueno, está bien, dime, ¿dónde están algunos de los tesoros aquí? Preguntó Lin Fan. Frog estaba indefenso en su corazón. No esperaba haber llegado a un contrato con este ser humano, pero ocultó mucho. Aunque este robar los cielos y refinar el arte mágico puede controlar su vida o su muerte, si Lin Fan muere, no se verá afectado por ningún daño. En su opinión, este ser humano ha violado el juramento del cielo y la tierra y ya ha muerto, mientras se vaya de aquí vendrá el flagelo y en ese momento volverá a ser un cuerpo libre. Y también puede absorber un sorbo de ki en el exterior, incluso si es un sorbo, es muy cómodo. Maestro, los tesoros aquí están básicamente protegidos por poderosos monstruos, y algunos tesoros sin monstruos han sido raspados durante decenas de miles de años. En este momento, la rana abrió la boca y un talismán clave flotó. Lin Fan lo agarró y lo fusionó directamente con los tres que poseía, y la runa fluyó sin problemas. ¿Qué demonios es esto? Lin Fan estaba un poco desconcertado. Frog, maestro, sé esto, este es el tesoro más grande en la tierra peligrosa de Wankau, puedes abrir el tesoro secreto de Wankau y obtener todos los tesoros en él, pero fui a ese lugar en secreto una vez, hay muchos monstruos poderosos, y aquellos en el reino astral celestial hay innumerables monstruos, y con la fuerza actual del maestro, sería una sentencia de muerte ir, y todavía hay todo tipo de caos, este secreto está escondido en él, es mejor no ir antes de llegar al cielo. Lin Fan sonrió. Realmente sabes mucho. Frog estaba orgulloso y levantó la cabeza con orgullo. Eso es seguro, soy una rana que ha vivido durante decenas de miles... de años. Esas bestias monstruosas astrales celestiales no son terribles, es el espacio caótico, con sus propias habilidades, me temo que es fácil entrar, pero difícil salir, y parece que esta cueva secreta está escondida. En el espacio caótico, y no hay capacidad para romper el espacio. Realmente no puedo encontrarlo. Ven conmigo Lin Fan agarró la rana en su mano y atacó en la distancia. Necesita practicar ahora, y todavía tiene puntos. Al mismo tiempo, deja que la rana haga alquimia por sí misma. Esta vida está completa, y cuando el santo hijo de la secta santa templaria venga a la secta Yanwa, regresará solo. Capítulo 162 Sé demasiado, moriré rápidamente, primera actualización, el mar negro de Demonavis, el lugar peligroso en la tierra peligrosa, es interminable, el mar de millones de millas está en calma y el mar negro el agua refleja el cielo y la tierra, formando una extraña escena. En este momento, en la distancia, una luz dorada sagrada ilumina un mar negro. En esta luz dorada sagrada, parece que alguien está cantando las escrituras. Detrás de la luz dorada, una imagen de arma con forma humana blanca enorme, sagrada y de dos alas. Del cielo y la tierra que transmite el poder sagrado se fiede. Nueve monstruos dorados con forma de dragón extendieron sus alas y se convirtieron en una serpentina que arrasó el mundo. En las bocas rociadas de sangre de estos nueve monstruos dorados con forma de dragón, mordieron una cadena de hierro dorado y arrastraron un carro resplandeciente. Este carro es todo blanco, con varios patrones divinos grabados en él, exudando una luz extraña, como si estuviera envuelto en poder divino. Y estos nueve monstruos dorados en forma de dragón son todos monstruos en el séptimo u octavo nivel del reino astral de la tierra. Las líneas de sangre son altas. Entre los monstruos, también son familias reales de alto nivel. Ahora se usan para tirar de carros, que obviamente da un poco de miedo. Maestro santo hijo, esta vez vamos a la secta Yanwa. Si podemos traer a ese Liu Rochen de vuelta a la secta, será un gran logro, contiene algún tipo de poder aterrador. Yanwa Zong, la secta ignorante y atrasada, no esperaba que hubiera un cuerpo celestial santo. ¿Puedes averiguar lo que te pedí que investigaras? ¿La decimoctava generación del Liu Rochen proviene del santo templario? Un cabello rubio está envuelto alrededor trueno, como si cada cabello fuera como un mundo de truenos. Lo revisé, pero aún no lo he encontrado, pero dado que es un cuerpo celestial santo, entonces debe haber alguien en sus antepasados que esté relacionado con el templario. El anciano bajó las cejas. Está brillando intensamente. Esta es la actuación de cultivar la ley sagrada del trueno hasta cierto nivel. Parece que el ocultamiento es realmente lo suficientemente profundo. Es una especie de blasfemia que una persona con un cuerpo celestial santo viva en una secta tan atrasada. Deja que este Liu Rochen se convierta en mi doble compañero de cultivo, siempre y cuando abra este santo cuerpo celestial, yo también puedo romper la barrera de esta tierra y convertirme en un verdadero poder celestial. El santo hijo se rió, su rostro brillaba con locura, que es muy diferente de la calma anterior. El anciano se arrastraba por el suelo, completamente emocionado por su emoción. Hay un total de 1999 hijos santos en la secta templaría, y los adultos frente a él son sólo unos 1800. No es difícil poder avanzar a pasos agigantados y convertirse en la existencia superior en el santo hijo. De un solo golpe. Rugido. De repente, un gran bulto se hinchó en el tranquilo mar negro y el agua fluyó río arriba, como si algo aterrador estuviera a punto de salir. El monstruo con forma de dragón dorado de nueve cabezas también rugió enojado, con ojos feroces, mirando las ampollas que estaban abultadas. Cosas sucias a Inkson sintió el movimiento afuera, y su rostro severo estaba lleno de desdén. Shenway. De repente. El mundo originalmente pacífico repentinamente estalló con poder, y un remolino apareció instantáneamente en el cielo, y en este remolino, un trueno envuelto. Las ampollas estallaron violentamente, y una bestia marina de docenas de pies, rugiendo ferozmente, e innumerables tentáculos azotaron continuamente el mar negro, cada bofetada, formando un tsunami. Auge. El trueno que tenía varios metros de espesor bombardeó directamente hacia abajo, cubriendo directamente a la bestia marina. Cuando el trueno se disitó, la carne y la sangre flotaron en el mar negro, teñidas de rojo. El anciano parecía emocionado. Maestro santo hijo, tu ley sagrada del trueno ha ido un paso más allá y ha llegado al punto en que el mundo se estremece con una sola palabra. El santo hijo no mostró orgullo, todavía está lejos de aquí, aunque el cielo y la tierra están temblando, pero si atraviesas el reino astral, será más que este poder. Este mar negro con el que ni siquiera yo puedo meterme. Existencia. Sí. La puerta de las cuevas es peligrosa. Sobre una enorme roca negra, Lim Fan se paró con orgullo, mirando a lo lejos, el viento frío soplando en su rostro, pero no hubo fluctuación. Rana, hazme un elixir, y si puedes hacerlo, hazlo por mí. Lim Fan arrojó la rana al suelo, lista para comenzar el camino para ganar puntos. Al mismo tiempo, este valor de dificultad también es muy importante ahora inesperadamente, el valor de penitencia obtenido del gusano del abismo es de solo 3 millones, pero es realmente lo suficientemente pobre, y no es suficiente ni siquiera para mejorar el cultivo. Maestro, yo no, rana rugió furiosamente en su corazón, eres un moribundo, ¿por qué sigues tomando tanta medicina? Esto no es un desperdicio de mis ahorros, pero cuando veo a este ser humano apresurado, directamente al grupo de monstruos. Las palabras pasaron, pero tenía miedo de decir más. Si no has refinado la píldora medicinal antes de que regrese, te haré un manjar. Gritó la rana. ¿Cómo puedes amenazarme con una rana que ha vivido durante decenas de miles de años? Su corazón ya tiene frío, pero después de pensarlo, puede soportar la calma por un tiempo, dar un paso atrás y abrir el cielo, este tipo ha roto su juramento, será alcanzado por un rayo cuando salga, y puede recuperarse su libertad. Olvídalo, ¿quién hizo que mi rana tuviera un corazón bondadoso, y ahora no vivirás mucho, deja que brille la última luz en tu última vida? La boca de la rana se abrió, y el Danwomuan y Dijiró, y el abismo aterrizó, el fuego se elevó y se convirtió en un dragón de fuego, fue muy angustioso que sacara un poco de la acumulación de sus ahorros, esto era todo lo que finalmente había obtenido durante los 10.000 años de su vida. Con el cuerpo de una rana débil, es más fácil decirlo que hacerlo para obtener estos tesoros, pero es difícil alcanzar el cielo. Pero cuando pienso en este ser humano, si ve que no ha hecho una buena pastilla medicinal, puede que se derrumbe cuando se esté muriendo. Tengo que ver a mi nuera, ¿cómo voy a morir aquí? Impactante gran huella de dragón. Mazo. Una serie de combos son todos bombardeados. Punto para estos monstruos, encontrarlos fue un callejón sin salida, sin mencionar que la base de cultivo ha aumentado considerablemente, y morirán en una sola pieza. La maza se balanceó, el cielo se hizo añicos y el aire explotó, enviando directamente la carne y la sangre de estos monstruos a volar. Cruel, es realmente cruel. Frog estaba inventando alquimia mientras miraba a lo lejos. Su corazón latía. No esperaba que este ser humano fuera tan cruel. También es correcto que Dios lo acepte, después de todo, esto es demasiado doloroso. Pensando en cuando todavía era un humanoide, las batallas entre las potencias eran solo cenizas, y ocasionalmente vomitaba sangre, ¿cómo podría haber tal cosa? Seis mil puntos en mano. El suelo estaba lleno de carne y sangre, pero ni una sola criatura viviente regresó contenta. ¿Ya lo refinaste? Lim Fan se acercó a la rana y la agarró bruscamente en su mano. La rana gritó. Se acabó, maestro, soy tu mascota demonio de todos modos, ¿puedes amarme un poco? No me pellizques tanto cada vez. Lim Fan ignoró el grito de la rana y directamente agarró la píldora y preguntó. ¿Qué tipo de píldora es esta? Esta rana tiene una amplia gama de conocimientos y sabe muchas cosas, especialmente la capacidad de inventar píldoras. La alquimia es buena. Esta mascota monstruosa es muy buena, pero es un poco cuidadosa, pero no importa, cuando la otra parte se abra paso hacia el reino astral y pueda salir de aquí, él vendrá y lo entrenará bien. Esta es una píldora de bajo grado, una píldora triple de hielo y fuego. Después de tomarla, el hielo se solidifica y el fuego se derrite, lo que puede fortalecer los órganos internos, templar los huesos, aumentar la capacidad propia y acumular más herencia. Consumí toda mi riqueza para refinarla, aunque no puedo refinar la píldora de nueve capas, sigue siendo una píldora increíble. Incluso algunas píldoras de alto grado no se pueden comparar con las píldoras que hice, Frog levantó su cabeza verde y dijo con orgullo. En cuanto a la fabricación de píldoras, tiene bastante experiencia y puede hacerlas a voluntad. Un elixir tendría que ser lanzado a un cielo y un ser humano, si los materiales están completos, incluso si es un elixir divino, puede vomitar sangre y refinarlo. Lin Fan asintió, Bueno, parece que todavía eres útil, al menos más útil que hacer comida. Frog gritó. Aunque soy un monstruo, no puedes insultar mi personalidad, soy más que útil. Piensa en aquel entonces, la persona que me rogó que hiciera alquimia. Lin Fan lo tiró a un lado antes de que pudiera terminar sus palabras. Cállate, luego sacó el huyo andan para ver cuánto podía expandir su capacidad después de tomar estas dos píldoras. Y cuando la rana sintió que una fuerte potencia de fuego se acercaba a su rostro, también se sorprendió. Maestro, ¿Cómo puedes tener una píldora de esencia de fuego? Lin Fan estaba interesado. ¿Qué? ¿Te sorprendió, la gran rana alquimia? ¿Es eso posible? La rana negó con la cabeza, pero la conmoción en los ojos de la pequeña rana no pudo ocultarse a Lin Fan. Esta píldora ue yuan no es una píldora medicinal ordinaria. Aunque es sólo una medicina de bajo grado, sus materiales refinados son imposibles en este mundo. Lin Fan estaba atónito, como si hubiera escuchado una gran noticia. ¿No eres gente de este lado del mundo? Frog no esperaba que se le hubiera resbalado la lengua, y luego levantó la cabeza, sí, así es, aprendí de los humanos que vinieron antes que el mundo en el que estoy ahora no es en lo que solía vivir en absoluto. El lugar es mucho más bajo que el lugar en el que solía estar, demasiado. Pensando en ese entonces, papá. Lin Fan agarró a la rana con una mano, como mascota demonio, debes tener la conciencia de una mascota demonio, no digas tonterías, ¿qué tal esta píldora medicinal? ¿Cómo podría su visión ser comparable a la de estos nativos? Había leído muchas novelas de fantasía en su vida anterior, y naturalmente sabía que una montaña era más alta que una montaña, pero ahora su cultivo era demasiado débil, y aquellos que estaban lejos solo pensé demasiado. Y también sabe un dicho, que dice que si sabes demasiado, mueres más rápido. Mirando a esta rana, parece que sabe mucho, y ahora no hay un buen final, puedes ver que esto es cierto. La rana luchó y lloró en su corazón. Si realmente se convierte en la mascota demoníaca de este ser humano en el futuro, me temo que también sería un pecado, pero afortunadamente, mientras lo soportes por un tiempo, puedes pasar. Eso. Aunque este Uoyuan Dan es una píldora de bajo grado, contiene un material, pero es muy raro, y ese es el fuego celestial del núcleo de la tierra. En mi lugar, solo los discípulos de la gran secta Tianjiao que lo han heredado durante mucho tiempo están calificados para tomar la píldora Uoyuan. Para romper sus propios límites, tiene una gran oportunidad de obtener una píldora tan medicinal, dijo Frog incesantemente. Todo es una tontería, es inútil. Lin Fan tiró la rana, pero no esperaba que las cosas de la lotería fueran tan mágicas, muy buenas. La rana se dio la vuelta, miró al humano frente a él y suspiró con impotencia, no es eso lo que me dijiste que dijera, y ahora me odio por decir tonterías, en realidad es una mascota demoníaca que no tiene dignidad. Sin dudarlo, trague primero la triple píldora y cefire para ver cómo funciona. Capítulo 163 El camino hacia los testigos de necesidades fuertes, Segunda actualización, las hierbas medicinales entraron en el cuerpo, inmediatamente se convirtieron en un fuerte poder medicinal y brotaron en el cuerpo. El viento frío sopla y las llamas arden. El poder medicinal se dividió en dos, formando dos figuras. La mitad del poder medicinal se transformó en un demonio de nieve con cabello largo y blanco que volaba por todo el cuerpo. Con una boca, el frío y el hielo y la nieve mordían abrumadoramente, congelando todo el cuerpo. Órganos internos y huesos en el cuerpo, y las puntas de hielo parpadearon. Luz fría. La rana miraba desde afuera, y su corazón también estaba conmocionado. ¿Qué le pasó a este humano? Después de tomar la triple píldora hielo y fuego, su rostro estaba inexpresivo, especialmente ahora que este ser humano tiene una gruesa escoria de hielo en las puntas de su cabello. ¿Ninguna molestia en absoluto? En este momento, Lim Fan estaba completamente sumergido en su cuerpo y apareció el demonio de la nieve, mientras que la otra mitad del poder medicinal se transformó en un demonio de fuego rojo ardiente. El hielo y la nieve se derritieron, no sólo no extinguieron las llamas, sino que se fusionaron entre sí para formar un patrón de taiki blanco y rojo. Un día. Doble cielo. Triple cielo. Repetidamente, los huesos crujieron, como si hubieran mutado bajo la acción del elixir. La rana se quedó atónita y gritó en su corazón, al menos tienes que mostrar algo de expresión, aunque este triple cielo de hielo y fuego no hará que la vida sea peor que la muerte, pero el dolor aún existe. La gente común que toma este tipo de medicina no suda profusamente ni ruge constantemente, pero en su opinión, el tipo frente a él no es nada extraño, como si estuviera tomando una medicina común. Sin embargo, él todavía es muy optimista acerca de esta triple píldora de hielo y fuego, aunque el rango es sólo un rango bajo, tiene infinitos efectos mágicos, que pueden hacer que el cuerpo humano más misterioso sufra grandes cambios. Me duele mucho cuando pienso que tengo una gran técnica de alquimia, pero no puedo tomar pastillas medicinales. Odiaba al tipo que se empujó hacia el cuerpo de la rana, al menos darle la oportunidad de golpear al monstruo con un poco de sangre. Con este cuerpo, tomando la píldora medicinal, el enorme poder medicinal puede reventarlo, incluso una píldora medicinal de nivel humano de bajo nivel puede reventar. Ahora que tiene la fuerza de Argan de séptima capa, es inútil, y sólo puede mirar con ojos codiciosos cuando ve que se toman las píldoras medicinales que ha refinado. Es realmente bueno, Lin Fang sintió los cambios en su cuerpo. Sus órganos internos y huesos parecían estar cubiertos con una capa de hielo y fuego, exudando una luz pálida, y su potencial también se había desarrollado mucho. Frog, eres muy bueno. Frog está muy orgulloso. Esto es seguro, tomaré medidas y no habrá píldoras de desecho. Pero también estaba murmurando en mi corazón, incluso si esto no es un desperdicio. Pastilla, eres un inútil, de todos modos. Tengo que morir. En cuanto a esconderse en estas diez mil cuevas durante toda la vida, es absolutamente imposible, no hay astral ki para absorber, a menos que te escondas allí, mueras lentamente de vejez o tengas mala suerte, los monstruos poderosos te descubren directamente y te tragan. Directamente en tu vientre. Para él ahora, la única opción es tragar la píldora Fire Origin, expandir su capacidad nuevamente y luego consumir las tres píldoras Spirit Piton Rising Dragon. Este viejo demonio es realmente bueno, el poder del demonio original es realmente fuerte, pero no sé si la otra parte se dejará engañar si vuelvo al pozo, pero piénsalo, la posibilidad es muy baja. Sin pensarlo mucho, me tragué la pastilla directamente. La rana vio al ser humano tragar el Uyoywandan, y su hígado latía con un ruido sordo. Sintió que este humano era realmente demasiado tigre. Se atrevió a tragar este medicamento. El dolor que enfrentará el club es inimaginable. ¿Qué? Una vez vio a alguien tragar este Uyoywandan, y de repente el cuerpo se quemó con fuego, y toda la persona se convirtió en un hombre de fuego. Si no puede soportar el dolor, dispersará la medicina directamente o se apegará a con fuerte fuerza de voluntad. En este momento, la escena que enfrentaba Limfán era exactamente lo que pensaba la rana. Cuando la píldora medicinal rodó por el estómago, todo el poder medicinal explotó violentamente. En el poder medicinal similar a la niebla, parecía que un volcán estaba a punto de estallar. Cada parte, incluso las células, se rompen constantemente. Un poder medicinal tan fuerte, un efecto tan fuerte, si no fuera por el hecho de que no sentí dolor, habría gritado de agonía. Limfán miró la situación en su cuerpo y suspiró en su corazón. La niebla se disipó y el poder medicinal explotó. El calor abrasador se extiende directamente desde el interior hacia el exterior. La rana se apartó, esta sensación de calor lo hizo gritar, y en sus ojos, el ser humano había sido envuelto en una masa de llamas, y toda la persona era como un hombre en llamas. Este tipo está cortejando totalmente a la muerte. Esos grandes discípulos de la secta usarán agua de manantial de espíritu de hielo para regarse cuando tomen esta píldora de esencia de fuego para resistir este calor. Aunque la eficacia de la medicina se reducirá considerablemente, al menos pueden sobrevivir. Él, murmuré en mi corazón, pero cuando descubrió que este humano todavía no tenía expresión, realmente no quería decir nada. ¿Podría ser que este tipo no siente ningún dolor? Al menos frunces el ceño y dejas que Benfrog ver tu mirada de dolor. Pero ahora, esto es demasiado diferente de lo que pensaba. El cabello de Lin Fang se había quemado, sus cejas se habían convertido en nada e incluso su piel había sido desgarrada por las llamas, pero se había producido un gran cambio en su cuerpo. Bajo el ardor de esta llama furiosa, la sangre hierve constantemente y las células estallan constantemente, se reorganizan nuevamente, estallan nuevamente y se reorganizan nuevamente, y la circulación es interminable. El tiempo pasaba minuto a minuto. El poder medicinal de Uo Yuandang se disipó gradualmente, Lin Fang abrió los ojos y brotaron dos llamas punto en sus pupilas, dos llamas ardían y luego se disiparon gradualmente. El cabello continúa creciendo y es más lustroso y más resistente que antes. Efectivamente, es una poderosa píldora medicinal, y su capacidad se ha incrementado al menos varias veces. Simplemente se siente muy hambriento ahora y necesita una reposición urgente. Las tres píldoras de dragón ascendente de pitón espiritual se sostuvieron en sus manos y se tragaron directamente, y el vasto poder medicinal explotó directamente en el cuerpo. Rana siempre estuvo ahí, desde el susto de antes hasta el aburrimiento de ahora, se atrevía a jurar por Dios que nunca había visto a alguien tan cruel con él. Después de que Uo Yuandang haya desbloqueado su potencial, al menos necesita ser cultivado, pero este tipo en realidad se tragó las tres píldoras de dragón ascendente de pitón espiritual directamente, por lo que no tiene miedo de que su cuerpo se rompa. En el cuerpo, cada célula está absorbiendo con avidez este enorme poder medicinal, enriqueciéndolo y cambiando constantemente. Lin Fan rugió con emoción en su corazón, en tan solo un corto periodo de tiempo, había elevado su cultivo a tal nivel, que no tiene precedentes. Auge. El cuerpo se balanceó violentamente y un gran ganky estalló violentamente, levantando un fuerte viento. Las garras delanteras de la rana agarraron la roca con fuerza, y los ojos de la pequeña rana estaban llenos de sorpresa. Demasiado fuerte, hasta qué punto este ser humano ha cultivado su propio trasfondo, me temo que incluso esos discípulos de Tianjiao no son tan fuertes. No puede imaginar que haya personas que solo confíen en sus propias habilidades para cultivarse. A este nivel, si se cultiva, ¿qué tan poderoso será? Lin Fan apretó los puños, todavía era un poco bajo, y solo un poco, pudo acumular por completo su propia herencia, y la píldora fide origen en este momento, me temo que su límite sea elevado al máximo. Estado, e incluso parte del poder medicinal fue desperdiciado, porque se ha alcanzado su propio límite. No se puede abrir un campo más amplio. No está mal, muy bien, el resto es aumentar el valor de la penitencia. Luego desliza algunos puntos más para abrir el segundo dios de la ley celestial de los siete dioses. En ese momento, con su base de cultivo e art astral de sexto nivel y toda su fuerza activada, definitivamente podrá destruir por completo a ese junio Wootian. Incluso abrir el undécimo pico para cultivar sus propias fuerzas obviamente no es un problema. Agarró la rana en su mano y mostró una sonrisa extraña, rana, ¿cómo me ves ahora? La rana ya estaba atónita e inmediatamente rugió. Increíble, realmente increíble, eres mi rana. Por decenas de miles de años, la única persona a la que admiraba por las ranas, mientras continúe trabajando duro, no será difícil convertirme en el más fuerte del mundo en el futuro. Mi rana. Tiene mucha suerte de encontrar un maestro así. Lin Fan asintió con satisfacción. Debe estar solo y solo durante su cultivo. La técnica de alquimia de esta rana está bien, pero no es lo más importante. Lo que le hizo imaginar fue que esta rana gritaría 6666, ¿cómo no iba a haber testigos del crecimiento de todo hombre fuerte? Recuerda, tienes que llamar al 666 en el futuro, Frog estaba confundido, maestro, ¿qué significa 666? ¿Qué? ¿No entiendes lo que dije, o quieres que me coma? Lin Fan apretó ligeramente la palma de su mano. La rana pellizcada se lamentó. Maestro 666, el maestro es 666, satisfecho, el entrenamiento comienza ahora, luego arroja la rana a un lado, y el camino del cultivo comienza aquí. Capítulo 164 El dios loco en el cielo, sin igual vive en peligro por el resto de tu vida. Han pasado 5 días, ¿por qué no se ha ido, y lo que no puede entender es que el ki de este tipo es demasiado fuerte? Incluso si se encuentra con un monstruo, este humano usa el poder de su cuerpo carnal para aplastar directamente al oponente con esa tosca maza. En su opinión, era demasiado cruel. Durante 5 días, Lin Fan se había estado cultivando, su cuerpo aún funcionaba y su penitencia aumentaba constantemente. Para otros, el cultivo necesita absorber ki astral, pero descubrió que no necesita absorber ki astral, siempre que no mueva el cuerpo astral, puede aumentar su penitencia. Este descubrimiento no está mal, incluso si practicas en estas 10.000 cuevas durante toda la vida, no es difícil. Incluso si el astral ki está agotado, es un gran problema darte una espada, y después de 10 segundos, podrás recuperarte con toda la sangre. La rana esperó mucho tiempo y finalmente vio salir al humano, tenía muchas ganas de decir, maestro, salgamos a soplar el aire, pero después de pensarlo, descubrió que no funcionaría. Es fácil revelar tu verdadero propósito. Pero la libertad es realmente preciosa, ¿cómo puedo ser una mascota demoníaca en manos de un ser humano tan brutal? Esto es muy inseguro para mi vida. B, mata a los monstruos, Lin Fan agarró la rana y atacó en la distancia. Después de 5 días de cultivo, el valor de la penitencia aumentó en 2,1 millones, y ahora ha alcanzado los 5 millones, y el signo más ya brilla, sólo quiere mejorar su cultivo. Pero el fondo no es suficiente, debes rozar una ola de puntos para activar el segundo dios de la ley celestial de los siete dioses. En ese momento, puedes mejorar directamente tu base de cultivo para alcanzar el sexto nivel de tierra astral. En ese momento, puedes mejorar directamente tu base de cultivo para alcanzar el sexto nivel de tierra astral. En ese momento tiempo, regresa a la secta, acaba con esos maestros pico uno por uno. Pero ahora, el valor de penitencia de 5 puntos de un moving gun body es un poco lento, así que tengo que continuar con el experimento. Frog está aturdido, ¿qué está haciendo esto? ¿Por qué quieres matar al monstruo? El monstruo no te provocó. Este es un completo lunático, un completo lunático. En cuanto a los monstruos en las diez mil cuevas, sintieron que había una intención asesina proveniente de lejos y, al mismo tiempo, sintieron que sus corazones latían constantemente, como si algo malo sucediera. Cinco días después. La rana miró el entorno circundante. Se había convertido en un infierno sangriento. El suelo estaba lleno de sangre, y el suelo estaba lleno de carne y sangre. Cuando respiró, un fuerte olor a sangre salía de sus fosas nasales. Y sus lágrimas estaban a punto de salir. Las garras cortas en las extremidades temblaron insatisfactoriamente. En estos cinco días, ha sido testigo de demasiados horrores. Está claro que un grupo de monstruos armoniosos y amigables están trabajando duro para la próxima generación. De repente, este ser humano fue asesinado por un costado. La raíz del mal es la maza. Bombardeado hacia abajo, la tierra tembló. Después de que el polvo se disitó, sólo la niebla de color sangre quedó impresa en los ojos. ¿Por qué es tan cruel? Los monstruos están trabajando duro para la próxima generación, pero este humano aplastó a los monstruos hasta matarlos y el martillo se rompió, lo cual fue terrible. Maestro 666, después de ver a este humano martillar al último monstruo hasta matarlo, la rana se levantó, agitó sus patas delanteras y rugió con entusiasmo. El maestro es demasiado poderoso. Estos monstruos no saben cómo vivir o morir. Frente al maestro, no inclinan la cabeza y esperan a ser cortados, pero siguen siendo arrogantes. Y morirán. Fan respiró aliviado, la ley de los siete dioses es suficiente. En cuanto a esta rana, es muy buena. Después del entrenamiento, también se usa ahora. Aunque no es satisfactorio, es suficiente por ahora. La ascensión de los siete dioses y la ley celestial fue recitada en silencio en mi corazón. consume 5,000 puntos. Ley celestial de los siete dioses, segundo piso. En el momento en que ascendió Kratzigov, Indes Ki, una poderosa fuerza centrada en Lin Fan, estalló por completo, y el poderoso astral Ki era como una cuchilla, aplastando directamente todas las rocas circundantes. La rana, que gritaba 666, de repente dio un paso atrás cuando sintió esta poderosa fuerza al límite. ¿Qué pasa? ¿De dónde surgió una fuerza tan poderosa? Una gota de sudor rodó por la frente verde de la rana. En sus ojos vigilantes, el humano parecía repentinamente violento, una gran expansión de energía. El poder barrió, formando directamente una tormenta de Ki de varios zan, y esta tormenta de Ki todavía se estaba expandiendo, y todos los lugares por los que pasó fueron estrangulados. ¿Tan fuerte, qué diablos es este ser humano? La base de cultivo es sólo la quinta capa de Argan, pero tiene un poder tan poderoso. Esto es imposible. Rana tiene una amplia gama de conocimientos y ha visto muchas cosas extrañas. Pero ahora esta escena, pero se sorprendió de que se quedó sin palabras. En esta tormenta de Ki astral, incluso si es su cultivo astral terrestre de séptima capa, si ingresa, probablemente será hecho pedazos. Para la rana, ha sido golpeada muchas veces durante el tiempo que ha estado con este humano. Toda la persona parece no darse cuenta del dolor y la fatiga. Tiene una preferencia especial por los monstruos y no los mata a machetazos. Como si prometió no rendirse. La tormenta ganky formada por esto ahora supera por completo la fuerza que puede tener la quinta capa de Argan. Ah. De repente, un rugido rugiente estalló de la tormenta de Ki astral, un rayo de luz se disparó directamente hacia el cielo, y la tormenta de Ki astral que originalmente se expandía lentamente estalló instantáneamente. La rana que fue arrastrada directamente por la fuerte tormenta casi no podía abrir los ojos, la rana levantó sus garras y se cubrió los ojos, es tan fuerte, es tan fuerte, ¿de dónde viene este poder y qué hay en este ser humano? ¿Cuerpo? ¿Podría ser que hay un dios? ¿No puede estar en él? En un instante, la tormenta de Ki astral pareció ser atraída por algún tipo de succión, y se retrajo instantáneamente, encogiéndose continuamente y finalmente encogiéndose a la frente del humano. Solo sucedió una escena que dejó atónita a la rana. Detrás del ser humano frente a él, había un círculo con varios patrones de ángulos agudos. Al mismo tiempo, en la frente del humano, un rayo de luz brilló, y luego continuó expandiéndose, y las raíces del cabello se erizó violentamente, un frenesí violento. El poder de ese hombre estalló desde la frente. ¿Es esto un dios? Frog estaba sorprendido, sus ojos brillaban con horror. En este momento, Lin Fang solo sintió que estaba lleno de poder infinito, y su frente parecía estar abierta, como si un dios estuviera a punto de salir. Rugió Krathigodin de Eski. El cabello que se erizaba, como si hubiera sido teñido, cambió gradualmente de negro a rojo, como si estuviera teñido de rojo con sangre. Una figura roja continuó expandiéndose, y la figura parecía ser un dios violento, con músculos hinchados, sosteniendo una maza y una sartén, rugiendo furiosamente y flotando detrás de él. Luego se disipó gradualmente y se reintegró en la frente. Inmediatamente, líneas de sangre emergieron de las esquinas de los ojos y se extendieron hasta la barbilla. ¿Es este poder? Lin Fan sintió que la sangre en su cuerpo hervía por completo, y el par de ojos negros se convirtió gradualmente en pupilas rojas. Rana, has olvidado lo que debes decir. Rana ha estado en estado de shock. Al escuchar estas palabras en este momento, reaccionó de inmediato y movió sus garras. 666. El maestro es demasiado 666. Lin Fan sonrió, como si fuera desdeñoso, ¿dónde está esto todavía? La oportunidad de que llames al 666 aún está por llegar, explota, mi poder. Consume 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, puntos de penitencia. Cultivo. EARGAN Stage Sexta capa. Boom. Estalló una fuerza más violenta, y las rocas gigantes circundantes fueron impactadas por esta fuerza, rompiéndose constantemente, y el suelo se resquebrajó, extendiéndose como una telaraña. AUGE La roca debajo de los pies de la rana se agrietó en un instante, y él gritó en estado de shock y luego estabilizó su cuerpo, pero los ojos de la pequeña rana estaban llenos de sorpresa. Esto ya no es un ser humano, este era el único pensamiento en su corazón. No esperaba que el nivel de cultivo de este humano realmente mejorara, y este poder ya era tan poderoso que no debería ser el nivel que el sexto, capa que podría tener Eardgang. Jaja. Lim Fan se rió a carcajadas. Todo esto se logró a través del trabajo duro. Siguió cortando, cortando y cultivando, y finalmente reveló toda su herencia interna. Entonces, de repente, todo el aliento desapareció y todo volvió al cuerpo. Ven, sígueme a otro lugar, yo también debería irme, Lim Fan agarró con una mano grande, formando una mano girante, agarró la rana directamente en su mano y corrió hacia la tierra sellada. Quiere ver si este viejo demonio es realmente retrasado mental. Y la rana ya estaba en un estado de ignorancia, y no volvió a sus sentidos por mucho tiempo. Capítulo 165 ¿Qué estás haciendo? Cuarto más. Es un poco desolado cuando llegué a la tierra sellada, los ocho monumentos de sellado todavía estaban allí, pero siempre me sentí mucho más desolado que antes. Frog no sabe lo que hace este humano aquí, pero su corazón está completamente emocionado. Este humano está a punto de irse. ¿Será que cuanto más fuerte es la persona, más engreído es? Ni siquiera miedo de la condenación de Dios. Viejo demonio, ¿estás muerto? Gritó Lim Fan mientras miraba la luz intermitente. Silencio, silencio, el viejo demonio en el sello no emitió ningún sonido y, de repente, una voz sombría y enojada salió de la tierra sellada. ¿Te atreves a venir? Luego el rugido se hizo más y más fuerte, ¿te atreves a venir? Despreciable, desvergonzado, no tienes un lugar para ser enterrado. Jaja, has violado el juramento del cielo y la tierra, solo tienes una forma de morir, y ahora quiero venir y dejarlo ir. ¿Voy a salir? Es demasiado tarde. El viejo demonio está en todas partes, cuando alguien fue tan engañado, no solo perdiendo el poder demoníaco original, sino también siendo pisoteado. La dignidad del fuerte, esto es intolerable. El rostro de Lin Fan estaba tranquilo y calmado, me disculpo por el incidente anterior. Espero que puedas confiar en mí nuevamente y me dejes cortarlo nuevamente. Tu poder demoníaco original será de gran utilidad para mí. Lo corté de nuevo, definitivamente te dejaré salir, yo, Lin Fan, también soy una potencia digna en el sexto nivel del reino astral, y no voy a retractarme de mi palabra. La rana se quedó en silencio, e incluso él, la rana, no lo creería, el antiguo demonio no lo creerá más. La escena volvió a quedar en silencio. Frog estaba desconcertado, ¿será que este viejo demonio realmente tiene que creerlo de nuevo? ¿Es porque ha estado sellado durante demasiado tiempo y tiene un problema cerebral? De repente, una palabra explotó en mis oídos como una tormenta. Rodar. El viejo demonio estaba completamente furioso, pero no esperaba que este ser humano realmente lo considerara un tonto, e incluso se atrevió a venir y preguntar. Está bien, aprecia las palabras como el oro, los fuertes son dignos de ser fuertes, Lin Fan agarró la rana y se dio la vuelta para irse, luego se detuvo, la próxima vez que escuches mi voz de nuevo, serás un elixir. Ve. Bebete. Rugió el viejo demonio, eres un humano que violó tu juramento, la maldición se encargará de ti. La rana atrapada en su mano giró la cabeza, miró al sello y no pudo evitar suspirar. Esta es una historia triste. Salida Wang Kumen. La rana miró al humano frente a él y estaba muy emocionada y emocionada y luego apenas exprimió dos gotas de lágrimas de rana, maestro, vaya, practicaré mucho, llegaré al reino de Tiangang lo antes posible, vete de aquí y te encontraré. Muy bien. Lin Fan tocó la cabeza verde de la rana, si quieres algo de ti, ¿estás dispuesto a dárselo al maestro? Sí, sí, soy la rana del maestro, incluso puedo dárselo al maestro, ¿y qué más no se le puede dar al maestro? Sí. El único pensamiento de la rana era dejar que este humano se fuera rápidamente y quería ser una rana libre. Quiero tu King Yuan Neart Fide, dijo Lin Fan, y luego pensó en algo. No tienes que darme todo, solo dame un poco. También pensó que la rana haría una píldora medicinal para él mismo en Wan Kao. Tomando todo el fuego de King Yuan, no sería un gran problema. Aunque es útil para mí, pero para mi propio uso, una voluta es suficiente. Cuando la rana escuchó esto, inmediatamente sintió una sensación de asfixia, pero después de escuchar eso, se sintió aliviado. Si todo el fuego de King Yuan fuera entregado a este ser humano, entonces se convertiría en un reino celestial en el futuro, ¿y qué debe hacer para refinar las pastillas de medicina? Además, este ser humano abandona la peligrosa tierra de Wan Kao y se expone al aire, y atraerá la condenación divina. Sería un desperdicio darle el fuego de King Yuan, pero si quiere un rayo ahora, es aceptable. La rana abrió la boca y un rayo de fuego del abismo azul salió flotando. Lin Fan agarró con cinco dedos y refinó directamente la voluta de King Yuan y luego la fusionó con su cuerpo. Oh, por cierto, después de que me vaya, tienes que hacer bien la alquimia. La próxima vez que venga, si eres perezoso, te cortaré en pedazos, dijo Lin Fan, debe darle algunas tareas a esta rana. Después de todo, esta rana tiene buenas habilidades de alquimia. La rana asintió de inmediato. Maestro, no se preocupe, definitivamente refinaré más píldoras medicinales y esperaré a que regrese. Sin embargo, se quejaba locamente en su corazón. Si regresa y sale, será aplastado. A cenizas por los dioses. No lo sé. No importa lo que la mente piense. Cuando Lin Fan estaba a punto de levantar el pie y entrar por la puerta, se detuvo de repente. Y la rana se quedó atónita por un momento, ¿será que se arrepintió? Llama al 666 de nuevo y despídeme, sonrió Lin Fan. La rana dio un suspiro de alivio e inmediatamente se animó, Maestro 666, dáselo. Cuando la figura humana desapareció frente a él, la rana también se sintió aliviada y finalmente se fue, pero de repente, una cabeza salió de la puerta interior la cortina de luz se extendió, rana, debes hacer bien la alquimia, ¿lo escuchas? Cuando escuchó este sonido, casi se desmaya del susto e inmediatamente asintió con la cabeza de la rana, no te preocupes, haré lo mejor que pueda. Haz tu mejor esfuerzo para inventar alquimia para el maestro. Después de confirmar que el humano se había ido, la rana se sentó en el suelo, le tocó la cara con las patas delanteras, suspiró y finalmente se fue. Luego respiró hondo y, en una conexión misteriosa, una gran cantidad del poder de Argan se transmitió instantáneamente. Él sabe que este humano ya salió, pero ahora debería estar en el abismo de las diez mil cuevas, mientras el abismo de las diez mil cuevas esté afuera, el flagelo vendrá. Esto es contraproducente y no hay nada que pueda hacer. Después de que Lin Fang salió de la tierra peligrosa en este momento, estaba de muy buen humor. Tenía todas las llaves de la entrada a las diez mil cuevas en sus manos. En el futuro, sólo él podría ingresar al lugar peligroso. Cuando su cultivo alcanzara el reino astral celestial, regresaría aquí y tomaría los tesoros secretos de las diez mil cuevas en su bolsillo. Este viaje a la secta es realmente genial y estoy muy satisfecho con la mejora en la fuerza. Luego ve directamente a la distancia. Fuera de... Cuando Lin Fang salió del abismo de las diez mil cuevas, el mundo cambió repentinamente. Una gran nube de nubes oscuras apareció de la nada, formando un vórtice. El trueno era como una serpiente, rodando sobre la nube negra. Wang Wang Tianwei rugió. Lin Fang levantó la cabeza, oye, se acerca el flagelo, luego colocó el Tianhe Qing Ding y el King Yuan Eart Fide en el anillo de almacenamiento. Si quieres romper el anillo de almacenamiento sorteado por la lotería, será un sueño. Abre tus brazos para recibir la condenación. Vamos, estoy ocupado. ¡Bum! Un trueno de flagelo rugió, ahogando directamente a Lin Fang en un instante, apareció un pozo profundo de repente, y la figura de Lin Fang desapareció hace mucho tiempo y se redujo a cenizas. En diez mil cuevas tierra peligrosa. La rana absorbió con avidez el poder del suelo, y de repente, el poder del suelo se interrumpió. Después de tres segundos de inmersión, saltó por completo. Soy libre, soy libre. Está realmente demasiado emocionado ahora, para ser la mascota demoníaca de otra persona, que asfixia, ni siquiera un poco de libertad. La rana se sentó en el suelo, limpiándose los ojos con las patas delanteras, y las lágrimas de emoción estaban a punto de salir. Pero de repente, la conexión rota en el cuerpo reapareció de repente. Los ojos de la rana se abrieron y toda la cara de la rana estaba apagada. ¿Cómo es esto posible? Dos días después. Lim Fan llegó hasta el final y estaba un poco cansado. Luego sacó directamente el Tianhe Wang Ding, movió el dedo y las llamas del abismo azul ardieron debajo de Wang Ding. Pronto, el agua hervió. Susurro. Lim Fan se quitó la ropa y saltó, disfrutando de un suspiro de alivio. Es tan cómodo, date un chapuzón, toda la fatiga se ha ido. El cultivo requiere mucho trabajo, pero también hay que saber disfrutarlo, si solo sabes mejorar tu cultivo, en qué se diferencia de una máquina. Quizás la mayor ganancia de este tiempo es que el Tianhe King Ding y el King Yuan están en llamas, juntos son simplemente herramientas divinas. Con agua clara y nutritiva y el fuego King Yuan, puede hacer una fuente termal y sumergirse en el agua caliente, lo cual es realmente cómodo. Distancia. Varias figuras bailaban sobre las ramas, cada una con un niño sobre los hombros. Estas figuras vestían ropas negras, pero aún no podían envolver sus cuerpos en sangrentados, aunque todos vestían velos negros, no podían bloquear su belleza. Señor, esta vez hemos ganado mucho y podemos obtener ricas recompensas cuando regresemos a la iglesia. Si no fuera por aquellos que tenían miedo de que Ian Warthorn nos encontrara, no habríamos perdido el tiempo. Solo mata a todos los padres de estos niños. Arrebató a la gente, y todavía tenemos que robarlos. Matarán a sus padres con sus propias manos en el futuro. ¿Qué clase de escena es esa? Te estar cubierto, era como las palabras de un diablo. Hay gente allá, dijo una de las mujeres de negro. Ve y echa un vistazo, Lin Fang cerró los ojos, listo para descansar bien. Este es un tipo de disfrute espiritual. Palmadita. De repente, hubo movimiento en los alrededores, doce figuras exquisitas cayeron del cielo, y la ropa negra ajustada hizo temblar el hermoso lugar varias veces. Oh, mi hermano menor es realmente elegante. Es realmente agradable bañarse aquí, Lin Fang abrió los ojos y miró a las figuras frente a él, con una sonrisa en la comisura de la boca. Damas y hermanas, ¿qué están haciendo? No tengo ropa puesta. Esto no es una buena. Capítulo 166 No te preocupes, no mato mujeres, primera actualización, aparecieron doce cuerpos exquisitos, agregando mucho estilo hermoso al bosque tranquilo, pero en su opinión, el cielo estaba un poco oscuro. No me gusta mucho tu aliento, todavía sumergido tranquilamente en el caldero del rey Tiane, miró a los niños sobre los hombros de estas mujeres, eres realmente elegante y en realidad sacaste a los niños a dar un paseo. Para una mujer, ver a alguien bañándose en un caldero en el bosque es algo muy extraño, y este caldero emana un poder débil, que obviamente no es algo ordinario. Incluso la llama que fue encendida por nada había estado ardiendo debajo del trípode, todo lo cual los hizo estar atentos. En este momento, el niño en el hombro de una mujer se despertó y descubrió que estaba en un entorno desconocido y no pudo evitar llorar. Quiero ir a casa, quiero a mi madre. Shui escorpión, cuida bien a estos niños, espetó la protagonista. Sí, mi señor. Después de recibir la orden, la mujer vestida de negro conocida como el escorpión de agua levantó sus cinco dedos y ató a los doce niños con hilos de sed aquí. Luego se acercó a un árbol antiguo y observó a estos niños llorando, sus los corazones están irritables, y sus hermosos ojos están llenos de intenciones asesinas, cállate por mí, o te cortarás la lengua. Cuando los niños que lloraban escucharon esto, todos mostraron una mirada de horror. Cabeza hacia abajo, moviéndose constantemente. Resulta que robaste a todos estos niños. Lin Fan miró a las personas frente a él y luego miró el dedo de la mujer principal. El patrón negro era familiar, como si lo hubiera visto en alguna parte, e inmediatamente recordó, ¿eres alguien de la secta deidad? Puedo verlo. La mujer líder salió, lo suficientemente alta como para atraer la atención de todos, rama asesina de la secta deidad, araña de sangre, ¿quién eres? Lin Fan sonrió, pero no esperaba salir del abismo de las diez mil cuevas. La primera persona que encontró fue la secta deidad. Recordó ese lugar fantasmal, pero fue una pena que ese tipo ya estuviera muerto. Si no hubiera muerto, definitivamente volaría al oponente con un solo golpe ahora. En esta vasta tierra, dado que no soy miembro de tu religión de deidad, ¿quién crees que soy? Lin Fan levantó el agua hirviendo con ambas manos y se lavó la cara. La araña de sangre dijo con frialdad, ya con una fuerte intención asesina, eres un discípulo de la secta Yanwa. Lin Fan no les respondió, pero miró a los doce niños que estaban allí, su tono era amable, como un hermano mayor de al lado. Siento. Hijos, cierren los ojos, la próxima escena no es lo que pueden ver a su edad actual. Sean obedientes, cierren los ojos, y cuando abran los ojos, podrán ver a su madre. Esos niños asustados, al escuchar la voz del hermano mayor, sus corazones temblorosos y jóvenes, como si fueran consolados, cerraron los ojos uno por uno obedientemente. Es un grupo de niños obedientes, Lin Fan sonrió, luego se levantó del Tianhe Qingdín, el agua hirviendo se deslizó sobre los músculos bien definidos y, bajo la luz de sus ojos, brilló con un brillo masculino. Del anillo de almacenamiento, sacó una túnica, se la puso sobre el cuerpo y murmuró para sí mismo. En realidad, no mato a las mujeres, pero nunca seré blando con las mujeres que no son buenas en su corazón. Sosteniendo el borde del trípode, saltó y las gotas de agua cayeron, como si pesaran. Miles de kilogramos el suelo ha hecho baches. Cada gota es equivalente a la fuerza de siete u ocho capas de enfriamiento corporal, ¿cómo pueden soportarlo estos suelos blandos ordinarios? Diez respiraciones. ¿Qué dijiste? Dijo la araña de sangre en voz baja. Auge. Tan pronto como terminó de hablar, solo sintió una ráfaga de viento soplando frente a ella, y de repente hubo una explosión desde atrás, sus ojos de repente brillaron con horror, giró la cabeza ligeramente, ese hombre, no sé cuándo, apareció detrás, y Jin la escena que entró en sus ojos era una escena de sangre y carne. Débil, es realmente demasiado débil, incluso una mujer tiene que ejercitar su cuerpo físico, que frágil es vencerlo de un solo golpe. No se veía a nadie, solo la voz sonaba en sus oídos. Incluso si ella estaba en el quinto nivel del reino astral de la tierra, no podía capturar la figura de la otra parte. Auge. El sonido del estampido sónico siguió estallando en el oído, pero los hombres que estaban parados allí explotaron inexplicablemente uno por uno, un rojo sangre, tiñendo la tierra de rojo. Lideró a sus subordinados, saqueando niños, con fructíferos resultados, cuando vio aparecer a alguien, quiso burlarse de él y torturarla hasta la muerte, pero ahora, estaba atónita, porque este inofensivo rostro humano estaba matando violentamente a sus hombres. Temblando, su cuerpo tembló por completo. No era pánico, estaba temblando de ira. ¿Qué está haciendo este tipo? Incluso atreverse a matar a sus seguidores, estos son sus seguidores. Es realmente demasiado débil. Ni siquiera necesito mi maza. Solo confiar en mis puños los volará a todos. ¿Te atreves a aparecer frente a mí? Es solo cortejar a la muerte, Lin Fang lanzó un puñetazo. Ki bombardeó directamente a un cultista de la deidad, ¿cómo podrían estos cuerpos frágiles resistir un golpe tan violento? La araña de sangre rugió. Detente, detenme, somos los dioses, santos creyentes, te atreves a matarlos, quiero que mueras. ¿Sangre? Ella solo quería comenzar el ataque final, solo escupir cuando estaba escribiendo, descubrió que un par de brazos se envolvían directamente alrededor de su cuello, colgando frente a ella, y una voz suave salía de sus oídos. ¿Qué es la sangre? La araña de sangre temblaba, como si estuviera frente a un demonio sintiendo, la garganta se movió ligeramente, y fue difícil escupir algunas palabras, ¿quién eres? Loco. En este momento, sucedió la escena que asustó a la araña de sangre. El brazo de una persona común de repente se hinchó y se abultó, y las venas azules eran como las raíces de un árbol, adheridas a la piel. Llegó una fuerza, que volteó su cuerpo directamente, y luego los dos ásperos brazos se doblaron sobre su esbelta cintura de serpiente, la presionaron contra el pecho oscuro y apretaron sus brazos, una explosión de energía. ¡Maldita sea! ¡Ah! Esos ásperos brazos seguían apretando, y para la araña de sangre, toda la cintura parecía estar destrozada. Ustedes, tipos desagradables, los odio más, robando niños inocentes de sus parientes. ¿Saben cuánto necesitan estos niños el amor de una madre? PFFT. Los labios rojos de la araña de sangre estaban ligeramente abiertos, y una bocanada de sangre brotó. Del cuerpo, tiñendo la gasa negra de rojo, con una mirada dolorosa en su rostro, relájate, abre sonó el chillido, y la araña de sangre sintió que sus costillas se rompían constantemente, incluso con la bendición de Astral Ki, no podía detenerlo. Estás destruyendo la familia armoniosa y la estabilidad de la secta Iyanua. Como discípulos de la secta Iyanua, debes matar a todos los destructores. Sonó el sonido de la ruptura, y los órganos internos del cuerpo de la araña de sangre se abrieron por completo en este momento, y la cintura originalmente delgada de la serpiente se volvió aún más delgada. Lin Fan arrojó directamente el cadáver a un lado. No le importaba la riqueza de estos tipos. ¿Qué tipo de tesoro podrían tener estos frágiles tipos? En este momento, miró a lo lejos. Shu y Escorpión ha estado cuidando a los niños, pero cuando vio la trágica escena frente a ella, quedó completamente estupefacta. Sus piernas temblaban insatisfactoriamente, y ni siquiera tenía la fuerza para escapar. Cuando vio venir al hombre aterrador, no supo de dónde vino el coraje. Apareció una daga en su mano, y se colocó directamente en el cuello del niño superior. Lin Fan caminó paso a paso, el cuerpo negro como una colina le dio al escorpión de agua un impacto incomparable. Sé obediente, dame el cuchillo, el niño es inocente, Lin Fan estiró su enorme mano oscura frente a Shu y Escorpión y luego dijo muy suavemente, no te preocupes, no mataré a las mujeres. Shu y Escorpión miró ante el horror frente a él. La figura, y cuando vio el rostro amable, apartó la daga con temblor, y luego puso la daga en la mano del oponente. Hacer clic. En sus ojos, cuando la otra parte agarró con cinco dedos, la daga instantáneamente se agrietó y se convirtió en polvo. Vamos, dame tu mano y te ayudaré a levantarte, Lin Fan sonrió y dijo que debe ser amigable con las chicas. El escorpión de agua ha matado a muchas personas inocentes, pero frente al hombre frente a ella, de repente sintió que era como la persona inocente que fue torturada y asesinada por ella misma. Palmadita. La palma fina, blanca y suave aterrizó sobre la enorme palma negra como si sintiera el calor, y la expresión asustada se disipó gradualmente, revelando una sonrisa muy renuente. Yo, antes de que terminaran las palabras, el escorpión de agua sintió que venía una gran fuerza, y toda la persona fue arrojada al cielo. Lin Fan miró la figura en el cielo, apretó los dedos con fuerza, su ki estaba aumentando, golpeó, un poderoso ki barrió, los árboles antiguos circundantes vibraron y las hojas cayeron una tras otra. Auge. Hubo una explosión en el aire. Lin Fan llegó al lugar donde estaba la pila de carne y sangre. Metió los dedos en el suelo y el ki se extendió. El suelo comenzó a temblar y se derrumbó, cubriendo toda la carne y la sangre. Ahora que hay niños, no pueden enterrar escenas sangrientas en sus jóvenes corazones. Regresó a su forma normal, se lavó toda la sangre de su cuerpo, se cambió de ropa, se acercó al niño con los ojos cerrados y le dijo suavemente. Niños, pueden abrir los ojos ahora. Los doce niños abrieron los ojos, miraron a su alrededor y luego miraron a Lin Fan, hermano mayor, ¿qué pasa con esas hermanas mayores? Lin Fan dijo con una sonrisa, ¿se han ido al nuevo mundo, ¿dónde está tu hogar? Te llevaré de vuelta. Los niños sintieron que el hermano mayor era una buena persona y los corazones que antes tenían miedo también se calmaron. Capítulo 167 Realmente estás moliendo, parte 2. San Jetown, no está demasiado lejos. Lin Fan tomó a un grupo de niños y caminó hacia la distancia. De la boca de los niños, aprendieron que su ciudad natal está en San Jetown, afortunadamente, estoy familiarizado con la vasta ciudad terrestre de Yanguazong, de lo contrario, realmente no sé cómo llegar allí. Sin embargo, los dioses se están volviendo cada vez más activos en estos días y se atreven a caminar bajo el sol. Después de que este asunto vuelva a la secta, debo decirle al maestro. ¿Quién diablos está apoyando a la secta deidad para que sea tan activa, y la secta ni siquiera puede erradicar a este tipo de alienígena? Los problemas internos y externos no son tan simples como creen. Pero todos estos son intrépidos, siempre que seas lo más poderoso que puedas, simplemente aplástalos con un solo golpe. Hermano mayor, tengo hambre. Dijo un niño pequeño después de caminar durante varias horas con voz lechosa y los dedos cruzados. ¿Tienes hambre? Lin Fan miró a estos niños. Para él, después de caminar durante varias horas, no estaba cansado en absoluto, pero para estos niños, era agotador. Había una bestia salvaje frente a él, pero estaba pensando en qué hacer y la agarró directamente. La bestia estaba luchando. Para la bestia, solo estaba pasando, entonces, ¿por qué me atrapaste? El hermano mayor es increíble. Cuando los niños vieron que el hermano mayor extendía su mano, una enorme palma blanca salió volando y todos gritaron emocionados. Lin Fan sonrió. Aunque Frog no estaba presente para llamar al 666, no estaba mal tener un grupo de niños alrededor. Está bien, pequeños bastardos, pásenlo bien, déjenme hacer una comida hoy, la barbacoa que nunca han comido antes, Lin Fan sonrió y sacó la sartén, chasqueó los dedos y el fuego de King Yuan cayó al suelo. Luego sacó el condimento, lo untó en la sartén, cortó la carne de la bestia y la colocó en la sartén pieza por pieza. Cicici. La carne chisporroteaba en la olla, y el aceite gorgoteaba de la carne, y una fragancia encantadora salía de las fosas nasales. Los niños se reunieron alrededor, observando atentamente, algunos babeando, como si no pudieran esperar. Ian Watson. En las profundidades de la secta, un grupo de ancianos se reunió para comunicarse. En una secta, no sólo hay dos ancianos, Tian Su y Wurong, sino que hay nueve ancianos principales, pero generalmente practican en las profundidades de la secta y generalmente no aparecen. Y aquellos que mantienen el orden de la secta son algunos ancianos ordinarios. Esos ancianos son todos discípulos internos. Después de aprobar los exámenes, se convierten en ancianos ordinarios y manejan los asuntos de los discípulos de la secta. Ahora, los ocho ancianos principales miraron al maestro de secta. El santo hijo del santo templario está a punto de llegar. Debe haber una razón para traer al Uruochen al santo templario, dijo un anciano cuyo cuerpo estaba seco y su piel era como la corteza de un árbol viejo, cubierta con líneas densas. Este es el anciano del bosque muerto, uno de los principales ancianos de la secta. Practicó un ejercicio extremadamente profundo, pero ahora fusiona el espíritu, la energía y el espíritu de todo el cuerpo y lo esconde en el cuerpo, pero si estalla, es el árbol trascendental. Maestro de secta, el anciano Tian Su prohibió a tres maestros máximos de secta por un discípulo muerto. Mi secta ya no estaba originalmente detrás de otras sectas, y ahora sólo él limita a tres discípulos asombrosos, pero hizo que muchos discípulos se estremecieran. Con una larga historia dijo. Uruo miró fijamente a la otra parte, Helian, ¿de qué estás hablando? ¿No es que el Junio Wu Tian que apoyas sufre? ¿Quieres que el soberano castigue a Tian Su o no? Sin mencionar tres, incluso si es diez o cien, valdrá la pena. Si no vas al cielo solo. La cara de Helian se hundió, su apoyo a Junio Wu Tian ya es reconocido, pero ahora es reprimido sólo por el anciano de Tian Su, e incluso en la secta no se atreve a salir, no puede forzar toda la columna vertebral de la puerta. Warren, como anciano de la secta, no piensas en la secta, sólo te preocupas por tus sentimientos personales. Si los tres maestros máximos de la secta se ven obligados a abandonar Ian Ward debido a Tian Su, tú y Tian Su deben tomar toda la responsabilidad. Helian miró a su alrededor durante una semana, dijiste, es así. Los otros ancianos guardaron silencio sobre esto, todos tienen sus propios candidatos, este Junio Wu Tian no tiene nada que ver con ellos sin importar qué, pero los mira mire al soberano y espera que el soberano tome una decisión. Está bien, no hay necesidad de hablar sobre este asunto. Es inevitable que el impulso sea inevitable. Después de un tiempo, cuando piense en ello, naturalmente se detendrá. Ahora tenemos que discutir la llegada del santo hijo del santo templario. ¿Por qué? Como la secta más grande del mundo, la secta templaria ya ha levantado la mano aquí, y ahora que el santo hijo está aquí, me temo que no es tan simple. Momento, y dijo, todos los ancianos a su alrededor parecían viejos, pero él es de mediana edad. Como maestro de secta, el objetivo final de todo lo que hace es fortalecer la secta Yanua. Wu Rong, Tian Shu me dijo una vez que la sangre del discípulo del Yu Ruo Chen es un poco especial, no como lo que se puede ver aquí en la secta Yanua. Creo que la santa iglesia envió al santo hijo a recogerlo en persona, yo me temo que saben esto. ¿Qué tipo de sangre tiene el Yu Ruo Chen? Oye, me avergüenzo de la posición del maestro de la secta. Creo que cuando el emperador Yanua estaba vivo, incluso si la secta era débil, todavía usaba gran fuerza para sacudir a la secta templaria, solo envió a un hijo santo, pero déjenos, las palabras no terminaron, solo un suspiro. Lo mismo es cierto para los otros ancianos, aunque nunca han visto el verdadero rostro del emperador Yanua, también saben cuán dominante es el emperador Yanua. Cuando se acababa de establecer la secta Yanua, varios ancianos vinieron de la secta de la santa iglesia para felicitarlos, pero preguntaron en secreto al respecto. En la ceremonia de establecimiento, los ancianos de la secta del templo sagrado hicieron comentarios groseros, y el emperador Yanua los reprimió por la lugar, incluso si el santo maestro de la secta del templo sagrado hizo un comentario grosero. Qué majestad y dominante era cuando vino a rescatar a la gente en persona, y también fue decapitado en el lugar. Aunque un anciano nunca había visto al emperador Yanua, todavía recordaba ese hecho en su corazón. Pero el maestro de la secta no necesita culparse a sí mismo. A lo largo de los años, el maestro de la secta ha inspirado a la fuerte secta Yanua. Ahora la secta Yanua está prosperando, y dentro de 100 años, definitivamente alcanzará al santo. Secta templaría. Habla. En este momento, el vacío se abrió y apareció una figura. Entonces, qué pasa si viene el hijo de Dios, muchachos, cuanto más viven, más retroceden, Liu Ruochen es rebelde, y ahora los dignatarios del santo templario, que se los lleven, es porque yo, el Yanua secta, ni siquiera puedes dárselo a una persona. ¿No puedes levantarte? Tianxu apareció frente a todos. Gelian, que todavía hablaba mal de Tianxu al principio, mantuvo la boca cerrada, no queriendo tener una pelea con el Tianxu actual. Tianxu, finalmente estás aquí, ¿lo averiguaste? Preguntó un horrón con una sonrisa. Mientras lo descubras, está bien. Después de todo, las personas no pueden resucitar de entre los muertos, y sus ojos aún miran a lo lejos. ¿Lo descubrí? Imposible. Vine aquí solo para verte rechinar y cantar. ¿Cómo puede haber un maestro de secta y un anciano? Mientras los tres se atrevan a unirse a la secta, definitivamente los mataré. Luego miró a Gelian, si quieres proteger a Junio Wu Tian, pelea conmigo, pero el anciano promete que quien se atreva a detenerme nunca tendrá piedad. Tan pronto como la voz cayó, la figura de Tianxu desapareció de aquí. El rostro de Gelian que estaba sonrojado y levantó las manos con ira, míralo, está loco y sin ley. Él es esto, todavía tienes la responsabilidad de ser un anciano. Delicioso. ¿Dónde han comido los niños estos, cada uno está lleno de aceite, y esta pequeña cosa ha hecho que la relación entre Lin Fan y los niños se haya acercado más? Se está haciendo tarde. Es hora de partir. Originalmente, se suponía que llegaría a la secta mañana, pero ahora parece que al menos pasado mañana. Niños, vámonos, los llevaré de regreso, Lin Fan se levantó y guardó su trabajo. Todas estas son necesidades de la vida después de su nacimiento. Incluso si una persona muere, estas cosas no se pueden perder. Por la noche, todavía hay algo de distancia de la ciudad de San Ju. Teniendo en cuenta las razones de estos niños, sólo podemos quedarnos en el lugar, descansar una noche y luego continuar al día siguiente. Noche silenciosa. En el lugar que se había derrumbado antes, aparecieron varias figuras. Está aquí, las arañas de sangre y sus auras desaparecieron aquí. Maldita sea, quien las mató, podría ser la gente de Januazón la que falló. Señor, condolencias y cambio. Frente a un hombre vestido de negro. El hombre de túnica negra levantó la mano y pellizcó la cabeza del cultista directamente, sin siquiera tener la oportunidad de pensar. Ludin, en realidad mataste mi horno. Mientras sepa quién es, debes morir. Dijo el hombre de túnica negra con tristeza, la voz enojada se extendió por el bosque, y algunas bestias escucharon esto. Las voces también se disiparon en choque. El día siguiente. Pueblo de las Tres Hojas. Lin Fan se paró en la entrada de la ciudad. Esos adultos buscaban frenéticamente al niño debido a la pérdida, pero cuando vieron que el niño regresaba, todos lloraron de alegría. Gracias, señor, gracias por enviar a estos niños de regreso, el alcalde es un anciano y está muy agradecido en este momento. No es necesario agradecerte, como discípulo de la secta Janua, naturalmente tengo que protegerte, dijo Lin Fan, en este momento, sintió que su mentalidad estaba relajada y no sintió cuán crueles eran sus métodos contra el enemigo eran después de todo, él pero lucha contra el mal. Los niños que fueron recogidos por los adultos miraron a Lin Fan, que estaba a punto de irse, y todos gritaron con leche. Hermano mayor, gracias. De pie bajo el sol, Lin Fan se dio la vuelta con una sonrisa en su rostro, también agitando las manos. Niños, tienen que ser buenos. Sí. Capítulo 168 Dos personas nacen para rebelarse contra los huesos, la tercera actualización. La puerta de la montaña Januazón es poderosa y grandiosa, y por cada discípulo que guarda la puerta de la montaña, están extremadamente orgullosos, porque están a cargo, y cuando se encuentran una crisis, avisarán a todos lo antes posible responsabilidad. Los dos discípulos eran meticulosos, parados allí erguidos, incluso si soplaba viento y lluvia, no los dejaban moverse en lo más mínimo. Repentino. Una luz dorada vino de lejos, cuando los dos discípulos vieron esta luz dorada, se sorprendieron e inmediatamente abandonaron sus posiciones originales, queriendo hacer sonar la alarma y notificar a las personas de la secta que había un ataque enemigo. Es sólo que cuando no habían corrido dos pasos, el suelo tembló violentamente, y los escalones de piedra parecían no poder resistir esta fuerza, y todos se agrietaron. Finalmente está aquí. No esperaba que la puerta de la montaña de Januazón no haya cambiado mucho desde antes. Todavía está tan en ruinas. Los dos discípulos que aún no habían reaccionado, cuando escucharon estas palabras, sólo querían reprenderlos. Pero cuando vio a la criatura frente a él, su rostro estaba pálido por la sorpresa, y sus ojos estaban a punto de estallar. Nueve monstruos gigantes con forma de dragón dorado pisaron los escalones de piedra, agitando sus alas y un par de enormes ojos dorados, revelando ferocidad. Para estos dos discípulos, ¿cuándo han visto un monstruo tan grande? Una bocanada de aliento salió de la cavidad nasal del monstruo, formando un huracán que barrió, haciendo insostenibles a los dos discípulos. Abrió su enorme boca, sus dientes regordetes y afilados exudaban una luz fría, y suspiró. Jaja, mira, estos dos discípulos realmente se orinaron en los pantalones, es realmente interesante, se rió el niño santo rubio. El anciano a un lado inclinó su cuerpo, señor santo hijo, estos discípulos nunca han visto el poder del dragón dorado, y deberían estar asustados. Esto es natural, el dragón dorado tiene sangre noble, pero es solo un colie tirando de un carro. El santo hijo sonrió, con los ojos llenos de desdén. En este momento, el anciano dio un paso adelante y salió una voz ronca que formó una onda de sonido que continuó extendiéndose. El santo hijo del santo templario está aquí, es porque Jan Warthorn no es tan acogedor. El santo hijo del santo templario está aquí. Lo siento si te extraño desde lejos. Varias figuras salieron de la secta, pero antes de que alguien llegara, la voz ya se había colado. Se apagó una luz roja en el aire y luego apareció una figura. Hurron era uno de los principales ancianos de la secta. Nadie más estaba dispuesto a salir. Se puede considerar que los ancianos generales de la puerta expresaron su atención. Al hijo de Dios. Anciano Warthorn, no te he visto en mucho tiempo, Sainzson sonrió y luego palmeó directamente la cabeza del dragón gigante dorado. Por favor. La base de cultivo del Elder Warthorn es mucho más alta que la de Sainzson, pero la identidad de la otra parte está aquí. En la Santa Iglesia, es como un príncipe, y su estatus es noble. Ahora que vino Ian Warthorn, naturalmente debería ser un anciano como él. Cuando estaba a punto de caminar hacia la secta, sus ojos se quedaron en los escalones de piedra destruidos, sacudió la cabeza levemente y había una impotencia indescriptible en su corazón. Si Ian Warthorn realmente se hizo más fuerte y superó a la secta sagrada templaría, ¿quién se atrevería a ser tan presuntuoso? Los dos discípulos que custodiaban la puerta estaban extremadamente avergonzados y se fueron desesperados, sintieron que habían perdido el rostro de la secta, y sintieron dolor e indignación en sus corazones. Muchos discípulos se reunieron alrededor, mirando al hombre rubio y susurrando. Ese es el santo hijo del santo templario. Lo vi hace un año, y es realmente poderoso. Sí, el santo templario es la secta más grande del mundo, y los discípulos que salieron son realmente extraordinarios. Yo siento que la otra parte es más poderosa que el hermano mayor Junio. Es poderoso. ¿Has visto los nueve monstruos gigantes en este momento? Escuché que cada uno de ellos tiene la fuerza del octavo nivel de Argan, y todos son poderosos. La gran secta es digna de ser una gran secta, y su poder es extraordinario. La guerra entre nuestra secta y la secta Rizao fue detenido repentinamente debido a la intervención de la secta templaria. ¿A quién escuchaste? Escuché de los hermanos de la secta interna. Parece que la secta Rizao ha violado los intereses de la secta del santo templario. ¿Cuándo llegará nuestra secta ya no a este nivel? Ser restaurado es mucho peor que nuestro templario, los nuestros están todos incrustados con oro y jade, hermosos y hermosos. Un. El santo hijo caminó todo el camino y sacudió la cabeza cuando vio algo, como si hubiera venido a una travesía, llena de desdén. Un. Ron sonrió sin decirle una palabra. Cada vez que venía un discípulo mayor, era él quien venía a recibirlo. Ya estaba familiarizado con estas palabras. Pensándolo bien, si Tianxu viniera a recibirlo, tal vez este santo hijo sería un cadáver ahora. Discípulo interior. Hermana, el santo hijo ya ha venido, Liu Yue estaba tan emocionada que incluso se sintió perdida, y luego tomó la mano de su hermana con una mirada anhelante, hermana, si te vas de Ian Wathom, ¿lo harás? ¿Te llevarás? Yo también me fui. Liu Ruo Chen miró a su hermana frente a él, sin saber lo que estaba pensando, luego asintió, sí. Con la afirmación de su hermana, todos parecían estar flotando, y luego pareció pensar en algo. Hermana, antes de dejar la secta, quiero vengarme, ese tipo está muerto, pero Qin Shang todavía está allí. Liu Ruo Chen no habló, solo quería dejar la secta ya no ir a la secta templaría. Ahí es donde debería ir. Ian Wathom solo se retrasará. Está bien, empaca y reúnete con el santo hijo conmigo. Zhu Tian Peak, Zhong Tian Peak y Hongri Peak, los tres maestros de los picos no salieron. Los ayudaron a reparar los tres picos y han estado en la montaña desde entonces. Para ellos, ese incidente fue realmente una vergüenza, y perdieron toda la cara frente a muchos discípulos, pero el élder Tianxu era como una montaña para ellos. La fuerza es insondable, incluso si se convierten en potencias de Tian Gang, no son los oponentes de los ancianos de Tianxu. Ahora que el santo hijo del santo templario está aquí, no quieren salir, porque a ese santo hijo lo han visto una vez, y es arrogante, porque es el santo hijo del santo templario, no quieren salir. Tómalos en serio. A veces también sienten que esta es la debilidad de la secta. Frente a una secta poderosa, no hay poder para resistir. Incluso escuché que este santo hijo no es el más fuerte entre los santos hijos de la secta santa templaría, y hay muchos más poderosos que él. Está más allá de su imaginación. ¿Qué tipo de gran secta es esa, para tener tantos discípulos poderosos? El tiempo pasaba minuto a minuto. En la plataforma alta de la sala principal, el santo hijo se sentó allí con una mirada apagada en sus ojos. Él de Warren, el cultivo de estos discípulos es realmente malo y la competencia es muy aburrida. Incluso falta el discípulo ganador, la palma Qian Yuan que se muestra, e incluso se usa como un medio para presionar la caja. En el santo templario, incluso los discípulos externos no menosprecian esta práctica. El santo hijo no mostró ningún respeto, lo señaló directamente, y su voz era fuerte, como si no tuviera miedo de ser escuchado por otros. El rostro del discípulo victorioso se puso azul y blanco por un tiempo, y su corazón no estaba dispuesto, pero no había nada que pudiera hacer, así que sólo apretó los puños y se fue. Tan pronto como cayeron las palabras, dos hermosas figuras se acercaron lentamente, y los ojos de los discípulos de la secta se volvieron hacia las dos figuras. Hermana mayor Liu. Todos los discípulos en la audiencia sabían que el propósito de la visita de este santo era traer a la hermana Liu de regreso al santo templario. Cuando Sainzson miró a Liu Ruochen, de repente sonrió, Ruochen, finalmente está aquí. Liu Ruochen caminó ligeramente, se acercó a Sainzson, inclinó su cuerpo y dijo, Ruochen ve al señor Sainzson. Para ser más cortés, ven, siéntate, esta vez vengo de la secta templaría, pero te recogí especialmente para la secta templaría. El santo hijo sonrió, luego miró a un lado, ¿Quién es ésta? Ella es mi hermana Liu Ruochen miró a Liu Yue. Liu Yue no pudo esperar mucho tiempo, e inmediatamente se acercó al santo hijo y dijo con delicadeza. Liu Yue al santo hijo, a menudo escucho a la hermana mayor hablar sobre el santo hijo, y ahora viendo al santo hijo, la niña está muy feliz, siento que Lord Sainzson es el sol y la luna en el cielo, brillando con un brillo que nadie puede comparar. jajaja. Cuando Sainzson escuchó esto, se rió, como si no lo hiciera. Esperaba que alguien dijera esto, y luego se llenó de alegría. Está bien, ya que es la hermana menor de Ruochen, entonces vayan juntos a la secta del templo sagrado, y cuando lleguen allí, me temo que no quieren volver a la secta Yanua. Liu Yue estaba extasiado, gracias, señor santo hijo. Hu Ron agarró los dedos del mango de la silla. La ira en su corazón también está ardiendo, pero sabe que debe contenerse y no perder la cara. Es solo que no esperaba que hubiera tales discípulos en la secta, y dejaron la secta por completo. Justo cuando estaba hablando, en la arena de abajo, un discípulo ya había ganado. Sabía en su corazón que este santo hijo vino a Ian Waddon para mostrar su poder, aunque no estaba dispuesto, pero no podía hacer nada. Justo cuando estaba a punto de retirarse, el santo hijo, pero habló. Espera un segundo, dijo el hijo. ¿Hay algún consejo del santo hijo? Aunque la base de cultivo es baja, nunca perderá el prestigio de la secta, por lo que preguntó sin humildad. Acabas de usar la técnica del sable de los nueve vientos celestiales, pero dado que solo tienes los primeros seis niveles, esta es una recompensa completa para ti. Deja que el libro de trucos caiga al suelo. ¿Qué? ¿Crees que es demasiado precioso? Está bien, esta habilidad con la espada es solo una habilidad con la espada practicada por los discípulos externos en el santo templario. Me temo que se siente que esta técnica con la espada es demasiado preciosa. Si realmente piensas eso, estás muy equivocado. Gracias santo hijo por tu amabilidad, pero no necesito ir más lejos. Mi secta llama no tiene escasez de ejercicios, el discípulo apretó los puños, luego se dio la vuelta y se fue, saltando del escenario. El rostro del santo hijo estaba un poco feo, no esperaba que este discípulo parecido a una hormiga rechazara su bondad. Liu Yue dijo desde un lado, Maestro santo hijo, esto se debe a que no sabe qué hacer. Antes de abandonar la secta, se paró del lado de la secta templaría y habló. Wu Ron recordó lo que dijo Tian Shu, Liu Ruo Chen y Liu Yue tenían una rebeldía natural, y ahora parece que no son malos. Capítulo 169 Baja, Déjame matarte, Cuarto más. El élder Tian Shu estaba parado en el pico de una montaña, mirando el suelo elevado frente a él, y había una piedra negra parada allí en el suelo. Mi buen discípulo, definitivamente te vengaré por el maestro, Tian Shu miró la lápida y estas palabras fueron grabadas por él mismo. Pero de repente, como si hubiera sentido algo, su expresión cambió drásticamente. Su expresión sin tristeza y alegría de repente mostró una mirada de sorpresa. Miró la puerta de la montaña como si no pudiera creerlo, y luego se convirtió en una corriente de luz sin dudarlo. Ir. Puerta de la montaña Yanuazón. Lin Fan levantó la cabeza, una sonrisa apareció en su rostro y finalmente regresó a la secta nuevamente. Repentino. Sintió que alguien apareció detrás de él, y también estaba envuelto en su dirección. Buscando la muerte. No. Esperaba que alguien se atreviera a atacarlo. Con su fuerza actual, sin importar qué tan rápido se moviera el oponente, no podía escapar de su percepción. Auge. Un puñetazo estalló con un poder sin igual y se estrelló contra la figura. Ahí ya, cariño, ¿qué estás haciendo? Lin Fan estaba atónito, y cuando vio la figura que había sido volada por él, rápidamente dio un paso adelante para ayudarlo a levantarse, maestro, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás silencioso? Pensé quién iba a buscar venganza de mí. No esperaba que el maestro todavía jugara este truco, pero afortunadamente, el cultivo del maestro era tan avanzado que no mató a nadie con su golpe. Tian Shu está realmente tan emocionado ahora que ni siquiera puede creerlo. Quería poner a sus discípulos en sus brazos, pero de repente pensó que era un maestro y debía tener dignidad, por lo que se puso de pie y tosió levemente. Tutor, ¿no estás muerto? Preguntó Tian Shu. Lin Fan se preguntó. Maestro, lo que dijo me duele el corazón. Acabo de regresar del mundo exterior y vivo bien, entonces, ¿por qué espera que muera? Muerto, dijo Tian Shu. Maestro, es un tonto, puede creer lo que dijo, pero esa vez fue una experiencia de vida o muerte. Fui arrestado por alguien de la secta celestial, pero no sé qué tipo de ira hizo, y fue golpeado hasta la muerte por un rayo. Más tarde, profundicé en el abismo de las 10.000 cuevas para practicar, dijo Lin Fan, pero no esperaba que Mo Jingze realmente viniera a la secta y enviara la noticia de su muerte. Sí, es algo interesante. Tian Shu realmente no sabía qué decir en este momento, como si estuviera demasiado emocionado, está bien, está bien, está bien. Pero cuando vio el cultivo de Lin Fan, se sorprendió. Maestro, ¿cómo tu cultivo mejoró tan rápido? Lin Fan, naturalmente, sabía que su cultivo definitivamente no escaparía a los ojos del maestro, maestro, todavía no lo has visto, vamos. Vamos a hablar. Dentro de la secta. Liu Yue tomó la iniciativa de quedarse al lado de Saint Son, sus hermosos ojos brillaban con admiración, Maestro Saint Son, ¿puedes darme una lección? Fui intimidado por él dos veces en la secta, creo que si voy a Saint Son, ¿puedes darme una lección? Tan Son, es imposible para mí volver en el futuro, no puedo respirar. Oh. ¿Qué más está pasando? El hijo sonrió levemente. Aunque esta mujer es no como su hermana, ella tiene el cuerpo celestial de la santa doncella, pero si las hermanas pueden volar juntas, puede ser un disfrute muy feliz, ¿cómo se llama? Qin Shan, dijo Liu Yue apresuradamente. Liu Ruo Chen, que había estado sentado allí, frunció el ceño, no esperaba que Liu Yue estuviera tan cerca del santo hijo, y cuando dejó la secta, incluso quería causar algunos problemas. Aunque el santo hijo tiene un alto estatus, no se permite pisotear a Ian Wazong, si hace demasiado, me temo que las cosas no se manejarán bien. ¿Dónde está Qin Shan? Dijo Li Sun. Entre la multitud, Liu Kimi y los demás sabían que Qin Shan tenía sentimientos especiales por el hermano Mayor Lin, por lo que después de la muerte del hermano Mayor Lin, habían estado cuidando de Qin Shan. Afortunadamente, Qin Shan era amigable con ellos y se podía considerar que escuchaba sus palabras. Ahora, cuando el santo hijo mencionó este nombre, inmediatamente sacaron a Qin Shan y le dijeron que no saliera. Estoy aquí, pero Qin Shan, que estaba aturdido y confundido, no sabía lo que estaba pasando, por lo que naturalmente gritó. Wu Ron frunció el ceño y miró a Liu Yue con ira en los ojos, santo hijo, ¿cuál es el significado de esto? El santo hijo sonrió y dijo, Elder Wu Ron, esto no significa nada, es solo que esta persona está herida. Liu Ron. Señorita Yue, ahora la señorita Liu Yue quiere ir conmigo al santo templario, y me temo que no volverá en el futuro, por lo que sería mejor que Qin Shan se disculpe con esta señorita Liu Yue. Liu Yue vio a Qin Shan, y ahora tiene el apoyo del santo hijo, naturalmente. Con gran coraje, dijo enojado. Qin Shan, arrodíllate ante mí, inclínate ante mí y admite tu error. La plataforma alta, sacudió la cabeza y dijo, mi hermano dijo que no quiere verte vivo y coleando por tercera vez, quiero pelear contigo. Maldito seas. Eres arrogante y atrevido. Hijo de Dios dijo enojado. Qin Shan miró al hijo de Dios. Eres tan valiente, te golpearé hasta la muerte. Tan pronto como salieron estas palabras, todos quedaron atónitos. No esperaban que Qin Shan fuera tan valiente, pero pensaron que Qin Shan era una persona mentalmente caótica, también lo entiende. Liu Yue se rió salvajemente en su corazón, no sabía si vivir o morir, e incluso Lord Shenxi se atrevió a regañarlo, en este mundo, nadie puede salvarlo, así que vámonos al infierno con ese tipo abominable. Está bien, está bien, no esperaba que Ian Watson tuviera un discípulo tan audaz. Hoy quiero ver quién puede salvarte, Sainzson se levantó abruptamente y luego miró a Warren, anciano Warren, no se preocupe, no le quitaré la vida, pero la majestad del santo hijo del santo templario es algo que un discípulo puede humillar. Mi estúpido hermano es tan atrevido, ¿por qué no estás de acuerdo? En este momento, una voz entró en los oídos de todos. Cuando Lukimi y los demás escucharon esta voz, se sintieron muy familiares y todos estaban emocionados, mirando a su alrededor. Hermano menor, déjame subir al escenario, Lin Fan apartó a los discípulos de la multitud y luego caminó lentamente hacia el escenario. Cuando Qin Shan vio venir a la persona, inmediatamente se emocionó, hermano. Lin Fan quería levantar la mano para tocar la cabeza de Qin Shan, pero era demasiado alta para alcanzarla. Agáchese. Qin Shan inmediatamente se agachó obedientemente. Lin Fan estaba muy satisfecho y tocó la cabeza de Qin Shan. Lukimi y otros estaban completamente emocionados, hermano mayor Lin, no esperaban que el hermano mayor Lin no muriera, lo cual fue realmente emocionante. Y algunos de los discípulos de los alrededores también se sorprendieron, sabían que Lin Fan se había caído, pero no esperaban volver. Sin embargo, algunos discípulos están arrepentidos en sus corazones. ¿Qué pueden hacer esta vez? Después de todo, el de alto rango es el santo hijo, y su fuerza es tan poderosa que no puede luchar contra ella. Quizás solo los maestros de los picos de los diez picos puedan luchar contra este santo hijo. Cuando Liu Yue vio venir a la persona, de repente sintió que le dolía la cara nuevamente, recordando el pasado, y la ira en su corazón ardió por completo. Cuando uno rompió el regreso de Lin Fan, se sintió aliviado por los discípulos de Shang Feng, parecía que todo estaba bien. Lin Fan miró a la figura rubia en la plataforma alta, ¿eres el santo hijo del santo templario? El santo hijo se puso de pie con orgullo, sus ojos brillaban con orgullo, así es, ¿quién eres? Lin Fan negó con la cabeza. Ignorándolo. En cambio, hizo señas. Baja, déjame golpearte hasta la muerte. Señor santo hijo, su nombre es Lin Fan, y el maestro es el élder Tianxu. Este hombre es arrogante y dominante, y él personalmente golpeó a mi hermana, dijo Liu Yue. Cuando el santo hijo escuchó que esta persona había golpeado a Liu Ruochen, la ira en su corazón ya no pudo ser reprimida. Después de todo, Liu Ruochen fue su compañero de cultivador doble designado, entonces, ¿cómo podrían involucrarse otros? Está bien, está bien, me estás desafiando, espetó el santo hijo. No, no estás calificado para que te desafíe, pero solo quiero matarte, Lin Fan negó con la cabeza y dijo. Arrogante, arrogante. Los espectadores de los discípulos quedaron estupefactos. No esperaban que el hermano mayor Lin fuera tan arrogante frente al santo hijo del santo templario. ¿Qué tipo de coraje es este? Ja 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 ja. He visto innumerables personas arrogantes, pero nunca he visto a nadie tan arrogante como tú, bueno, veamos de lo que eres capaz, pero antes de eso, déjame ver tu habilidad, el santo hijo se rió y luego rugió. Y el mundo distante parecía tener un rugido de dragón respondiendo. En el cielo deslumbrante, una enorme figura exudaba luz dorada, un dragón dorado se liberó de la cadena, se abalanzó, obedeció la orden del hijo y se tragó al hombre que se atrevió a provocar al hijo. Los discípulos levantaron la cabeza y quedaron conmocionados por este enorme cuerpo de monstruo. Después de todo, era realmente demasiado grande y un aura violenta envolvió el mundo, causando que algunos de los discípulos se sintieran aterrorizados, sin siquiera un rastro de coraje. ¿Has desayunado? Preguntó Lin Fan, mirando a los discípulos que lo rodeaban. Muchos discípulos quedaron atónitos por un momento, sin saber a qué se refería el hermano mayor Lin. No parece que lo haya comido antes, así que está bien, luego afila el cuchillo y corta el dragón para el hermano mayor, y cuidémonos del viento y lavemos el polvo, resopló a Lin Fan con frialdad, al igual que el dragón dorado estaba a punto de atacar. Formó un puño con sus cinco dedos y lanzó un puñetazo directamente. Auge. El enorme dragón dorado fue bombardeado por este golpe e instantáneamente gimió, su enorme cuerpo rodo sobre el ring, Lin Fan agarró su cola para no chocar con otros hermanos menores. En este momento, el lugar estaba en silencio. ¿Qué vieron? Con sólo un golpe, el hermano mayor Lin aplastó al enorme monstruo hasta matarlo. Quítate del camino, le gritó Lin Fan al lento discípulo de abajo. Cuando aquellos discípulos oyeron esto, todos se alejaron. Luego arrojó al dragón gigante hacia abajo directamente, y el enorme cuerpo se estrelló contra el suelo, causando una conmoción. Arrástralo hacia abajo, córtalo, el hermano mayor te invita a comer carne de dragón, luego miró al santo hijo en el escenario e hizo una seña. Baja, déjame matarte un canal para ti, un canal para todos. Signame audionovelas no olviden apoyar al canal por Patreon. El link está en la descripción. Capítulo 170 10 Respiraciones, resolviéndote, primera actualización, los discípulos debajo del escenario miraron al hermano mayor Lin en el escenario en estado de shock, y luego miraron al enorme monstruo, tragado involuntariamente, ese era el suelo. Los monstruos del octavo nivel del astral real son monstruos invencibles y poderosos que pueden matarlos con un sol o aliento. Pero ahora fue aplastado hasta la muerte por el hermano mayor Lin con un golpe de poder absoluto, qué espectacular es esto. Hermano mayor Shen Wei. El discípulo que previamente había rechazado el método de práctica gratificante del santo hijo, rugió con entusiasmo. Aunque su base de cultivo no era alta, su voz era tan fuerte que cubrió directamente todo el lugar. Mirando a la figura en la arena con ojos calientes, su cuerpo y mente comenzaron a temblar. Este es el hermano mayor de la secta en su mente. Aunque la secta Yanua todavía es muy débil, no es algo que otros puedan pisotear a voluntad. Explota al dragón dorado con un solo golpe, el poder es trascendental y deseable. Eres muy bueno, el hermano mayor puede verlo, Lin Fan hizo un gesto con el dedo y salió volando un libro de ejercicios. Esta técnica de espada rugiente de tigre inferior de paso profundo se te otorga, cultiva bien y apoya a la secta en él. El discípulo inmediatamente dio un paso adelante, lo atrapó respetuosamente con ambas manos, su rostro estaba sonrojado y gritó mientras tiraba de su cuello. Gracias, el hermano mayor me ha dado el Gon. Discípulos, pertenece al Gon con el que uno solo puede soñar. Si supera el estado de extinción, puede obtener un método de cultivo Shuangie, pero si desea obtener un método de cultivo en el futuro, solo puede confiar en completar continuamente el tareas de la secta y comprándolas con riqueza. Para los discípulos ordinarios, este tipo de riqueza ya es un es enorme. Esta vez, entró en el abismo de diez mil cuevas, y no sabía cuántas personas mató a machetazos, cuántos ejercicios recopiló y amontonó en el anillo de almacenamiento, que ocupaba algo de espacio. Al ver esta escena, los discípulos que lo rodeaban sintieron mucha envidia, pero sabían que este discípulo se lo merecía, porque rechazó el don del santo hijo y defendió la dignidad del discípulo de la secta. Si fueran ellos, tal vez no podrían resistir la tentación y aceptar el don del hijo. En la montaña distante, donde estaba Tianxu, sonrió aliviado. Descubrió que su discípulo había cambiado mucho después de que salió esta vez. Entre ellos, las recompensas y los castigos están claramente definidos, y los corazones de las personas están reunidos. Lo único que no pudo entender fue qué tipo de oportunidad tuvo su discípulo. Obviamente, sólo estaba en el sexto nivel del reino astral de la Tierra, pero pudo estallar con un poder tan poderoso. El octavo nivel del reino astral de la Tierra. El monstruo fue asesinado con un solo golpe, etc. La fuerza es realmente inimaginable. Y pudo ver de un vistazo que su discípulo tenía una base sólida, tan gruesa como el mar profundo, incluso cuando era joven, estaba avergonzado y no podía compararse en absoluto. En las gradas. La pequeña boca de Liu Yue Cherry se abrió, sus hermosos ojos brillaron con incredulidad, su rostro gradualmente se volvió horrible, su corazón rugió salvajemente, ¿cómo podría ser, cómo podría ser tan fuerte? El monstruo del octavo nivel de Argan en realidad fue suprimido por un puñetazo. ¿Qué tipo de poder y qué tipo de poder extraño es este? Liu Rwotchen se sentó allí con calma, con una ola en su corazón. Aunque pudo reprimir al dragón dorado, sólo fue el colia del santo hijo. La fuerza del santo hijo del santo templario era tan simple. Aunque no sé qué tipo de oportunidad ha obtenido Lin Fan, no es un movimiento inteligente mostrar su poder tan pronto como regrese, incluso ahora, es sólo una mirada. Está bien, está bien, no esperaba que Ian Watson tuviera un discípulo como tú. Eres realmente valiente, crees que si reprimes a un dragón dorado, puede ser presuntuoso frente a mí. El santo hijo estalló en ira y no pudo soportarlo más, miró a Lin Fan con orgullo. El dragón dorado es un monstruo que tira de un carro de la secta templaría, pero también es propiedad de la secta templaría. Ahora que fue suprimido en la secta Ianua, esta bofetada también fue abofeteada en la cara de la secta templaría. Lin Fan se puso las manos en la espalda, miró al hijo de Dios con desdén y luego miró a los discípulos de la audiencia. ¿Qué estás mirando? No te apresures y lo cortes, se terminará y ya no quiero comer carne de dragón. Tan pronto como salieron, hubo una conmoción entre los discípulos, y luego docenas de discípulos se pusieron de pie, hermano, espera un momento, inmediatamente llevaré este monstruo al cocina trasera del comedor. Este dragón dorado es enorme y pesa docenas de toneladas. Las docenas de discípulos dejaron escapar un rugido bajo y el ki salió de sus cuerpos. Cada uno de ellos llevó una parte para llevar al enorme monstruo. Levántate, pero es un poco difícil. Cuando los otros discípulos vieron esto, se unieron rápidamente a ellos. Uo Uo levantó el cadáver del dragón dorado. El hermano mayor dijo que si quieres comer carne de dragón, debes comer carne de dragón. Lin Fan asintió con satisfacción, luego miró al santo hijo, podría ser que no entendiste lo que dije hace un momento, te pedí que bajaras, ¿crees que es una falta de respeto? Bueno, por favor, baja y déjame te mataré. Arrogante. Un rugido sacudió el mundo, y el santo hijo flotó hacia abajo desde el estrado con los pies en el suelo, sus ojos ardiendo en llamas. Eres tan valiente, eres la primera persona que se atreve a hablar así frente a mí. Matar a mi dragón dorado debería merecer la muerte, pero frente a Yanguazong, solo romperé tu brazo y salvaré tu vida. Cid dijo con orgullo, la suprema majestad emanaba de su cuerpo. Cici. Pequeños truenos aparecieron de la nada y vagaron por el cuerpo. En las pupilas doradas, las runas de trueno brillaron, como si fueran mundos de truenos, exudando una majestuosidad impactante. Urrón, naturalmente, no quería ver que sucediera esta escena. Justo cuando estaba a punto de hablar para detenerlo, el anciano que había estado con el Hijo de Dios dijo con voz ronca. Elder Warren, el rostro del Santo Templario no debe ser pisoteado. Lorollison ya ha dado suficiente rostro y solo le cortó el brazo. ¿Podría ser que Ian Whadon realmente quiera desafiar la majestad del Santo Templario? El anciano habló con calma, pero el seco en su cuerpo, exuda un poder monstruoso, especialmente en estas palabras, sacó la majestad del Santo Templario para detener las acciones del Elder Warren. La complexión de Urrón cambió y finalmente se detuvo. Tian Shu ha estado observando la situación aquí. Definitivamente no se quedará de brazos cruzados mirando. Todavía no ha salido, y me temo que está lleno de confianza en su discípulo. Bueno, veamos qué tan capaz es este discípulo. Señor Santo Hijo, esta persona tiene una gran experiencia, no se deje engañar por su reino, el anciano vio a través de la esencia del infan de un vistazo y le recordó. H.M.P.H., ¿qué puedo hacer con un fondo majestuoso? ¿Será que mi fondo no es majestuoso, soy arrogante, tengo una pequeña oportunidad, no sé qué tan alto está el cielo, como el santo hijo del santo? Templario, también debo vencer a estas estrellas nacientes y hacerles entender que la altura del cielo y la tierra no se pueden tocar, y la luz del sol y la luna no es un grano de arroz con el que luchar. Dijo el santo hijo fríamente, el impulso en su cuerpo continuó aumentando, y el trueno, que originalmente era sólo del grosor de un pulgar, gradualmente se volvió tan grueso como una pitón dragón. Liu Yue sintió el aura que emanaba de Lord Saint-Chill, abrió la boca con una mirada de admiración en su rostro y luego susurró. Hermana, Lord Saint-Chill es realmente fuerte, ese tipo arrogante será castigado por Saint-Chill más tarde. Cuando Lord Xi se puso de pie, su arrogancia desapareció en un instante. Liu Rwachen mantuvo la calma, pero asintió. No es fácil sacudir un árbol, el señor Shenxi es bondadoso y sólo romperle el brazo ya es el cielo. Un gran regalo. Qué noble es el santo hijo, cómo puede ser humillado, si sabe cómo tolerar, tal vez se convierta en la columna vertebral de Yanguazón en el futuro, pero sólo en Yanguazón. La hermana mayor dijo mucho. Sí. Ella pudo ser llevada al templario por el santo hijo, también sabía que era el crédito de su hermana, por lo que no se atrevió a ser presuntuosa con su hermana, y luego miró el anillo con resentimiento, esperando la abominación en su corazón. Chicos, ser episoteado bajo los pies del hijo de Dios, sin rostro, como un perro perdido. El élder Wuoron miró a la hermana Liu Ruotchen y no había ira en sus ojos, no esperaba que Ianuazón criara a estos dos niños anti-hueso. Liu Ruotchen sintió la mirada insatisfecha del élder Wuoron y sonrió levemente. Ya no es una discípula de la secta Yanua, sino una discípula de la secta sagrada templaría. Por lo tanto, frente al élder Wuoron, ya no necesita demasiado asombro. Lin-Fan sacó su maza y la agitó suavemente, una sonrisa apareció en la comisura de su boca, eres fuerte, pero eso es todo. Sangre violenta. Dios en la piscina. A los ojos de todos los discípulos, el hermano mayor Lin había experimentado un gran cambio, su cuerpo estaba aumentando y había alcanzado una altura de tres metros, lo que les dio una gran sensación de impacto. Y esto es mucho más que eso. Una energía de sangre monstruosa brotó del hermano mayor Lin. Incluso sintieron que su propia energía de sangre, como si estuvieran siendo jalados, brotó de sus cuerpos y salió corriendo del cuerpo. Esto los horrorizó mucho y solo pudieron reprimirlo a la fuerza. No esperaba que esto fuera el poder de la sangre, Lin-Fan sintió que tenía el control de un poder misterioso, como si pudiera extraer toda la energía de la sangre de esos discípulos débiles y condensarse si quisiera. El élder Hugo Ron se quedó atónito por un momento. No esperaba que Tian Shu realmente le enseñara la ley celestial de los siete dioses a este discípulo, e incluso abrió el primer dios, y luego se iluminó. Parece que fue debido a esto, ten tanta confianza. Es solo que, aunque estos ejercicios son poderosos, tienen muchos efectos secundarios en sí mismos. Tan pronto como el dragón rugió y rugió, un ki en forma de dragón salió del cuerpo y se envolvió directamente alrededor del cuerpo. El segundo piso de Jinglong Tiangon. Lin-Fan apretó los puños con fuerza, sintiendo que su cuerpo estaba lleno de poder infinito, aunque este poder era poderoso, no era el más fuerte. Santo hijo, originalmente pensé que eras fuerte, pero en este momento, siento que eres realmente débil. Diez respiraciones, te resolveré. ¿Qué? Santo hijo frunció el ceño, no esperaba que este tipo enfrente de él. Para que explotara con tal poder, no pudo evitar estar alerta. Una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Lin-Fan y, con un golpe, su figura desapareció del ring sin dejar rastro. ¿Cómo diablos se cultivó mi discípulo? Tian Shu ya estaba conmocionado. No esperaba no haberlo visto durante solo un mes, pero había alcanzado un nivel que no podía creer. El santo hijo estaba enojado, H.M.P.H., diez respiraciones. Soñar contigo. Prisión del trueno. El sonido rugiente brotó de la boca del santo hijo, y el poder del trueno en todo el cuerpo estalló salvajemente. El trueno era como un espíritu pitón, cubriendo toda la arena. Los discípulos que estaban viendo, sintiendo este poder aterrador del trueno, todos se volvieron hacia él. Porque solo este poder les hizo sentir la proximidad de la muerte. En este momento, una figura apareció de repente. Inumerables truenos envolvieron el cuerpo del infán, crepitando, pero para el infán no sirvió de nada. Trueno, me temo que no has sentido el verdadero trueno. Déjame acostarme. La maza bombardeó con un poder infinito, y la tec del hijo cambió mucho. No esperaba eso en su propia prisión de truenos. Chico puede moverse libremente. Presuntuoso, gritó el santo hijo en voz alta, extendió los dedos y un par de manos gigantes de trueno se cerraron de golpe. El poder divino ha sido aniquilado. ¡Bum! Un gran rugido estalló por completo, y el poder poderoso chocó entre sí para formar una fuerte ráfaga de viento. Todos los discípulos no pudieron abrir los ojos. Incluso si se habían retirado varias docenas de pies, todos sintieron que esto estaba a punto de suceder. Desgarrar sus cuerpos aparte. En este momento, todos tienen un solo pensamiento en sus corazones, y eso es lo que sucedió. Capítulo 171 Podemos aplastarte sin depender de la sangre, segundo, el polvo envolvió el anillo, e incluso el trueno seguía crujiendo, nadie se atrevió a acercarse y nadie supo lo que sucedió. ¿Cómo es? ¿El hermano mayor ganó? No lo sé, pero es muy fuerte. Esos rayos pueden matarnos si los tocamos. El hermano mayor Lin definitivamente ganará, creo que el hermano mayor Lin. Va, ven a nuestra secta Yanwa para mostrar su poder, pero ninguno de los tres picos que todavía están en la secta se atrevió a salir. Si no fuera por el hermano mayor Lin, no sabría lo que haría este santo hijo. Me gusta pisotear nuestra secta Yanwa. Ya sea que ganemos o perdamos, apoyaré al hermano mayor Lin, solo el hermano mayor Lin puede hacer que Ian Warthorn se mantenga erguido frente a las principales sectas, no tenemos miedo a la muerte, pero tenemos miedo de perdiendo nuestra columna vertebral. Liu Yue sonrió, aunque no vio la situación final, pero creía que el señor del santo hijo tomó medidas, entonces este odioso tipo, solo hay una forma de morir, tal vez él está acostado allí como un perro muerto ahora. La expresión de Liu Ruochen era solemne y estaba asombrado en su corazón. La práctica del santo templario fue realmente poderosa, y la ley sagrada del trueno mostrada por el santo hijo no tenía paralelo, mucho más fuerte que algunos de los ejercicios de la secta Yanua. Tal vez si realmente esperas a ti mismo para ir al santo templario, también puedes aprender los poderosos ejercicios según lo programado. La gran secta es digna de ser una gran secta, pero en realidad no es comparable a una pequeña secta como la secta Yanua. El señor santo hijo una vez le prometió que cuando llegara al santo templario, le daría una gran fortuna, ahora esta fortuna viene, aunque su corazón esté tranquilo y las olas estén tranquilas, pero antes de esta gran fortuna, ella no puede mantener la calma. En este momento, una voz perezosa y desdeñosa salió del polvo. Parece que diez respiraciones piensan muy bien de ti. Con solo cuatro respiraciones, eres como un perro muerto, débil, realmente débil. Una ráfaga de viento barrió y sopló todo el polvo, y la situación en el escenario sorprendió a todos. Auge. La maza se estrelló contra el suelo con un rugido, mirando fijamente a la figura, santo hijo del santo templario, pero este es el caso, te atreves a ser presuntuoso frente a mí, si no eres un visitante, ahora eres un montón de carne y sangre. Cuando Liu Ruochen, que originalmente estaba tranquilo, vio esta escena, se levantó abruptamente, su expresión era extremadamente rica y sus hermosos ojos estaban llenos de horror. No podía creer que el santo hijo, que era tan fuerte como un dios, fuera derrotado. Y el chico que ella despreciaba en realidad suprimió al santo hijo que era tan poderoso como un dios en su corazón. Si no lo viste con tus propios ojos, ¿cómo te atreves a creerlo? Señor santo hijo, Liu Yu se sentó en el suelo con un ruido sordo, sus ojos brillaban con horror, imposible, ¿cómo puede este odioso tipo ser el oponente del señor santo hijo? El anciano Wueron era el mismo en este momento, yo no esperaba que este niño realmente reprimiera al santo hijo del santo templario. No solo tiene el sexto nivel del reino astral de la tierra, ¿podría ser que hay esas personas monstruosas que incluso pueden reprimir a los fuertes en varios niveles? El misterio del cuerpo humano es que tiene un potencial ilimitado y expande su propia capacidad, pero todos tienen un límite. Incluso esas personas monstruosas pueden subir a dos reinos como máximo, pero este niño en realidad salta a tres reinos seguidos, ¿qué clase de depoder es esto? En este momento, de repente entendió que Tianxu no estaba confundido, pero ya había visto que este niño era extraordinario, y ahora parece que este es el caso. Sin embargo, cuando miró al anciano a un lado, descubrió que el anciano estaba tranquilo y no reaccionó mucho debido a esto. Este hijo no es malo, pero es un gran error. Si Loreolison le corta el brazo, tal vez pueda salvarle la vida, pero ahora, es demasiado tarde, la voz ronca del anciano seco era extremadamente sombría. Como si estuviera describiendo los siguientes resultados. Los espectadores se quedaron estupefactos, luego apretaron los puños y gritaron con el cuello rojo. El hermano mayor es poderoso, el poder divino no tiene paralelo en el mundo, no tiene rival. Jaja, es muy conmovedor, el santo templario santo de alto rango fue aplastado por las cuatro respiraciones de su hermano, tal récord, que orgulloso, como discípulo. De la misma secta, mi sangre comenzó a hervir. Me desperté. ¿Qué puede hacer el santo hijo? El hermano mayor está aquí, ¿se le puede permitir ser arrogante? ¿Cuándo podré ser como el hermano mayor Lynn, pisando a todos estos tipos que vienen a nuestra secta llanoa para mostrar su podría? En este momento, el cuerpo tembló, y las piedras acumuladas en el cuerpo parecían haber recibido una incompetencia aterradora, e instantáneamente se convirtieron en pedazos, y se transmitió una voz como un demonio del abismo. Muy bien, muy bien, me has enojado por completo, discípulo de Ian Watson, es la gloria de tu vida que puedas lastimarme. El trueno plateado original se disitó, y de ese cuerpo, un trueno púrpura bailó como un dragón, envolviendo al hijo de Dios. Crujir. Los huesos explotaron, y el santo hijo se limpió la sangre de la comisura de la boca, y la mitad de su cuerpo que se estrelló contra la carne y la sangre cambió en este momento. General. ¿Sabes por qué el santo templario es la secta más grande del mundo? Aunque tu secta ya no tiene un territorio vasto e ilimitado, es sólo una secta pequeña, así que te lo diré ahora. Del santo templario, sube santo maestro, baja a las hormigas, tiene un linaje noble que vosotros los débiles nunca habéis tenido, y lo que os quiero decir es que mi linaje es el santo cuerpo trueno. Ah. El hijo santo rugió hacia el cielo, todo el cielo y la tierra parecían ser atraídos, y en el vacío, nupes negras rodaron, formando un gran vórtice, y un trueno áspero rugió, cubriendo directamente al hijo de Dios. Una fuerza poderosa barrió, y todos los discípulos se retiraron violentamente. Frente a ellos, un trueno envuelto, como un mundo de truenos. En el centro, el hijo santo era un dios, un verdadero dios del trueno. Qué fuerza tan poderosa, el hermano mayor debería poder sostenerla. Todos los discípulos estaban preocupados, no esperaban que el santo hijo no mostrara toda su fuerza antes, ahora este poder estalló, destrozando repentinamente todas sus esperanzas anteriores, y una sensación de impotencia se derramó en sus corazones. Algunos discípulos no están dispuestos, ¿es realmente tan grande la brecha? Para ellos, la palabra línea de sangre está muy lejos. Pocas personas en la secta han mencionado línea de sangre, porque su gente Januazón no tiene ninguna línea de sangre de la que hablar. Contiene la sangre de un monstruo. Pero en comparación con estas líneas de sangre innatas del santo templario, es un mundo de diferencia. Como la brecha entre el emperador y el mendigo, aunque ambos son humanos, la brecha en la identidad no se puede ocultar. Liu Ye, que había recibido muchos golpes, sintió que esta fuerza violenta brotaba del cuerpo del santo hijo y de repente recuperó su expresión, con una horrible sonrisa en su rostro. Efectivamente, ¿cómo podría el santo hijo ser suprimido tan fácilmente? Resulta que simplemente no mostró su verdadera fuerza. El anciano miró la escena debajo del escenario y asintió con satisfacción, aunque en la secta, el santo hijo está en el santo hijo. La clasificación es baja entre ellos, pero también se debe a que no han alcanzado el reino de Tiangang. Si alcanzan el reino de Tiangang, su sangre se estimulará por completo y el trueno del cuerpo sagrado sentirá el cielo y la tierra, y la fuerza será varias veces, diez veces mayor. Ahora el santo hijo ya está enojado, nadie puede detenerlo, pero no te preocupes, el santo hijo sabe qué hacer, y definitivamente salvará la vida de este discípulo, pero si le corto un brazo, me temo que tendré dos brazos. Lin Fan se quedó allí, dejando que el trueno se enredara, una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Es interesante, es realmente interesante ahora. Paso a paso, caminó hacia el mundo del trueno. El santo hijo del santo templario, si no tienes la habilidad, sería realmente una lástima. A los ojos de todos, el hermano mayor Lin caminó hacia el santo hijo, e innumerables truenos violentos barrieron y se convirtieron en trueno. El dragón se traga el cielo y se come la tierra. Sin embargo, sigo diciendo eso, no sabes lo que es un rayo real. Palmadita. Lin Fan levantó la mano y agarró al áspero Thunder Dragon que deambulaba frente a él. Esos truenos como tú son como juguetes, no vale la pena mencionarlos. Thunder World. Gritó el hijo santo, y un dios del trueno púrpura compuesto por truenos rugió, rugiendo hacia el cielo, con un dragón de trueno entrelazado en sus manos, se transmitió el poder de la destrucción, y todos los discípulos que se sorprendieron fueron horrorizado, y surgió una sensación de impotencia. El poder del trueno es el poder divino más dominante y arrogante del mundo. Cualquier mortal que se atreva a provocar el poder divino será convertido en cenizas. El santo hijo abrió sus manos, el trueno en sus palmas se condensó, y en el vórtice del vacío, el poder del trueno fue uno tras otro, rugiendo y creciendo. Dame la muerte, rugió el santo hijo, presionando sus palmas, el dios del trueno, que había explotado con poder divino, estiró sus enormes palmas y rodó directamente hacia Lin Fan. Lin Fan todavía tenía una expresión tranquila, mirando al hijo sagrado envuelto en un trueno, teniendo el poder de la sangre, pero sin conocer la acumulación de antecedentes, ansioso por atravesar el reino, a mis ojos, no estás calificado para ser mi oponente. Levantó su palma y apoyando directamente la palma gigante del dios del trueno, una gran fuerza atacó repentinamente, y los pasos dieron un paso atrás. Ja 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 ja. Veré cómo te resistes, el santo hijo sonrió con arrogancia y miró a Lin Fan como si estuviera mirando a una hormiga. La brecha entre los reinos aún existe, pero si sólo es así, entonces realmente está demasiado subestimada. Tian Shu ha estado observando la situación frente a él. Mientras la situación no sea la correcta, salvará al discípulo lo antes posible. Ahora, cuando el santo hijo ejerce el poder de los vasos sanguíneos, ya se está preparando. Sus discípulos lo han hecho lo suficientemente bien, hasta el punto de que ninguno de los discípulos de la secta ya no puede hacerlo. Independientemente del resultado final, está orgulloso de tener un discípulo así. Al ver que Tuer estaba siendo empujado hacia atrás por la palma del trueno, también entendió en su corazón que Tuer había llegado al límite. Pero justo cuando estaba a punto de disparar, estalló una escena que lo conmocionó por completo. Dios loco en el cielo. Sólo cuatro palabras explotaron en el aire, y la gente no sabía el significado de estas cuatro personas, pero él sí. Los siete dioses del cielo, el segundo dios y el dios más poderoso entre los siete dioses. Dios loco. Lim Fan sintió que el poder en su cuerpo que no podía esperar para estallar había comenzado a quejarse. Santo hijo, nunca has experimentado lo que se llama poder, así que siéntelo ahora. Un rayo de luz se disparó directamente hacia el cielo, eliminando directamente las nupes negras en el vacío. A los ojos de todos, la apariencia del hermano mayor Lim cambió, una gran fuerza barrió todo el mundo y esa fuerza violenta suprimió sus mentes. El cabello negro que flota hacia arriba comienza a transformarse desde la raíz del cabello. Cada vez que se extiende, el poder se vuelve más fuerte y se extiende hasta la punta del cabello. El cabello largo y rojo fuego es como una sangre. Demonio de color descendiendo cuando llegó a su barbilla, sus ojos color sangre miraron al cielo y la tierra, lo cual fue impactante. Un dios loco apareció detrás de él, y la maza y la sartén en su mano se estrellaron contra Thor, y con un solo golpe, Thor se hizo añicos al instante. Lim Fan salió como si el cielo se estuviera cayendo, dando a la gente una sensación de depresión. Levantando su mano y rasgándola ligeramente, abrió un gran agujero en el mundo del trueno. Tan pronto como sus pasos movieron, su largo cabello rojo sacó un fantasma rojo y apareció instantáneamente frente al hijo de Dios. En un abrir y cerrar de ojos, como si hubiera penetrado en el tiempo y el espacio, el santo hijo no reaccionó y fue recogido directamente por una palma gigante junto a su cabeza. ¿Lo sentiste? Esto es poder Lim Fan era condescendiente, sus ojos color sangre brillaban con un color apagado. No vale la pena mencionar tu línea de sangre frente a mí. No hay nada que presumir, porque los discípulos de Ian Watson pueden convertirte en un perro como aplastar una hormiga sin depender de la sangre. Estalló una voz arrogante y arrogante. Algunos de los discípulos en la audiencia se sujetaban la cabeza con ambas manos, como si la sangre en sus cuerpos estuviera hirviendo y a punto de estallar, y no pudieran soportarlo. Hermano mayor, invencible. Sin depender de la sangre, podría aplastar al noble hijo hasta la muerte como una hormiga. Estas palabras los han emocionado por completo. Capítulo 172. No tengo una buena idea, tercero. Tian Shu se quedó estupefacto, con lo que vio ahora, ¿qué más podría sorprenderlo tanto? Pero en este momento, estaba completamente conmocionado, incluso hablando consigo mismo. ¿Qué tipo de malhechor es mi discípulo? En sólo un mes, en realidad abrió la ley celestial de los siete dioses al segundo dios. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué tipo de potencial es este que apoya a mi discípulo? En una escena, su las palmas de las manos comenzaron a temblar. Esto no era miedo, sino emoción, emoción absoluta. Imposible el santo hijo rugió ferozmente, luchando continuamente, e innumerables truenos rugieron y golpearon directamente el cuerpo del infán. No creía que sería así. Como el santo hijo de la secta del santo templario, ¿cómo podría ser golpeado por un discípulo de la secta en un país remoto sin la capacidad de defenderse, y ahora estaba en sus manos? Avergonzado. Auge. Con un golpe ligero, golpeó el abdomen del santo hijo, el santo hijo se inclinó, y la ropa en la espalda pareció ser impactada por la energía astral, estallando directamente y brotó una bocanada de sangre. Está bien, te enviaré al cielo, tu fuerza es demasiado débil, estoy cansado de jugar, Lin Fang juntó los dedos y el ki violento continuó condensándose. Si lo golpeaba, el santo hijo definitivamente lo haría. Explotar en un instante. El anciano en las gradas vio esta escena, sus ojos se partieron, su cuerpo seco continuó expandiéndose y el poder en su cuerpo se extendió, llenando sus extremidades y huesos. El cuerpo originalmente seco continuó creciendo y llenándose, y el anciano fuerte emergió y, al mismo tiempo, un suspiro rugió y el sonido del trueno explotó. Shuzi, te atreves, el cuerpo del anciano se convirtió en un rayo de luz y atacó directamente a Lin Fang, que noble es el santo hijo, te atreves a atacar, mereces morir. Los ojos de Lin Fang se levantaron ligeramente, miró casualmente, la comisura de su boca con una mueca, no esperaba que fueras el más fuerte. Aunque todavía estás en el noveno nivel del reino astral de la tierra, eres mucho más fuerte que este santo hijo. Está bien, vamos a llevarte a ver qué tan fuerte soy ahora, simplemente no tengo a nadie que me acompaña a la práctica. Luego miró a Urrón y luego miró a lo lejos, nadie puede disparar, esto el viejo es mío. Presuntuoso, el puño sagrado es brillante. Gritó el viejo, y sacó innumerables luces detrás de él, como un caballo que entrena, doblando un arco desde la espalda, cubriendo el puño. Me gustan las habilidades duras, pero son mucho más prácticas que estas acrobacias sofisticadas, sonrió Lin Fang, y su sonrisa fue muy refrescante. Finalmente, conoció a otro practicante que practicaba habilidades duras. Este anciano es realmente demasiado. Sabe que hay muchas secuelas del trabajo duro. Condensa directamente todo el ki y la sangre, para que el cuerpo no se dañe. Sin embargo, todo esto es sólo la autoprotección de los débiles. Los fuertes no necesitan protección, así que, si el cuerpo se destruye, diez segundos después, volverá a empujar todo horizontalmente. La maza de la mano derecha, frente al golpe del anciano, no era falsa en absoluto, y rugió directamente hacia abajo y la golpeó con fuerza. Muchacho, suelta al santo hijo y evita que mueras. El anciano gritó en voz alta, su aura se volvió más vigorosa. Como sirviente del santo hijo, naturalmente quería proteger la seguridad del santo hijo, pero no esperaba que la escena cambiara tan rápido que incluso él no respondió. Jaja, puedes vencerme, hablemos de eso, Lim Fan se rió salvajemente, su sangre hirvió por completo, su maza se estrelló y bombardeó con el puño sagrado de luz blanca del anciano. Una gran fuerza barrió, y la arena sufrió este tipo de fuerza de impacto, rompiéndose constantemente. Este es el poder generado por la colisión de fuerza y fuerza. El élder Huo Ron sintió que el asunto estaba más allá de sus expectativas y quiso dar un paso adelante para detenerlo, pero una voz sonó en su mente y se detuvo abruptamente. Si te atreves a interferir con la batalla sincera de mi discípulo, el anciano te romperá la pierna, dijo Tian Shu, Huo Ron se sintió impotente, ¿cómo podía el hermano mayor ser así? ¿Cómo podía permitir que su discípulo se metiera? ¿Qué pasaría si algo sucediera? Pero también sabe que el hermano mayor Tian Xu no le teme al cielo ni a la tierra. Cuando era joven, solía decirle una palabra, incluso si el cielo se cae, es sólo la muerte. ¿Qué más puede asustarme? El anciano sintió el poder transmitido por esta maza, y su expresión era muy digna. No esperaba que la fuerza de este tipo fuera tan poderosa. Obviamente estaba en el sexto nivel del reino astral de la tierra, pero pudo romper un nivel más alto que el noveno nivel del reino astral de la tierra. No puedo quedarme, este tipo no puede quedarse Nian Wazong, debe ser asesinado. La secta del santo templario se detuvo y se convirtió en la secta más grande del mundo, no sólo por su propia fuerza, sino también por cualquier secta. Si hay malhechores, el templario asesinará a estos malhechores a la primera. Ahora, incluso si trata de quedarse Nian Wazong para siempre, matará a este niño. Muchacho, suelta al santo hijo, lo regañó el anciano con enojo. Está bien, Lin Fan sonrió, levantó la mano izquierda, agarró al santo hijo y lo estrelló contra el anciano. El fuerte viento soplaba. El anciano originalmente quería defenderse, pero cuando entrecerró los ojos, encontró al santo. Hijo incluso fue bombardeado como un arma, y también se retiró abruptamente, retirándose a varias docenas de pies de distancia. Bastardo, en realidad usas al santo hijo como arma. El anciano no esperaba que este discípulo de la secta ya no fuera tan despreciable. Si no fuera por su rápida reacción, me temo que si solo lo golpeó, podría haber matado al santo hijo. Una persona fuerte es omnipotente. Todo tiene su función, pero es fácil ser ignorado. Lin Fan arrojó su brazo y golpeó al santo hijo contra el suelo. Con un rugido, la grava voló y el suelo se avarietó. Mira, qué arma más práctica, no solo tiene sangre, sino que también es muy suave, no la necesitas, pero no has sentido el poder de esta arma. ¡Bum! Los pasos de una torre, el suelo se avarietó y una imagen posterior apareció en su lugar. La expresión del anciano era digna y problemática, era demasiado problemática, se había encontrado con innumerables enemigos, pero nunca había visto un oponente tan despreciable, incluso usando al santo hijo como arma. Justo cuando estaba pensando en estas cosas, la maza golpeó de nuevo. Bastardo, estás cortejando a la muerte, el puño sagrado de la gran luz, gritó el anciano en voz alta y golpeó, como si estallaran mil pies de luz blanca. En este golpe, parecía que había dos alas. Ángeles dando vueltas, tratando de matar a todos los demonios captura general. Carne humana barrida Linzán giró su mano izquierda, agarró los pies del santo hijo directamente y se estrelló contra el anciano. La cabeza del santo hijo se balanceaba con la ráfaga de viento y la cara que soplaba el viento comenzó a deformarse. El anciano sólo quería evitarlo, pero no sabía cuándo, la maza se disipó de repente y de repente se encontró con que este tipo estaba sosteniendo un gran caldero punto disparar a la cintura. Auge. Un puño se estrelló contra el caldero gigante y hubo una explosión rugiente, pero de repente, una ráfaga de viento de la izquierda fue suprimida y cuando reaccionó, se sorprendió, matará al hijo. Auge. El anciano escupió una bocanada de sangre y el cuerpo del santo hijo chocó con él en el medio, sólo sintió que los órganos internos del cuerpo estaban completamente enrollados, como si estuvieran a punto de estallar, sosteniendo el santo hijo que se había convertido en un hombre de sangre en sus brazos, soportó la herida y se retiró violentamente. En este momento, el anciano respiró aliviado y finalmente arrebató al santo hijo. Tip-tac. Se oía el sonido de la sangre goteando. Viejo, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes que tu santo hijo perdió una pierna por tu culpa? Lin Fan no esperaba que el anciano le arrebatara el arma, pero admiraba la crueldad del anciano. El anciano no sabía lo que estaba pasando, pero cuando vio lo que Lin Fan sostenía en su mano y volvió a mirar al hijo, sus ojos se abrieron y rugió enojado. ¿Cómo te atreves a hacer esto? Descubrió que al hijo le faltaba una pierna y la sangre todavía gorgoteaba, inmediatamente sacó la píldora medicinal, dejó que el hijo la tomara y detuvo la sangre y el poder medicinal. También estaba en el hijo el cuerpo explotó. Al mismo tiempo, acababa de ser bombardeado por el caldero gigante y ya estaba gravemente herido. En este momento, no pudo soportarlo más y una bocanada de sangre brotó. No es asunto mío, no creas que soy fácil de intimidar y empujar cualquier cosa sobre mi cabeza. Si no hubieras robado mi arma, mi arma no se habría roto. Todo esto es tu culpa. Si te atreves a incriminarme nuevamente, te convertiré en un pastel de carne. Lin Fan estaba enojado, es difícil ser una buena persona y una buena persona a menudo es incriminada por otros. Obviamente, esto no es asunto suyo. Si este viejo si no tomas tu propia arma, a esta arma no le faltará un muslo. Los discípulos en la audiencia estaban completamente estupefactos. El hermano mayor Lin era realmente demasiado violento. Originalmente pensó que perdería, pero ahora parece que el hermano mayor se alejó con su poderosa fuerza y suprimió directamente a la gente del santo templario en el ring. Este tipo de brillantez, excepto cuando el gran emperador Ian Hua está vivo, alguna vez ha habido tal brillantez. Está bien, es hora de que te vayas. Lin Fan estaba listo para matar a estos dos tipos aquí. No importa cuán fuerte fuera la secta templaría, podía salvarlos a ambos por esto. Incluso si después te atacan y te matan, lucharás. La dignidad no se obtiene despojando, sino matando. Una batalla con una gran muerte, pero puede hacer que Ian Warthorn viva para siempre, nadie se atreve a intimidar, todo vale la pena. El miedo a las manos y los pies, eventualmente será intimidado, incluso si se trata de un baile, tal vez se atreva a bailar un par de veces. En este momento, llegó la voz del Elder Warren. Basta, pero como podría Lin Fan escuchar, la intención asesina en sus ojos se convirtió en una luz roja y corrió hacia los dos. La tez del Elder Warren cambió drásticamente y apareció en el ring en un instante. Tomó el golpe de Lin Fan a la ligera, luego se volvió hacia Lin Fan, sacudió la cabeza e hizo un gesto para que se detuviera. En este momento, otra voz explotó en la mente de Lin Fan. Maestro, olvídalo, apoyo tus acciones por el maestro, pero los de la secta no te permitirán matar a la gente de los templarios, Lin Fan respirando, sus pensamientos no eran muy buenos y quería desahogarse. Capítulo 173 Stree Peax Get Out. Sin embargo, no podía tolerar que este discípulo decapitara al santo hijo, de lo contrario, causaría un desastre. Cobarde, dijo Lin Fan en voz baja, y luego se quedó allí, sin mirar más a las dos personas, pero estaba pensando, mientras su fuerza llegara al reino de los cielos, debe ir a la secta Rizao. Y la secta del santo templario para agitar el lugar. Vale la pena mencionar que esta es la cobardía de la secta mayor, y no se atreven a ofender a la secta más grande del mundo, pero un día, les haré entender que la cobardía es sólo una muerte lenta, y sólo la fuerza hará que nadie se atreva a ofender. Hu Ron miró el cuerpo alto con cabello largo color sangre y pupilas color sangre frente a él. Su corazón, que no había fluctuado durante mucho tiempo, en realidad tembló ligeramente. Ni siquiera podía imaginar qué tipo de existencia sería Tianxu. Cuando creciera en el futuro. El puñetazo hace un momento, aunque era fácil de recibir, pero sintió el poder que llenó el puñetazo, era demasiado aterrador. Sólo abrir al segundo dios es tan poderoso, si los siete dioses están completamente abiertos, qué aterrador, me temo que nadie en la secta puede soportar un golpe. No quería pensar tanto, tenía que resolver el asunto frente a él, de repente sintió que entre los ancianos superiores, él era el más trágico, sin importar lo que fuera, él era quien lo resolvería. Especialmente este tipo de olla negra, tenía que llevarla. De vez en cuando se pierde en la competencia, por favor no lo guarde en su corazón, dijo el Elder Warren. El santo hijo de hoy ya ha estado inconsciente durante mucho tiempo, y no sabe si está vivo o muerto, y el anciano a su lado tiene una cara terriblemente fría, y luego dijo con tristeza. Por supuesto, hay errores ocasionales en artes marciales, con la bendición de Wathom, informaré el asunto con sinceridad cuando regrese a la secta, dijo el Elder Warren con una sonrisa. Sainzson está gravemente herido, déjame echar un vistazo. No es necesario, mi santo templario lo resolverá. El anciano se negó directamente, sin ninguna amabilidad, y luego convocó directamente a los ocho dragones dorados restantes, y los ocho dragones dorados flotaron sobre la secta. El asunto de hoy es que las habilidades de mi hijo sabio no son tan buenas como las de los demás, y vendré a pedirle consejo en el futuro. Luego miró a Liu Ruochen en las gradas, señorita Ruochen, vámonos. Ahora él es en las gradas. El rostro de Liu Ruochen era lento y su hermoso rostro era extremadamente feo. No esperaba que este discípulo fuera tan poderoso. Hace un mes, no era tan fuerte. Pero en esta situación, no era tonta, sabía que no podía ser arrogante y luego fue directamente al lado del anciano, se inclinó levemente, pero no se atrevió a mirar directamente a Lin Fan. Hermana, espérame. Liu Ruochen no quería quedarse en Jan Wazom por mucho tiempo. Ahora que su hermana se va, naturalmente también irá. Cuando vea al hijo santo que es como un dios en su corazón, ella es golpeada por este tipo odioso. En este momento, estaba extremadamente decepcionado en mi corazón. Fue realmente un desperdicio, y todavía era un hijo santo. Antes era tan dominante, pensé que era un hombre fuerte, pero resultó ser nada más que eso. El anciano recogió al santo hijo, recogió la pierna rota y estaba a punto de volver a la cima. Sin embargo, en este momento, Liu Yu se puso de pie y estaba a punto de abandonar la secta y a Nua. Estaba emocionada, pero cuando pensó en lo que había experimentado antes, no pudo tragar este aliento, especialmente cuando iba a la secta sagrada templaría ahora. Sé cuando puedo volver para mostrar mi poder, así que también lanzó palabras duras. Lin Fan, eres muy fuerte, pero si tratas así al santo hijo, creo que el templario no se rendirá. Eres solo un hombre rico, no sabes que hay personas fuera del cielo, y yo, Liu Yu, están a punto de ir a la secta templaría, cuando llegue allí, estoy a punto de aceptar el método de cultivo más poderoso, y dentro de tres años, te dejaré atrás y nunca podrás ser más alto, antes de que terminara de hablar, el cuello de Liu Yu fue atravesado por una mano gigante atrapada, y luego levantada en alto, los ojos color sangre de Lin Fan revelaron una mirada incomprensible. ¿Qué quieres expresar? Simplemente no pude comunicarme y no sabía cómo resolverlo, pero ahora las palabras de Liu Yu simplemente lo despertaron. Cuando no pudo comunicarse, solo pudo desahogarse. Suéltame, Liu Yu levantó los pies, su hermoso rostro se estaba poniendo rojo gradualmente y era muy incómodo para ella ser pellizcada por esta mano. Los discípulos espectadores vieron que el hermano mayor mencionó a Liu Yu, y todos estaban tranquilos. Antes de que Liu Yu fuera discípula de la secta, y debido a su hermosa apariencia, naturalmente atrajo su admiración, pero ahora pueden verlo. Claramente este Liu Yu en realidad traicionó a la secta y quería unirse al santo templario, lo que los hizo muy desvergonzados. No importa lo hermoso que sea, no se verá en los ojos. Liu Ruochen no esperaba que su hermana fuera tan estúpida. En este momento, se atrevió a ser arrogante. ¿Podría ser que no podía entender lo que estaba pasando ahora? Pero esta es su hermana, y no puede simplemente sentarse y mirar. Por favor, también deja ir a mi hermana. Si vengo a la secta templaria en el futuro, definitivamente trataré bien al hermano Lin, y mi hermana se ha unido a la secta templaria conmigo ahora, y se la considera medio discípula templaria. Dijo Liu Ruochen en voz baja. Pero la segunda mitad de la oración es una especie de advertencia, es decir, mi hermana ya es discípula del santo templario, y lo que quieres hacer, tienes que pensarlo. La voz simplemente cayó. Lin Fan arrojó directamente a Liu Yue al aire con un movimiento de su mano. Ya no lo miró, sino que miró a Qin Shan, que estaba a su lado, hermano, ¿alguna vez has visto los pintorescos fuegos artificiales? Qin Shan negó con la cabeza. Hermano, no lo he hecho. Muy bien, hoy te mostraré un buen aspecto, dijo Lin Fan con una sonrisa. Liu Ruochen no sabía a qué se refería Lin Fan, pero al menos la otra parte ya entendió el significado de lo que dijo, que se consideró un poco de autoconocimiento. Pero de repente, se levantó una fuerza poderosa, la tez de Liu Ruochen cambió mucho y rugió bruscamente. ¿Te atreves? ¡Bang! Inumerables discípulos miraron al vacío, sin saber qué haría Liu Ye, pero de repente, cuando vieron la niebla color sangre que brotó del cielo, estaban completamente perezosos. Hermano, ¿se ve bien? Qin Shan negó con la cabeza, hermano, no se ve bien. Lin Fan suspiró, sí, está demasiado sucio, lo que afecta a la belleza. Luego miró a Liu Ruochen, ¿qué acabas de decir? ¿Maté a mi hermana? Bueno, ¿qué pasa? Lin Fan asintió con calma. Y luego mostró una sonrisa, en realidad, también quiero matarte, no sé si estás dispuesto a dármelo esta vez. Oportunidad de mostrar. Wu Ron se hizo a un lado, ya aturdido, no lo hizo. No esperaba que el discípulo de Tianbeard fuera tan violento, mataría a Liu Yue sin una palabra, y todavía estaba muerto sin un cuerpo completo, solo mostrándoselo a su hermano menor. ¿No hay fuegos artificiales? ¿Qué tipo de circuito cerebral es este, para poder averiguarlo? En el cuerpo de Liu Ruochen, parecía como si un volcán estuviera a punto de estallar, pero lo soportó a la fuerza, luego se hizo a un lado, bajó las cejas y dijo con frialdad. Está bien, está cortejando su propia muerte y no puede culpar a los demás, pero diez años después, volveré y le pediré un consejo al hermano mayor Lin. Lin Fan sacudió la cabeza. Diez años es demasiado tiempo, solo estoy luchando por el día, medio año después, yo iré a la secta templaría, te pisaré en el hermoso lugar que anhelas y dejaré que Eterno esté allí, ¿cómo puede amarte el hermano mayor? El cofre de Liu Ruochen flotó, soportando la ira y el odio, gracias hermano mayor por tu amor. Ja ja ja. Hermana menor, de nada, por la belleza como la hermana menor, el hermano mayor generalmente te cuida especialmente, así que date prisa. Vete, me temo que si no presto atención, te mataré aquí. La expresión de Lin Fan era indiferente, como si estuviera hablando de algo muy común. El anciano miró a Lin Fan y abrazó a su hijo directamente al auto dragón dorado, Liu Ruochen lo siguió de cerca. En este momento, la escena originalmente tranquila vitoreó por completo, y todos miraron a Lin Fan con ojos ardientes. El élder Ruo Ron miró a Lin Fan y finalmente asintió. Muy bien, regresa, tu maestro te extraña mucho. No, aún no ha terminado. Los tres picos se alejaron y dijeron palabra por palabra. Junio Wu Tian, Wang Zhong Tian, emperador Zanong, rueden aquí por Lao Tzu, el clima turbulento estaba aumentando y los tres picos temblaban continuamente. Capítulo 174 Una persona debe morir hoy, primera actualización, los discípulos parecían sorprendidos, el hermano mayor Lin explotó con asombro y empujó directamente al santo hijo de la secta templaría con fuerza tiránica. Originalmente pensó que había terminado, pero no esperaba que el mayor el hermano Lin todavía suprimiría tres peacs. Hace algún tiempo, se informó a la secta la noticia de la muerte del hermano mayor Lin. Originalmente, esto no fue un asunto trascendental, pero fueron cuatro discípulos internos de la secta de primer rango quienes dispararon para asesinar al hermano mayor Lin. Los discípulos internos de primer rango tienen un estatus muy alto en la secta y pertenecen al pilar. Si quieres enviar a un discípulo interno de la secta de primer rango para atacar y matar a los hermanos y hermanas de la misma secta, entonces, las escenas deben ser extraordinarias. Ahora que el hermano mayor Lin está regresando con fuerza, naturalmente quiere aclarar este asunto. Para cualquier discípulo, sienten que hay muchas cosas en la secta este año, y cada una de ellas es un evento importante. El poderoso poder envolvió directamente los tres picos, y la voz dominante llenó los oídos de todos los discípulos. Los tres picos, que originalmente estaban en calma, estallaron repentinamente con tres respiraciones, agitando la situación y sacudiendo al mundo. Tres serpentinas vinieron de lejos. Lin Fan, no engañes demasiado a la gente, rugió Wang Zongtian y estalló su ira. No estaba dispuesto e indefenso, ¿qué tenía que ver este asunto con él? La última vez que fue reprimido por los ancianos de Tiangsu, se vio obligado a no atreverse a abandonar la secta y se quedó en el pico Zongtian todos los días para practicar. El santo hijo del santo templario vino a la secta para mostrar su fuerza. Aunque podría estar a la par con la otra parte, pero incluso si saliera, ¿qué podría hacer? El santo templario seguía siendo el santo templario, en la secta más grande del mundo. Pero vio todo lo que sucedió hace un momento. Esta persona se ha convertido en un clima, y ya no es la existencia que fue aplastada a voluntad. Incluso si el santo hijo es reprimido por un puñetazo, me temo que incluso si es el mismo, no es un oponente. Junio Wootian oculta la ira en sus ojos. En términos de fuerza, es más tiránico que el llamado hijo santo, pero la secta es demasiado débil. Incluso si puede aplastar al hijo santo, no se atreve a ser demasiado presuntuoso. La anarquía del infan y la supresión del santo hijo ya habían dejado una impresión indeleble en sus corazones, y ahora sólo hay un pensamiento. Este subclima se ha vuelto y es imposible suprimirlo. Incluso si no hay necesidad de confiar en el prestigio de los ancianos de Tianxu, entre los diez picos, me temo que nadie puede aprovechar su fuerza, sin mencionar que los ancianos de Tianxu están detrás de ellos. Maldita sea, no sé cuándo apareció este tipo a la vista de todos, y su majestad fue provocada por otros, y ni siquiera podían mirar hacia arriba. Lin Fan puso sus brazos sobre su espalda y miró con orgullo. Ustedes finalmente han salido. Ahora que el poder de batalla está completamente activado, si no está en la secta, no puede evitar estallar esta vez. Aunque su base de cultivo es sólo a Arganxix. Jevi, pero el poder de combate ya no se pierde para ellos, incluso más fuerte que ellos. El undécimo pico, de pie por sí solo, es un hecho que nadie puede detener. El rostro del emperador Zanjong era severo, Tianxu lo reprimió, pero eso no significaba que todos pudieran reprimirlo. Luego, tan pronto como lo pisó, la bandera de batalla de sangre de hierro donde hoy un aire helado barrió a la audiencia. Estalló una guerra feroz, y el sonido de una batalla violenta y sonora envolvió la escena. A los ojos de muchos discípulos, el emperador Zanon es el dios de la guerra, e incluso la intención de guerra que exuda les hace sentir miedo. Lin Fan, nunca te había conocido antes, y no hay odio ni rencor. ¿Qué quieres hacer? La voz del emperador Zanon era fuerte, como el rugido de un tambor de guerra, golpeando directamente los corazones de las personas. Para los discípulos comunes, me temo que sólo el sonido puede hacer que su sangre se desborde y es difícil de resistir. Pero a los ojos de Lin Fan, estos eran sólo trucos. Es cierto que nunca nos hemos conocido, pero es una pena que ahora en Shifen, sólo ustedes tres estén en la secta. Hoy, sólo quiero saber quién instruyó a los cuatro, dijo Lin Fan con indiferencia. Eres tan irrazonable que ni siquiera tienes pruebas, así que nos echas el asunto a los tres. Si nadie lo admite, ¿vas a matarnos a los tres? Resopló el emperador Zanjón con frialdad. Sufrió el emperador de emperor Pea tal humillación, cuando una estrella en ascenso le preguntó cara a cara con estos muchos discípulos, ¿qué tipo de rostro y majestad tendría para desuadir a estos discípulos en el futuro? Lin Fan abrió la boca y sonrió, mirando a los tres con ojos color sangre, tienes razón, mataré a uno hoy o mataré a tres. Tan pronto como salieron estas palabras, muchos discípulos se horrorizaron. Llevar al hermano Mayor Lin a ser tan dominante, este es el maestro de los tres picos, no una persona común. El Elder Warren siempre ha querido detener este asunto, pero hay un impulso que lo encierra en la oscuridad. Él ya sabe quién es este impulso, excepto Tianzhu. No sabía lo que Tianzhu quería hacer. ¿Podría ser que realmente quería mirar, la secta sufrió pérdidas y los discípulos cayeron? O bien, está allanando el camino para su precioso discípulo, y el objetivo de Li Wei es el señor de los tres picos. De pie allí, Wanzong Tian, que ha estado en silencio, rugió en su corazón, sólo quería ser el maestro máximo en silencio, gobernar a su hermano menor y ser ese hermano mayor mayor. Tiene autoconocimiento. Entre los diez picos, su base de cultivo está en la parte inferior. Tiene que mostrar su fuerza contra el santo hijo, y es posible que no pueda ganar, sin mencionar a Lin Fan, quien reprimió al santo hijo con este golpe. Lin Fan, aunque tengo un conflicto contigo, es sólo un pequeño conflicto. Es absolutamente imposible enviar a alguien a matarte. Liu Ruo Chen traicionó a la secta y se unió a la secta templaría. También lo odio tanto que soy cegado. Wanzong un paso adelante en el cielo, el impulso es más débil. Frente a Lin Fan, ya no tenía la voluntad de pelear la primera batalla, aunque la escena anterior no estaba allí, lo vio todo. El poder de la ira no tiene paralelo, especialmente la escena de sostener al santo hijo en su mano, rampante y ensangrentado, aún más apremiante en su corazón, él no quiere ser así. Si hubiera un conflicto, nunca pensó que sólo ellos tres podrían reprimir a Lin Fan, por el contrario, había una forma en que los tres serían completamente aniquilados por Lin Fan. Aunque no será bombardeado, definitivamente perderá la cara frente a muchos discípulos. Con el apoyo del anciano Tianxu, ya no es difícil para esta persona convertirse en el undécimo pico. En ese momento, ¿con qué tipo de oponente real puede pelear? El emperador Zhanghong miró a Wang Zhongtian con una pizca de desdén en sus ojos, Wang Zhongtian, eres tímido. Wang Zhongtian estaba disgustado e incluso un poco avergonzado. Esto es realmente tímido, pero él es el maestro máximo. Como puede lo admites delante de muchos discípulos, pero sonora y contundentemente. No es cobardía, es un hecho. Estoy en el cielo. Incluso si pierdo la batalla, nunca enviaré a alguien a asesinar a mi compañero de secta. Este tipo de comportamiento es vergonzoso y odioso, Lin Fan sonrió y miró a Wang Zhongtian, levantó el dedo, hazte a un lado, no tienes nada que hacer aquí. Wang Zhongtian se sintió aliviado cuando escuchó esto y luego apretó los puños, gracias por su confianza, soy Wang Zhongtian. Lin Fan sacudió la cabeza. ¿Piensas demasiado? No creo en ti, pero en mi opinión, eres demasiado cobarde. Con tu cobardía, incluso si te dan diez coraje, no te atreverás. Wang Zhongtian apretó los dientes, quería decir algo, pero no se atrevió. ¿Qué? Lin Fan se miró con frialdad, ¿crees que te calumnie? Si no estás de acuerdo, puedes seguir parado aquí. Si matas a dos, serás golpeado. Si matas a tres, será golpeado. No importa si matas a uno u otro. Es solo que eres demasiado cobarde. Matarte tiene miedo de ensuciarme las manos. Si no quieres morir, solo sal de tu camino y seré el primero en matarte. Lin Fan habló con arrogancia. Con una mirada de desprecio, no puso a Wang Zhongtian en sus ojos en absoluto. En el pasado, sentí que Wang Zhongtian era muy fuerte, pero ahora, no es más que eso. Puede matar al santo hijo de un solo golpe, y tal vez pueda romper a Wang Zhongtian en pedazos con medio golpe. Tian Shu se paró en el pico de la montaña, el suelo en el costado se abultó ligeramente y luego apareció una figura. Tian Shu, su aprendiz es muy arrogante, pero sabemos que le está pidiendo a su aprendiz que use a tres personas para ponerse de pie en la secta y quiere establecer el undécimo pico. No nos oponemos a tales cosas, pero para Junio Wu Tian, emperador Zanong, Wang Zhongtian, tienes que dar alguna compensación. El cuerpo del anciano era Kaki, como si hubiera practicado algún tipo de técnica de cultivo, que pudiera integrarse con la tierra y usar el poder de la tierra para practicar. Compensación. Tian Shu negó con la cabeza, Tu Wang, piensas demasiado. Toda la compensación de este anciano está preparada para mi discípulo. Otros no tienen las calificaciones o la capacidad para quitársela a este anciano. ¿Por la ayuda de tres personas para establecer el prestigio? ¿Estás pensando demasiado simple? Hoy, los tres maestros pico, debe haber alguien que quiera derramar sangre sobre la secta. La expresión del emperador cambió mucho, Tian Shu, ¿qué estás haciendo? Estas son las sectas. El pilar, la elección del maestro de secta. Es inútil elegir, enviar a mi condiscípulo a matar a mi discípulo, su fecha de muerte ya ha sido decidida. Tian Shu acarició su larga barba, sus ojos profundos envolvía todo en la distancia. El emperador guardó silencio, el maestro de la secta no lo permitirá. A Tian Shu no le importaba en absoluto. Nadie podía hacer esto. Vuelva y dígale al maestro de la secta y a los hermanos mayores que no hubo sangre hoy, por lo que él el viejo y mi discípulo abandonaron la secta. ¿No pueden ir a ningún lado? No puedes vengarte por haber sido atacado y asesinado. Este tipo de secta, este viejo ya ha tenido suficiente. Estado. La tez del emperador cambió ligeramente, obviamente no esperaba que Tian Shu dijera estas palabras. Si Tian Shu dejara la secta, sería una gran pérdida para la secta, incluso insoportable. ¿Identidad? Este anciano no está interesado en este puesto de anciano. Hace 60 años, si mi hermano no me hubiera pedido que me quedara y lo ayudara, ya me habría ido. Luego levantó la mano, ve, dile a mi hermano mayor lo que dije. Esta es la conclusión que le di, en cuanto a cómo, déjalo que lo averigüe. Hoy Sanfen morirá. El emperador desapareció en su lugar. Sobre el pico, Tian Shu todavía estaba allí, inmóvil punto en la secta, las personas de la misma época que Tian Shu sabían que Tian Shu se volvió despiadado, al igual que Lin Fan a continuación. Hace 60 años, durante la elección del soberano, fue atacado y asesinado por apoyar al soberano actual y al hermano mayor. Finalmente, regresó a la secta y mató directamente al compañero de secta que fue atacado y asesinado en la puerta de la secta. Capítulo 175 Lo siento, llegaste tarde, segundo. Si se dijo que el hermano mayor Lin suprimió al santo hijo antes, les hizo hervir la sangre. Pero ahora la situación es que se sienten deprimidos. El hermano mayor Lin debería tener la fuerza para luchar contra Junio Wutian y el emperador Zanorn, susurró un discípulo, el maestro de los dos picos es extraordinario, incluso si el santo hijo del santo templario se enfrentara a los dos, definitivamente los apoyaría. Ellos no viven. Ahora que el hermano mayor Lin está solo contra ellos dos, este tipo de situaciones inimaginable. Entre la multitud, un hombre de mediana edad parecía complicado y suspiró. No esperaba que un discípulo común hace unos meses hubiera alcanzado tal nivel en un corto periodo de tiempo, dijo Zan Kin a un lado. Sí, no esperaba que ahora haya crecido hasta el punto en que puede estar en pie de igualdad con el maestro del décimo pico. Luda Osen estaba cultivando en Hongri Peac. Ahora que el hermano mayor Zan está siendo provocado, debería haber estado enojado en su corazón, pero en este momento su corazón está complicado. En ese momento, también tenía la intención de entrenar a este discípulo que se desempeñó bien en el campo de batalla, pero como podría haberlo pensado, en sólo un abrir y cerrar de ojos, este discípulo ha alcanzado un nivel que no puede escalar. Incluso si ve a esta persona, tiene que respetarlo, hermano mayor Lin. Junio Wutian fue reprimido durante mucho tiempo, y un volcán hizo erupción en su cuerpo, su impulso no fue débil, Lin Fan, ¿realmente quieres ser tan arrogante? Lin Fan negó con la cabeza, desenfrenado, no, creo has entendido mal, Junio Wutian, una vez le prometía a un viejo abuelo que lo vendaría. ¿Qué dijiste? Junio Wutian parecía sombrío. Gritar. La espada del emperador supremo, la espada del emperador humano y la espada del emperador de la tierra se insertaron boca abajo en el suelo, exudando el poder de la esgrima suprema. ¿Sabes esto? Los ojos de Lin Fan eran indiferentes. Espada de los tres emperadores. Cuando Junio Wutian vio las tres espadas del camino del emperador, su corazón se sacudió repentinamente. Mató a los tres ancianos de Yu Giang solo para obtener la espada de transformación y la espada de los tres emperadores. Pero luego busqué el éxito de taquilla, pero no pude encontrarlos. No esperaba que este niño me diera. Pensando que este niño ha crecido hasta este punto en un corto periodo de tiempo, mi mente se condensa. ¿Podría ser que el crecimiento es tan rápido o es debido a tal oportunidad? Lin Fan sonrió, el aura originalmente tranquila estalló repentinamente y el espacio circundante comenzó a desdibujarse, como si sufriera fluctuaciones de este tipo de impulso. Parece que todavía lo sabes. Mataste a los tres ancianos del pabellón Yu Giang, pero fue un desperdicio. Me los dieron antes de que murieran, y tengo que cumplir mi promesa hoy y matarte aquí. Tan pronto como él las palabras cayeron, el discípulo de la secta se sorprendió. Incluso la tec de Urorong cambió drásticamente. Miró a Junio Wutian con incredulidad. ¿Podría ser que mató a los tres ancianos del pabellón Yu Giang? Al sentir esas miradas sospechosas, Junio Wutian se veía horrible y gritó enojado. ¿No escupas, cuando hice yo Junio Wutian estas cosas? De repente, Lin Fan desapareció instantáneamente, y cuando reapareció, apareció frente a Junio Wutian. La maza en su mano se estrelló en el medio. No importa si lo has hecho o no, pero debes morir hoy. Yo, Lin Fan, no soy alguien que no crea en lo que digo. Bombardeó la maza. Llegó la gran fuerza, y la tec de Junio Wutian cambió ligeramente. No esperaba que el poder de este tipo fuera tan fuerte, y la fuerza era como una ola, bombardeando montones tras montones. Emperador Zanong, ¿cuándo quieres ver? Este hijo quiere matarnos en la secta hoy, luego su cuerpo se movió, se convirtió en una serpentina y desapareció directamente frente a Lin Fan. La batalla entre Lin Fan y el santo hijo, lo vio, fue extremadamente poderosa, y si no mostraba toda su fuerza, probablemente solo hubiera un callejón sin salida. No esperaba que este tipo viera la escena de la decapitación del pabellón Yujian. Si este asunto es cierto, sin mencionar que este tipo se suicidará, incluso la secta no se mantendrá. No importa cuán grande sea su potencial, o incluso si puede convertirse en un maestro de secta en el futuro, es inútil. Matar. La intención de matar en mi corazón se ha cumplido, y ya me he movido para matar a Lin Fan, incluso si el élder Tianxu está aquí, pero si él puede matar a esta persona con el propio emperador Zhang Hong, incluso si el élder Tianxu toma medidas. Zongmen no se quedará de brazos cruzados. Después de pensarlo, al menos todavía hay una posibilidad. Es solo que lo odio en mi corazón. Esos cuatro desechos ni siquiera pueden matar a nadie, y dejar que se conviertan en un clima para matarlos. Es extremadamente odioso. Y él mismo no debe morir aquí. Por el bien del maestro de secta, ha estado desplegado durante varios años, entonces, ¿cómo puede caer en la arena aquí? No hay camino del cielo, el cielo y el cielo. En un instante, el impulso de Junio Wu Tian cambió drásticamente. Wu Ron fue reprimido por Tianxu, y solo podía ver la escena frente a sus ojos, cuando sintió el aura que emanaba de Junio Wu Tian, también se sorprendió. Este es el gran camino del cielo y la tierra. Cuando tocas el camino del cielo y la tierra, la mitad de tu pie ya ha pisado el cielo. La tierra astral solo puede absorber el poder de la tierra para fortalecerse, pero después de abrirse paso hacia el cielo, puede absorber el poder del cielo y la tierra, incluso de un solo golpe. Un solo movimiento puede desencadenar una visión del cielo y la tierra. El poder de combate de alto nivel de Ian Warthorn no es inferior a los demás, pero la fuerza de los discípulos nunca ha podido superar esas sectas formidables, pertenecientes a la marchitez de los talentos. Ahora que Junio Wu Tian ha tocado el borde del reino de Tian Gang, esta es una gran alegría para la secta. El poder ilimitado brotó de Junio Wu Tian, haciendo temblar el cielo y la tierra, formando un glorioso Tian Wei, que no debe subestimarse. Los ojos de Ludao se engrillaron con luz divina. No esperaba que Junio Wu Tian llegara tan lejos. Siete de los diez maestros principales salieron a buscar oportunidades para avances. Ahora parece que es muy probable que Junio Wu Tian esté un paso por delante de todos entrando al cielo, pero ahora me encuentro con una catástrofe, si puedo sobrevivir, me temo que todavía seré la cima de los diez picos en el futuro, y el hermano mayor de Zen Fan. Lin Fan, me has enojado por completo, la secta es la secta, incluso si el cielo tiene que apoyarte, no puedes estar sin ley, hoy y yo, Junio Wu Tian, tomaré la cima de los diez picos para hacerte saber que las fuerzas externas son fuerzas externas después de todo. No es tu verdadero apoyo. En un instante, Junio Wu Tian abrió las manos, el poder del cielo y la tierra se condensó gradualmente, y un par de manos poderosas envolvieron la arena y dispararon directamente a Lin Fan. Todo es una tontería, Lin Fan nos movió, levantó el dedo y lo clavó en el suelo. La tranquila espada del emperador tres tembló repentinamente, como si hubiera sido convocado. Formación de transformación de espada, segundo piso. Con la situación actual de Lin Fan, el segundo piso ya era muy útil y no habría una situación en la que el ki fuera insuficiente y no pudiera ser apoyado. Gritar. Las tres espadas se elevaron hacia el cielo y estallaron en brillantes rayos de luz, estos no eran rayos de luz, sino la intención de la espada dividida que había cubierto todo el vacío. La monstruosa intención de la espada se extendió por todo el mundo, y algunos de los discípulos espectadores usaron espadas largas, pero en este momento las espadas largas en sus manos seguían temblando. Junio Wu Tian, hoy usaré la formación de espada de transformación divina para matarte, lo que puede considerarse como el cumplimiento de este deseo. Lin Fan pisó el pie, levantó la palma de la mano, la energía de la espada cubrió el cielo y bloqueó el sol, y atacó directamente a Junio Wu Tian. Ven. Estás cortejando a la muerte, rugió Junio Wu Tian, y la enorme palma se volvió aún más violenta. Nunca entenderás cuán fuerte es la persona a la que te enfrentas. Lin Fan levantó la mano y golpeó la palma de su mano. El rugido estalló violentamente y la palma del ki estalló al instante. ¿Cómo es posible, cuán tiránico es el poder de este hijo? Hu Ron estaba asombrado, con una mirada de incredulidad, incluso si la ley celestial de los siete dioses fuera tan poderosa, no podría ser tan invencible. Pero no sabía a qué nivel Lin Fan había elevado sus habilidades duras, y el ki en su cuerpo era como un dragón loco, volcando el río y el mar. Fragmentos. Las diez direcciones destruidas. En este momento, el emperador Zanjon gritó en voz alta y la figura atacó directamente a Lin Fan. El espíritu de lucha ilimitado estaba surgiendo y estaba a punto de aplastar a Lin Fan hasta la muerte. Aún no es tu turno, solo espera, Lin Fan volvió a golpearse la palma de la mano y un dragón salvaje rugió y se sacudió. Impactante gran huella de dragón. El último movimiento formado por la intención de lucha ilimitada del emperador Zanjon, bajo esta palma, se rompe constantemente, y su complexión también cambia mucho. ¿Cómo es posible, cómo puede este hijo ser tan fuerte? En este momento, los ojos de Lin Fan estaban fijos en Junio Wu Tian frente a él. ¿Cómo? La formación de espada de transformación de Dios es la técnica tiránica que deseas. Ahora puedes experimentarla por ti mismo. ¿Cómo se siente? Imposible, ¿cómo podría yo, Junio Wu Tian, perderte? Rugió Junio Wu Tian, su cabello estaba despeinado, sin el poder del líder anterior de los diez picos, y sus ojos brillaban con sangre. De repente, esta locura se disipó sin dejar rastro, y toda la persona exudaba un borde afilado, este borde dividió el mundo, incluso las nupes se cortaron en un hueco y río arriba. Está bien, está bien el mundo solo sabe que yo, Junio Wu Tian, tengo dos manos para controlar a Jiufen, pero nadie sabe que puedo cortar a Jiufen con una espada. Eres muy bueno. Me empujaste a tal punto. Hoy te dejaré verlo. Mira, cuál es el verdadero manejo de la espada. En un instante, un intento de espada extremadamente poderoso surgió de Junio Wu Tian, y una larga espada gris estalló, absorbiendo con avidez el poder de la tierra, e incluso eso. Espada alrededor de la mente, el espacio comenzó a distorsionarse, como si estuviera a punto de colapsar. La tez de Uro Rom cambió mucho, no esperaba que Junio Wu Tian hubiera completado su cultivo, y el vacío mató instantáneamente la intención de la espada. En este momento, Lin Fan sonrió, el kendo es interesante. Dame la muerte Junio Wu Tian miró a Lin Fan con frialdad, sus ojos gradualmente se volvieron grises, acercándose al color de la nada. Tararear. El vacío vibró y la figura de Junio Wu Tian en realidad desapareció, no porque la velocidad alcanzara el límite y cegara sus ojos, sino que realmente desapareció, como si se hubiera fusionado con el vacío. Uro Rom miró a lo lejos y rugió. Tian Xu. No se apresure a salvar a su discípulo, esta nada mata la intención de la espada en un instante, una vez que aparece, su discípulo es absolutamente incapaz de resistir. Dijo Lin Fan en voz baja, y de repente, su mano izquierda se levantó bruscamente. La enorme palma originalmente negra se convirtió en una garra de dragón, y en la garra de dragón, se atrapó la espada que emergió del vacío. Jugar espadas frente a mí es cortejar a la muerte, gritó Lin Fan, su mano derecha se juntó y se estrelló contra Junio Wutian. Auge. Los ojos de Junio Wutian se abrieron bruscamente, como si no pudiera creerlo. Una fuerza incomparable golpeó y su rostro cambió mucho. Toda la persona salió disparada del vacío. Palmadita. Lin Fan pisó la cabeza de Junio Wutian, puedes morir. Detente. Una voz rugiente vino de la secta. El Elder Helian originalmente pensó que Junio Wutian podría matar a este hijo. Asesinado, pero no esperaba que la alabarda se rompiera. En las manos de este hijo ahora que vio esta escena peligrosa, se apresuró a salvar a la gente. Lin Fan sonrió. Al principio no tuvo una patada fuerte, pero debido a estas palabras, la pisó con todas sus fuerzas y la cabeza de Junio Wutian explotó como una sandía en un instante. La sangre estalló, tiñendo directamente todo el anillo de rojo. Lo siento, llegas tarde. Un canal para ti, un canal para todos, cígname audionovelas, no olviden apoyar al canal por Patreon, el link está en la descripción. Capítulo 176 Cígname audionovelas, un canal para ti, un canal para todos, cígname audionovelas, no olviden apoyar al canal por Patreon, el link está en la descripción. El décimo pico, capítulo 3A. Eres tan despiadado, eres tan despiadado, estás matando a tus compañeros de estudios. Hoy, este viejo va a limpiar la puerta. Gelian estaba enojado, no lo hizo. No esperes que Junio Wutian muera bueno, este es el discípulo que siempre ha apoyado, y podrá convertirse en un maestro de secta en el futuro. Ahora fue pisoteado hasta la muerte por este niño, ¿cómo se puede soportar esto, cómo se puede ignorar? Fue justo cuando Gelian estaba a punto de hacer su movimiento, una figura apareció frente a él con una voz fría, ¿estás impaciente con tu vida? Tú, Gelian se indignó cuando vio a Tianxu. Tianxu, no tenía la confianza para pelear, pero no podía ver morir en vano a Junio Wutian. Tianxu, si continúas así, la secta será destruida por tu culpa, dijo Gelian enojado. Tianxu no prestó atención a Gelian, pero levantó la palma de la mano y, del cadáver de Junio Wutian, flotó una fuerza maravillosa. Al ver esta escena, Wu Rong se sintió impotente en su corazón. Era una técnica de cultivo malvada, una técnica de búsqueda del alma, y todavía se realizaba frente a tantos discípulos. ¿Cómo liderar el camino en la dirección correcta? Pero seguía mirando al vacío. Aparece una imagen. Junio Wutian decapitó a los tres ancianos de Yujiang y envió a cuatro discípulos internos de primer rango para asesinar a la secta, todos los cuales quedaron expuestos. Cuando los espectadores de los discípulos vieron estas imágenes, sus corazones se congelaron, no esperaban que el hermano mayor Junio en sus mentes hubiera hecho tantas cosas malas. Los tres ancianos de Yujiang son leales a la secta y siempre han apoyado a Ian Wazong, pero no esperaban ser decapitados sin piedad por Junio Wutian. ¿Eh? En este momento, cuando el anciano Tianxu estaba a punto de cerrar la mano, descubrió que la escena en la imagen era un poco extraña. Con un movimiento rápido de su dedo, la imagen se extrajo directamente. En la imagen, Junio Wutian está arrodillado en el suelo, pero frente a él hay una figura negra, el rostro de esta figura negra está borroso y no puede ver su rostro en absoluto. Esto es, la tez de Urorom cambió drásticamente, como si pensara en algo. Hacer click. En un instante, el cielo y la tierra cambiaron drásticamente. El cielo que originalmente era miles de millas de nupes oscuras de repente se cubrió de nupes negras y sobre las nupes negras se abrió una brecha. Un poder aterrador se extendió por todo el mundo y todos los discípulos no pudieron soportar este poder, tirados en el suelo, sudando profusamente, como si la muerte se acercara. Una mano gigante empujó las nupes hacia la arena y las uñas negras como la palma de la mano de un demonio. Lin Fan miró hacia arriba, frente a esta mano gigante, la mano gigante de astral ki que mostró Junio Wu Tian era como un juguete que no vale la pena mencionar. Secta de la deidad, eres muy valiente, te atreves a poner tu mano en Ian Wazong, gritó Tian Shu enojado, su cuerpo se convirtió en una corriente de luz, directamente al cielo y la tierra, un poderoso impulso estalló al instante y el impactante vacío comenzó a resquebrajarse. Y esa mano gigante, cinco dedos movieron violentamente y cinco enormes meteoritos con largas colas negras aparecieron de repente, llevando el aliento de la muerte y se estrellaron contra la secta. Presuntuoso Tian Shu levantó la mano, tal subestimación, pero parecía sostener el cielo y la tierra y pellizcar los cinco meteoritos negros los explotó directamente, los convirtió en nada y se disipó entre el cielo y la tierra. Hermano mayor, está aquí para arrebatar el cadáver, gritó Hugo Ron y se estrelló contra el suelo, pero el suelo se cubrió de repente con una capa de niebla negra que bloqueó directamente la ofensiva de Hugo Ron y los tentáculos negros eran inexplicables. Ató directamente el cuerpo de Junio Wu Tian y quiso tirarlo al abismo. Cuando Lin Fan vio el anillo de almacenamiento en el dedo de Junio Wu Tian, su corazón dio un vuelco, Long Ten Ji Wu Tian lo mostró al instante, agarró el dedo y agarró el anillo de almacenamiento a la fuerza. El tentáculo no esperaba que alguien se atreviera a arrebatarle algo y tiró de él con violencia y el poderoso poder lo barrió, haciéndole sentir que no había donde esconderse. Justo cuando Lin Fan estaba a punto de ser golpeado por el tentáculo, no esperaba que Wu Ron apareciera repentinamente a un lado y reprimiera el tentáculo con la palma de la mano. Hazte a un lado, esto no es algo en lo que puedas involucrarte, Wu Ron empujó a Lin Fan a un lado, su expresión extremadamente solemne. En este momento, Tian Shu vio que le arrebataron el cadáver, sus cejas estaban ligeramente arrugadas y la mano negra en el vacío seguía retrocediendo, queriendo volver al vacío nuevamente y retirarse de Ian Wazon. H. M. P. H., ven si quieres, vete si quieres y acosame en la secta Yan Hua. El cuerpo de Tian Shu desapareció instantáneamente en su lugar, y cuando reapareció, apareció una línea blanca entre el cielo y la tierra, esa línea blanca. Era un grieta en el vacío que cortó directamente la mano gigante negra. Cielo y tierra en un momento. Uno de los poderosos poderes sobrenaturales de Tian Shu, lo suficientemente poderoso como para dividir los cielos y la tierra. Y la mano gigante negra siguió cayendo y vilo a reprimir a los discípulos de Ian Wazon. Frente al sudario de esta mano gigante, todos los discípulos sintieron como si hubiera una montaña gigante en sus corazones. Lucha hasta la muerte, quédate. La larga barba blanca de Tian Shu continuó extendiéndose, infiltrándose directamente en el vacío, pero cuando apareció de nuevo, ató la mano gigante negra y sobre la barba blanca, de repente destellando un rayo de luz. Encogiéndose constantemente, la enorme palma también se está encogiendo, y finalmente desapareció. Barba blanca quería entrar en la grieta del vacío, pero era demasiado tarde para averiguarlo. El vacío se cerró de repente y el mundo volvió a la paz. En este momento, todo el poder se disipó y los discípulos se recuperaron, cada uno con una mirada de miedo en sus rostros, sintiendo que estaban caminando al borde de la muerte. Wu Ron se acercó a Tianxu y dijo, hermano, ¿cómo se atreve la secta de la Deidad a acercarse a la secta Yanwa? Se escapó. Si fuera un poco más tarde, podría encontrar dónde estaba y destruir la secta de la Deidad. De un solo golpe, Tianxu miró al vacío, este debería ser el rey del Dharma de la secta Deidad, y se arriesgó tanto al llevarse el cuerpo de Junio Wu Tian. Parece que hay algo que no sabemos. Saber cosas. Wu Ron no dijo nada más, ya que muchos discípulos todavía estaban allí en este momento, no era apropiado discutir estos asuntos. Al mismo tiempo, en las profundidades de la secta, varias auras que surgieron originalmente se calmaron gradualmente después de que se resolvió el asunto. En este momento, el élder Tianxu miró a la arena, Junio Wu Tian mató a los tres ancianos de Yu Jiang, asesinó a sus compañeros discípulos y se coludió con los cultos, por lo que debe ser castigado. Desde entonces, Zutian Peac morirá. Tan pronto como cayeron las palabras, el vasto pico Zutian fue golpeado repentinamente por una palma y desapareció. El corazón de Lin Fan estaba extremadamente abierto. Era la primera vez que veía al maestro actuar. Era demasiado fuerte, pero creía que era sólo cuestión de tiempo antes de que pudiera convertirse en un ser más fuerte que el maestro con sus propios esfuerzos. Pero aún no ha terminado. Emperador Zanong, ¿qué quieres decir? Lin Fan lo miró. El emperador Zanong estaba perdido ahora, no sabía qué hacer, su aura de repente se disipó y se volvió más débil. Hermano Mayor Lin, por favor, las palabras no estaban terminadas. El emperador Zanong de repente sintió que los pelos de su cuerpo explotaban, pero cuando reaccionó, encontró una fuerza incomparablemente poderosa atacándolo directamente. Auge. Un puñetazo le dio en el abdomen, le salió una gran bocanada de sangre, se inclinó, se apoyó en el suelo y siguió tosiendo. Su cuello, su expresión estaba todo rojo, y sólo sentía que todo su cuerpo estaba a punto de estallar. Recuerda, la próxima vez que te atrevas a ser presuntuoso, no será como ahora. Si no estás satisfecho, desafíame abierta y honestamente, y te salvaré la vida si estás en la misma puerta, pero si te atreves a asesinar, Junio Wu Tian es tu destino. Los espectadores de los discípulos se sintieron sofocados cuando vieron esta escena. Fueron testigos de una escena increíble. El hermano mayor Lin reprimió al santo hijo con un solo golpe, pisó a Junio Wu Tian con un pie e hizo que el emperador Zanong y Wang Zong Tian no se atrevieran a resistir. Dominante, invencible, realmente demasiado fuerte. En este momento, Lin Fan apretó el puño hacia el maestro y dijo, Maestro, quiero establecer el décimo pico, llamado invencible. Lu Kimi y los demás también estaban emocionados en este momento, luego se miraron y gritaron, El hermano mayor Lin es invencible, se establece el décimo pico. Fen, estoy esperando apoyo. Estoy esperando apoyo, también gritó Zanlong. En este momento, algunos de los otros discípulos también entendieron en sus corazones que el clima del hermano mayor Lin realmente se ha convertido en una realidad y está más allá de la capacidad de la gente común para derribarlo. En cuanto al emperador Zanong y Wang Zong Tian, ya no tienen esta calificación. Debilitaron su impulso frente al hermano mayor Lin e incluso si perdieron, me temo que no tendrán la oportunidad de darse la vuelta en el futuro. El anciano Gelian quería detenerlo, pero cuando pensó que Junio Wu Tian, a quien apoyaba, en realidad hizo tal cosa, se sintió avergonzado. Matar a los tres ancianos del pabellón Zhu Tian, asesinar a la misma familia e incluso estar asociado con un culto, todos estos son pecados graves. Si no se hubiera revelado esta vez, habría sido aterrador para esta persona suceder al maestro de la secta en el futuro. Me temo que la secta Yan Hua realmente sería completamente destruida. Lin Fan apretó sus manos, si algún hermano mayor piensa que yo, Lin Fan, soy incapaz de establecer el décimo pico, pueden desafiarme. Cuando todos escucharon esto, todos negaron con la cabeza. ¿Quién se atreve a desafiar? Ya aterrorizado a ellos. Tian Shu asintió con satisfacción, parecía que su discípulo estaba listo. Hermano mayor, esta no es una secta interna de primer grado, por lo que no cumple con las reglas. Un horrores el anciano más disciplinado de la secta, así que sea útil o no, tengo que recordárselo. Cumpla con las reglas, no será gran cosa, Tian Shu miró a Wu Rong, era demasiado estricto con las reglas, había estado dando vueltas en las reglas toda su vida y no se atrevía a tomarlas. Un paso más allá de la piscina atronadora. Es sólo que Tian Shu también entiende que la secta necesita a esas personas, al menos de esta manera, todavía hay reglas. Wu Rong sacudió la cabeza y no dijo más, pero aún se sentía mal. No había reglas ni círculos cuadrados. ¿Cómo podría la secta ser fuerte? Tian Shu miró en las profundidades de la secta, abrió la boca y lo pasó, maestro de secta, hermano mayor, mi discípulo estableció el décimo pico, ¿puedes? No pasó. Mucho tiempo antes de que una voz saliera de las profundidades. De la secta. Permitir. En este momento, la túnica de Tian Shu se levantó sin viento y miró al infan, maestro, hoy es un maestro, personalmente refinaré el décimo pico para usted, que también es el pico único de la secta capítulo 177 Invencible, cuarto. Lin Fan estaba feliz en su corazón. Era bueno tener un maestro fuerte. Al menos cuando no se convertía en el más fuerte, podía disfrutar la sensación de estar protegido por un gran jefe. También sabía en su corazón que si no tenía un maestro como Tian Shu, sus posibilidades de querer ser tan presuntuoso en la secta eran básicamente cero. Pero ahora, no todo es un problema, tiene metas elevadas. Ahora el maestro lo está cubriendo. En el futuro, cuando se vuelva más fuerte, volverá a cubrir al maestro, haciendo que el maestro no tenga ley. Con este objetivo, se siente muy motivado y quiere mejorar su cultivo a un nivel superior. En este punto, la escena cambió. Todos los discípulos se sorprendieron, y el elder Tian Shu personalmente tomó medidas para refinar el décimo pico. ¡Qué espectacular y qué expectativas! Los picos de las montañas existentes son todos los ancianos de la secta o el maestro de la secta que movió montañas y volcó el mar con gran fuerza, que es sólo la montaña más común, pero ahora el anciano Tian Shu quiere refinarla él mismo, pero no lo hace. Saber lo increíble que es. Realmente es hora de que el rey del Dharma de la secta de Idag venga y traiga a los principales materiales pico para mi discípulo. Se alejó, y luego se hinchó violentamente, formando una llama monstruosa, tiñendo todo el mundo de rojo. ¿Qué llama tan fuerte? Es más fuerte que el fuego de la tierra de Kim Yuan. Parece que el maestro es muy rico, suspiró Lin Fan, teniendo un maestro fuerte y rico, este tipo de sentimiento es realmente genial. Cuando el brazo sellado fue quemado por las llamas, de repente luchó, como si estuviera a punto de romper el sello y marcharse, pero incluso si viniera el cuerpo real, no era rival para Tian Su, y mucho menos para este brazo. Levantando la mano y agarrando con sus cinco dedos, el cielo y la tierra parecían estar cubiertos con una capa de piel, y el poder creciente del cielo y la tierra se vertió en él. El aire negro originalmente enredado se disipó repentinamente y se transformó en una colorida niebla blanca. E incluso el brazo cambió, parece haber cambiado la forma material, y se volvió hacia la apariencia de rocas. Hugo Ron miró desde un lado, conmocionado en su corazón, no esperaba que el hermano mayor Tian Su fuera tan fuerte, incluso él no tenía la habilidad. Una luz zian atravesó el cielo y, en esta luz, resultó ser un material verde. Esta es la piedra del espíritu celestial. La expresión de Hugo Ron cambió mucho. Este es un tesoro, el material para refinar el tesoro de rango celestial. Parece que esta piedra del espíritu celestial se obtuvo de un reino secreto hace mucho tiempo. Solo hay uno, nunca he estado dispuesto a usarlo, pero no esperaba que se usara para refinar la montaña para su discípulo. Residuos, realmente residuos. Voló otra pieza de arena estelar, y cada arena estelar brilló con brillo. Parecía ser un mundo en sí mismo. Uno tras otro material voló. Hugo Ron ya estaba horrorizado. La riqueza de la familia es refinar esta montaña. Lin Fang se quedó allí. Aunque podía ver claramente las figuras de estos materiales, no sabía qué eran estos tesoros. Sin embargo, el disparo del maestro definitivamente no estaba esperando cosas ociosas. En este momento, se formó una esfera circular en la distancia. Dentro de esta esfera, un trueno brilló, arena y rocas volaban, rayos de luz brillaban y todo tipo de vistas increíbles se formaron en el interior. Hermano mayor, eres, Hugo Ron quería preguntarte si ibas a sacar todo tu antiguo conocimiento, pero sabía que la riqueza del hermano mayor no sólo podría limitarse a esto. Antes de convertirse en un anciano de secta, lo que más les gustaba a los mayores era ingresar al reino secreto y, al mismo tiempo, matar enemigos y robar dinero. Había muchos discípulos en las sectas circundantes que odiaban mucho a Tianxu. Ahora que han pasado tantos años, quizás se haya olvidado. Pero en este momento, Hugo Ron no pudo evitar temblar por más tiempo. El élder Tianxu se pellizcó los dedos y una gota de sangre que exudaba el poder del cielo y la tierra salió volando y luego explotó abruptamente, convirtiéndose en una fuerte línea de poder divino del cielo y la tierra directamente integrado en ella. Para hacer con un fuerte grito, la esfera redonda estalló repentinamente, estallando con coloridos rayos de luz, los rayos de luz penetraron en el vacío y perforaron en todas direcciones, cubriendo todo como un caballo. Esta es la esencia de la sangre de la vida, Hugo Ron estaba estupefacto. Si esta gota de sangre se inyectara en el cuerpo de una persona común, podría elevar instantáneamente a la persona común al reino astral. Aunque es sólo el reino astral celestial más débil, también es una creación de dioses con una sola mano. Sin embargo, de ahora en adelante, la persona que fue promovida a la fuerza por la sangre estará en este reino toda su vida. Los coloridos rayos de luz se encogieron repentinamente y se disiparon directamente. Pero cuando todos vieron la escena frente a ellos, todos quedaron estupefactos, como si estuvieran en un sueño. Los picos de las montañas son empinados, se elevan hasta las nubes, las flores y plantas exóticas son deslumbrantes, envuelven los picos de las montañas, incluso si está tan lejos, puedes oler la fragancia persistente de las fosas nasales. Al mismo tiempo, había una vía láctea de nueve días, rugiendo desde el pico de la montaña, y se escuchó un bombardeo. Los pájaros que aparecieron de la nada rodearon el pico de la montaña, zumbando alto, como un pico de hadas. En el cruce que conduce a la montaña, hay escalones flotando en el vacío, estos escalones se elevan sin raíces, como si fueran arrastrados por manos gigantes. Con un fuerte estruendo, el pico de la montaña cayó al abismo, convirtiéndose realmente en el décimo pico del infán. ¿Qué espectáculo es este? Los discípulos espectadores estaban atónitos. ¿Cuándo vieron tal pico de montaña? En comparación con este pico de montaña, los otros nueve picos de montaña son como mendigos. Ahora hay un pico espectacular de esta montaña. Wu Rong miró a Tianxu, hermano mayor, tú también, tantos tesoros, entonces refinas esta montaña? Tianxu asintió satisfecho, luego miró a Wu Rong, mi discípulo de Tianxu. ¿Cómo puede estar en mal estado, si no es por temor a causar desequilibrio en los corazones de otros discípulos, ¿cómo puede ser una escena así? ¿Todavía desequilibrado? ¿Estos picos no son lo suficientemente buenos? Si los maestros de pico restantes de Seven Peaks regresan, me temo que incluso vomitarán sangre. En comparación con esta montaña, ¿cuáles son sus picos? Es sólo un escombro al lado de la carretera. Wu Rong Tian miró esta montaña y ya quería arrodillarse. Qué rico, qué hermoso y envidioso, si tuviera una montaña así, probablemente querría quedarse en ella por el resto de su vida. Lin Fan abrió la boca de par en par, hermoso, poderoso, sin palabras. Tutor, apúrate y refina, este será tu pico principal a partir de ahora, recordó Tianxu. Lin Fan reaccionó. Gracias, maestro. ¿Realmente se conmovió a llorar, ¿cómo podrían vivir otras personas? Y luego, sin dudarlo, cubrió toda la montaña con una palma, simplemente refinándola. En ese momento, se vio muy obstaculizado. Como si fuera demasiado grande, demasiado fuerte, y el refinado fuera lento. Maestro, no puedo refinarlo. Te ayudaré con el maestro. Tianxu lo golpeó con la palma de la mano, y el enorme poder de refinación estalló, directamente en el cuerpo de Lin Fan, y la velocidad de refinación originalmente lenta. De repente se levantó abruptamente. En un abrir y cerrar de ojos, la montaña se refinó por completo. Auge. Un poderoso poder de Argan surgió del pico de la montaña, y el pico de la montaña se llenó de inmediato con una vitalidad más vigorosa. Lin Fan sintió que había una conexión misteriosa entre su cuerpo y la montaña, como si un solo pensamiento pudiera hacer un gran cambio en la montaña, y de ahora en adelante sería su propia montaña. Incluso sintió que en la secta, si peleaba con otros, podría usar el poder de la montaña para fortalecerse, tan fuerte, realmente fuerte. En este momento, pensó en el raiding del río celestial. El agua del río en el caldero del rey Tiane es algo bueno. Etú la refina constantemente. Karagota es equivalente a la fuerza del séptimo u octavo nivel de extinción del cuerpo. Si se construye una piscina de extinción del cuerpo en la montaña, se puede dar a algunos discípulos externos. Cuerpo extinguido. Con un movimiento de la palma, el agua del río de Tiane Wangdim surgió y se deslizó directamente hacia el pico de la montaña. Tianshu asintió, no esperaba que mi discípulo tuviera tal tesoro, pero parece un tesoro de la secta Dios del Mar. ¿Podría ser que mi discípulo mató al enemigo y lo capturó? Sí, sí. Wu Ron miró a Tianshu, hermano mayor, la secta del Dios del Mar y nuestra secta no han violado el agua del pozo, lo cual no es bueno para un debate. ¿No puede ser reprimido por la secta del Dios del Mar? ¿Hemos hecho menos antes? Wu Ron suspiró, todo estaba en el pasado, traído por el hermano mayor, y ahora lo lamento, y siento que he entrado en un mal camino. Aunque Lin Fan no es tan poderoso como su maestro, puede crear una montaña suprema con un movimiento de su mano, pero abrir una piscina para saciar el cuerpo solo no es un problema. La piscina de extinción del cuerpo se ha completado. A partir de ahora, se abrirá de forma gratuita para que practiquen todas las sectas externas y los jóvenes. Sin embargo, esta gota de agua es equivalente a siete u ocho niveles de extinción del cuerpo, por lo que debe haz lo que puedas, dijo Lin Fan con indiferencia, pero su voz pasó a los oídos de todos los discípulos. Para los discípulos de la secta exterior, esto es simplemente una buena noticia impactante. Cuando estaban en el estado de extinción del cuerpo, tenían que pulir sus cuerpos, pero la forma de pulir sus cuerpos era demasiado dolorosa y sangrienta. Ahora que tienen la piscina templadora del cuerpo del hermano mayor, serán mucho mejor, y el efecto es unífeme. Mejor que esos. En este momento, los discípulos externos realmente apoyan al hermano mayor Lin, porque esto es por su bienestar. Lin Fan sabía que no era fácil cultivarse en la secta exterior, para convertirse en una secta poderosa, además de ser lo suficientemente fuerte, todos tenían que ser como un dragón. En ese momento, incluso un discípulo ordinario se atrevería a cortar la arrogancia del santo templario. Y en este momento, fue el último paso, estiró su dedo y lo deslizó hacia el vacío. El acantilado de la montaña se cayó repentinamente, y fue aplanado y tallado con dos caracteres. Invincible. Será Invincible Peac a partir de ahora, y este nombre es muy digno de él. Todo hecho, satisfecho. Maestro, está bien, dijo Lin Fan. Tian Shu asintió, Maestro, la construcción de la montaña depende de ti. Aunque ser maestro puede ayudarte a hacer todo bien, te hará perder la sensación de logro en el manejo de la montaña. El maestro entiende. Lin Fan asintió y no pudo cambiar. El status quo general de Yanguazong comienza con el cambio de la montaña. Lleno de confianza y motivación de nuevo. Capítulo 178. Una persona obtiene el Tao y asciende al cielo, primera actualización, el pico de la montaña se ha convertido, y se ha convertido en el propietario de pico del décimo pico. Esta vida ha sufrido un gran cambio, y tendrá su propio territorio en el futuro, e incluso el soberano puede competir por el trono. Luda Osen se acercó al hermano mayor Ongiri, luciendo nervioso pero impotente, hermano mayor, ¿estás bien? El emperador Zan Ongiri no dijo una palabra, miró a la figura de allí con una mirada de enojo en sus ojos y luego resopló con frialdad. Abandonó la arena directamente y regresó a Ongiri Peac. No esperaba que este hijo fuera tan despiadado, incluso Junio Wutian fue pisoteado hasta la muerte y, al mismo tiempo, su propia fuerza estaba tan lejos de él, ¿cómo se daría la vuelta en el futuro? Cultivo, cultivo loco, el rostro perdido hoy debe recuperarse en el futuro. Fan King se acercó al hermano mayor Lu, hermano mayor, hermano mayor Zan, él. Luda Osen sacudió la cabeza y suspiró. Después de esta derrota, el hermano mayor Ongiri, si puede enfrentar las dificultades, su cultivo será un cien pies más adelante, si se hunde así, me temo que Ongiri Peac está a punto de extinguirse. Pisoteado por Junio Wu Tian y derrotado, y ahora siendo reprimido por otros, para la generación arrogante, siendo aplastado dos veces seguidas, me temo que este corazón se ha convertido en un demonio. Como dijo el hermano mayor Lu, si puedes romper el demonio interior, será un éxito. Si no puedes romperlo, este Ongiri Peac dejará de existir. Wanzong Tian ya no tiene la fuerza para resistir. No le teme a los poderosos, pero le teme a los despiadados. Ahora Lim Fan está completamente en línea con la existencia que teme. Tan. Mirando al envidiable pico invencible, también se convirtió en una serpentina y desapareció en su lugar, pero en su opinión, los otros siete maestros del pico podrían no aceptarlo. Aunque el talento de Junio Wu Tian es vertical y horizontal, y puede abrumar a los otros nueve picos, pero el Feng Shui gira, quien es fuerte y quien es débil, quien no está seguro. Lim Fan estaba de muy buen humor, agitó la mano, como un hermano mayor, cada hermano menor y mayor, si está interesado, puede echar un vistazo al pico invencible conmigo. Los discípulos de los alrededores estaban muy emocionados cuando escucharon esto, lo habían pensado durante mucho tiempo. Vayan a Wu Difen para ver cuán magnífica es la montaña que el élder Tiang su refinó personalmente. Ahora que el hermano mayor Lim los invita a subir, ¿cómo no pueden estar extasiados? El aroma de esas flores y plantas exóticas se puede oler desde tan lejos, y todavía están llenos de energía, eliminando la fatiga. Si entras en la montaña, ¿qué escena? El hermano mayor Lim reemplazará a Junio Wu Tian y se convertirá en el líder de los diez picos en el futuro. Cuando llegue a esta escena, no sé cómo me sentiré. Ha habido tantos grandes cambios en la secta recientemente, es realmente como toda una vida. Mi base de cultivo ahora ha alcanzado el noveno nivel de extinción del cuerpo. Aquí, tal vez pueda pulir mi cuerpo físico a la perfección, ingresar al reino astral, pasar la evaluación y convertirme en un discípulo interno. Felicitaciones, felicitaciones, no puedo hacerlo más, todavía estoy en el octavo nivel de templado corporal, pero con el templado del hermano mayor Lim en el grupo corporal, también confío en que entraré en el noveno nivel de apagar el cuerpo. Ve, sigamos los pasos del hermano mayor Lim. Por invitación de Lim Fan, un gran grupo de discípulos lo siguió, Lu Kimi y los demás estaban aún más encantados. En este punto, es realmente una persona que ha alcanzado la verdad. Justo en la multitud, una mujer se paró allí, mirando fijamente a la figura en la distancia, y luego se fue en silencio. Ni siquiera llamó la atención de nadie. Warren se paró junto a Tianxu, hermano mayor, no es bueno para ti entrenar discípulos así. El élder Tianxu sonrió, ¿qué pasa? Creo que es muy bueno, el décimo pico, el pico invencible, no está mal, poderoso, invencible en el mundo, Ian Warthorn se ha convertido en una secta invencible de él. Hermano mayor, ¿piensas demasiado en tu aprendiz? ¿Es el único? Warren no lo creía y no quería creerlo, la fuerza de una secta no depende de una sola persona, pero... No, hermano menor, tu base de cultivo es demasiado débil, no has sentido ese reino muy lejos, cuando tu base de cultivo es fuerte en cierto reino, incluso en una secta débil, puedes convertirte en una secta superior porque de una persona, creo que mi discípulo, puede llegar tan lejos, dijo Tianxu con confianza. El rostro de Warren cambió ligeramente, hermano mayor, ¿has tocado ese reino? ¿Tocar? Tianxu sonrió, todavía no lo he sentido, ese reino, aunque está a un paso, está separado por el cielo y la tierra, ¿de acuerdo? No hay nada que ver con nosotros, el soberano y los hermanos mayores probablemente ya estén furiosos ahora, la secta de la deidad incluso se arriesgó tanto y tiene que llevarse el cadáver de Junio Wutian, obviamente hay sentimientos ocultos. Luego miró a Helian, lo apoyas. Junio Wutian es un traidor a la secta, espero que tengas una mejor visión en el futuro y no elijas a la persona equivocada, la voz simplemente cayó y luego desapareció en su lugar. El anciano superior Helian, su rostro era azul y blanco, invirtió mucho en Junio Wutian, y ahora todos son en vano, esto es muy doloroso, pero no hay nada que decir, si no se descubre temprano, yo me temo que será contaminado en el futuro una catástrofe. En cuanto a las palabras de Tianxu, todavía puede soportarlo, si no puede soportarlo, habría peleado con Tianxu hace décadas. Al pisar los escalones de piedra suspendidos, un círculo de ondas se extendió bajo sus pies, y el pico invencible originalmente silencioso de repente se volvió animado. La extraña y rara bestia se levantó ruidosamente, como si diera la bienvenida al regreso del maestro del pico. Un grupo de discípulos, como si entraran al Grand View Garden, miraron a izquierda y derecha, cada uno con una mirada anhelante en sus corazones. En su opinión, cuando entraron en el pico invencible, sabían lo que era un pico de montaña. En comparación, la diferencia es realmente demasiado grande. Pisar los escalones de piedra es como escalar el cielo y adentrarse en los innumerables palacios de la cima de la montaña. Este es el mono. Este es el ciervo blanco. Los discípulos siguieron atrás y encontraron que muchas bestias venían de los lados izquierdo y derecho, como si tuvieran inteligencia espiritual, observándolos y parecían estar todavía componiendo. ¿Es esto una bienvenida para ellos? ¿Es ese el estanque de extinción del cuerpo? Un discípulo señaló el centro de la montaña y gritó un enorme estanque de agua, en el que había muchas bestias cultivando, como un excelente lugar sagrado de cultivo. Aunque Lin Fan no dijo una palabra, todo lo que lo rodeaba estaba impreso en sus ojos, ya lo había pensado lo suficientemente bien, pero ahora parece que todavía murmura sobre el amor del maestro por él. ¿Cómo podría haber tantos picos de montañas hechos de materiales preciosos? Cuando llegaron a la cima, Lin Fan se quedó allí, mirando a lo lejos, hasta donde alcanzaba la vista, las nupes blancas continuaban cubriendo la distancia y, como resultado, parecía que su visión había mejorado. Los discípulos de los alrededores también fueron a verlo individualmente, e incluso vieron muchas novedades que nunca antes habían visto. La esencia de sangre del élder Tianxu, qué tipo de poder se puede contener, se puede refinar directamente, y no es difícil convertir una montaña mediocre en un país de hadas en la tierra. Los ojos de Lu Kimming estaban mareados, y finalmente logró reaccionar, con una sonrisa en su rostro, hermano mayor Lin, finalmente has llegado a este punto. Lin Fan miró esta enorme montaña. Si estuviera solo, sería un poco de desperdicio. Hermanos menores, también se mudarán a mi montaña en el futuro. El poder de la tierra aquí es muy fuerte y también es muy útil para el cultivo. Para los hermanos menores que tienen una buena relación, definitivamente no olvidará a ellos. Además, Qin Shan, una persona mentalmente caótica, permanece en el área de la puerta interior, y no está seguro de si repentinamente se pondrá nervioso y matará a martillazos a las personas. Si lo colocan en el pico invencible, es una buena opción. Más importante aún, si estás solo por la noche, serás más valiente si alguien está contigo. Cuando Lu Kimming y los demás escucharon estas palabras, se conmovieron tanto que casi lloraron. Hermano menor Zhang, ¿has atravesado el reino astral? En este momento, Lin Fan miró más de cerca, pero descubrió que Zhang Long, Wang Fugi ya habían atravesado el reino astral, y Lu Kimming y los demás lo habían hecho. También alcanzó el noveno nivel de body tempering, medio pie. Paso en el suelo. Zhang Long sonrió, hermano mayor Lin, si no fuera por esa píldora medicinal, ayúdanos a limpiar y refinar nuestros cuerpos, y llevaría mucho tiempo llegar al reino astral tan rápido. Jinx y Aotian y Gaoda los dos fuertes son inseparables. También están muy entusiasmados con la rápida mejora de su base de cultivo. Aunque aún no han llegado al reino astral, en su opinión, la velocidad de esta base de cultivo ha mejorado muy rápido. Tomó al mes. Y salta varias etapas seguidas. Hermano menor Lu, si usan la piscina templadora del cuerpo, me temo que no tardarán mucho en llegar al suelo. Lin Fan no esperaba que la píldora de médula dorada fuera tan poderosa, pero también hay unas pastillas que les dio punto la medicina, tomando estas hierbas medicinales, la práctica es más efectiva con la mitad del esfuerzo. Sin embargo, la mejora de su cultivo no es lenta, pero necesita preparar más cosas. Debe saturar cada célula del cuerpo, y también usar puntos para mejorar la práctica, y acumular la base al máximo. En ese momento, él atravesó el reino y logró el logro. Sería demasiado alto para no funcionar. Del anillo de almacenamiento, sacó la píldora medicinal que había obtenido del cadáver y la distribuyó directamente al hermano menor Lu y a los demás. Cuando Lu Kimi y los demás vieron estas píldoras medicinales, todos quedaron atónitos y agitaron las manos, sin atreverse a pedirlas. Después de todo, se puede decir que estas hierbas medicinales medicinales son de rango humano, pero las misteriosas hierbas medicinales medicinales entre ellos son realmente reales para ellos. Con su riqueza, es un poco difícil intercambiar uno, sin mencionar al hermano mayor para sacar tanto. Tómalo, tenemos una relación así, todavía podemos preocuparnos por estas píldoras, y estas píldoras son de poca utilidad para mí, dijo Lin Fan, estas píldoras de nivel humano y nivel shuan están llegando a él. Se dice que es sólo un caramelo, siéntete libre de probarlo. Las píldoras medicinales de alto grado de nivel profundo se pueden usar para ayudar en todo el camino hacia el reino pináculo de Argan, pero ahora que su propio trasfondo es demasiado rico, estas hierbas medicinales de rango profundo ya no pueden producir mucho efecto, y sólo la tierra o las hierbas medicinales de grado medicinal pueden ser útiles. Algunos discípulos que estaban de visita se pusieron muy celosos al ver esta escena. No esperaban que el hermano mayor Lin en realidad sacara tantas píldoras medicinales y las distribuyera a los discípulos. ¿Qué tipo de tratamiento fue este? Si se les diera, me temo que estarían desconsolados y apoyarían al hermano mayor Lin para siempre. En este momento, un discípulo se apresuró, hermano mayor Lin, el banquete del dragón está listo. Lin Fan se rió en voz alta, está bien, tengamos una buena comida hoy. Todos escucharon eso, aunque estaban celosos de esas píldoras, pero cuando escuché que había un banquete de dragones, me emocioné mucho. Comer monstruos en el octavo nivel de Argan es algo en lo que nunca se atreverían a pensar en toda su vida. Si lo ha comido una vez, puede decirlo más tarde y puede salvar la cara. Capítulo 179 Estas cosas son Basura rugiendo, golpeando el mar, derritiéndose en sangre. El mar de sangre sin límites parecía estar rugiendo por los fantasmas de los monstruos, lo cual fue impactante. El vacío parecía ser desgarrado por un par de manos gigantes, un par de piernas gigantes se extendieron y entraron directamente en el mar de sangre sin fondo, las grietas se hacían cada vez más grandes, como si una criatura aterradora estuviera a punto de aparecer. Hasta que una enorme figura color sangre, como un gigante monstruoso, se paró en el océano de sangre. Maldita sea, en realidad está muerto, dijo el gigante, con un poder aterrador infinito, y el turbulento mar de sangre estaba cayendo por completo. Yanwazong, Tiansu, él debe bombear tu alma algún día para nutrir mi sangre refinando el infierno. Tiempo, la piel del gigante color sangre se hinchó con grandes bolsas, y luego estalló, e innumerables tentáculos volaron en el cielo. Punto en los tentáculos, apareció un cadáver sin cabeza. No esperaba que me mataran. Maldición, maldita sea. El gigante de color sangre rugió, exudando una ira ilimitada. En los ojos rojos del tamaño de linternas, la calma se recuperó gradualmente, y luego innumerables tentáculos barrieron el cadáver y volaron hacia el cadáver en ese mar ilimitado de sangre, el cadáver fue luego arrojado. El cadáver de Junio Wutian flotó sobre el mar de sangre, y el mar de sangre originalmente tranquilo volvió a hervir, e innumerables tentáculos de color sangre se extendieron desde todas las direcciones, directamente unidos al cadáver de Junio Wutian. Se extendieron. El gigante de color sangre miró la situación frente a él y quedó satisfecho. Luego, el gigante de color sangre levantó la mano e innumerables criaturas salieron volando de su palma. Cada criatura estaba envuelta en una luz roja, que era extremadamente pequeña. Y también se escucharon los gritos miserables desmayado de esa luz roja. La secta de Irar, ustedes son simplemente demonios, la secta Yanua no los dejará ir. Sorprendentemente, en cada una de estas luces rojas, en realidad hay personas de la secta Yanua, y no faltan personas fuertes con un fuerte cultivo, pero en este momento, están envueltos por esta luz roja, pero no hay lugar para la resistencia. Sacrificio de sangre, reversión de Dafa. La boca sangrienta se abrió e innumerables runas sangrientas flotaron. Cada runa sangrienta parecía ser un mundo sangriento, y luego envolvió completamente el infierno de refinación de sangre, formando un dios y un fantasma. Medido contra el cielo. Junio Wutian, no puedes morir, incluso si no eres un fantasma o un fantasma, no puedes morir. El gigante de color sangre lo miró, abrió la grieta nuevamente y se fue de aquí directamente. Pico invencible. Lin Fan llegó a la habitación secreta. Este es el lugar donde el maestro lo preparó para practicar. Puede bloquear todas las perturbaciones externas y permitirle practicar aquí con tranquilidad. Luquimin y los demás ya regresaron para empacar sus cosas, y mañana se quedarán en el pico invencible. En ese momento, ellos se encargarán del pico invencible. En cuanto a los candidatos para los discípulos, ellos también ser responsable. Y lo que tiene que hacer es mejorar continuamente su base de cultivo para hacerse más fuerte e invencible. Se llevaron el cuerpo de Junio Wutian, pero él se llevó el anillo de almacenamiento. Tiene una dedicación incomparable a la riqueza y nunca la desperdiciará. Como líder de los diez picos, esta riqueza debe ser increíble, no me defraudes demasiado, murmuró Linzhan y revisó directamente el anillo de almacenamiento para ver qué tesoro había dentro. Cuando lo vio, quedó atónito y su rostro de repente mostró éxtasis. Las píldoras medicinales se amontonaron como una montaña, aterrorizando a la gente. Es aterrador haber acumulado tantas píldoras medicinales. Me temo que hay 10,000 frascos de píldoras medicinales de nivel humano. Cada frasco tiene 10 piezas, es decir, cientos de miles de píldoras medicinales de nivel humano. ¿De dónde vino este tipo? Con tanta riqueza, es porque quieres iniciar una secta y establecer una secta, no puedes establecer tu propio negocio. Contando hacia atrás, hay 13,000 botellas de píldoras de nivel humano, la mayoría de las píldoras de nivel humano, y hay 3 píldoras de alto nivel. Más de mil botellas, ricas, realmente ricas. Con el poder de una sola persona, es absolutamente imposible tener tantas píldoras medicinales, ya sea matando gente y obteniendo más dinero, o por medio de otros. Es imposible matar a alguien que puede ser asesinado por él. Después de todo, las personas que pueden ser asesinadas por él definitivamente no son débiles. Es imposible tener tantas píldoras de nivel humano. Entonces solo hay una posibilidad. Alguien lo está apoyando. A sus espaldas y dándole tantas pastillas, la medicina es dejar que la use para comprar el corazón de la gente. Luego sigue mirando. Hay mil botellas de píldoras medicinales Shuangie, cien de grado superior, doscientas de grado medio y setecientas de grado bajo. Este es incluso el más rico entre los ricos. Si sacas todas estas píldoras misteriosas y las cambias por riqueza, me temo que será una cifra astronómica. Su cadáver fue saqueado por la secta deidad. ¿Podría ser que la secta deidad lo estaba apoyando a sus espaldas? Si ese fuera el caso, entonces la secta deidad probablemente también era extraordinaria y tenía raíces profundas. Pero pensar en ello también puede entender, si la religión de la deidad es insuficiente, me temo que Ian Warthorn la habría erradicado, y es imposible dejar que salte hasta ahora. En cuanto a las hierbas medicinales a ras de suelo, también las hay, pero no muchas, solo unas pocas botellas, parece que se utilizan para su propio cultivo. Sigue revisando. El vacío mata la intención de la espada en un instante, un ejercicio de grado medio. Sostuvo un ejercicio en su mano, lo miró y lo arrojó a un lado. Basura, fui pisoteado hasta la muerte cuando logré cultivar, desperdiciando puntos. Cuerpo de Miriad de Mongod. Jaja. Lin Fan no pudo evitar reírse cuando vio el nombre arte ejercicio, es algo interesante, condensar la sangre de Miriad Demons, fortalecerse y convertirse en Miriad de Mongod Body, si sabes que practicas este arte, no tendré una alta opinión de ti, ni siquiera de mi propia línea de sangre. Basura. Después de una breve mirada a su alrededor, para los demás, la riqueza de Junio Wutian puede ser asombrosa, pero en su opinión, nada. Más que eso. Pero Junio Wutian no es inútil, al menos quedan seis botellas de hierbas medicinales a nivel de la tierra. Saque la píldora medicinal, siéntese con las piernas cruzadas, tráguela directamente y comience a refinar el poder medicinal. En un instante, el enorme poder medicinal se desató en el cuerpo, y las células densamente cubiertas en el cuerpo absorbieron con avidez el poder medicinal, enriqueciéndose y creciendo constantemente. Pero incluso después de tragar todas estas píldoras medicinales, las células de su cuerpo no se han llenado. Obviamente, la capacidad de su cuerpo ha alcanzado un nivel muy alto ahora. El cuerpo de Fugia no puede seguir el ritmo de mi propia práctica. Cada vez que practico, la penitencia de cinco puntos es demasiado pequeña. Es hora de mejorar esta práctica, abrió los ojos y sacó el pequeño libro que él había preparado antes. Comenzó a experimentar paso a paso y constantemente deducía los ejercicios. Como elegí este camino de ejercicios creados por mí mismo, simplemente seguí adelante. Diez mil cuevas son peligrosas. La rana ha estado en proceso de cultivo, y el enorme poder de la tierra se ha transmitido continuamente desde la misteriosa conexión, pero durante este tiempo a menudo se interrumpe y, a veces, está ausente. ¿Cuál es la situación con este humano? ¿O hay algo mal con mi robar los cielos y refinar la magia? ¿Por qué el poder de la tierra se interrumpe de vez en cuando? La rana se esconde en la oscuridad, arrastrándose por el suelo, ejecutar el ejercicio y fortalecerse, pero esto a menudo se interrumpe, pero habrá accidentes. La interrupción de la operación de Ganky es muy dañina. Está aquí de nuevo, este key se puede conectar de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompió de nuevo? No, debe haber algo mal con este robar los cielos para refinar el arte mágico, ¿cuál es el secreto único? Método de la primera secta demoníaca en el mundo, es completamente falso, engaña a mi píldora mágica, y cuando tenga éxito en mi práctica, definitivamente les pediré que me lo expliquen después de que regrese. Unos días después, el discípulo que custodiaba la puerta de la montaña Januazón de repente se emocionó. Desde la distancia, varias figuras llegaron, especialmente el hombre de blanco. Su deslumbrante brillo hizo que fuera imposible ignorarlo. Aunque contuvo su aura, el aura que exudaba hizo temblar a los discípulos que custodiaban la puerta. Vea al hermano mayor Yunxiao los dos discípulos guardianes inmediatamente dieron un paso adelante, se dirigieron a ellos respetuosamente, bajaron sus cuerpos profundamente y expresaron su mayor respeto. Sintieron que el nivel de cultivo del hermano mayor Yunxiao mejoró aún más, exudando un aura impredecible, y se sintió aún más misterioso. Si Yunxiao asintió, orgulloso del mundo, los dos seguidores detrás de él también estaban muy bien vestidos, y las fichas alrededor de sus cinturas mostraban sus identidades de manera impresionante. Un discípulo interno de rango. En este momento, uno de los discípulos internos levantó la mano y lanzó dos píldoras medicinales con una expresión fría. Esto es lo que te recompensó el hermano mayor Yunxiao. Yao Li estaba aún más emocionado. Gracias, hermano mayor. Yunxiao no se quedó, entró directamente en la secta y voló hacia la montaña mayor al otro lado de la secta. Pero de repente, se detuvo en el aire. Los dos discípulos de la secta interna de primer rango que los siguieron también se detuvieron y luego los miraron, pero quedaron atónitos, porque a su vista, una montaña deslumbrante, como un país de hadas en la tierra, estaba impresa en sus ojos. ¿De quién es esta montaña? Es así, a la mitad de las palabras, se detuvo, porque en su opinión, la montaña del hermano mayor Yunxiao era casi incomparable. Pico invencible, un tono tan grande, incluso el hermano mayor Yunxiao no se atrevería a llamar ese nombre, otro discípulo interior brilló con desdén en sus ojos. En su opinión, esta persona está cortejando completamente a la muerte. Pero en mi corazón, estaba sorprendido. ¿Quién diablos pertenece a esta montaña? Han estado en la secta durante unos meses. ¿Podría ser que algo le haya pasado a la secta, o alguien se haya convertido en el dueño de la cima? Si este es el caso, el significado expresado en esto es extraordinario. Diez picos son candidatos para la secta, y ahora hay un pico más, y también quieren competir por la candidatura del maestro de secta. Los ojos de Yunxiao brillaron con luz divina, ve y mira quiénes son, todavía necesito ir al lado del anciano e informar sobre el evento importante. Tan pronto como la voz cayó, Yunxiao dejó de quedarse, se convirtió en una serpentina y voló en la distancia. Acabo de regresar a la secta, pero había algo que informar. En cuanto a este pico invencible, no le importaba, solo tenía curiosidad por saber quién podía abrir el undécimo pico. Después de que el hermano mayor Yunxiao se fue, los dos discípulos no pudieron evitar hablar. ¿Es realmente grande, invencible Peac, es realmente invencible? Wang Shenkan es delgado, con una ceja heroica entre las cejas y con una espada larga en la espalda, tiene la sensación de un espadachín sin igual, pero su tono es muy arrogante, frente a este pico invencible, hay una especie de desdén en él. No lo sé, pero solo echa un vistazo y sabrás quién tiene un tono tan grande, Shuang-Kin tenía mucha curiosidad. Su tez era azul, porque practicaba un método de práctica y aún no había alcanzado el estado perfecto, por lo que no podía cambiar su tez. Vamos, echemos un vistazo. Los dos de repente se convirtieron en una serpentina y atacaron directamente hacia el pico invencible. Un canal para ti, un canal para todos. Signame audionovelas no olviden apoyar al canal por Patreon el link está en la descripción. Capítulo 180 es realmente asombroso, tercero más es un gran problema, realmente un gran problema, es incluso más espectacular que el pico Jungxiao. La cara de Wang Shenkan estaba fría, pisó los escalones de piedra y caminó hacia el pico. Shuang-Kin Astral-Ki se puso de pie y miró cómo eran los escalones de piedra, pero descubrió que incluso si Astral-Ki se estaba gestando lo suficiente, los escalones debajo de sus pies aún permanecían inmóviles. ¿De qué material está hecho este escalón de piedra? Es tan duro que incluso la piedra profunda de oro negro no se puede comparar. La piedra profunda de oro negro se usa ampliamente y generalmente se usa para refinar armas. El cultivo, incluso si el oro negro la piedra profunda es aplastada por este pie de Ki, se agrietará, pero este paso de piedra no tiene ningún efecto, ni siquiera un rastro. ¿Y cómo flotaron estos escalones de piedra y cómo se formaron? Si quieres hacer flotar estos escalones de piedra día y noche, incluso el hermano mayor Yunxiao no tiene un apoyo tan fuerte. En los últimos meses, ¿qué pasó con la secta? ¿Quién al final tiene una mano tan grande para construir esta montaña? Mira, hay un monstruo allí. Shuang-Kin señaló la distancia, donde varias bestias se arrastraban por la pared de piedra, respirando el poder de la tierra. Ya era una vista extraña. Los monstruos bajo Argan nunca se cultivarán solos, e incluso los monstruos en el reino de Avengan no podrán cultivar. Es increíble que un monstruo tan débil pueda cultivarse ahora. Los ojos de Wang Shen-Kan parpadearon, queriendo ver de qué se trataba todo esto, luego sacudió la cabeza. No, estos no son monstruos, son solo bestias, pero no está bien, las bestias solo tienen instintos, ¿cómo pueden cultivarse? Los dos continuaron caminando hacia la montaña. Cuando un discípulo pasó y vio a los dos, también se sorprendieron. Estos dos son del hermano mayor Yunxiao. ¿Podría ser que el hermano mayor Yunxiao haya regresado del entrenamiento? Mira a los dos hermanos. Los discípulos los saludaron respetuosamente. Eran solo discípulos de la secta externa. Acudieron al hermano mayor Lin para usar el estanque de enfriamiento del cuerpo para practicar. Ahora que conocen a la secta interna superior de primer rango, ellos son naturalmente extremadamente respetuosos. Wang Shenkang miró a los discípulos con una expresión orgullosa, y el hermano mayor no tenía majestad en absoluto. Déjame preguntarte, ¿quién es el maestro de la cima de esta montaña? Dijo el discípulo. Pedí el nombre completo, Wang Shenkang resopló con frialdad, ignorando a estos discípulos externos. Inmediatamente, una tormenta eléctrica explotó en los corazones de estos discípulos, y su sangre estaba hirviendo por la conmoción, y tuvieron la necesidad de arrodillarse en el suelo, y luego dijeron apresuradamente. Lin Fan. Uno de los discípulos quería decir algo, pero otro discípulo lo detuvo con cuidado. Wang Shenkang y Shuang Qing se miraron, sin saber quién era este Lin Fan, cuando la secta tenía este discípulo y también estableció una montaña, esto es simplemente imposible. Podría ser que haya un discípulo que ha soportado paciencia hasta el día de hoy y no se levantó una vez. Imposible, incluso si hay tales discípulos, es imposible establecer una montaña. Incapaces de darse cuenta de esto, los dos ignoraron a los discípulos externos y escalaron la montaña con orgullo. Cuando los dos se fueron, estos discípulos externos no pudieron evitar dar un suspiro de alivio, pero su tono no estaba satisfecho, demasiado dominante, solo porque no estábamos satisfechos con la respuesta, nos reprimieron con gran poder, ¿cómo podría ser el responsabilidad de ser un hermano mayor? Hermano menor, ¿por qué no me dejaste hablarle sobre el hermano mayor Lin? Preguntó el discípulo que acababa de dejar de hablar. Son la gente del hermano mayor Yunxiao, Wang Shenkang y Shuang Qing. Estos dos tienen una alta autoestima y son arrogantes. Su temperamento definitivamente ofenderá al hermano mayor Lin. En ese momento, el hermano mayor Lin tomará medidas y reprimirá directamente a los dos. Ellos, y déjalos entender. El sentimiento de ser intimidado. Este discípulo es reflexivo y sabe cómo usar la fuerza para pelear. Aunque no puede dejar escapar una ira tan mala, el hermano mayor Lin sí puede. Varios discípulos asintieron, sintiendo que el hermano menor era inteligente, y pensó en todo. ¿Quién diablos crees que es este Lin Fan? Wang Shenkang estaba desconcertado. Subió todo el camino y se sorprendió por la escena frente a él. Las flores y plantas exóticas son coloridas, y la fragancia de las flores introducidas en la punta de la nariz no es común y tiene un efecto mágico sobre ellas. No lo sé, lo averiguaré cuando llegué a la cima, Shuang Qing miró hacia la mitad de la montaña, donde se reunieron muchos discípulos, cada uno sentado con las piernas cruzadas en la piscina. Además, todavía hay un flujo constante de discípulos que vienen. En su opinión, este lugar es incluso más popular entre los discípulos que el pico Yunxiao. Para Lu Kimi y los demás, han estado muy ocupados estos días. Se estableció el pico de la montaña del hermano mayor Lin y necesitaban aumentar el número de personas. Estas personas sólo podían ser seleccionadas entre los discípulos externos, e incluso los discípulos internos vinieron para unirse al Wu Difen. En este momento, Lu Kimi vio que los dos caminaban directamente hacia el salón principal, e inmediatamente se puso de pie y gritó, detente, no se permite la entrada de ociosos allí. Wang Shen Kang y Shuang Qing se detuvieron, buscando la voz, cuando vieron que cuando Lu Kimi lo miraba de arriba a abajo, su rostro estaba lleno de Desdén. Originalmente, desconfiaba de este pico invencible, pero después de ver a Lu Kimi desapareció en un instante. La persona que protege la montaña está en realidad sólo en el noveno nivel de extinción del cuerpo. Su pico Yunxiao y los discípulos que custodian el pico de la montaña están todos en el tercer nivel de Argan. Lu Kimi los detuvo a los dos. Cuando vio claramente sus rostros, también se sorprendió. No esperaba que fueran Wang Shen Kang y Suan King. Aunque era un discípulo externo, también sabía que eran del pico Yunxiao. Pero ahora es Wu Difen, la persona del hermano mayor Lin, y el hermano mayor Lin le ha encomendado la importante tarea de administrar Wu Difen. Ahora hay personas que se jactan y alborotan, ¿cómo se puede permitir? Aunque ambos eran discípulos internos de la secta de primer rango e incluso el hermano mayor Yunxiao, no tenía miedo en absoluto. Por favor, quédense para ustedes dos. Este es el salón principal de Invincible Peac. Las personas que no son de Invincible Peac no pueden ingresar, dijo Liu Kiming. Wang Shen Kang frunció el ceño, me estás hablando a mí. Tan pronto como la voz cayó, un impulso de repente exudaba, presionando hacia Liu Kiming. Podría ser que ni siquiera conoces las palabras hermano mayor interrogación de cierre, reprendió en el acto, ignorando el hecho de que la otra parte era del pico invencible. Las cejas de Liu Kiming estaban fruncidas y retrocedió abruptamente, solo para sentir que había miles de presiones golpeándolo. ¿Quién se atreve a causar problemas en Wu Di Peac? Desde la distancia, Zhang Long descubrió el accidente y vino rápidamente. No esperaba que alguien viniera a Wu Di Peac para causar problemas, y cuando los vio a los dos, su el corazón también se condensó, la gente del pico Yunxiao. Wang Shen Kang miró a Shuang Kim y sacudió la cabeza con Desdén, un grupo de chusma. Tu, Liu Kiming se enojó, pero no esperaba ser humillado en Wu Di Peac, y ahora el hermano mayor Lin todavía está practicando en la habitación secreta, para que no pueda ser molestado. En este momento, Liu Kiming dio un paso adelante, con la cabeza en alto, ya que el hermano mayor Lin no estaba cerca, tenían que apoyar el pico invencible. Wang Shen Kang, Shuang Kim, ustedes dos son del pico Yunxiao, vienen a nuestro pico invencible para causar problemas. Liu Kiming los regañó enojado. Wang Shen Kang no tomó a todos en serio, pero dijo con indiferencia. Regresamos de nuestra experiencia con el hermano mayor Yunxiao y descubrimos que existe una montaña así. Pensé que era una persona tan notable, pero no esperaba que fuera así. Sé tú la turba está manteniendo el orden en la montaña, es una pena, es una pena. Los discípulos que estaban en fila se miraron entre sí. ¿Qué está haciendo Yunxiao Feng? No va a luchar contra Wu Difen, ¿verdad? Los dos son las figuras más importantes de Yunxiao Feng. Ahora que están de regreso, entonces el hermano mayor Yunxiao probablemente haya regresado. Dos de ellos son, hay algo mal con la mente humana, este es el pico invencible del hermano mayor Lin, ¿no sabes lo que ha hecho el hermano mayor Lin durante este tiempo? Wang Shen Kang y Shuang King son notoriamente arrogantes entre las sectas. A excepción de los mayores y otros hermanos mayores, nunca han dado una buena cara cuando se enfrentan a nosotros, pero nunca pensé que serían tan arrogantes que se atreverían a venir a Udipeac para causar problemas. No he entrado en la montaña en mi vida, simplemente no puedo soportar la arrogancia de estas personas. Son arrogantes y dominantes con nuestros discípulos, y tienen una mirada diferente cuando tratan a los ancianos de la secta. Son todas las cosas que intimidan a los blandos y temen a los duros. Ahora que el hermano mayor Lin construye la montaña, el primer tiempo construirá la piscina para saciar el cuerpo y otros objetos divinos para ayudarnos a cultivar, ¿cómo se pueden comparar otros picos de montañas? Lu Kimi y otros Cara Sombría, no esperaba que estos dos tipos vinieran a Udifen inexplicablemente y los humillaran directamente, si antes, es posible que lo hayan soportado. Pero ahora, no puedo soportarlo. Porque si lo soportan, perderán la cara de Udifen. Wang Shen Kang, Shuang King, no sean demasiado presuntuosos, este es el pico invencible. Incluso si viniera el maestro del pico Yunxiao, no se atrevería a ser como usted, reprendió Lu Kimi bruscamente. Wang Shen Kang y Shuang King se miraron, como si hubieran escuchado una gran broma, y se echaron a reír. Ja ja ja. ¿De qué estás hablando? El hermano mayor Yunxiao no se atrevería a hacer esto cuando vino aquí. Estás tratando de hacernos reír hasta la muerte. Con una habilidad tan grande, para establecer el pico invencible, no tengo miedo. Que la palabra invencible te aplastará hasta la muerte. Llenos de desdén, los discípulos que mantienen el pico son tan débiles, y cuán débil debe ser el maestro del pico. Estás cortejando a la muerte, gritó Lu Kimi enojado, y golpeó a Wang Shen Kang con un puñetazo, sabiendo que golpearía la piedra con un huevo, pero no tenía miedo. Es demasiado grande. Wang Shen Kang estaba lleno de desdén. Levantó la mano y la agitó ligeramente, pero para Lu Kimi, era como una fuerza poderosa. Toda la persona salió volando y golpeó el pilar de piedra. La sangre brotó y la respiración era lenta. El noveno nivel de apagar el cuerpo, y te atreves a dispararme, realmente no sé cómo vivir o morir. Podría ser que trates a tu hermano, incluso si tienes esa actitud, te enseñaré una lección hoy, y aprenderás sobre tu honor e inferioridad más tarde. Como una espada afilada, con una intención de espada afilada, tiene la concepción artística de matar a toda la generación más joven. Eres presuntuoso, Zhang Long, Wang Fugi, Jinx y Aotian, los cuatro altos y fuertes gritaron enojados y dispararon en un instante. Pero a los ojos de ellos dos, estas cuatro personas todavía no valen la pena mencionar. Levantaron las manos, las bajaron y las cuatro figuras se estrellaron nuevamente. No sé sobre el honor y la inferioridad, Wang Shen Kang también miró a estas cuatro personas. El poder de las ocho capas de Argan es algo que estas hormigas pueden resistir. Te voy a matar, rugió Qin Shan frenéticamente cuando vio la escena frente a él, y un impulso violento se desató. No esperaba que el único tonto de la secta estuviera allí. Pico Invencible es realmente un lugar mágico. Hay todo tipo de desechos. Creo que este Pico Invencible debería cambiarse a Pico Yunxiao. En un intento de espada, y cortó hacia Qin Shan. Capítulo 181 esta mano derecha ahora es preciosa. Ahora estos discípulos que no conocen la superioridad y la inferioridad vienen a provocarlos, aunque no los matarán, todavía tienen que darles una lección, de lo contrario, ¿cómo pueden disuadir a muchos discípulos en el futuro? Qin Shan se enredó con Qin y tomó directamente la intención de la espada. Hacer click. Solo tocándolo, era un borde afilado, el Qin estalló, el cuerpo recibió un fuerte golpe y se estrelló contra el pilar de piedra. Es demasiado, dijo fríamente Wang Shenkan. Los discípulos de los alrededores miraron la escena frente a ellos. No esperaban que la fuerza de Wang Shenkan fuera tan fuerte. Levantó la mano dos veces, salió y reprimió a varias personas. Tienen que admitir que Yunxiao Peac es muy fuerte. Especialmente en términos de poder bajo el maestro del Pico, el Pico Yunxiao todavía salió victorioso, y en términos de la fuerza del maestro del Pico, el exjunio Wu Tian aplastó a Hiufen. Solo que esta vez, Peac Master Yunxiao regresó. No sé cómo ha mejorado la base de cultivo, pero debe haberse vuelto más fuerte, de lo contrario sería imposible regresar. En este momento, Wang Shenkan y Shuang Qing se miraron con una sonrisa y luego se rieron cuando vieron las expresiones de esos discípulos. ¿Estás aquí para unirte al Pico Wu Di? En mi opinión, deberías ir al Pico Yunxiao, donde al menos puedes aprender algo, Wang Shenkan sintió que estos discípulos realmente no lo vieron. Hay tantos picos tan débiles. La gente se une. En este momento, estos discípulos comenzaron a discutir en susurros. Está terminado, está completamente terminado. ¿Crees que estos dos pueden sobrevivir? Deberían sobrevivir, después de todo, están en la secta. El hermano Lin también dijo que no mataría a la misma secta en la secta, pero estas dos personas tienen miedo de vivir antes que morir. No es prudente que estos dos muestren sus poderes aquí ahora. Si yo fuera ellos, será mejor que vaya y le pida al señor del Pico Yunxiao que los salve en este momento. ¿Quieres decir? Mira eso. Por cierto, el hermano mayor Lin está fuera. Wang Shenkan y Shuang Kim vieron las expresiones de estos discípulos y las discusiones susurrantes, y no sabían lo que iban a decir, pero a los ojos de los dos, obviamente estaban conmocionados. En cuanto a qué tipo de vaxtaje es este invincible Peac Peac Master, no tienen miedo, solo enseñan a unos pocos discípulos que no conocen su superioridad o inferioridad. Hermano mayor Lin Lu Kim soportó su lesión y gritó emocionado cuando vio a la figura salir del pasillo interior, pero estaba tan emocionado que vomitó una bocanada de sangre. El noveno nivel de extinción del cuerpo se enfrenta al octavo nivel de Argan, y el coraje para actuar ya es digno del respeto de todos. Es increíble, Lin Fan salió del retiro y al principio estaba de buen humor, pero en este momento este buen humor desapareció, en cambio, estaba lleno de magia. Pensándolo bien, ¿por qué es esto? ¿Podría ser que no era lo suficientemente fuerte hace algún tiempo, o que tenía demasiada envidia de los demás, lo que provocó que algunas personas fueran lo suficientemente audaces como para venir a Woodifen y causar problemas? Ese coraje es encomiable. Con un movimiento del dedo, varias píldoras medicinales salieron volando, todas, estabilice la lesión. Esta píldora medicinal fue recolectada de Junio Wutian, y el efecto fue bueno. Wang Shen Kang y Shuang King miraron a la figura frente a ellos, mirando a la parte superior e inferior de la secta, no esperaban ver personas tan increíbles y brillantes. Pero dado que él es el maestro máximo, su estado es naturalmente más alto que el de ellos, pero más alto que ellos, no significa que puedan ser sometidos, pero aún se debe seguir la etiqueta básica y nadie será atrapado. Mira al hermano mayor Lin, soy del pico Yunxiao, el hermano mayor Yunxiao, el hermano mayor Lin, estos discípulos, no tienen ningún respeto en absoluto. Solo les enseñé una lección, y también le pedí al hermano mayor Lin que no, cuando se trataba de Yunxiao Peac, obviamente orgulloso. Es solo que Lin Fan levantó la mano y lo interrumpió antes de que pudiera terminar de hablar. Lin Fan caminó hacia los dos, luego se paró frente a ellos, miró a Wang Shen Kang y dijo sin comprender. ¿Estás feliz? ¿Eh? Wang Shen Kang estaba desconcertado. Dijo. Hermano mayor Lin, ¿qué piensas? Decir. No hables, respóndeme. Lin Fan interrumpió de nuevo, ¿estás feliz? Shuang King, que estaba a un lado, dio un paso adelante, infeliz en su corazón, y regresó del entrenamiento exterior, el cultivo. Base para mejorar, el corazón está más alto que el cielo, y este pico invencible es obviamente una nueva construcción. Si quieres mantenerte firme entre los diez picos, naturalmente necesitas hacerte amigo de los maestros veteranos del pico como el hermano mayor Yunxiao, así que no tienen miedo. Hermano mayor Lin, ¿nosotros? De repente. Antes de que terminaran las palabras de Shuang King, de repente sintió que una fuerza aterradora atacaba su rostro, cuando reaccionó, toda la persona sufrió un fuerte golpe y se convirtió en una serpentina y voló en la distancia. Se estrelló contra una montaña tras otra, directamente como una bala de cañón, y cayó sobre la plaza Zongmen, toda la persona se hundió profundamente en el suelo, quedando inmóvil. Los discípulos que originalmente pasaron por la plaza de repente sintieron una vibración repentina bajo sus pies, y también se sorprendieron, sin saber lo que sucedió. Algunos discípulos miraron los picos distantes y quedaron atónitos por un momento. ¿Cuál es la situación, cómo alguien pudo volar desde una montaña tan lejana y golpear el suelo? ¿Qué demonios pasó? Un discípulo audaz corrió hasta el borde del pozo profundo y miró dentro, solo para encontrar a alguien acostado allí, y parecía que todo su cuerpo estaba roto, sus manos y pies colgaban e inmóviles. En el pico invencible, Lin Fan dijo nuevamente, te pregunto, ¿la persona que me golpeó se siente bien? En la escena, todos los discípulos contuvieron la respiración, luciendo conmocionados y autoritarios. Ese Shuangkin en realidad fue aboceteado por el hermano mayor Lin, y se desconoce su vida y muerte. Wang Shen Kang parecía vigilante en este momento y dio un paso atrás abruptamente, pero después de dar un paso atrás, el invencible maestro del pico frente a él dio un paso adelante y siguió mirándose a sí mismo. De repente, una gota de sudor rodó por la frente de Wang Shen Kang, y esta gota de sudor envolvió su horror. En este momento, en el pico de una montaña, no debería llamarse pico de montaña, sino un pico de montaña con innumerables ramas secas apiladas. Cada rama seca es gruesa como una persona, como serpientes enroscadas, entrelazadas entre sí. Un lugar donde los seres humanos son aniquilados y sin vida. Pico Marchito, donde se encuentran los principales ancianos de la secta. Yung Xiao parecía haber aprendido algunas noticias importantes en este momento, y su expresión era solemne. Entonces Lin Fan es tan fuerte que en realidad mató a Junio Wu Tian, derrotó al emperador Ong Yi, Wang Song Tian y Junio Wu Tian lo cargó en la espalda. La secta ha hecho tantas cosas. Madera Marchita cerró los ojos y descansó. Bueno, esta vez salí, no esperaba que hicieras un progreso tan grande. Después de retirarte a la cima por un periodo de tiempo, me temo que podrás probar Tian Gan. Jun Xiao obviamente no se preocupó por su cultivo. Anciano, ¿cuál es la fuerza de Lin Fan? Si fuera yo, ¿cuál sería el resultado? En este momento, como abrió los ojos, y la luz parpadeó, como si quisiera ver a través de Jun Xiao, con tu fuerza actual, ahora es 5. El número de 5. Cuando Jun Xiao escuchó esto, obviamente no podía creerlo. Se había cultivado tanto. Duro durante tanto tiempo y su fuerza había aumentado mucho. Incluso si Junio Wu Tian, tenía la confianza para derrotarlo. Las palabras detrás del anciano dejaron a Jun Xiao sin palabras. Si Tom ha prestado el poder de Invincible Peac, girar sus manos puede reprimirte, la voz del élder de Aduod era muy tranquila, sin embargo, si te abres paso hasta Tian Gang, la brecha entre él y tú es un mundo aparte, y no hay posibilidad de ganar. Se puede decir. Eh. Jun Xiao Yao respiró aliviado, al menos había esperanza, pero de repente, su corazón se movió y de repente se sorprendió, no es bueno. Preguntó Madera Marchita. Wang Shen Kang y Shuang King fueron al Pico Invencible. Los dos hicieron un gran avance en su cultivo y eran demasiado orgullosos y complacientes. Antes de que supieran el origen del Pico Invencible, me temo que algo habría sucedido. Anciano, Jun Xiao dijo adiós primero. Jun Xiao Yao no podía esperar, y se convirtió en uno. Chang Gong voló directamente hacia el Pico Invencible. Solo la voz del Anciano del Bosque Muerto salió de sus oídos. Recuerda, no entres en conflicto, o seguirás sus pasos en el aire. Jun Xiao escuchó esto y su cuerpo tembló ligeramente. Creía en las palabras de los Ancianos del Bosque Muerto, que había regresado del entrenamiento, hizo un gran avance en su cultivo, suprimió a Junio Wu Tian, se convirtió en el líder de los Diez Picos y creó un prestigio inmortal, pero ahora parece que la secta está lejos de lo que pensaba. Y en este momento, cuando vio lo que sucedió en el Pico Invencible, no pudo evitar hablar. Por favor, se misericordioso. En el Pico Invencible, Lin Fan agarró la cabeza de Wang Shen Kang y lo golpeó en el abdomen. La poderosa fuerza penetró directamente. Los órganos internos de Wang Shen Kang impactaron como si se abrieran y la sangre brotó de su boca. Fuera, el espíritu seguía languideciendo. Los discípulos de los alrededores no fluctuaron, como si ya supieran el resultado del asunto. Sin embargo, cuando escuché la voz del vacío, descubrí que el hermano mayor Yunxiao estaba aquí. Todos no sabían lo que iba a hacer el hermano mayor Yunxiao. ¿Podría ser que tuvieran que pelear con el hermano mayor Lin por el bien de los dos? Lin Fan miró a la figura que atacaba rápidamente desde el vacío. ¿Quién eres? Yunxiao cayó del cielo, el poder deslumbrante que había estado anteriormente en la puerta de la montaña desapareció hace mucho tiempo, pero se ha vuelto normal. Yunxiao maestro de Peac, Yunxiao, ten piedad, los dos ofendidos, es cierto que merecen morir, pero si miras a la misma puerta, deja una vida. En este momento, Shuang Kim no se podía ver en sus ojos, y luego sintió eso en la distancia. Cuando estaba respirando, no esperaba que Shuang Kim fuera golpeado allí. El maestro del pico del pico Yunxiao, Lin Fan miró a Yunxiao, y luego al medio muerto Wang Shenkan, dije, en la misma secta, que no mataría a ningún discípulo, pero esta persona se atreve a venir al pico Wu di crear problemas, y es una pena de muerte. Es inevitable, no hay escape de la vida, así que déjalo arrodillarse en el paso de montaña del pico invencible durante siete días. Yunxiao miró a Wang Shenkan, entonces, por favor, déjame restaurar su herida. Una vez que la herida esté curada, déjalo arrodillarse en el paso de montaña del pico invencible inmediatamente. Lin Fan sacudió la cabeza, solo arrodillándose así, no se le permite tomar ninguna píldora medicinal y sobrevivir durante siete días. Olvídalo. Si no puede sobrevivir, se lo merece. Pero si se recupera de la herida o toma pastillas medicinales, no me importará. Si está en la secta, será decapitado. Terminó de hablar, arrojó a Wang Shenkan directamente al pie del pico invencible. Yunxiao no esperaba que Lin Fan, el pico invencible, fuera tan dominante, pero las palabras del anciano del bosque muerto siempre estaban en sus oídos, y luego un dedo se movió y una flor de loto blanco flotó. Este loto de fundición blanca emana una niebla blanca, y en la niebla, es una escena extraña de viento y nieve, y no es ordinaria a primera vista. Este es el loto blanco de tres hojas en la región nevada, por lo que debe considerarse una disculpa, Lin Fan levantó la mano, tomó el loto blanco de tres hojas en su mano e inmediatamente aplastó el loto blanco de tres hojas. Empiezas. Tú, Yunxiao, estaba atónito, pero no esperaba que esta persona realmente destruyera a San Jevailian. Recuerda, ven a mi pico invencible para crear problemas y golpearme, pero no se trata solo de hacer las paces con estas cosas, y habrá otro momento. Pisar el pico Yunxiao. Trata las nupes como aire para colgar allí. Lu Kimi y otros se tragaron la píldora medicinal y sus heridas se recuperaron, luego miraron a Yunxiao y continuaron trabajando en la recolección de los discípulos. Pero para esos discípulos, estaban extremadamente emocionados, sintiendo que el hermano mayor Lin era realmente autoritario. También corto. En este momento, el loto blanco de tres hojas era considerado un fetiche por ellos, pero el hermano mayor Lin lo aplastó casualmente, sin mostrar piedad en absoluto, y fue sincero y poderoso. Yunxiao no tenía expresión ni se fue de aquí directamente. En cuanto a Wang Shenkan al pie de la montaña, arrodillado allí mientras vomitaba sangre, es difícil decir si podrá vivir siete días. En el salón interior. Lin Fan suspiró, miró su mano derecha y la apretó ligeramente, se había ido un tesoro, esta mano derecha es muy preciosa ahora. Capítulo 182 Maestro, déjame soltarte los hombros, primera actualización, es hermoso, los picos se elevan hacia las nubes, entre los diez picos, mostrando el poder de la inmensidad, una especie de impulso encabezado por los diez picos. Y debajo de los escalones de piedra suspendidos, Wang Shenkan se arrodilló allí, la sangre en su cuerpo estaba cayendo, su rostro estaba sonrojado y su corazón estaba triste y desesperado. El hermano mayor Yunxiao vino, pero no lo salvó, y no podía creer que el maestro máximo de Invincible Peag lo reprimiría aquí por el bien de varios discípulos de bajo cultivo. ¿Dónde están los hermanos y dónde están los ancianos de la secta? Él es la base de cultivo de octavo nivel de Argan, la primera persona bajo los diez picos y el discípulo que será el pilar de la secta en el futuro, pero ahora es castigado por arrodillarse aquí, permitiendo que los discípulos que pasan miren cómo poner su rostro en el futuro y cómo intimidar a los discípulos. No lo creo, no creo que si me voy de aquí, ¿qué puede hacerme? Los ojos de Wang Shenkan brillaron con dificultad, pero cuando estaba a punto de levantar las rodillas, una voz salió de su mente. Arrodillate, de lo contrario, ni siquiera yo podré retenerte. Yunxiao estaba sentado en el pico Yunxiao, su corazón era muy complicado. Originalmente, había hecho un gran progreso en su cultivo, y Huizong abrumaría a los otros nueve picos. Pero no esperaba que sucediera tal cosa. El maestro del pico de este pico invencible, no esperaba tener una historia tan grande y una fuerza tan poderosa que incluso su base de cultivo actual no podría someter al oponente. Hermano mayor Yunxiao, sálvame, rugió Wang Shenkan con los ojos rojos. Las heridas en su cuerpo eran insoportables, incluso si estaba en el octavo nivel de Argan. Si no fuera por su cultivo, habría muerto mucho tiempo. Atrás. No puedo salvarte, has cometido un gran error, el invencible maestro del pico pico, incluso Junio Wu Tian se atreve a matar, y él está luchando contra el emperador Hong, Wang Zong Tian, incluso yo no tengo la capacidad de someterlo ahora. Yunxiao expresó con indiferencia, sacó un largo hilo de seda y lo pasó a la mente de Wang Shenkan. Cuando Wang Shenkan escuchó esto, sus pupilas se contrajeron violentamente, sus manos caídas temblaron y una gran ola se desató en su corazón. ¿Qué? El maestro máximo de Wu Di Peac decapitó a Zhu Tian Fen Junio Wu Tian e incluso suprimió a los dos poderosos maestros máximos Zanong Di y Wang Zong Tian. ¿Cómo es esto posible? Pero las palabras salieron de la boca del hermano mayor Yunxiao, pero eran absolutamente ciertas. Él ya las había creído. Si ese fuera el caso, sólo podría arrodillarse aquí durante siete días. Levantando la cabeza, su rostro pálido brilló con horror, y sus ojos miraron el vasto pico de la montaña, y su corazón también se elevó del color del arrepentimiento infinito. Si hubiera sabido que esto sucedería, debería haber preguntado claramente en ese momento, y no debería haber estado tan confiado y escalado imprudentemente el pico invencible, pero es demasiado tarde para decir algo ahora. Algunos discípulos que ingresaron a la piscina de templado del cuerpo del pico invencible para practicar, bajaron de la montaña y vieron a Wang Shen Kang arrodillado allí, también se sorprendieron un poco, y luego todos negaron con la cabeza y se alejaron. Sabían lo que le sucedió a Wu Difen en este momento, pero no esperaban que alguien se atreviera de venir a Wu Difen para causar problemas. Esto es simplemente pedir un callejón sin salida, y ahora arrodillado aquí, ya es la misericordia de Lin Shik Xion, y no lo es. Malo que no lo mató en el acto. Sin embargo, para ellos también se revela un significado que vale la pena saborear. Wang Shen Kang pertenece al hermano mayor Yung Xiao. Ahora ni siquiera el hermano mayor Yung Xiao puede salvarlos. Obviamente, el hermano mayor Yung Xiao todavía tiene escrúpulos hacia el hermano mayor Lin. Los dos se arrodillaron aquí. Los principales ancianos de la secta ya sabían sobre este asunto y aceptaron este asunto. Incluso pensaron que el gran progreso de los discípulos de la secta fue un evento feliz, pero ahora parece que estas dos personas no tienen cerebro. Pico Invencible en el salón interior. Lin Fan estaba de buen humor. Después de varios días de arduo trabajo, finalmente logró innovar el cuerpo de pandilla inmóvil a un nuevo nivel, desde el rango inferior del rango misterioso hasta el rango superior del rango misterioso. La fórmula mágica definitiva. Aumento de la superfuerza del cuerpo físico, el prototipo del cuerpo del demonio, el dominio del demonio y la penitencia de la práctica más siete guía de creación de rango profundo de alto grado de rango profundo, en la página blanca, una gran cantidad de datos está densamente registrada, y la última línea de datos es la situación de esta práctica. Pero le hizo tener una ilusión, es decir, porque siempre siente que hay un problema con su cultivo, esta práctica es un poco una señal de volverse loco, y parece que se dirige hacia el camino del diablo. Los ejercicios que se crearon en el pasado eran tan abiertos y rectos, y a primera vista parecían poderes mágicos cultivados por personas decentes, pero ahora son muy extraños. Sin embargo, a la hora de ejecutar los ejercicios es muy cómodo, no hay extrañeza, parece que está hecho a medida. Olvídalo, no lo pienses, finalmente logré actualizar la práctica al grado superior del rango shuan, y esta suerte también es abrumadora, pero no hay una guía para la creación de la práctica a nivel de la tierra. Si hay uno, tal vez pueda promoverse a la fuerza de una sola vez. Lin Fan reflexionó por un momento, y la técnica de cultivo se actualizó a la parte superior del rango shuan, y la capacidad en el cuerpo en realidad se ha expandido mucho. Originalmente se tragó el pastilla medicinal, se ha repuesto casi, pero ahora, no es suficiente. Los puntos son lo más importante ahora, y tienes que raspar algunos ejercicios puntos y confías en la lotería, solo puede depender de la suerte, y es posible que no la consigas. En este momento, encerró el objeto en su corazón sobre el maestro. Solo hay una manera de resolver este problema. Obtenga algunos ejercicios más del maestro y luego practique en la secta por un periodo de tiempo, acumule algunos puntos de penitencia y obtenga algunos puntos cuando deje la secta, y esta fuerza aumentará. Las ideas son claras, los objetivos son claros y no hay problemas. Luquimin estaba evaluando a los discípulos afuera. Se estableció el pico invencible. Algunos discípulos de la secta querían unirse al pico invencible, pero había demasiados discípulos para unirse, por lo que solo podían ser seleccionados por evaluación. Al mismo tiempo, el costo de Invincible P.A.C. aumentará gradualmente en el futuro, después de todo, debe ser responsable de las píldoras medicinales, etc., que estos discípulos deben practicar. Hermano Mayor Lin. Al ver salir a Lin Fan, Luquimin se apresuró hacia adelante. Aunque alguien acababa de aplastarlo, todavía estaba vivo y bien, y no había nada serio. Qin Shan estaba sentado en una roca en la distancia, con un conejo en la palma de la mano, y se estaba divirtiendo. Hermano Menor Lu, solo puedo preguntarte sobre el pico invencible. Después de recolectar estas píldoras medicinales, elige un lugar para colocar estas píldoras medicinales en los palacios de la montaña, el olor a medicina estalló de repente. Cuando los discípulos que estaban haciendo cola vieron una píldora medicinal tan espesa, sus ojos estaban a punto de estallar, en su opinión, había demasiadas píldoras medicinales. Luquimin y otros también quedaron atónitos. ¿Cuándo vieron estas píldoras medicinales? ¡Qué asombroso y aterrador sería si se convirtieran en riqueza! Al ver las expresiones de asombro de todos, Lim Fan mostró una sonrisa en su corazón, usando la riqueza de otras personas para presumir un poco, este sentimiento es realmente bueno. Al menos prueba que Junio Wu Tian no es inútil, sino útil. Después de eso, no se demoró más, dobló las rodillas y saltó violentamente en la distancia, este salto fue extremadamente lejano, como si pudiera saltar al borde del cielo y la tierra. Oye, solo después de atravesar el séptimo nivel del gánster de tierra puedes volear y pisar el vacío, y entonces, ¿cómo puede ser así? En el aire, su cuerpo se desliza directamente como un rock extendiendo sus alas. Respectivos poderes, pero cuando se trata de él, se basa directamente en el poder. No importa cuán hermosas sean tus acrobacias de cinco mao, solo terminarán en un puñetazo. Lu Kimming reaccionó, pero descubrió que el hermano mayor Lin se había ido. Luego miró la píldora medicinal en el suelo, tragó saliva y la puso directamente en el anillo de almacenamiento. También estaba emocionado. Parece que esta es la esencia de Invencible. Cima. Los discípulos que estaban en la fila estaban extasiados al ver tantas píldoras medicinales. Sintieron que el pico Invencible era demasiado rico. Con tantas píldoras medicinales, no sabía cuántos discípulos podrían apoyar en su cultivo. Pero si les hace saber que el hermano mayor Lin en sus ojos, hay una gran cantidad de Yuan Jin en el anillo de almacenamiento, no saben lo que pensarán. Esos son recursos raros con un valor increíble. Pronto, una montaña apareció frente a él. Era una montaña simple y ordinaria. Era incomparable para él solo en apariencia, pero en sus ojos, la montaña no era simple. Cuando estaba allí, obviamente podía sentir las diferentes sensación que transmite esta montaña. El maestro es digno de ser un maestro, aunque está restringido, no es ordinario a primera vista. Pero ahora no es el momento de preocuparse por esto, pero vine a pedirle algo al maestro. Maestro, ¿no estás en tu pico invencible, por qué estás aquí como maestro? Antes de ver a alguien, hubo una voz. No creo que extrañe a mi maestro, así que vine aquí para echar un vistazo, Lin Fan tenía una sonrisa en su rostro y luego caminó hacia el acantilado frente a él. Tian Shu se paró en la cima de la montaña, miró a lo lejos, luego se dio la vuelta y miró al discípulo que venía. Está muy satisfecho con este discípulo y siente que tiene mucha suerte de haber encontrado un discípulo tan verdadero en esta vida. Todo se adapta a su gusto. Incluso Xiaokin es exactamente igual a como era en ese entonces, pero es mucho más poderoso que él. Él estaba en ese entonces. Maestro, ¿qué están mirando? Preguntó Lin Fan con curiosidad, de pie detrás de Tian Shu. Después de todo, no había nada frente a él y no había nada más que una línea horizontal en el cielo. Mira la tendencia general del cielo y la tierra, dijo Tian Shu con calma, por su cultivo, podía sentir el cielo y la tierra con cada pensamiento, pero aún no podía ver con claridad. La base de cultivo de Lin Fan no era suficiente, no podía entenderlo. ¿Qué estaba diciendo, y luego lo apoyó directamente? Maestro, ven y siéntate, mi discípulo se relajará por ti. No puedo satisfacerte como maestro. Tian Shu negó con la cabeza y sonrió, pero aún estaba sentado en el banco de piedra del pabellón. Lin Fan apretó el hombro del maestro con una sonrisa en su rostro, maestro, estoy bien, vendré a relajarme para usted. Esta técnica de masaje se enseñó exclusivamente. Debe haber aprendido la esencia. Tian Shu se relajó y entrecerró los ojos. Estaba de un humor muy feliz. Por primera vez, sintió la atmósfera feliz del maestro y el aprendiz. Maestro, ¿está cómodo? Cómodo. Hay más cómodos, espere un minuto, maestro, sumerjase en las aguas termales y se sentirá mejor. Lin Fan sacó el Tian e Qin Din, luego movió su dedo y las llamas de Qin Yuan cayeron sobre el trípode, ardiendo. Tian Shu sonrió y dijo, maestro, parece que esta vez salí, he ganado mucho. Este fuego de la tierra Qin Yuan es el fuego divino en la alquimia. Es una pena que lo uses para hervir agua. Este fuego no es bueno. Es solo para usar, no sé cómo hacer alquimia, así que eso es todo lo que puedo usar. Lin Fan sirvió diligentemente al maestro y luego ayudó a Tian Shu, maestro, entré en la burbuja y tragar la sangre. Tian Shu sonrió. Sacudiendo la cabeza, aceptó con gusto la serie de servicios del discípulo. Sí, no esperaba que mi discípulo supiera cómo disfrutarlo tanto, pero el agua es un poco débil, dijo Tian Shu con una sonrisa y luego levantó el dedo, como si afectara el poder del cielo y la tierra. Y en esa dirección lejana, un dragón de agua se elevó hacia el cielo. Voló hacia este lado, te ayudaré a refinarlo para el maestro. El Tian Ekin Din no es malo, pero el río interior es demasiado débil. Lin Fan lo miró y quedó atónito. No esperaba la fuerza del maestro. Tan fuerte que levantó la mano y lo agarró y acrapó un río de agua. Muy atemorizante. No sé cuándo podré tener tanta paciencia. Capítulo 183 Maestro, no puedes quedarte de lado así, un segundo más, mirando atentamente, tienes mucha suerte de poder adorar al cielo como tu maestro. El dragón de agua entró. Desde la distancia, tenía claramente diez mil pies de altura, pero a medida que se acercaba, el dragón de agua de diez mil pies pareció separarse del río y se convirtió directamente en un pequeño dragón de agua galopando hacia él. Es muy real, incluso las escamas son tan claras, y bajo el sol abrasador, emiten un brillo. Y el dragón de agua de diez mil Fan parecía haber perdido su espiritualidad, se derrumbó repentinamente, se convirtió en agua de lluvia y volvió a caer al río, y el pequeño dragón de agua dio vueltas en el aire, el dragón rugió con fuerza, bajó directamente y entró directamente en el caldero del rey Tiane. En un instante, Lin Fan sintió que su conexión con Tiane Wang Jing se hizo más fuerte. Maestro, este Tiane Qing Jing es un tesoro de la secta del dios del mar. Has borrado una de las huellas, pero no has borrado la huella más fundamental, y todavía existe. Si en el futuro te encuentras con Tianeci del mar Godshed. Él puede recuperar este Tiane Qing Jing en cualquier momento. Pero hoy, te ayudaré a resolver este peligro oculto por completo. Tan pronto como la voz cayó, Tian Shu golpeó con la palma de la mano el Tiane Qing Jing hirviendo, y luego levantó el brazo, pero era un dragón malvado negro fue atrapado. Este dragón malvado negro se avecina, ha estado duermiendo en el caldero del rey Tiane, y ahora está despierto, pero hay un rugido enojado. Tianxu, ¿te atreves a borrar la marca? ¿Viejo? Bang. Antes de que pudiera terminar de hablar, Tianxu pellizcó con sus cinco dedos y convirtió directamente al dragón malvado en nada. En este momento, Lin Fan se dio cuenta de que su conexión con Tiane Wang Din había alcanzado un nivel que nunca antes había visto. Y una secta lejana. Un anciano envuelto en el vasto océano, de repente abrió los ojos en este momento, y sus ojos brillaron con una ira infinita. Maldita sea, viejo ladrón de Tianbeu, en realidad borró mi marca. Después de un momento de ira, su rostro se hundió. Este tesoro fue refinado por él y luego fue obtenido por un discípulo. Entonces, este discípulo también fue asesinado por las llamas. Wazong's personas fueron decapitadas. Cuando salió el dragón malvado, Lin Fan pudo sentir un poder aterrador transmitido por el dragón malvado, con su fuerza actual, aunque podría escapar, sería imposible rendirse. El maestro es poderoso, el maestro es dominante y el maestro es poderoso. Cuando vio esta escena, inmediatamente se sintió halagado y tuvo que hacer que el maestro se enfriara. Tian Shu sonrió y dijo, Está bien, discípulo, tus halagos como maestro son inútiles, pero ahora el peligro oculto de Tianhekin Din ha sido eliminado, y acabo de ganarte un río de poder para mi maestro, ahora este Tianhekin a gotas de agua de río del tripode es equivalente al primer nivel de la tierra, si no tienes miedo de tu falta de fuerza y es difícil de controlar, incluso si alcanzas el cuarto o quinto nivel, no será un problema. Lin Fan abrió mucho la boca, todo su corazón casi saltó y una gota de agua lo mataría. Es equivalente a la primera capa de Argan, que es demasiado aterrador. Gracias, maestro. Pero maestro, ya que ha sido refinado, ayudemos a mi discípulo a refinarlo. Sin esperar a que el maestro diga más, tómalo rápido. La maza y los tentáculos del insecto del abismo que fueron raspados la última vez, estos tentáculos son indestructibles, si se refinan con la maza, entonces el poder destructivo definitivamente será más fuerte. Hay muchas cosas buenas cuando Tianhek subió los tentáculos de este gusano del abismo de bordes oscuros, no pudo evitar ascendir, y con una gran mano, derritió la maza y estos tentáculos juntos. Continuar refinando y formando pronto. En este momento, la maza todavía era de color blanco plateado, pero esas agujas de acero que sobresalían eran negras, más afiladas que antes, y se sentía un poco aterrador con solo mirarlo. Me temo que con un solo martillo, estas agujas de acero negro azabache pueden ser aplastadas por estas agujas de acero oscuro bajo el resistente astral ki. Maestro, es increíble, Lin Fan estaba emocionado y luego apretó rápidamente los hombros del maestro. Ahora que su fuerza ha aumentado enormemente, siente que se va a desarrollar a un nivel increíble. Además, después de que el Tianhe Qing din haya sido refinado, no se sentirá más emocionante si lo empapan más tarde. Tian Shu sonrió, los elogios del discípulo seguían siendo muy útiles, y luego salió del Tianhe Qing din, maestro, hablemos de lo que tienes que hacer con el maestro. Si aún no puedes ver a través del discípulo, entonces este maestro es realmente en vano. Lin Fan mostró una expresión avergonzada. Maestro, estoy aquí para pedir algunos ejercicios. Mi discípulo ha encontrado un cuello de botella en su cultivo. Quiere absorber algunos ejercicios para enriquecerse. Tuer, ¿tus ejercicios no son suficientes? Maestro, esto realmente no es suficiente. Ahora he cultivado estos ejercicios al estado perfecto, y el resto de los ejercicios también han encontrado cuellos de botella. Con la fuerza actual de Tuer, es imposible continuar mejorando. Lin Fan dijo con sinceridad. Todo esto es cierto. La maza violenta, la sangre violenta, la locura y la energía que sacude montañas se han cultivado hasta el estado perfecto, mientras que la ley celestial de los siete dioses, la espada de la transformación y el gran arte celestial que aturde a los dragones todavía están en el segundo piso. Y los puntos necesarios más tarde, también es realmente enorme y, al mismo tiempo, siempre siento que los ejercicios son un poco menos completos. Por lo tanto, todavía es necesario obtener algunos ejercicios del maestro para mejorar los propios antecedentes. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios necesitas? Ahora que los discípulos han hablado, naturalmente tiene que estar satisfecho. Al escuchar el acuerdo del maestro, no dudó en absoluto. Maestro, necesito un gón duro, y también necesito un gón duro extremadamente poderoso. Es difícil de cultivar, o es una gran tortura. Estos no son problemas. Quiero tanto como yo quiero. Tian Shu se quedó atónito y luego rugió. Aprendiz, ¿quieres ser maestro? La persona de cabello blanco envía a la persona de cabello negro, sal, sal, no. Maestro, no hagas esto, solo da uno. Puedes recogerlo, siempre que sea adecuado. ¿Cómo podría Lin Fan regresar con las manos vacías? Tan pronto como obtuvo la práctica, practicó en la secta por un periodo de tiempo, elevó el valor de la penitencia, e inmediatamente abandonó la secta y siguió vagando. Tian Shu miró al discípulo y quiso regañar en su corazón. Los discípulos que encontré eran todos buenos, pero siempre sentí que había algo mal en la mente de mis discípulos y que eran diferentes de la gente común. Aunque las habilidades duras son poderosas, si no tienes cuidado, puedes quedar incapacitado o morir. Como mi discípulo, tengo tantos como puedo, y no tengo miedo de nada. Aquí, si tiene otros ejercicios, aún puede considerarlo. No lo vuelva a mencionar en el futuro, Tian Shu agitó la mano y flotó un ejercicio. Cuando Lin Fan vio este ejercicio, inmediatamente lo agarró en sus manos. En exterminio extremo y ruptura del cuerpo, después de cultivar hasta el estado perfecto, explotó temporalmente con triple fuerza a costa de la muerte. Un buen método de práctica, si existen todos esos métodos de práctica, debe ser todo lo que desee. Pero darle la vuelta no está bien. Hay tres capas de este ejercicio, pero las últimas dos capas se han ido y parece que las han arrancado. Maestro, este ejercicio no está completo. ¿Rompiste las dos últimas capas? Lin Fan se quedó atónito cuando vio la situación. Ahora no sabe si la práctica rota puede usarse para obtener puntos. Comprenda por su cuenta. Tian Shu miró a su discípulo y agitó su mano directamente, no más, este es el único ejercicio. Si lo quieres, no se lo devuelvas a tu maestro. Sí, definitivamente, pero tienes que dárselo a los últimos dos pisos. Ah, maestro, mi buen maestro, no puede ser así, es muy incómodo si no puede cultivarse bien. Lin Fan tenía prisa, si los puntos se pueden mejorar independientemente a dos factores aún se desconocen, si comprende el primer nivel, no puedo comprenderlo más tarde, ¿no es una gran pérdida? Tian Shu miró al discípulo ignorante. Todavía te sientes incómodo, porque el maestro teme que te cultives hasta la perfección y mueras, y el maestro se sentirá incómodo. Regresa, el maestro se retirará. Saludó. Su mano, de repente una fuerza inigualable golpeó, envolviendo directamente a Lin Fan y enviándolo lejos de la montaña. Maestro, no puede tratarme así Lin Fan sintió que el mundo estaba girando, pero cuando abrió los ojos, descubrió que había alcanzado el pico invencible. Con un suspiro, hay sufrimiento en mi corazón, tengo un cuerpo inmortal y puedo practicar casualmente, pero el maestro no lo sabe. ¿Has gastado 60.000 puntos para comprender Extreme Destruction? Sí. Inequivocamente. Puntos insuficientes. Aunque sabes que los puntos son insuficientes, todavía tienes que tener este sueño de comprensión. Guarde los ejercicios y anuncie el retiro directamente. Hoy, en el sexto nivel del reino astral, se han consumido 5 millones de penitencias, por lo que en el séptimo nivel deberían ser 6 millones. Si la penitencia se ha acumulado lo suficiente, salga y deslice los puntos, comience a comprender los ejercicios y saque una lotería en un instante. Los ejercicios de la secta no son adecuados para usted. Si tienes un cuerpo inmortal, debes usarlo para comenzar tu vida directamente contra el cielo. Cuando te conviertas en una persona fuerte al final, con innumerables técnicas para matar a mil enemigos y dañar a 800, me temo que todos tendrán miedo. Ve directamente a la habitación secreta para un retiro. En una cordillera lejana. Un enorme bote divino atravesó el vacío, dejando un largo fantasma, volando hacia Ian Wazon. En Shenzhou, un grupo de discípulos con cuerpos rectos, ramificados en varios lugares en Shenzhou, observaban todo a su alrededor todo el tiempo. Hermano mayor, en diez días, podrás llegar a la secta Yanwa. En este momento, un discípulo se paró frente a un hombre con una expresión respetuosa, con la cabeza inclinada, sus ojos brillando con entusiasmo, y este fue el Rizao sect 101 de los ocho hijos de Dios, con un estatus elevado y una fuerza poderosa. Bueno, diez días, es un poco lento, pero está bien el hombre asintió, doblando el abanico de papel en su mano, una sonrisa apareció en la comisura de su boca, y en sus ojos profundos, pareció haber un destello. Del reino de Dios. El discípulo a su lado no habló, pero su corazón estaba lleno de indignación. La razón por la que vinieron a Ian Wazon esta vez fue muy simple, es decir, los discípulos de Ian Wazon decapitaron a sus discípulos de la secta, lo que provocó que la secta se enfureciera. Un hombre grande ha caído, él puede seguirlo está relacionado con el discípulo de Ian Wazon. De acuerdo con las instrucciones de la secta, es mejor dejar que Ian Wazon entregue al discípulo y que lo traigan de regreso a la secta. Sin embargo, aún no ha llegado a la secta Yanwa, y aún no conozco la situación específica, pero varios discípulos de la secta Rizao fueron decapitados, y este asunto no se puede dejar solo. Ahora, como uno de los 108 hijos de la secta Rizao, llevó a la secta Rizao a hablar, si la secta Yanwa no daba una explicación razonable, el asunto no sería tan fácil de resolver. Capítulo 184 Esta explicación es satisfactoria, tercera actualización, diez días después. Ian Wazon ha estado en calma, las olas no se perturban, el pico invencible ha pasado y Wang Shen Kang finalmente sobrevivió, pero durante el tiempo de arrodillarse y adorar, la sangre vomitada era insoportable para mirar directamente. Donde se arrodilló, la sangre había formado una torta, y cuando finalmente se fue, se le advirtió que limpiara la sangre antes de irse. Para Wang Shen Kang, esto es simplemente una especie de humillación, pero el poder invencible de la otra parte es aplastado, y que puede decir, solo puede limpiar la sangre y finalmente volver al pico Yunxiao para curarse. La puerta de la montaña, dos discípulos custodiaban la puerta de la montaña. De repente, levantaron la cabeza, el cielo estaba nublado y un gigante colgó repentinamente. La tez del discípulo guardián conmocionado cambió mucho y rápidamente hizo sonar la campana de alarma. Este es el Shenzhou de la secta Rizao. ¿Cómo llegaron? Ha pasado un tiempo desde la última vez que la secta Rizao vino a la secta Yanhua. Podría ser que la secta Rizao vino esta vez para vengarse. Todo el rostro de Shenzhou se reveló por completo y estaba completamente oscuro, cubriendo el mundo y envolviendo toda la puerta de la montaña en sombras. Pico Yunxiao, Yunxiao se paró en la cima de la montaña, mirando a lo lejos, sintió un aliento familiar. ¿Cómo llegó Sainz Fudu a Ian Wazong? En Shenzhou, el aura era demasiado familiar. Uno de los 108 hijos de la escuela sagrada Rizao de Fudu, con una sólida base de cultivo, estaba en peligro cuando practicaba. Conocí una vez, para competir por un tesoro, luché una vez, pero al final no hubo ganador, y este tesoro también se dividió en dos, una persona y la mitad, y la competencia fue sofocada. Ahora que el santo Vudú llegó a la secta Yanhua, hace que la gente no quede clara. En la secta, vinieron varias figuras, no los ancianos superiores, sino los ancianos ordinarios de la secta. Cuando escucharon la campana de alarma de la puerta de la montaña, salieron para ver qué estaba pasando. Shenzhen. Hermano mayor, ya hemos llegado, dijo un discípulo. Oli Fudu abrió los ojos, su voz era tranquila, pero había una especie de majestuosidad en ella, baja. En la puerta de la montaña, uno de los ancianos estaba mirando a Shenzhou en el cielo, y sus cejas estaban arrugado, Shenzhou de ocho alas, este es el trato del hijo de la secta Rizao cuando viaja, ¿para qué viene el hijo de la secta Rizao? Otro anciano, ¿podría ser que vino a presumir? ¿Su poder? No, si vino a mostrar su poder, no será sólo un dios que viene, definitivamente habrá ancianos. En este momento, varias figuras cayeron del Shenzhou, y el papel sagrado de Fudu se abrió el abanico, y el cabello largo fluía, en silencio, pisoteando el cielo y la tierra. Cuando vi a estas personas en la puerta de la montaña, había una sonrisa, y el abanico de papel se cerró, Fudiansen, el hijo de la escuela Rizao, tiene algo de qué hablar en la escuela Yanwa. Resultó ser el hijo de la escuela Rizao. No sé por qué el hijo de Dios vino a Yanwazom, preguntó un anciano, no mucho después. La guerra entre Yanwazom y Rizaozom, la última vez que vino el anciano de Rizaozom, Shuankun, y finalmente perdió la cara y abandonó el lugar enojado. Cuando el hijo de Dios se acerca, ¿qué tipo de medicina se vende en esta calabaza? No entiendo, no entiendo nada. Saint-Fudu fue directo al grano, sin desvíos, los discípulos de Yanwazom decapitaron a los discípulos de nuestra secta en el abismo de diez mil cuevas, y entre ellos estaban los discípulos de élite de nuestra secta, que atrajeron la atención de los ancianos de la secta. Quiero una explicación. La voz simplemente cayó. Las expresiones de estos ancianos cambiaron ligeramente, pero no esperaban que el hijo de la secta Rizao estuviera aquí para este asunto. Los discípulos comunes alrededor también se miraron consternados, sin saber cuál era la situación, especialmente cuando escucharon el abismo de las cuevas, parecieron recordar que el hermano Mayor Lim regresó del abismo de las cuevas. Sin embargo, no hablaron, pero observaron cómo respondían los ancianos de la secta. Uno de los ancianos dijo, no sé el nombre del discípulo mencionado por el Hijo de Dios. Olivodó o sonrió y sacudió la cabeza, no lo sé. No sé el nombre, pero no es fácil de manejar. Hay innumerables discípulos de mi secta, y tratar de encontrar uno es como buscar una aguja en un pajar. Además, ¿qué evidencia dice la secta Rizao de que fue hecho por la secta Iyanua? También es muy probable. Un anciano respiró aliviado y vino a buscar a alguien sin saber el nombre, ¿qué es lo que no está loco? No es un problema, solo necesita reunir a los discípulos del reino de la pandilla de la tierra. Tengo un hermano menor que estaba allí en ese momento y vio la verdadera apariencia de la persona, Fudushen no tenía prisa ni estaba impaciente, y luego susurró suavemente. Abrió la boca. Hermano menor, dime. En este momento, un discípulo que vestía una túnica amarilla salió con una cara sombría y aterradora, apretó los puños hacia Fudushen y luego se enfrentó al anciano de Ian. Wazón. Ese día en el abismo de las diez mil cuevas, ese hombre decapitó a varios de mis hermanos mayores. Puedo verlo con mis propios ojos. También admitió que era un discípulo de la secta Yanwa. Este es el retrato que dibujé, tú puedo ver. Juan. Pao el hombre sacó directamente un rollo de imagen y lo desdobló directamente. La. Gente de Ian Wazón se miró entre sí por un momento y no pudo evitar reírse. Hijo de Dios, ¿este retrato sigue siendo humano? Es solo un pastel negro, ¿cómo deberíamos debatir esto? Cuando los ancianos escucharon estas palabras, ya sabían quién era, pero aún así fingieron no saber, si este es el caso, es difícil para nosotros identificarnos, nosotros Ian Wazón no tiene un discípulo tan oscuro, parece que la secta Rizao ha cometido un error. Imposible. El hombre de túnica amarilla rugió, la escena de ese día es vívida en su mente, incluso ahora, a veces él cierra los ojos todo puede aparecer en su mente, la apariencia brutal, los medios sangrientos, nunca lo olvidará por el resto de su vida. Si no hubiera sido por él para robarle la vida, me temo que ya habría muerto en manos de ese diablo aterrador. Los ancianos negaron con la cabeza, si no hay un retrato claro, no podemos encontrarlo, así que pidamos al hijo de Dios que regrese. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué otros invitados distinguidos están aquí? En este momento, vino una voz. Después de que Lin Fan terminó su práctica, fue a la sala de alquimia de la secta, usó toda su riqueza e intercambió algunas píldoras medicinales. Pasó por aquí, pero encontró a tanta gente reunida alrededor, pero estaba interesado. Después de diez días de cultivo, la penitencia se acumuló a seis millones y pudo mejorar su nivel de cultivo. Cuando los ancianos presentes escucharon esta voz, sus expresiones cambiaron repentinamente, como si no esperaran que el discípulo que la secta Rizao estaba buscando viniera solo. Cuando el hombre de túnica amarilla vio venir a la persona, inmediatamente estiró los dedos y gritó, ¿Es él, hermano mayor, es él? Tan pronto como Lin Fan llegó a la escena, los discípulos a su lado se hicieron a un lado. Y dijo respetuosamente, hermano mayor Lin. Sí. Lin Fan asintió y descubrió que el hombre de túnica amarilla lo estaba señalando. Pregunto. Confundido. ¿Quién eres? ¿No te acuerdas? En el abismo de diez mil cuevas, lo mataste brutalmente. Mis hermanos, no lo esperabas, no esperabas que estuviera vivo. Ja ja ja, Lin Fan no entendió del todo, y miró al hombre de túnica amarilla con una expresión extraña, ¿Quién demonios son? Sofisma, todavía quieres discutir, el hombre de túnica amarilla rugió, porque estaba demasiado emocionado, comenzó a bailar. El anciano no esperaba que saliera Lin Fan, pero parecía que Lin Fan no lo sabía, lo cual era bueno, y luego dijo, hijo de Dios, hay algo mal con tu discípulo de la secta, no puedes escúchelo solo, solo si no tiene evidencia suficiente, no creo que incluso si el maestro de la secta de Rizao viniera en persona, no podría hablar así. Sin embargo, Lin Fan frunció el ceño ante este momento. Realmente estaba pensando y dije, he estado en el abismo de las diez mil cuevas, y he matado a mucha gente, pero no tengo ninguna impresión. Si puede ser más específico, tal vez pueda recordar eso. Todavía estás fingiendo, Luacengui, mi hermano Lu fue asesinado por ti, no puedes olvidarlo, no creas que si no te transformas, lo olvidaré, eres tú. Grunó. Oh, lo recuerdo, Luacengui, lo dije antes, todavía lo recuerdo, pero realmente no puedo recordar un segundo de hormigas como tú. Lin Fan lo recordó y luego mostró una sonrisa. Recuerda, mi nombre es Lin Fan. No es que todo mi cuerpo esté oscuro. En cuanto a lo que dijiste sobre ser oscuro, creo que debería ser así. Las expresiones de los ancianos a su alrededor cambiaron mucho, como si no esperara a Lin Fan para admitirlo él mismo. De repente. La escena ha cambiado. Lin Fan desató su locura y se convirtió en un gigante de tres metros, apareció frente a todos, su enorme cuerpo sorprendió a todos. Palmadita. La mano gigante negra como boca de lobo descansó sobre la cabeza del hombre de túnica amarilla, y una sonrisa apareció en su rostro, ¿qué viste? ¿Es esto lo que ves? Las pupilas del hombre de túnica amarilla se contrajeron repentinamente y sus ojos estaban llenos de miedo, como si lo hubiera visto. Gritó de repente fantasmal. Es él, se ve así, hermano, mató al hermano y a los demás, el santo vudú que estaba de pie a un lado no esperaba que fuera tan simple, y luego sonrió, no esperaba eso. Sería tan fácil descubrir que maté a mis hermanos y hermanas. El asesino, debes explicar este asunto a los discípulos muertos de la secta Rizao. Lin Fan giró la cabeza, no es que lo encontré, es mi propia admisión de que yo, Lin Fan, nunca me escondería frente a las hormigas. La vida y la muerte están en el cielo, si mato a algunos enemigos, ¿todavía hay un problema? ¿O tu secta Rizao es realmente tan débil que lo harás? Solo ven a llorar y llorar, si realmente tienes la habilidad, puedes vengarte a voluntad. Ming mata, asesinato, seduce lo que quieras. ¿Sigue siendo satisfactorio? En este momento, la escena estaba tranquila, y nadie esperaba que Lin Fan fuera tan inescrupuloso. Capítulo 185 Dejaros vivir un tiempo, cuarto más, si sois discípulos ordinarios, estos ancianos definitivamente los reprenderán. Pero este es el invencible Peac Peac Master, el discípulo del élder Tianxu, no tienen el coraje de reprender frente a tantos discípulos. Los espectadores de los discípulos estaban asfixiados. No esperaba que el hermano mayor Lin fuera tan dominante y matara a los discípulos de la secta Rizao. La gente llegó a la puerta y no encontraron ninguna razón para ocultar el pasado, pero directamente lo admitió y los provocó de nuevo. Claramente matar, asesinarlos entiendo. Pero que es esta seducción, algunos no lo entienden. Sin embargo, sus corazones también están hirviendo con sangre, y todos en la secta Rizao deberían morir. Maldición, mataste a mis hermanos mayores, pero te atreves a hablar con locura, hermano mayor Fu, debes vengar a tus hermanos mayores, rugió el hombre de túnica amarilla, pero justo después de que terminó de hablar, la mano gigante negra como boca de lobo descansaba sobre él. Su cabeza, wei wei lo agarró y lo levantó. Cállate, no esperaba que todavía hubiera peces que se deslizaran por la red en ese momento. Si no encontraba un lugar para vivir, rezaba para no volver a verme por el resto de mi vida. Yo incluso te encontré aquí. ¿Quieres acompañar a tus hermanos mayores? Lin Fan miró fijamente al hombre de túnica amarilla y se sintió impotente. Si no hubiera conocido a esos tipos de la secta deidad, ¿cómo podrían haber dejado que estos tipos huir? Y no solo maté a Ludocengui y a los demás, sino también a esas docenas de discípulos, como el llamado Jinxen. La sonrisa original de Bodo o Saje se disipó gradualmente, pero en su lugar exudaba un color frío, está bien, muy bien, ¿podría ser que Ian Ward es tan farisaico ahora? En este momento, una voz llegó, Fudu Saje, experiencia peligrosa la vida y la muerte son impermanentes, ¿podría ser que tu secta Rizao ni siquiera puede soportar esto? ¿Quién? Los ojos de Fudu Shen se entrecerraron, pero encontró un rayo de luz que venía desde la distancia, Junxiao, eres tú. Junxiao asintió, bueno, no te he visto en un año, originalmente pensé que tu cultivo mejoraría mucho, pero no esperaba que siguiera girando en su lugar. Fudu Shen originalmente quería ridiculizar algunas palabras, pero cuando sintió el aliento de Junxiao, se quedó atónito, como si no pudiera creerlo, atravesaste tan rápido. El cultivo es demasiado lento. Junxiao negó con la cabeza, luego miró a Linzhan y asintió con la cabeza. Linzhan es el maestro del pico invencible de nuestra secta, y al mismo tiempo está decapitando a su discípulo de la secta Rizao, que es razonable y razonable. La experiencia es intrínsecamente transitoria. Además, ustedes, la secta Rizao, han hecho pequeñas cosas como esta. ¿Podría ser que olvidaron que estaban en una tierra peligrosa, para competir conmigo por un tesoro? Se unió a algunas otras personas, y no puedes hacer nada contra mí. La cara de Godó o Saje después de un tiempo, era verde y blanca, después de todo, estaba expuesta en público, donde poner esta cara. Linzhan miró a Yunxiao, ¿qué está tratando de hacer este tipo? ¿Está aquí para hablar por sí mismo o va a cambiar la conversación y centrar su atención en sí mismo? Pero ahora, no quería que la tinta se derramara y arrojó directamente al hombre de túnica amarilla en su mano hacia Fudusheng. Ya no puedo pelear, Olivodu extendió su mano y levantó al discípulo de túnica amarilla, pero sintió que una gran fuerza penetraba, sus pasos retrocedieron levemente y su rostro de repente se volvió solemne. La fuerza de este hijo es más fuerte que él mismo. Cuando Yunxiao vio esta escena, sacudió la cabeza en su corazón. Rizao Sek tiene un total de 108 dioses, pero en términos de cultivo, sólo los 30 mejores pueden competir con ellos, o incluso más fuertes. No, incluso si el hijo de Dios fue reprimido por él, no son pocos. En cuanto a la elección del maestro del pico Ian Wathom, las condiciones son muy difíciles, incluso si la base de cultivo alcanza el noveno nivel del reino astral de la tierra, no es suficiente. Frente a este santo vudú, aunque la base de cultivo es el noveno nivel del reino astral de la tierra, pero la fuerza está en el noveno nivel, y es sólo ordinaria. Cuando estaba en el octavo nivel, sabía que este sabio vudú había acumulado la fuerza suficiente para estar a la par con él, pero nunca imaginó que después de alcanzar el noveno nivel del gánster de la tierra, el sabio vudú parecía haber agotado todo el potencial de todo su cuerpo, y también lo separa, y se forma un espacio claro entre los dos. Está bien, muy bien, Fudú Shen sabía que tenía miedo de regresar sin éxito, dado que Ian Warthong no está dispuesto a dar una explicación, sólo puedo volver a la secta para informar al maestro de la secta, y él decidirá y se irá. ¿Qué pasa? Tienes que irte cuando vengas. Si no estás preparado en el futuro, no vengas casualmente, Lin Fang frunció el ceño ligeramente. Si no fuera por la secta, habrían subido a reprimirla hace mucho tiempo. Sain Fudú hizo una pausa por un momento, su rostro un poco feo. Vino aquí esta vez para estar completamente preparado, pero después de ver a Yunxiao, descubrió que su antiguo oponente se había vuelto tan poderoso, no, sin mencionar, un pequeño golpe. El hombre de túnica amarilla no esperaba que terminara así. No hizo nada y de repente rugió insatisfecho. Hermano Mayor Fu, es él quien mató a los hermanos. Llegó a todos de regreso a Shenzhou. Lin Fang miró a Shenzhou, pensando en su corazón que debería dejar la secta, y estos tipos vinieron a molestarlo, pero sufrieron un pequeño golpe y estaban a punto de regresar a la secta, ¿cómo podría esto hacer que se fueran? HMM, tengo una idea. Los ancianos de los alrededores vieron que el santo señor de Fudú tenía prisa por ir y venir, pero no tenían nada que decir. Parece que los dos maestros del pico salieron, pero se reprimieron y no dijeron nada. Si la persona que viene es el anciano de la secta Rizau, entonces este asunto no será fácil de resolver. En ese momento, la secta principal deberá presentarse. En este momento, Yunxiao miró a Lin Fang. Lin Fang, yo, Yunxiao, admito que eres el número 5 o 5 contigo ahora, pero cuando espere a que entre en Tiangang, te desafiaré en la secta de la secta, abrumaré a los otros ocho picos y me sentaré en la cima de los diez picos. Yunxiao parecía tranquilo y confiado. Cuando los discípulos escucharon estas palabras, todos se miraron consternados. Inesperadamente, el hermano mayor Yunxiao en realidad diría estas palabras al hermano mayor Lin. Después de pensarlo, me temo que habrá una batalla entre los diez picos. Hablemos cuando llegues a Tiangang. Lin Fang ignoró a Yunxiao, pero se dirigió directamente al pico de la montaña. Cuando nadie estaba prestando atención, pisó su pie y cambió de dirección directamente, dirigiéndose hacia las ocho a las que ya estaban lejos. Shenzou lo persiguió. Originalmente, quería convertirme en una secta, pero no esperaba que el hijo de la secta Rizao viniera, y ahora se están yendo a toda prisa, ¿cómo pueden irse tan fácilmente? De todos modos, tienes que hacer una secta, así que tienes un buen comienzo. Y este es el hijo de Dios, y la riqueza debe ser asombrosa. Ahora que su familia tiene un gran negocio, puede hacer una fortuna sin tocar el cadáver, y honestamente puede acumularla. Sin embargo, en el territorio de Yanguazong, no les haremos nada por el momento. Después de todo, si el hijo de Rizaozon muere en el territorio de Yanguazong, me temo que causará algunos problemas, así que seguiré todo. El camino y entrar directamente en el territorio de Rizaozon. En ese momento, suprimirlos por completo. Buen camino, no hay problema. Yangu abrió los ojos y sintió que el discípulo había dejado la secta, y también había un rastro de expectativa, no sabía qué tipo de sorpresa le daría a este discípulo cuando regresara. Entonces sintió dos respiraciones que abandonaban la secta. El emperador Zhanghong y Wang Zhongtian no podían quedarse quietos en la montaña. Sintieron que una gran fuerza los había alejado. Si hubieran estado sentados en la montaña, me temo que la distancia sería cada vez más grande, y todos salieron por separado. Busquen oportunidades. Zhangxiao regresó al pico de la montaña y se retiró. Fue difícil lograr Tiangang, pero no fue imposible. Salió a practicar y regresó. Acumuló lo suficiente, pero solo hubo una pequeña diferencia. Lin Fan, no pasará mucho tiempo antes de que me convierta en Eabenligan. En ese momento, no habrá contacto entre tú y yo. Sin embargo, también pensó en los otros seis maestros máximos, y todavía están fuera del secta. No sé cuándo regresan. ¿Qué tipo de base de cultivo son? Me temo que Tiangang también puede convertirse. Entre las montañas y los bosques, Lin Fan levantó la cabeza, sus ojos penetraron en las nubes, pudo sentir que el bote divino de ocho alas estaba arriba y la velocidad no era lenta, pero aún así, tenía que seguir hasta el final. Loca. En un instante, se volvió enorme, y el cuerpo se convirtió directamente en una luz negra y corrió hacia el frente. Algunos monstruos de bajo nivel, que estaban descansando, de repente sintieron una ráfaga de viento que soplaba frente a ellos y de repente se despertaron, pero observaron durante un rato, pero no vieron al intruso, y finalmente se acostaron y descansaron después de estar atentos. Por un momento. En el Shenzhou de ocho alas los diez dedos del santo vudú quedaron atrapados en el bote, y su rostro estaba extremadamente sombrío. Maldita sea, no esperaba que fuera así. No estaba dispuesto, pensaba que era un asunto muy simple, pero ahora parece que pensó demasiado. La persona que estaba buscando resultó ser el Peag Master de Ian Wathom, y la fuerza de Yunxiao lo superó por mucho, lo que lo hizo inaceptable. La muerte del Wathengi, aunque enojado por la secta, no lo enviará a Ian Wathom, sino por su tianzi, el discípulo que la secta predijo que tendría la reencarnación de los dioses. El discípulo desapareció en el abismo de las diez mil cuevas, posteriormente la secta fue a buscarlo, pero sólo encontraron un grupo de cadáveres, por lo que se envió a sí mismo a Ian Wathom para investigar. Ahora parece que nueve de cada diez veces, este asunto es lo que hizo el pico invencible Ian Wathom. Después de regresar a la secta, informar el asunto a la secta puede considerarse una explicación. Pero en este momento, no sabían que una figura siguió todo el camino debajo del Shenzhou, como si los hubieran mirado. Lin Fan no esperaba que la velocidad del Shenzhou de ocho alas fuera tan rápida. Ya ha decidido que todas las cosas en este Shenzhou le pertenecen y nadie puede quitárselas. Te dejaré vivir por un tiempo más. Mientras dejes el reino de la secta Yanwa, quiero que todos vayan al cielo. Sin embargo, esta búsqueda es muy agotadora. Si la cosecha no es rica, será realmente decepcionante. Si alguien supiera sobre el comportamiento de Lin Fan, definitivamente exclamaría, este no es un lunático. ¿Quién perseguirá al Shenzhou de ocho alas hasta el final? Capítulo 186 Ya sabes lo duro que estoy persiguiendo, primera actualización, el denso bosque pertenece al paraíso de los monstruos. Originalmente era tranquilo y pacífico. Este bosque denso e interminable, pero el sonido de los estampidos sónicos resonó. Mirando hacia abajo desde una gran altura, puedes encontrar que en este bosque interminable, hay una luz roja que se mueve rápidamente, como si todo el bosque estuviera dividido en dos. Una conmoción tan grande hizo que los monstruos entrarán en pánico en sus corazones, no sabían que era y corrieron salvajemente en su bosque. En el desierto de la muerte, un huracán se puso en marcha, tratando de desencadenar una gran tormenta de polvo, pero de repente, una luz roja pasó, el huracán era inestable y se hizo añicos directamente, y todo volvió a la calma. En las infinitas profundidades del mar, una luz roja parpadeó, se levantaron olas y mariposas, formando un enorme tsunami que barrió los lados izquierdo y derecho. El sol y la luna se invirtieron, y pasaron los días. La velocidad de la luz roja se volvió más y más lenta, y finalmente se detuvo abruptamente. Un enorme cuerpo negro, impreso con texturas rojas, como si acabara de salir del vapor, con niebla blanca, jadeando, sudando. Este Shenzhou de ocho alas realmente puede volar, y la velocidad no disminuye. Es un error de cálculo. No esperaba que ni siquiera tuviera la oportunidad de detenerme. Corrí durante cinco días y cinco noches, y no la cantidad de ki fuerte no podía soportarlo. Dejar que esta presa huya de sus ojos, maldita sea. Ahora el dolor en su corazón es muy profundo, ha estado atacando todo el camino, su velocidad se ha incrementado al máximo. Extremo, rompiendo la velocidad del sonido, y su cuerpo ha comenzado a calentarse debido a la fricción del flujo de aire, que está completamente lleno de vida. Esta vez, la secta Rizao tomó la iniciativa de llegar a la puerta, y nunca la dejará pasar. Originalmente, quería esperar a que la secta Rizao abandonara la secta ya no hay fuera decapitada, pero ahora parece que está pensando. Demasiado. Si lo supiera, debería suprimirlo de antemano. Huyeron. Incluso si se forma una gran venganza, no se trata solo de ser pirateado y asesinado, ¿cuál es el problema? En este momento, Lin Fang levantó la cabeza, y el objetivo que estaba a punto de irse se detuvo repentinamente en el vacío, como si ya nos moviera hacia adelante. La oportunidad es difícil, así que no puedo dejarla pasar. Sin dudarlo, Lin Fang sacó la espada del emperador, se dio una espada y recuperó resueltamente su estado. Solo de esta manera puede continuar persiguiendo. En el Shenzhou de ocho alas. Hermano Mayor Fu, si no le das una lección a Ian Wazong, me temo que realmente pensarás que somos fáciles de intimidar. Con llamas furiosas. Olivo Do parecía normal, pero su corazón estaba naturalmente muy enojado, ve, llévate a todos los niños de esta aldea, los chicos del Zongmen Monster Beast Hall han carecido recientemente de materiales de investigación y la combinación de humanos y animales para formar el último las armas de guerra no son malas. La dirección del desarrollo, si puede tener éxito, a partir de ahora, nuestra secta no necesitará discípulos para unirse al campo de batalla, solo los interminables hijos de la secta Ian Wazong serán suficientes. Los ojos de Fudushen brilló con locura. El discípulo de rostro sombrío también se echó a reír después de escuchar esto. Las mujeres en este pueblo serán atrapadas más tarde para que sus hermanos practiquen. No es grande, puedes dividirlo tú mismo, recuerda estar limpio, no dejes ninguno con vida. Por favor, no te preocupes, hermano mayor, hay muchos monstruos por aquí, y hay muchos monstruos que causan un frenesí de monstruos. Naturalmente, no es un problema calmar este pequeño pueblo. Sí. Fudushen asintió con satisfacción ahora que el Shenzhou de ocho alas ha estado volando durante cinco días y cinco noches, ha estado lejos de la secta llama durante mucho tiempo, y este lugar sigue siendo tan remoto que, naturalmente, es imposible que alguien lo encuentre. En el camino, una ira sin fin se ha acumulado en su corazón, y lo mismo ocurre con los jóvenes y hermanos que lo acompañaban, informando constantemente la situación a continuación, como las aldeas que existen. Sin embargo, si esos pueblos se comunican con el mundo exterior, si actúan precipitadamente, pueden causar problemas. Pero ahora este pueblo está aislado del mundo, pero puede comenzar. En el pueblo, los aldeanos viven una vida tranquila y pacífica, saliendo temprano y regresando tarde todos los días. Los niños del pueblo, lo primero que hacen todos los días después de levantarse, es lavarse y limpiarse, luego arrodillarse frente a un retrato, rezar con devoción y luego ofrecer incienso. Abuelo Yanua, protege nuestra aldea de la infestación de monstruos. Y esta oración irradió desde todos los hogares, formando un poder misterioso que envolvió el cielo sobre la aldea, y algunos monstruos pasaron. Cuando estaban en la aldea, podían siente una fuerza que los disuade, haciéndolos no atreverse a acercarse al pueblo y evitarlo lejos. Los niños que jugaban en el pueblo se reían constantemente, pero de repente, los niños levantaron la cabeza uno por uno y descubrieron que sobre sus cabezas había una gran sombra negra que los cubría. Madre, alguien ha bajado del cielo. Gritaron los niños inmaduros. Las mujeres del pueblo y los adultos que estaban ocupados en casa salieron. Cuando vieron lo que estaba sobre sus cabezas, todos mostraron una mirada de horror. Ja ja ja. Hermanos, después de la reunión, los niños se quedarán atrás y el resto será asesinado. En cuanto a las mujeres, puedes jugar con ellas cuando quieras. Un color cruel. Hermano mayor, puedes quedarte con los jóvenes. Traeros de vuelta a la secta y deja que la gente del salón de las bestias monstruosas continúe desarrollándolos. Tal vez puedan fusionarse con algún tipo de monstruo para formar una bestia de guerra especial. Discípulo riendo. No es necesario, estos adultos parecidos a hormigas, con mentes maduras y aliento mixto, son mucho menos puros que los niños. Todos cayeron del aire, pisaron el suelo y las túnicas de los discípulos de la secta Rizao se balancearon con el viento, aparentemente formando un intento de matar. Jefe del pueblo, ¿quiénes son? Preguntaron los aldeanos. El anciano, a quien los aldeanos llamaban el jefe de la aldea, inclinó su cuerpo, pero sus ojos eran brillantes y brillantes. Aunque era viejo, exudaba una especie de vigor. Al encontrarse con estas cosas, estaba tranquilo y sereno, como si lo hubiera visto cuando era joven muchas cosas grandes son normales. Es solo que cuando vio la ropa de esas personas en la distancia, la cara del jefe de la aldea cambió repentinamente. Túnicas negras marcadas con bordados de llamas carmesí. Esto, este es el servicio de la secta Rizao, el jefe de la aldea estaba bien informado, su corazón temblaba, dio un paso atrás y luego dijo en voz baja, Mujeres, los niños deben volver a la casa y esconderse, y los adultos deben reunirse. Por orden del jefe de la aldea, las expresiones de los aldeanos cambiaron mucho, y rápidamente les dijeron a su nuera y a sus hijos que se escondieran, mientras se paraban detrás del jefe de la aldea con armas en mano. Gausen entró en la aldea con muchos hermanos mayores y miró las casas de los alrededores con una mirada de desdén en su rostro. No esperaba que hubiera una aldea tan atrasada en la secta Yanua. No tengo nada que tomar, solo puedo usarlo para desahogar la ira en mi corazón. El jefe de la aldea miró a las personas frente a él, su rostro se volvió solemne y reprendió. Ustedes, gente de la secta Rizao, ¿cómo se atreven a venir aquí? Hombre, ¿cómo te atreves a venir aquí? ¿También sabes que somos de la secta Rizao? Parece que no puedo retenerte. Una sonrisa burlona apareció en la comisura de la boca de Gausen, mirando a este grupo de aldeanos como si estuviera mirando hormigas. En un instante, estalló una poderosa fuerza, envolviendo directamente a los aldeanos. Para los aldeanos, de repente sintieron un gran golpe de presión, y sus cuerpos pesaban como mil toneladas, como si estuvieran a punto de ser presionados contra el suelo. Incluso los pies de algunos aldeanos temblaron, y de repente surgió una sensación de miedo. Frente a estas personas, sintieron una sensación de impotencia. Cuando el jefe de la aldea descubrió que los aldeanos tenían miedo, no pudo evitar decir con severidad, muéstrenme todo el impulso, cuando el emperador ya no se reveló en nuestra aldea, no sé cuántos héroes salieron, descendientes, son estás tratando de humillar a tus antepasados. Al escuchar las palabras del jefe de la aldea, una llama ardió repentinamente en los corazones de los aldeanos. Aunque esta llama no los hizo más fuertes, hizo sus corazones más fuertes. Así es, su pueblo tiene esta historia. Fue hace más de 100 años, y pertenece a mucho, mucho tiempo, pero esta historia se ha transmitido, y su pueblo no tomó este prestigio para ir a Ian Ward a disfrutar. El honor. En cambio, están aislados del mundo y viven en silencio en esta tierra. Ahora que los discípulos de la secta Rizao son atacados, no tendrán miedo en absoluto. Los discípulos de la secta Rizao escucharon esto y fruncieron el ceño levemente, hermano mayor Gao, el emperador Yanua ha venido a esta aldea, nosotros. Gao se enfulminó con la mirada, ¿qué pasa si hemos estado aquí? ¿Han pasado más de 100 años? El emperador Yanua murió hace mucho tiempo, mira este pueblo, tan ruinoso y en declive, nadie le prestó atención, ¿cómo podemos tener miedo de esto? Si los lugares por donde pasó el emperador Yanua, todos tenemos miedo, entonces deberíamos no pienses en Yanuazon. Ha sido invadido. El hermano dijo que sí. Los discípulos de la secta Rizao asintieron, luego miraron a los aldeanos y no pudieron evitar reír, entregar a las mujeres y los niños te hará pasar un buen rato. Pedo, mierda. Si no fuera por el maestro de secta de tu secta Rizao que se arrodilló frente al emperador Yanua durante tres días y tres noches, pensarías que todavía lo estarías hoy, reprendió el jefe de la aldea con enojo. Tonterías, llenas de tonterías, el rostro de Gausen era sombrío, si ese es el caso, primero los pisotearé hasta la muerte y luego los limpiaré lentamente. No golpeen a mi abuelo. En este momento, un niño de la casa salió corriendo con pantalones abiertos en la entrepierna, con una espada de madera en la mano y cargó contra Gausen. Al ver esta escena, la expresión del jefe de la aldea cambió mucho, regresa. Oye, niño, primero estrangularte hasta la muerte Gausen mostró una sonrisa cruel, estiró la mano y agarró al niño. Esa mano, como la mano de un demonio que se extiende desde la oscuridad, ha encerrado a esta pequeña criatura. Detente el jefe de la aldea palideció en estado de shock, como si no se atreviera a enfrentar lo que estaba a punto de suceder. Los aldeanos también cerraron los ojos y no se atrevieron a mirar lo que sucedería a continuación. Soplo. Llegó un rayo de luz, como si algo hubiera sido cortado, y al mismo tiempo, lo acompañaba una voz, que era una especie de impotencia y una especie de suerte. Finalmente te alcancé, ¿sabes lo difícil que es para mí perseguirte? Afortunadamente, finalmente te detuviste. Tan pronto como la voz cayó, una nube de sangre salió disparada. Capítulo 187 títeres de vida y muerte, segundo, originalmente pensó que estos tipos sabían que lo estaba persiguiendo y querían detenerse y esperarlo, o que el Shenzhou de 8 alas no tenía combustible. Ahora parece que están pensando demasiado. ¿Dónde están estos tipos tratando de esperarlos? Quieren matar gente a mitad de camino. Mirando las caras miserables de estos tipos, deben querer desahogarse. Pero desafortunadamente, debido a esto, finalmente me permití ponerme al día. 5 días y 5 noches, ¿es este especial aceptable para la gente? Si fuera cualquier otra persona, me temo que habría vomitado sangre hace mucho tiempo. Pero después de este incidente, tiene más confianza en sí mismo para convertirse en un hombre fuerte. Solo aquellos con gran perseverancia pueden convertirse en un hombre realmente fuerte. En cuanto a esas superaptitudes o herencia, todas quedan a un lado. Esperemos hasta que puedas seguir a la OXU y perseguir a un grupo de bebés experimentados durante 5 días. ¿Eres tú, rugió Gaosen enojado cuando vio la figura que apareció? Lin Fan miró a la otra parte, ¿no sientes que te estás perdiendo algo? ¿O es que mi habilidad con la espada ha mejorado, por lo que no puedes sentir ningún dolor? ¿Qué dijiste? rugió Gaosen, pero de repente, sentí como si algo me faltara. De repente, una sensación de dolor llenó mi corazón, y cuando vi la sangre saliendo de la muñeca, grité de dolor. Ah. Mi mano, mi mano. Oye, es lento para responder. Lin Fan movió la muñeca y lanzó un saludo, luego tocó al niño lento a su lado y se frotó la cabeza, chico. No hagas esto con una espada de madera, solo hazte a un lado y observa. El jefe de la aldea se acercó de inmediato, tiró de su nieto hacia atrás y miró a Lin Fan con gratitud. Está bien, los aldeanos se reunieron apresuradamente y estaban realmente muertos de miedo en este momento, pensando que el nieto del jefe del pueblo sería asesinado por estas personas de la secta Rizao. Ahora que están fuera de peligro, se sienten aliviados, pero cuando miran a Lin Fan, se quedan perplejos. Nunca han salido de la aldea en toda su vida y no saben cómo es el exterior, pero todo el tiempo han aprendido del jefe de la aldea. Este es un discípulo de la secta Yanwa, el jefe de la aldea miró a Lin Fan, ese tipo de espíritu, ese tipo de temperamento nunca podría estar mal. Los aldeanos exclamaron. El jefe de la aldea, es un discípulo de la secta Yanwa, ¿estamos bien? Bastardo, te atreves a lastimarme. Gaosen miró a Lin Fan y la ira en su corazón explotó. El dolor de la mano amputada era insoportable para él, y el dolor punzante pasó a su mente, que era insoportable. Uno, dos, oye, hay uno más, ¿dónde está tu hermano mayor Fu? Lin Fan contó la cantidad de personas en la escena, luego levantó la cabeza y miró a Shen Zhou en el cielo, con una sonrisa en el esquina de su boca, mira. Estoy aquí, o mejor, me ocuparé de ti primero, y luego me ocuparé de tu hermano mayor. ¿Me has escuchado? Te estoy preguntando, ¿cómo te atreves a hacer daño? Mi. Gaosen rugió, con los ojos llenos de lágrimas inyectados en sangre, como si no esperara que esto sucediera. Lin Fan miró al grupo de discípulos de la secta Rizao frente a él. Todos estos eran puntos y no podían tener la culpa. Fueron solo las palabras de la otra parte las que lo dejaron muy indefenso. ¿Todos ustedes son idiotas de la secta Rizao? ¿Por qué dicen esto cada vez que los mato, se atreven? Ya los corté, e incluso me preguntan si se atreven, ¿eres retrasado mental? Olvídalo, deja de hablar, terminémoslo. Van. El suelo donde estaban originalmente se arietó de repente y una figura apareció a su alrededor. Loca. Enorme, frente a estos tipos, no necesitas usar tu cuerpo loco en absoluto, pero la bofetada es demasiado pequeña y no es fácil atrapar a la gente. Gaosen dejó escapar un gruñido bajo y se puso alerta. De repente, una mano apareció sobre su cabeza. Estaba a punto de defenderse, pero descubrió que la mano estaba sobre su cabeza y luego la levantó. Ve y dile a tu hermano mayor, déjalo esperar a morir. Lin Fan levantó a Gaosen en alto, luego sacó su maza y la bombardeó directamente en el aire, pero ocurrió una escena insatisfactoria. La aguja de acero negro en la maza perforró directamente el cuerpo de Gaosen y lo clavó directamente en la maza. Toda la persona parecía atravesada por un erizó. Los discípulos de la secta Rizao de los alrededores vieron esta escena y sus gargantas se movieron, como si hubieran visto una escena aterradora. Lin Fan frunció el ceño, que es. Todavía está pegado a él. Con una mano grande, sacó el cadáver de la maza y luego, con un movimiento rápido de su brazo, el cadáver salió disparado hacia el cielo como una bala de cañón, hacia las ocho alas Shenzhou se fue volando. Luego miró a su alrededor y de repente vio una figura tan familiar. El hombre de túnica amarilla, el tipo que se pintó a sí mismo en un panqueque negro, odia mucho a este tipo. Y el hombre de túnica amarilla también vio a Lin Fan y sus ojos esquivaban. No esperaba que este tipo, como un loco, apareciera aquí y escuchó que los estaba persiguiendo todo el camino. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿La velocidad del Shenzhou de ocho alas es tan rápida, como lo alcanzó? Justo cuando no había pensado mucho en eso, de repente descubrió que el tipo desapareció, y cuando apareció de nuevo, estaba parado frente a él. En sus pupilas, la mano negra agarró directamente su cabeza. Inmediatamente sus pies del suelo, fue levantado. Suéltame. El hombre de túnica amarilla gritó y lulló. Lin Fan reemplazó directamente la maza y la reemplazó con una sartén. Si todavía se pega, sería realmente malo. Levantado en alto, estiró su mano derecha, agarró la sartén en su mano y grunó. Recuerda, si no tienes esa habilidad para pintar, no dibujes un retrato casualmente, la Otsuno es un pastel negro, ¿ves? Como me veo, y guárdalo en tu corazón. Van la sartén golpeó al hombre de la túnica amarilla directamente en el aire. En cuanto al nombre del tipo, ya no le importaba. Para él, el nombre del hombre débil no necesitaba ser recordado. Los aldeanos miraban fijamente la escena frente a ellos, como si hubieran visto un fantasma. Un aldeano giró la cabeza. El jefe de la aldea, es realmente un discípulo de la secta Iyanua. El jefe de la aldea miró fijamente a la figura, como si quisiera mantener a la persona frente a él en su corazón, pero no escuchó las palabras de los aldeanos en absoluto. Es demasiado poderoso, es realmente demasiado poderoso, debería ser la forma de lidiar con los diversos miembros de la secta Rizao. Lección. En el Shenzhou de ocho alas. Oli Voduo se quedó allí, esperando en silencio, pero de repente se oyó un fuerte ruido, la sangre fluyó por toda la cubierta originalmente limpia y limpia, y sus ojos se encogieron de repente. Esa maldita figura no era el hermano menor Gao. Auge. Sonó otra voz, y otro cadáver voló desde abajo y rodó sobre la cubierta. ¿Qué está pasando? La expresión de Oli Voduo cambió repentinamente. Cuando estaba a punto de mover sus pasos para ver qué estaba pasando, descubrió que un cadáver tras otro volaba desde abajo y luego rodaba por la cubierta. Estos son todos sus compañeros juniors y juniors cómo podría suceder tal cosa cuando fueron a saquear un pueblo tan pequeño a continuación. Lin Fan limpió todos los cadáveres en el suelo, luego miró al Shenzhou de ocho alas en el aire, se agachó bruscamente y movió las rodillas, su figura se dirigió directamente al cielo y voló hacia el Shenzhou de ocho alas. Auge. Al pisar la cubierta con ambos pies, miré a mi alrededor, este Shenzhou de ocho alas es realmente bueno, lo suficientemente grande. Oye, ¿qué estás buscando? Preguntó Lin Fan con una sonrisa cuando vio al santo Voodoo parado en la proa del bote. Cuando Fudushen escuchó esta voz, su corazón tembló violentamente, y cuando vio el rostro de la persona que vino, no pudo evitar sobresaltarse. ¿Eres tú, por qué estás aquí? No podía creerlo, ¿cómo podría este tipo aparecer de repente aquí cuando claramente estaba en la secta Yanwa? Podría ser que este tipo lo haya seguido todo el camino, pero es imposible pensar en ello, ¿cómo puede la gente alcanzar la velocidad del Shenzhou de ocho alas, y después de tantos días, me temo que estarán agotados? Esa es una buena pregunta. Vine aquí, ¿cómo está? ¿Te has asustado? Lin Fan torció el cuello. Estos días de arduo trabajo finalmente dieron sus frutos. Porque no puede esperar ese momento. Solo aquí, decapitando a todos estos tipos, puedo liberar mi corazón. Está bien, tu fuerza es demasiado débil, no quiero decir tonterías contigo, muramos. La sartén de la mano izquierda, la maza de la mano derecha, el cuerpo es feroz desapareció en su lugar, y una luz roja parpadeó directamente. El baño de sangre está en marcha. Se abre la ley celestial de los siete dioses. La potencia de fuego está llena, el mana es ilimitado. Buscando la muerte, rugió Olivo Do, estalló un aura monstruosa, y cuando se cerró el abanico de papel, lo golpeó con la palma de la mano. Reino Divino Yin-Yang. El cabello largo de Bodo o Saje revoloteó, sus ojos parpadearon con una luz extraña, un reino divino yin y yang salió volando del cuerpo, este reino divino parece estar compuesto de cristales, claro como el cristal, cada cristal está en el en el medio, hay dos figuras, el yin y el yang están entrelazados, y sus posturas cambian sin cesar, como si estuvieran corriendo en una cierta trayectoria del cielo y la tierra. Malditos bastardos, para siempre en mi reino de Dios, regresen a la secta Rizao, los dejaré vivir en lugar de morir, Lin-Fan sintió como si hubiera un aura misteriosa rodeándolo, y este tipo de aura fue capaz de seducir a la gente. En su corazón deseo. ¿Qué demonios? La maza en su mano es bombardeada ferozmente, y puedes cambiar todo, todo lo cual es bombardeado con un martillo. ¿Cómo podría ser? La expresión de Olivodo cambió mucho. Cuando estaba en la secta Yanwa, sintió que el oponente no era débil, por lo que cuando hizo un movimiento, fue el poder más fuerte y sacrificó el reino de Dios. Él había cultivado tan duro pero ahora, bajo este poder, se descubrió que el reino de Dios no podía soportar este vasto poder, y había signos de resquebrajamiento. Hacer click. Los cristales del reino de Dios se están rompiendo constantemente, y cada cristal se está resquebrajando constantemente. Bastardo, frente a una persona tan justa como yo, en realidad estás mostrando una imagen tan obscena, dame la muerte, Lin Fan se puso de pie y la sartén en su mano se estrelló directamente contra el vudú sagrado. Sajefudú se conmocionó en su corazón, y cuando levantó las palmas de las manos, el reino de Dios siguió encogiéndose, encogiéndose directamente en su cuerpo, y luego gritó. No seas demasiado presumido, ¿realmente crees que todos pueden engañarme? Sajefudú cuando la sartén fue bombardeada, descubrió que una fuerza protegía directamente al santo vudú, y la sartén fue bombardeada sobre él, pero no tuvo ningún efecto. Sainfudú dio un paso adelante, emanó un aula extraña, y de repente apareció un títere sin rostro frente a él. Tan pronto como salió el títere, el mundo de repente se puso pálido. ¿Sabes por qué mi fuerza no ha avanzado? Ahora te diré, porque obtuve el títere de la vida y la muerte del antiguo artefacto, templado día y noche, y ya se ha integrado conmigo. Muy bien, conviértete en mi segundo sustituto, ya tienes esta calificación y compartiré la misma vida contigo, tu cuerpo es mío y tu espíritu estará bajo mi control. Capítulo 188 tal vez esta es la tristeza de los débiles en secreto. No había nada en ese secreto, solo una marioneta del tamaño de la palma de la mano flotando allí en silencio. Este es también el títere de vida y muerte. Nadie sabe cómo se refina el títere de vida y muerte, ni de dónde viene, pero cuando el santo vudú controla este títere de vida y muerte, ya sabe el uso. El antepasado de la marioneta, en la antigüedad, la persona superpoderosa, con innumerables sirvientes, disuadió a los ocho desechos. El segundo avatar, incluso se puede decir que es el avatar. Hay dos opciones, la primera es pura marioneta. El segundo es la encarnación, la misma vida y el mismo cuerpo, la persona que está controlada por el títere de vida y muerte, todo lo que se cultive será el lanzador, y el lanzador puede extraer todo el poder de la persona controlada en cualquier momento. El único efecto secundario de esto es que si la persona controlada por el títere cae repentinamente, el controlador quedará implicado y gravemente herido. Por lo tanto, el vudú sagrado no lo usó, sino que siguió refinándolo, solo pensando en una cierta oportunidad, buscando una persona fuerte que fuera equivalente a él, usando el títere de vida y muerte, y refinándolo en un segundo avatar. En ese momento, los dos se cultivarán, y cuanto más alto sea el reino, más comentarios recibirán al final. Lin Fan de repente sintió que una fuerza lo estaba jalando, y se quedó atónito por un momento. Descubrió que la marioneta era un poco rara. Ja ja ja. ¿Sientes que no puedo controlar mi cuerpo cada vez más? Originalmente estaba reservado para el santo hijo del santo templario, pero no esperaba que fueras tan fuerte como para no poder resistirme, así que solo puedo dejar este títere de vida o muerte al santo hijo. Tú, de ahora en adelante, olvidarás quién eres y solo me obedecerás. Los ojos de Godó brillaron con locura, pero su corazón también estaba reacio. Solo hay una marioneta de vida y muerte, y desaparecerá cuando se agote. Sin embargo, no es tan malo usarlo en Jan Wadon Peag Master, pero no es tan rentable como el santo templario. Levántate, la vida y la muerte cambian, yo seré el maestro. Flotando en el vacío. En el vacío, el viento y las nupes estaban surgiendo, y un rayo de luz penetró las nupes y rugió directamente. En el pueblo, todos los aldeanos levantaron la cabeza y miraron la situación en el vacío. Jefe del pueblo, ¿cuál es la situación ahora? Preguntaron los aldeanos, que no sabían lo que estaba pasando en este momento. El rostro del jefe de la aldea era solemne y sintió que un aura maligna emergía del vacío. ¿Qué tipo de cosas? Lin Fan tenía mucha curiosidad acerca de estas cosas nuevas. Al ver la expresión emocionada de Bodo o Saje, se sintió un poco extraño en su corazón. ¿Podría este hombre ser un lunático? De hecho, el cuerpo es un poco pesado, pero solo es pesado. Repentino. Lin Fan sintió que en su mente caótica, como si hubiera un relámpago que abriera el caos, una fuerza misteriosa y tiránica atravesó directamente, queriendo fusionarse y tragarse su propia alma. Es solo que este poder solo tocó el alma y desapareció de inmediato, sin el menor impacto. El cielo y la tierra son gradualmente normales. Ja ja ja, el santo Voodoo se rió, sus labios se abrieron y una bocanada de sangre salió, tiñendo directamente a la marioneta de rojo. Luego, la marioneta lanzó una luz roja, se encogió violentamente y volvió al cuerpo del santo Voodoo. En este momento, Fudu se admiró a Lin Fan, que estaba inmóvil frente a él, y se acercó, quería levantar la mano y golpear a Lin Fan en el suelo, pero negó con la cabeza. Afortunadamente, pude obligarme a usar este títere de vida o muerte, pero no te preocupes, no puedo soportar golpearte, golpearte, solo golpearme, no romperé mi clon. Lin Fan miró al sabio Voodoo aturdido, no sintió ninguna molestia, pero este tipo de repente relajó su vigilancia y se acercó a él con tanta arrogancia que era muy extraño. ¿Qué pasa con el anillo de almacenamiento? Como te has convertido en mi segundo avatar, ya no los necesitas. Dámelo. Fudu Shen vio el anillo de almacenamiento en la mano de Lin Fan y extendió su mano para agarrarlo. Pero de repente, la cara del santo Voodoo cambió mucho, y el cabello de todo su cuerpo explotó de repente. Estás tan enfermo Lin Fan sacudió la sartén en su mano y le dio unas palmaritas en la cabeza del santo Voodoo. Van sonó el rugido, y el cuerpo de Voodoo de repente salió volando, golpeando la cubierta con fuerza. Y la cabeza de Lin Fan se movió violentamente, como si fuera una reacción en cadena. ¿Cómo es eso posible? Tú, Oli Voodoo sintió como si su cerebro hubiera explotado, pero en este momento, no podía pensar tanto y, en cambio, miró a Lin Fan con una mirada de horror. Imposible, mi títere de vida o muerte no puede fallar, ¿cómo puedes seguir teniendo conciencia de ti mismo? Los ojos de Voodoo brillaron con horror, no esperaba que las cosas salieran así. Este es un títere de vida y muerte. Después de refinar este títere de vida y muerte, aprendió el origen de este títere. Era un artefacto divino transmitido desde la antigüedad hace mucho tiempo, y puede controlar a otros. Si no fuera por la edad, el poder de la marioneta de vida o muerte se habría perdido. ¿Estás vinculado a mí? Lin Fan guardó silencio por un momento, luego levantó la cabeza, levantó la mano derecha y lo abofeteó. Auge. El rugido sonó, y directamente escupió una bocanada de sangre de su abanico, pero sus ojos estaban fijos en Voodoo Saint, y no sabía qué le había pasado. Como si fuera bombardeado por fuerzas invisibles, Saint Voodoo de repente voló hacia el otro lado sin razón, bombardeado directamente en la cubierta y brotó una bocanada de sangre. Después de ver esta situación, los ojos de Lin Fan se abrieron, es interesante, me golpeé a mí mismo, pero tienes que soportarlo. ¿Quién hizo este títere de vida o muerte es demasiado imaginativo? ¿Podría mi títere de vida o muerte tener tal problema? Es absolutamente imposible. El santo Voodoo estaba completamente atónito cuando vio esta escena. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué salió mal en esto? ¿Por qué no puede controlar a la otra parte, pero la otra parte se golpea a sí misma y resultará herida? Sin embargo, para verificar que la situación actual era realmente el caso, Lin Fan levantó la mano nuevamente y se abofeteó nuevamente, aunque no sintió dolor, el bombardeo de esta fuerza aún lo lastimaría. Soplo. El cuerpo de Oli Voodoo voló desde el lugar hacia el otro lado, y una bocanada de sangre brotó. ¿No estás buscando un callejón sin salida? No podía imaginar lo audaz que era este santo Voodoo, para atreverse a sentir lo mismo que él. ¿Qué diablos le hiciste a mi títere de vida o muerte? Maldita sea, Bodo rugió, soportó el dolor en su cuerpo y atacó violentamente a Lin Fan. Con un movimiento de su palma, el poder del reino de Dios estalló y se estrelló directamente contra el pecho de Lin Fan. Lin Fan no se defendió, su cuerpo golpeó hacia atrás, pero para el santo Voodoo, fue como si un par de manos gigantes invisibles estuvieran tirando de su cuerpo, y lo arrojó directamente detrás de él, brotando una gran bocanada de sangre. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede suceder esto? El sabio Voodoo sostuvo su cabeza, incapaz de creer que todo esto era cierto, qué demonios estaba pasando y cuándo fue el paso equivocado. Interesante, nunca había visto este juguete antes, Lin Fan sintió que el mundo se estaba volviendo cada vez más interesante. Había tantas cosas diferentes. Luego sacó directamente todas las tres espadas emperadoras. Cuando Fudu Shen vio las acciones de Lin Fan, su expresión cambió mucho, ¿qué estás haciendo? Lin Fan recogió la espada del emperador y la apuñaló directamente a sus pies. ¿Qué? Salieron gritos desgarradores. ¿Te duele? Preguntó Lin Fan con curiosidad, sacando la espada del emperador. Tú, Fudu Tian no esperaba que este tipo fuera tan cruel y de repente rugió enojado. Tú me detienes, détenme. Puchi. Llegó otra espada. Ese tipo de dolor, ferozmente transmitido al corazón y espíritu de Bodo o Saint. No duele ni pica, pero no esperaba que gritaras tan fuerte. Parece que estás demasiado malcriado. No puedes soportar el dolor. Aprende de mí. ¿Qué son estos dolores? Hay más dolores por venir. Lin Fan sonrió, aunque no dejaría una herida en el cuerpo del santo Vudú, pero este tipo de dolor mental lo mataría vivo. Los gritos resonaron en todo el mundo. Los aldeanos debajo del Shenzhou de ocho alas escucharon los gritos y sus pies comenzaron a ablandarse. ¿Qué sucedió arriba y quién envió un grito tan miserable? Los aldeanos también temblaban en sus corazones. El enorme Shenzhou de ocho alas les dio una gran sensación de depresión. Si las personas que los rescataron murieron en él, entonces su destino no sería mucho mejor. En este momento, la expresión de enojo de Olivo Vudú cambió repentinamente, cuando vio a este tipo poner una espada en su cuello, estaba tan asustado que su rostro se puso pálido y se arrodilló en el suelo. Por favor, no, me equivoco, no, en el futuro no haremos agua de río, puedo darte innumerables recursos, si mueres, yo también moriré, digas lo que digas, estoy dispuesto a escuchar, te lo suplico. No. Lin Fang se limpió el cuello directamente, pero quería ver si este tipo moriría. Ah. Olivo Do levantó la cabeza, sus pupilas estaban llenas de sangre, su cuerpo temblaba constantemente, un dolor insoportable, bombardeaba su cerebro violentamente, como para romperlo. Auge. Auge. El vudú sagrado golpeó la cubierta con la cabeza, como si no pudiera soportar el dolor, y rugió. No puedo morir, no puedo morir. En un instante, solo sintió que su mente pareció explotar en un instante, sus ojos se pusieron en blanco y perdió el aliento. Diez segundos después. Lin Fan abrió los ojos y vio al santo vudú tendido inmóvil en la distancia, murmurando para sí mismo. ¿Este tipo realmente se está muriendo de dolor? Es demasiado frágil. Bueno, tal vez esta es la tristeza de los débiles. Solo los fuertes pueden soportar el dolor severo. Ahora que todo está hecho, solo raspe el botín. Como hijo de Dios, no debería ser demasiado pobre, después de todo, es un poco capaz de tener cosas tan extrañas como marionetas de vida o muerte. Capítulo 189 Olila Bienvenida, cuarto soy tan pobre. Incluso dije que soy un hijo de un Dios, así que solo tengo una botella de píldoras a nivel de la tierra, ¿es digno de mi estado? Lin Fan lo rascó, pero inesperadamente, este sabio vudú solo tiene una botella de píldoras de medicina a nivel de la tierra, y sigue siendo una medicina de bajo nivel a nivel de la tierra. Sin embargo, de repente pensó en el títere de vida o muerte, pero se interesó un poco y luego agarró rápidamente el cadáver de Bohodoro. Oye, ¿dónde se esconde? Podría ser que no se pudo encontrar en el cuerpo, así que solo pude abrirlo y encontrar esta cosa. De repente, un rayo de luz brilló en el pecho de Bohodoro, seguido de una bofetada. La marioneta de vida y muerte rodó, pero había signos de ruptura en la marioneta de vida y muerte. Lo tomó en su mano y lo miró con atención, pero no lo uses, este tipo es tan pobre, lo único bueno es esto, si es inútil, esta persecución será muy mala. Olvídalo. Una fuerza envolvió la marioneta de vida y muerte para ver si podía ser refinada a punto en un instante, sintió que la marioneta de vida y muerte había transmitido una conexión. Es útil, pero es realmente útil. Es algo de una sola vez, pero sigue siendo útil. Podría ser que cuando el santo vudú lo usó en él, por sus propias razones, fue sólo la mitad del éxito, y él no tenía el poder de destruir por completo la vida y la muerte. ¿Usarlo? Pensé para mis adentros, tal vez esta es la situación real. Con un pensamiento de recibir, la marioneta de vida o muerte de repente se convirtió en una serpentina y entró en el cuerpo. Lo que sorprendió a Lin Fang fue que este títere de vida o muerte en realidad estaba absorbiendo su poder, como si compensara el poder que acababa de perder. Resulta que este santo vudú es tan débil, parece que es porque cuando consiguió el títere de vida y muerte, no activó el títere de vida y muerte en absoluto, por lo que necesitaba mucho poder para refinarlo, pero ahora está ocupado solo. Ahora, este títere de vida o muerte ha sido refinado y activado con éxito, y sólo necesita inyectarle energía. Cuando está lleno, vuelve el equipo y chupa todo lo que quiere para asegurarse de que él está lleno. Sigue revisando. Técnica de doble cultivo Yin Yang. Es la técnica de cultivo de Olivo Odo. Los ejercicios actuales de Tianjie no son muy buenos, pero tuve suerte y obtuve tres puertas, técnica celestial de los siete dioses, transformación de la espada y impresionante dragón Gran Tian Gong son todos ejercicios de bajo grado de Tianjie. En cuanto al grado medio del rango celestial, tal vez el maestro lo tenga, pero el grado alto del rango celestial probablemente sólo esté disponible para una secta poderosa como el santo templario. Si no se hubiera establecido el pico invencible, es posible que no le hubiera gustado, pero ahora que la familia tiene un gran negocio y no hay forma, puede tomar lo que tenga. Sin embargo, esta técnica de doble cultivo Yin Yang no le gustó, cuando lo abrió, era un pequeño libro amarillo. Es imposible simplemente tirarlo, si un método de práctica tan perverso cae en manos de otros, el miedo a las alturas es una especie de irresponsabilidad para la mayoría de las mujeres. Olvídalo, por el momento me lo quedo solo, cuando no tengo nada que hacer lo puedo sacar como un librito amarillo para pasar el tiempo. Ir a raspar otros cadáveres, no está mal. Aunque las píldoras no son de alto nivel, pueden ser devueltas a la secta y usadas por los jóvenes. También hay algunos ejercicios que también se pueden traer de vuelta a la secta. De todos modos, ahora, mientras sea útil, no importa lo que sea. Al dejar que el títere de vida o muerte absorbiera el poder, el ki en el cuerpo se agotó rápidamente y el títere de vida o muerte no estaba lleno. Especialmente después de refinar esta marioneta de vida o muerte, también sabía que esta cosa era un tesoro refinado por un hombre super fuerte en la antigüedad. El antepasado títere, el nombre Atapotencia es lo suficientemente fuerte, pero no se lo toma en serio, incluso si esta potencia aparece frente a él ahora, es sólo una especie de tristeza para él. Efectivamente, es un tesoro. Ya que ese es el caso, te dejaré absorberlo. La próxima vez que conozca a un candidato adecuado, tomaré el control yo mismo. Diez segundos después, el ki astral recuperó su plenitud nuevamente, y los títere de vida y muerte lo absorbieron frenéticamente nuevamente. Una y otra vez. No fue hasta después de unas treinta veces que estuvo completamente saturado. Es realmente despiadado. Si explota todo el poder absorbido, incluso el más fuerte en el reino astral celestial puede romperse en pedazos. No es de extrañar que sea tan útil. Resulta que las condiciones para abrirlo son lo suficientemente duras. Bodo o Sain puede refinar los títeres de vida y muerte, y al mismo tiempo llenarlos con suficiente poder, me temo que no es fácil, pero no esperaba que fuera barato ahora. He estado ocupada toda mi vida, pero al final, solo estoy haciendo vestidos de novia para otros. Este Shenzhou de ocho alas debe ser enviado de regreso a la secta Rizao. Después de todo, mi secta ya no es tan poderosa, ¿cómo podría codiciar estas cosas? Pero antes de eso, todavía me encuentro con los aldeanos de abajo. Los aldeanos levantaron la cabeza y siguieron mirando al Shenzhou en el vacío, no sabían lo que estaba pasando. Jefe del pueblo, alguien ha bajado. Un aldeano gritó en voz alta. Es él, el que nos salvó hace un momento. El cuerpo de Lin Fang cayó rápidamente. Cuando estaba a punto de llegar al suelo, la velocidad disminuyó repentinamente y el aterrizaje fue silencioso, al estilo del advenimiento de los fuertes. El jefe de la aldea se adelantó y preguntó, ¿es el señor Ian Watson? Lin Fang se puso las manos en la espalda, sí. No dijo mucho, pero mantuvo el comportamiento misterioso de un maestro. Después de escuchar estas palabras, los aldeanos se miraron entre sí, todos mostrando alegría, especialmente los ojos inocentes del niño que sostenía la espada de madera. También me convertiré en un héroe como el hermano mayor en el futuro, el jefe de la aldea sonrió, no se sorprenda, señor, este es mi nieto. Está bien, es bueno que un niño tenga ideales. Lin Fang agitó la mano, luego miró al niño y asintió, muy bien, niño, ¿cómo te llamas? El niño dijo con entusiasmo, mi nombre es Ua Ying Xion. Lin Fang y estoy atónito, porque este nombre se siente como si lo hubiera escuchado en cierta película en mi vida anterior. Olvídalo, no quiero hacerlo. Esto es para ti. Levantando la mano, un libro de trucos salió volando y aterrizó en la mano del niño. El niño también parecía saber leer y escribir. Mirando a los tres grandes personajes de arriba, no pudo evitar leerlo. Técnica de refinamiento físico. Lin Fang se dio la vuelta, se puso las manos en la espalda, saltó violentamente y atacó al Shenzhou de ocho alas, seguido de una voz. Chico, soy optimista acerca de ti. Espero que dentro de diez años, pueda ver tu figura en Ian Wazong, él. Niño levantó la cabeza y, en sus ojos brillantes, solo estaba la figura que estaba. Retrocediendo gradualmente, aunque la figura se hacía cada vez más pequeña, pero a los ojos de este niño, se agrandaba gradualmente, como si cubriera toda su vista. Definitivamente iré. En este momento, la apariencia posterior de Lin Fang muchas veces finalmente dejó una profunda impresión en la mente de un niño. Oh, olvidé tu nombre. El jefe de la aldea estaba tan ansioso que se olvidó de preguntar. Es solo que la voz simplemente cayó, y una voz vino del cielo. Lin Fang. Lin Fang, que ya había llegado al Shenzhou de ocho alas, de repente se golpeó el muslo y se olvidó de decir su nombre, y luego gritó apresuradamente desde el Shenzhou de ocho alas, que podría considerarse que conserva su nombre. El jefe de la aldea tocó la cabeza de su nieto con una sonrisa en el rostro. En el futuro, mire bien las cosas que los adultos le dejaron, y luego salga de la aldea y vaya a Ian Wazong para encontrar a los adultos. Abuelo, definitivamente lo haré. El niño lo hará. Los productos baratos de esta secta solo están fuertemente agarrados en sus manos, y hay una luz infinita en los ojos inocentes. En el Shenzhou de ocho alas. Lin Fang se paró en la proa del bote, miró las cosas frente a él y reflexionó por un momento, cómo conducía exactamente este Shenzhou de ocho alas. Luego tocó un pequeño punto en la pantalla de Lucy, con un fuerte estallido, el Shenzhou se puso en marcha repentinamente, aumentó su velocidad al instante y atacó en la distancia. En este momento, Lin Fang vio el manual al costado, pero lo leyó con atención y no tardó mucho en entenderlo. Resultó ser usado así, bueno, no malo. Aún así, como discípulo de la secta Yanwa, definitivamente no es el tipo de persona que codicia las cosas de otras personas a voluntad. Esta cosa debe ser devuelta a su dueño original y devuelto a otros. Y estos muchachos que murieron en otros lugares, también están obligados a enviarlos de regreso. Después de ajustar todo, Lin Fang cruzó las rodillas y entró en práctica. Cuando llegó al reino de la secta Rizao, pudo irse. ¿Qué tipo de habilidad es robar a la generación de Ian Watson? Sin embargo, el lugar de la secta Rizao es demasiado pequeño, me temo que la riqueza no es demasiado rica, pero cuando llegas allí, hay tantos bebés experimentados esperando ser pirateados y asesinados, esa es la vida real. Cinco días después. Lin Fang abrió los ojos y primero se dio una espada. Diez segundos después. Despierta lleno. Hemos llegado al reino Rizao Zong, Lin Fang se paró en el borde del Shenzhou de ocho alas, miró hacia abajo y luego se acercó a la consola para buscarlo. Encontré un interruptor de control, que estaba grabado con una calavera realista y dos grandes caracteres de color rojo sangre debajo. Peligroso. Lin Fang espetó y lo presionó, y el barco divino de ocho alas se balanceó violentamente, pero luego se calmó nuevamente. Ajusta la hora y el lugar. Luego buscó en la cortina de luz. Rizao Zong, el destino es exacto. Monumento al alma heroica, el lugar de la detonación. No lleno las materias primas cuando salgo, pero es realmente tacaño. Con esta poca energía, me temo que no es lo suficientemente brillante como para explotar. Olvídalo, quien me pida que sea generoso, le daré algo de energía. Del anillo de almacenamiento saca un poco del cristal primordial obtenido en el vientre del gusano del abismo, y luego mételo directamente de un agujero en el costado. Los cristales de Yuan rodaron uno por uno, y después de obtener los suministros, el Shenzhou de ocho alas estaba lleno de energía. Lin Fan agarró una manija y la empujó bruscamente hacia arriba, dame toda la velocidad y deja que tu luz brille. El Shenzhou de ocho alas, que ya era extremadamente rápido, se convirtió en una serpentina y voló en la distancia. Lin Fan se paró en el borde, lo miró con satisfacción y luego saltó abruptamente. En un instante, llegó una ráfaga de viento, como una bestia salvaje, destrozando frenéticamente el cuerpo de Lin Fan. Pero Lin Fan no sintió nada, abrió los brazos, sus fosas nasales estaban abultadas por la ráfaga de viento, respirando y mostró una mirada satisfecha. Huelo el olor de la bienvenida, un canal para ti, un canal para todos. Signame Audionovelas no olviden apoyar al canal por Patreon el link está en la descripción capítulo 190 Milagros del Cielo, primera actualización, entre las montañas y los bosques, una hermosa figura se apresuró hacia adelante, saltando, era una gran distancia, más rápido que un guepardo. Pero cuando esta hermosa figura desapareció en su lugar, había varias figuras más, con pasos pesados, vistiendo túnicas negras con llamas rojas bordadas en ellas, y mirando juguetonamente a la presa que huía frente a ellos, revelando un rastro de extraña sonrisa. El rostro de Kim Mubin estaba pálido, y de vez en cuando observaba la situación detrás de él, ahora sólo quería deshacerse de los discípulos de la secta Rizao detrás de él. Pero sabía que esta esperanza no era grande, porque la base de cultivo de la otra parte era mucho más fuerte que la de ella, y sus compañeros fueron asesinados brutalmente por estos discípulos de la secta Rizao, pero bajo la protección de sus compañeros, sólo podía huir desesperadamente. Ella es una persona que se esconde en la secta Rizao para solicitar información. Ella pertenece a la organización formada por personas con elevados ideales de la secta Iyanua. Ella espera confiar en su propia fuerza para averiguar sobre cada movimiento de la secta Rizao. Y enviarlo de vuelta a la secta Iyanua, para que todos sepan sobre el próximo movimiento de Rizao. Esta vez, su equipo descubrió que la secta Rizao había saqueado una gran cantidad de niños para el inhumano experimento de fusión de monstruos. Originalmente querían pasar la noticia a la organización, pero no esperaban que hubiera traidores entre ellos. Allí, ya había una fuerte secta Rizao esperándolos. No, debo vivir, de lo contrario, ese traidor continuará al acecho en la organización, Kim Mubin apretó los dientes, sus ojos estaban firmes y continuó atacando hacia adelante. Repentino. De repente sintió un escalofrío detrás de ella y su corazón se contrajo violentamente, a menudo experimentaba fuertes reacciones al borde de la vida o la muerte, lo que la hacía torcer su cuerpo y evitarlo con fiereza. Una luz blanca brilló en su mejilla, partiendo la piel, y mirando hacia adelante, era una lanza tan blanca como el hielo y la nieve, atravesando el suelo. Anshuan. Gong ella sabía sobre esta práctica, y todos sus compañeros murieron bajo esta práctica y se convirtieron en esculturas de hielo, que luego fueron rotas por la otra parte y se convirtieron en pequeños cristales de hielo. La lanza de hielo y nieve se derritió repentinamente, y una capa de hielo y nieve cubrió directamente el suelo y se extendió punto de un vistazo, se formó un mundo de hielo y nieve. Incluso los imponentes árboles centenarios están cubiertos de nieve y hielo. ¿Cómo es eso? Kim Mubin pisó este pedazo de hielo y nieve, y de repente descubrió que este hielo y nieve parecían tener espiritualidad, y directamente congeló sus pies, cubriéndolos con una gruesa capa de flores de hielo, incluso la capacidad de moverse. Un paso no. Corre, sigue corriendo, ¿por qué no corriste? En ese momento, tres figuras llegaron desde lejos, de pie con orgullo en una rama muy delgada, pensé que correrías hacia tu organización, pero no esperaba eso. Todavía quiero tirarnos sola. Con una mera fuerza de sexto nivel, solo quiero tirarnos. Es un sueño loco. Gente, ella no tiene resistencia en absoluto, y cuando ve los ejercicios realizados por el tres, ella ya sabe quiénes son estos tres. Aunque los tres príncipes de invierno de la secta Rizao no son hijos de la secta Rizao, la fuerza de estas tres personas no debe subestimarse, puede estallar, desesperando poder. Arte profundo frío, arte profundo escarcha, arte profundo agua. Su organización ya ha investigado muy claramente, frente a estas tres personas, incluso si tienen el mismo nivel de cultivo, deben rehuir. Ahora ella es solo la fuerza del sexto nivel del reino astral de la Tierra, y poder escapar aquí es solo porque la otra parte la persigue como presa. La mujer de este Ian Warthorn es muy delicada y sería una pena matarla. En este momento, un hombre de baja estatura y un chorro de agua envuelto alrededor de su cuerpo, sus ojos brillaron con codicia. Jie jie. Todos los años saqueamos a las mujeres de la secta llama de la frontera terrestre, pero en comparación con esto, realmente no hay comparación. La ropa ajustada, el cuerpo lleno de baches, solo mirarlo me acelera la sangre. Algunos son insoportables, Lindon Sanjum no se cubrió en absoluto y dijo directamente de Kiwawa. La tez de Kim Ubin se volvió más y más pálida y no había ni rastro de sangre. Sabía que la gente de la secta Rizao era como bestias. Si caían en sus manos, definitivamente serían miserables y la vida sería peor que muerte. Dime la base de tu organización, tal vez puedas perdonarte la vida. Uno de ellos sonrió sombríamente. Para la mujer frente a ellos, ya eran su presa. Escapar de sus manos es simplemente el sueño de un tonto. No lo hagas. Ni siquiera lo pienses. Imposible, no logré si muero, dijo Kim Ubin bruscamente, moviendo su Ki en secreto, tratando de romper el hielo bajo sus pies. Es solo que todo esto está en los ojos de los tres reyes del invierno, no luches, esto es Shuanan, solo confía en tu fuerza, si quieres luchar, simplemente está más allá de tu control. Sexto de Kim Ubin el Ki astral de nivel astral estaba aumentando, pero cuando el bombardeo golpeó estos cielos, fue inútil, e incluso parecía estar compensado, y no había ni rastro de fluctuación. Ya que no lo dices, no hay nada que puedas hacer. Deja que los tres vayamos primero y la entrenemos como esclava. Me temo que tendremos que decirlo obedientemente. No puedo esperar. Ten paciencia. Los tres reyes del invierno se rieron a carcajadas, uno de ellos levantó el dedo y una ráfaga de agua salió corriendo y se alejó directamente hacia Kim Ubin, déjame romper todo tú. Despreciable, desvergonzado, tu secta rizao algún día será destruida por nosotros. Kim Ubin luchó. Pero en el suelo de hielo y nieve, dos grilletes de hielo se extendieron repentinamente, se colocaron directamente en su muñeca y se nivelaron. Realmente voy a morir aquí, aún no he experimentado el amor, Dios, sálvame, Kim Ubin levantó la cabeza con desesperación, las lágrimas corrían por las comisuras de sus ojos, en cuanto a Dios, fue el último. Cosa en su corazón es solo oración, todo depende de ti. ¿Qué es esto? Solo en este momento, Kim Ubin notó una bola de fuego que descendía empicado en el cielo y todavía volaba hacia ella. ¿Qué es esto? Ella estaba estupefacta, sus ojos estaban asombrados, como si no pudiera creerlo. Es inútil mirar al cielo, aquí, somos el cielo, los tres reyes del invierno se rieron, pero de repente, un estampido sónico llegó a sus oídos, y cuando miraron hacia arriba, también encontraron que la bola de fuego que caía rápidamente. En el cielo. La anaconda que se alejó galopando de repente se disitó. ¿Qué es eso? exclamó uno de ellos, como si no lo creyera. Acercándose, la bola de fuego cayó violentamente al suelo. Auge. Sonó un rugido violento, y todo el bosque vibró violentamente, y un poderoso impacto se dispersó en todas direcciones, levantando un poderoso polvo. ¿Qué es? ¿Cómo puede causar un impacto tan grande? Lindon Sanjún se cubrió los ojos y su túnica crujió. Y Kim Mubin, cuyos pies estaban congelados por el hielo, fue golpeado por una ráfaga de viento, y las dos magníficas maravillas se balanceaban constantemente. Tan tímido, el rostro de Kim Mubin estaba sonrojado y quería cubrir la vergonzosa escena con sus manos, pero sus manos estaban aprisionadas y no podía moverse en absoluto. Sólo podía sonrojarse y mirar hacia allí con curiosidad, sin saber qué era cosa. El polvo circundante se disitó, y sólo había polvo en el enorme pozo profundo, y no estaba claro qué era. Pero para ellos, la escena frente a ellos era demasiado aterradora. El pozo profundo se expandió hasta su límite, aplastando directamente la tierra. No sé a qué se puede deber esta situación. Estoy realmente convencido por mis propias acciones, una. Voz salió del pozo profundo, pero para Kim Mubin y los tres señores del invierno, era tan increíble, ¿cómo podían estar solos? Descendiendo rápidamente desde una altura de decenas de miles de metros, su cuerpo fue encendido por el viento, y unos segundos antes de que estuviera a punto de aterrizar, se golpeó decisivamente con una espada, lo que ahorraba tiempo. Sintió que podía pensar en tales operaciones, y estaba completamente convencido. ¿Qué es? Kim Mubin miró el centro cubierto de polvo, queriendo ver qué era. ¿Era la voz sólo una alucinación o una existencia real? Repentino. Sus pupilas se encogieron violentamente, porque en el polvo apareció una vaga figura, y podía estar segura de que era una persona. En este momento, llegó otra voz. Oye, la suerte es buena. Tan pronto como aterricé, conocí a algunas personas que me dieron beneficios. Esta suerte realmente explotó. Los tres príncipes de invierno se miraron entre sí. Ya habían determinado que era una persona, pero aún así no lo hicieron. No sé quién era esta persona, quiénes y qué significa este bienestar. Kim Mubin oró en su corazón, esto es para salvarse a sí mismo, esto debe ser para salvarse a sí mismo. Pero más o menos, no podía creerlo, porque esta era la secta Rizao. La gente de Januazón nunca aparecería aquí. Si alguien de la organización viniera a salvarlo, definitivamente no sería así. Podría ser que la persona que vino también fuera un discípulo de la secta Rizao. En sus ojos, la figura caminó hacia este lado y el polvo se disipó gradualmente. Los ojos de Kim Mubin se abrieron, queriendo ver quién era la figura, pero de repente abrió la boca, gritó violentamente, echó la cabeza a un lado y cerró los ojos. Pervertido. Lin Fan salió del pozo profundo. Cuando escuchó una voz femenina, no pudo evitar quedarse atónito por un momento. De repente recordó que había caído del cielo, el ki se encendió espontáneamente y en la ropa fue quemada ahora, pero Kiwogu está parado aquí. Cuando Lindong Sanjun vio la figura de la fruta roja, sus pupilas también se encogieron y luego no pudo evitar mirar las cosas que tienen los hombres. Inmediatamente, brilló una mirada de confianza en sí mismo y, al mismo tiempo, los tres tuvieron una idea, es decir, la otra parte debe ser cortada. Porque no permiten a nadie más fuerte que ellos. Olvídalo, todas son personas que van a morir de todos modos. Solo míralos, Lindong San echó un vistazo. Había tres pandillas terrestres en el séptimo nivel y una en el sexto nivel, y parecían ser hostiles. Pero en el reino de la secta Rizao, no sería misericordioso, y luego se acercó directamente al King Mubin atrapado, extendió la mano, pellizcó la barbilla de la niña y giró la cabeza. Respóndeme, ¿de qué secta eres? Ahora solo quería saber de qué secta era la chica. En cuanto a los tres, todos pertenecían a la secta Rizao, con piernas redondas y sin aura vulgar en absoluto. No hace falta decir, definitivamente eso es todo. En cuanto a esta chica, aunque es muy hermosa, mientras no sea de la secta Yanwa, definitivamente será aplastada. King Mubin se sonrojó y su corazón latía con fuerza. Esta era la primera vez que veía el cuerpo de un hombre, pero en este momento, no podía pensar demasiado, porque la situación en la escena no le permitía pensar demasiado. Después de innumerables batallas de vida o muerte, la mentalidad de King Mubin ya había madurado, y cuando la otra parte preguntó estas palabras, su mente comenzó a girar rápidamente. La persona frente a él puede ser de la secta Yanwa, o de la secta Rizao, o incluso de la secta Trojan. Ian Warthorn no tiene muchas organizaciones en Rizao sect, y la relación entre Trojan sect y Rizao sect es relativamente estrecha. Si dice que él es Trojan sect, puede hacer que la otra parte confíe en él. Pero ¿y? Soy de la secta Yanwa, dijo King Mubin con decisión, con un fuerte orgullo en los ojos. Incluso en una situación tan peligrosa, no quería fingir ser alguien de otra secta. Solo deja que sus palabras inesperadas salgan de la boca de la otra parte. Resultó ser de la misma secta, por lo que es suyo Lin Fan no esperaba encontrarse con alguien de la secta Yanwa tan pronto como bajó. Parece que el destino de esta chica es muy bueno, en el momento de la crisis, ella puede encontrarse con ella, lo cual es un destino. King Mubin no esperaba que la otra parte fuera de Yanwa y de repente se sintió aliviada, pero en este momento, susurró. ¿Puedes ponerte la ropa? Lin Fan miró a la otra parte y luego se puso la ropa en silencio. No esperaba encontrarse con alguien de la secta Yanwa, que se mostró en vano. Es una pena que haya perdido un poco de riqueza. Lin Dong Sanjun se miraron con una mueca en las comisuras de la boca, no esperaba que alguien de Yanwa llamara a la puerta. Lin Fan los miró a los tres y no quería mira al tipo que se convertiría en puntos más tarde. ¿Cuántas palabras se desperdiciaron llegando al reino de Rizao Zong, sin estar familiarizado con el lugar de la vida, tienes que averiguar la situación y ver cuál es el mejor lugar para ganar puntos. Kim Mubin se sintió aliviado al principio, pero cuando pensó en los tres inviernos, gritó. Corre, estos tres son los tres inviernos de la secta Rizao. Son muy poderosos y tú no eres su oponente en absoluto. No morir en vano. Ella creía que este hombre repentino debería ser muy fuerte, pero no importa cuán fuerte fuera, definitivamente no sería el oponente de los tres inviernos. No sé cuántos compañeros murieron en manos de los tres inviernos, incluso su vicecapitán, la fuerza de las ocho capas de Argan, fue decapitado por los tres inviernos rodeados por ellos. Este tipo de enemigo que salta y mata a los fuertes es realmente muy, muy aterrador incluso en su opinión, esta no es una persona común en absoluto, sino una existencia realmente aterradora. Es sólo que la voz simplemente cayó, estaba aturdida y la mano de la otra parte se colocó sobre su cabeza. Mujer, no juzgues a nadie con tus ojos míopes, sólo puedes decir que eres demasiado discreta. Estos tres tipos son muy débiles. Sólo necesito tres golpes para resolverlo. Momento, y luego vio a la otra parte. Caminando hacia los tres príncipes de invierno, no pudo evitar gritar. No mueras, son realmente fuertes y morirás, él. Tercer señor del invierno se rió, muchacho, esta mujer tiene razón, te estás muriendo y nosotros somos realmente fuertes, su adjunto el capitán, el octavo nivel de la etapa astral de la tierra, fue decapitado por nosotros tres juntos, pero pudimos matar existencias de alto nivel a pasos agigantados. Lim Fan levantó la cabeza, decapitando el primer nivel alto a pasos agigantados. Es tan arrogante, entonces estoy en la etapa astral de la tierra. Qué orgulloso estás de poder noquear incluso una potencia de noveno nivel en el sexto nivel. Arrogante, Lim Dong Sanjun parecía frío y dijo con frialdad. No esperaba que este niño fuera tan arrogante, y parecía que tenía que darle una lección. Capítulo 191 Esto solo se refrenará la mano. El aura del hombre frente a él es realmente muy fuerte, pero en comparación con el vicecapitán, está muy por detrás. Chico, eres demasiado arrogante, dijeron con severidad los tres príncipes de invierno, uno de ellos estalló violentamente y varios dragones de agua dieron vueltas y atacaron a Lim Fan. Ten cuidado, estos dragones de agua no se pueden destruir. Si se rompen, se transformarán en innumerables dragones de agua. Kim Ubin recordó que había visto este truco innumerables veces. Todos los compañeros aplastaron a los dragones de agua. Más tarde, estos los dragones de agua aplastados se convirtieron en innumerables pedazos, atacaron directamente desde el oeste, enredaron a las personas y las colgaron vivas. Lim Fan sonrió y usó cualquier arma con pereza, para estas personas débiles, era solo para ayudarlo a mover sus músculos y huesos. Cinco dedos se formaron en un puño, sin ningún impulso violento y sin ninguna fluctuación de ki, y luego se golpearon. En un instante, el aire originalmente tranquilo pareció haber sido golpeado por algún tipo de golpe. De repente vibró y se volvió constantemente cóncavo, convirtiéndose en un choque de ki que destrozó directamente a todos los dragones de agua. El choque de ki no detenerse, y el tiempo instantáneo, apareció frente a esa persona. Auge. El cuerpo del hombre se inclinó violentamente, y una masa de energía violenta penetró directamente en el cuerpo y penetró por detrás. ¿Cómo es eso posible? Los ojos del hombre se abrieron, como si no lo creyera. Soplo. Una bocanada de sangre salió rociada de la boca del hombre, y con un clic, la piel del pecho se avarietó repentinamente, mostrando un agujero negro, y el borde del agujero negro continuó girando, revolviendo toda la carne picada a su alrededor en pedazos. Y el agujero negro se hizo más y más grande. Todo el cofre quedó expuesto, y la sangre del interior estalló instantáneamente, tiñendo toda la tierra de rojo. Su cuerpo cayó al suelo con un rugido, temiendo no saber lo que estaba pasando hasta que muriera. El rostro originalmente desesperado de Kim Lubin de repente mostró una mirada de horror, y sus pupilas se abrieron bruscamente, como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo es posible matar esa existencia aterradora con un solo golpe? Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, realmente no podía creerlo. Dije, tres golpes se encargarán de ti. Tu fuerza es demasiado débil y no puedo levantar ningún espíritu en absoluto, la expresión del infan era indiferente y tranquila, y luego sus ojos se fijaron en las otras dos personas. Pisó los pasos, desapareció en el lugar en un instante. Estos tres tipos no son malos para los demás, pero en su opinión, son demasiado débiles. Su elevado objetivo es matar a la fuerte secta Rizao y poner de cabeza a la secta Rizao. En cuanto a estos tres tipos, enviemos una ola de puntos y riqueza. Bastardo solo quedaban dos personas en los tres inviernos, y rugieron enojados, pero en un instante, uno de ellos tenía las pupilas dilatadas, y solo sintió que su cuerpo había sufrido un bombardeo irresistible. Los órganos internos del cuerpo se rompieron instantáneamente, e incluso el cuerpo de protección de Ganky no pudo resistir la ofensiva del oponente. El segundo. El rostro de Kim Mubin era lento. En sus ojos, la figura del hombre desapareció instantáneamente, pero cuando reapareció, golpeó nuevamente, matando a uno de los tres príncipes de invierno. Es tan fuerte, ¿qué tipo de poder es este? Obviamente es solo el sexto nivel de Argan. Ninguno de los compañeros de la organización con los que ha entrado en contacto puede ser tan poderoso, incluso su capitán dijo una vez que los Trey Winter son muy fuerte. Incluso ella no quiere enfrentarlo sola. Debido a que los ejercicios de las tres personas se complementan, pueden formar un lugar único. Para ellos, es el lugar más adecuado para que ejercen su poder. Para otros, no es solo enfrentarlos a los tres, sino también enfrentarlos. Este lugar peligroso. Pero ahora, en su opinión, estas tres personas ni siquiera tuvieron la oportunidad de actuar, y este hombre las reprimió a la fuerza. Ah. En realidad los mataste, espérame. El único que quedaba, su rostro estaba horrorizado y rugió de corazón, pero su miedo interior estalló violentamente. No esperaba que este tipo fuera así. Poderoso. Con solo dos golpes, aplastó a sus compañeros, y qué tipo de fuerza es esta. Si eres incapaz del enemigo, debes huir rápidamente. Solo puedes informar a la secta y enviar a los fuertes a matar. Si es demasiado tarde, entonces debes quedarte aquí. Si quieres irte, estás soñando, Lin Fan vio que el cuerpo pequeño realmente quería irse, por lo que lo agarró con una gran mano e instantáneamente agarró el tobillo del oponente. El tipo que ya había saltado harto vio que el hombre estaba agarrando su tobillo, y también gritó con fuerza, pero vino una fuerza enorme y su cuerpo cayó al suelo, cuando quería hacer un movimiento, se encontró con que el tipo pisaba tus pies. Hacer click. Los huesos de todo el cuerpo parecían estar destrozados, y el suelo se agrietó violentamente por esta gravedad. Una bocanada de sangre escupió, sus ojos brillaban y gradualmente perdió la cabeza. Cuando estaba a punto de morir, no estaba dispuesto en su corazón. No esperaba ser reprimido por la fuerza por la otra parte tan fácilmente, e incluso la fuerza más poderosa no estalló. Los tres chicos sumaron, se cosecharon más de mil puntos, pero quedaron satisfechos. ¿Qué tipo de cosa, es tan débil, es una pérdida de tiempo? Lin Fan se paró en el lugar, luego se agachó y cosechó los anillos de almacenamiento en los tres. Kim Ubin se quedó allí estúpidamente, el hielo y la nieve se habían disipado y había recuperado su libertad, pero estaba completamente atónita cuando vio todo lo que tenía delante. Tan fuerte, realmente fuerte, nunca había visto una persona tan fuerte. Una potencia tan poderosa de los tres soldados de invierno fue reprimida por la fuerza por el hombre frente a él, como si estuviera jugando una mala pasada, y ni siquiera tuvo la oportunidad de dar un revés. Qué fuerte debe ser este hombre. Después de terminar el raspado, Lin Fan miró a Kim Ubin. Es aburrido mantenerlo aquí, así que será mejor que mire a mi alrededor y busque nuevas oportunidades. Simplemente no sé qué pasó con el Shen Zou de ocho alas. Si llegó a la secta Rizou, qué espectacular sería, solo piénsalo, emocionate un poco. Kim Ubin se quedó allí, y cuando vio que la figura avanzaba y estaba a punto de irse, la siguió de inmediato. Por favor, espérame. Dos figuras caminaban en la secta Rizou, pero los tres cadáveres yacían allí en silencio. ¿Qué estás haciendo conmigo? No estamos en el mismo camino, observó Lin Fan de un lado a otro. Si no fuera por esta mujer de la secta Yanua, me temo que querría cosecharlo juntos. Mi nombre es Kim Ubin, ¿cómo te llamas? Kim Ubin la siguió con cuidado. Pensó que moriría trágicamente en manos de los tres reyes del invierno, pero no esperaba que este hombre que cayó del cielo la salvara. Su. Ahora, ella quiere saber quién es la otra parte, y también tiene un pequeño plan, es decir, atraer a la otra parte a su organización. Si una persona tan fuerte se une a la organización, estará más segura en el futuro. En el sitio de Rizao. Lin Fan, respondió simplemente. Cuando Kim Ubin escuchó el nombre, murmuró como si quisiera guardarlo en su corazón, pero descubrió que el hombre no parecía estar interesado en ella, pero siguió sacudiendo la cabeza de un lado a otro, mirando la situación alrededor de ella. ¿Qué estás haciendo en la secta Rizao? Secreto. ¿Entonces a dónde vas ahora? Kim Ubin, como una pequeña cola, lo ha estado siguiendo, y pregunta incesantemente, como si quisiera acercar a los dos. Relación entre las personas. Palmadita. Lin Fan se detuvo y miró a Kim Ubin, ¿qué estás haciendo conmigo? Kim Ubin dudó durante mucho tiempo, luego pareció haber descubierto algo y dijo solemnemente, espero que puedas unirte a nuestra organización e investigar juntos en la inteligencia de la secta Rizao. ¿Organización del equipo? Lin Fan sonrió, luego sacudió la cabeza, mujer, será mejor que no tengas esta idea, porque los mataré. Kim Ubin no entendió lo que dijo Lin Fan. En cambio, dijo, no se preocupe, incluso si dice destruir el grupo, nunca nos arrepentiremos, porque estamos listos para sacrificarnos y no tenemos miedo a la muerte, Lin Fan sacudió la cabeza, no conocía a estos tipos. ¿Qué debo decir? Él no tiene ningún interés en las actividades de organización del equipo. Está completamente atado. Si desarrolla sentimientos, se reprimirá. Sin embargo, cuando viene solo a Rizao Song, no puede simplemente deambular sin rumbo fijo. ¿Cuánto tiempo has estado al acecho en la secta Rizao? Preguntó Lin Fan. Kim Ubin no lo ocultó. He estado aquí durante tres años. Tres años es mucho tiempo, y realmente no es fácil vivir en el territorio de otra persona hasta el día de hoy. ¿Cuál es el nombre de su organización? ¿En qué se especializa? Lin Fan tenía un poco de curiosidad acerca de esta organización. Cuando estaba en la secta, nunca había oído hablar de tal organización. Kim Ubin negó con la cabeza, no puedo decirte esto. Si te unes a nuestra organización, lo sabrás. Lin Fan sonrió, y todavía hay pequeños secretos, pero olvídalo, estos no le sirven de nada. Solo quiero seguir fortaleciéndome y crecer hasta el punto en que nadie pueda igualarlo. ¿Hay un mapa de la secta Rizao? Sí. Kim Ubin miró a través del anillo de almacenamiento, había demasiadas cosas en él y luego sacó las cosas, este es el mapa de la secta Rizao, y nosotros pagué mucho dinero. Acabo de recibirlo. Lin Fan lo miró, y hay etiquetas en todas partes, y estas etiquetas son bastante interesantes. Peligro. Muy peligrosa. Extremadamente peligroso. Estos tres niveles de crisis, y al mismo tiempo, que potencias de la secta Rizao están protegidas en cada lugar, están marcados muy claramente. Bueno, muy bien, solo dame este mapa. Lin Fan no esperó la aprobación de Kim Ubin y colocó el mapa directamente en el anillo de almacenamiento. Con el mapa, es muy conveniente actuar por su cuenta. Ah. Kim Ubin se quedó atónito por un momento, pero cuando pensó que la otra parte acababa de salvarle la vida y permitió que se transmitiera su información, no dijo mucho. Aunque este mapa es muy valioso, siempre y cuando como está en manos de la secta Yanwa, tendrá un gran efecto. Goyum. La cara de Kim Ubin se puso ligeramente roja, pero no esperaba tener hambre. Lin Fan lo miró, olvídalo, invítalo con una comida deliciosa y luego ve a tu propio negocio. Nos separaremos aquí. Capítulo 192 La forma de hacerse rico, tercero, debajo del árbol antiguo, un monstruo murió con una apariencia aterradora, pero su mirada no estaba en el monstruo, sino en el caldero hirviendo y fragante. Cuando el hombre sacó el caldero, inmediatamente sintió que el caldero exudaba un aura aterradora, lo que la hizo sentir desesperanzada, y sólo había experimentado este sentimiento de los hombres fuertes de la secta Rizao. Una vez que la organización sufrió un desastre, la potencia de la secta Rizao sacrificó un martillo de piedra. El martillo parecía muy simple, pero cuando cayó el bombardeo, el mundo entero se eclipsó, y la tierra en un radio de cientos de millas era esa piedra. El el martillo se partió instantáneamente, y ella siempre recordaría esa escena en su corazón. Si alguien no los hubiera rescatado, me temo que todos morirían allí. Este caldero, Kim Ubin parecía sorprendida, sólo dijo la mitad de sus palabras, pero no se atrevió a decir más, porque estaba realmente asustada. A Lin Fan no le importó en absoluto, volteando la sartén en su mano, este es el Tianhe Wang Wurin. Es algo que agarré. Es útil. Cuando salgo, confío en él para vivir. Kim Ubin realmente no lo hizo, no sé cuál era la situación con este hombre. Puedo sentir que este caldero es muy poderoso, incluso ella podría no ser capaz de soportarlo, pero es algo tan precioso para cocinar, es realmente demasiado cruel. En este momento, Lin Fan extendió la sartén y dijo, Pruébalo, mi carne frita secreta, sabe bastante bien y a todos los monstruos les gusta comerla. Pensando en el monstruo al que le gustaba comer su propia barbacoa. Fue atrapado. Directamente martillado hasta la muerte, y se sintió un poco arrepentido. Las personas que estaban tan de acuerdo con su comida, pero fue asesinado por él mismo, realmente no pudieron evitarlo. Kim Ubin miró el trozo de carne en la sartén, que estaba lleno de color y sabor, tragó un poco de saliva y luego lo probó. La carne se derritió en un instante y el sabor de la carne explotó en la boca. Era realmente fragante. Gracias, realmente no he comido una comida tan deliciosa en mucho tiempo, agradeció Kim Ubin. Después de llegar a la secta Rizao, no había comido una comida tan deliciosa. Por lo general, es una solución simple, porque saben que de propósito de venir a Rizao Zong, ¿cómo puedes perder el tiempo en la comida? Bebe un poco de sopa, esta sopa también sabe bien, Lin Fan pasó la cuchara del anillo de almacenamiento. Kim Ubin nunca pensó que este hombre poderoso le daría tanta importancia a la comida, si un hombre tan fuerte realmente pudiera unirse a su organización, definitivamente sería muy popular. Mientras comía, miró a Lin Fan. Para ella, fue realmente bendecida de poder comer una comida tan suntuosa. ¿Realmente no quieres unirte a nuestra organización? En realidad, puedes pensarlo. Nuestra organización es realmente buena y todos compartimos ideales comunes, dijo Kim Ubin nuevamente, si puede atraer a este hombre a la organización, entonces él ayudará a la organización. Digo, es realmente algo bueno. Lin Fan sonrió, date prisa y come, debo irme después de que termine de comer. Oh, Kim Ubin no dijo nada más. Cuando comió, no lo engulló, se parecía más a una dama de una gran familia. Pronto, Kim Ubin estaba lleno, se apoyó contra el árbol con satisfacción y luego sacó una ficha de hierro del anillo de almacenamiento. Esto es para ti, si tienes esta ficha, si conoces a alguien de la organización, te ayudarán incondicionalmente. Porque saben que eres tuyo. Lin Fan tomó la ficha, que estaba tallada con flores, pero no sabía qué tipo de flores eran, ¿crees que es algo que ni siquiera yo puedo resolver por mí mismo? ¿Puede ayudarme su organización? Kim Ubin se sonrojó y estaba un poco avergonzado, solo espero que si se encuentra con personas con este token en el futuro, pueda ayudarlas. Está bien, adiós. Lin Fan directamente se levantó, levantó el dedo, recuperó el Tiane King Ding y luego atacó en la distancia. En este momento, una voz entró en los oídos de Kim Ubin. Mujeres, no usen ropa tan ajustada en el futuro, hará que la gente tenga la necesidad de rasgarla. Kim Ubin miró a la figura que desaparecía en la distancia y se sintió un poco arrepentida, pero después de escuchar estas palabras, su rostro se puso rojo. Pervertida. Pero ella no sentía que hubiera nada malo con la ropa ajustada, porque usarla así no afectaría sus acciones, pero las palabras se transmitieron en su mente. ¿Podría ser realmente así? Cuando pensó en los ojos que Lin Dong Sanjun la miraba, no pudo evitar temblar, pero quería cambiarse de ropa. Pero pensando en esos compañeros muertos, su expresión también era un poco triste. No, tengo que regresar rápidamente, ese traidor debe haber regresado, tengo que regresar e informar al capitán. En este momento, Lin Fan sacó el mapa y lo miró con cuidado, pero eligió un lugar que también era el más cercano a él. La cueva de los seis laberintos, peligrosa. Hay potencias de nueve niveles en el reino astral de la secta Rizao. Esta cueva de los seis medios es un lugar peligroso en la secta Rizao, pero la forma de ingresar al lugar peligroso es diferente a la de la secta Iyanua. Los lugares peligrosos de la secta Iyanua se ingresan casualmente, pero para la secta Rizao, controlan todo. Si desea ingresar a la tierra peligrosa, debe pagar una tarifa, y la guardia especial lo enviará en persona, y cuando salga, también lo recogerá una persona especial, y estas personas quienes entren tendrán que pagar una tarifa por todo lo que entren. Es algo interesante, parece recordarme increíble, reflexionó Lin Fan, luego, como si hubiera pensado en algo, de repente sonrió y se rió. Jaja, soy realmente un genio, espérame, estaré aquí ahora en un instante, la figura de Lin Fan se convirtió en un rayo de luz, atacando en la distancia. La cueva de los seis medios, al parecer, es el comienzo de su llegada a la secta Rizao para hacer una fortuna. Un cañón desolado, hay innumerables baches, generalmente poca gente, pero en un bache, emana luz. Capitán, nos encontramos con los tres inviernos, excepto yo, todos murieron, un hombre de mediana edad tenía una mirada de simpatía, como si no esperara que tal cosa sucediera. Frente a este hombre de mediana edad, se paró una figura esbelta con cabello corto y un rostro delicado, después de escuchar estas palabras, su cuerpo tembló violentamente, como si no lo hubiera esperado. Lo mismo ocurre con los miembros de los alrededores, uno de ellos incluso gritó, Hin Min. ¿Qué diablos está pasando? ¿Cómo podrían encontrarte los tres inviernos? Después hablando, Hin Min bajó la cabeza con aire de culpabilidad, pero había un toque de emoción en sus ojos. Mintió, capitán, es un traidor en este momento, llegó una figura y King Mu Bin se apresuró a regresar para exponer al traidor. Cuando Hin Min escuchó esta voz, su rostro estaba incrédulo, ¿cómo pudiste escapar de las manos de los tres reyes del invierno? Pero justo después de que estas palabras cayeron, se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto, y luego su cuerpo golpeado hacia el exterior. ¿Quieres irte? Sueña, King Mu Bin ya había aparecido en la entrada de la cueva y la golpeó con la palma de la mano, derribando a Hin Min en el suelo. Capitán, es un traidor. Se confabuló con los tres señores del invierno. Ya era el la cayó de la secta Rizao. Nos vendió. Los ojos de King Mu Bin brillaron con intención asesina. Si no fuera por este tipo, sus compañeros no habrían muerto. Los ojos de Hin Min estaban atónitos en este momento, ¿cómo es posible, cómo pudieron los tres señores del invierno dejarte ir? HMPH, no es que me liberaran, pero los tres señores del invierno fueron decapitados. Probablemente no, no lo esperes. Todavía puedo volver con vida. El corazón de King Mu Bin ardía de ira, trece personas, excepto ella y este traidor, el resto fue decapitado. La cayó, cuando vimos que la secta Rizao te persiguió y te rescató, no esperábamos que fueras un traidor. Jaja, Hin Min se rió, sus ojos brillaban con locura, no esperaba que te enteraras, sí, soy un traidor, pero estoy luchando por la secta Rizao, no esperaba escapar, pero pronto seguirás mis pasos, tú que estás debajo de mí. Inmediatamente, como si hubiera tomado veneno, puso los ojos en blanco y murió sin aliento. Es barato para ti King Mu Bin miró el cuerpo de Gaomin y apretó los dientes con enojo. Mu Bin, estás bien, el capitán se sintió aliviado cuando vio a King Mu Bin, y los compañeros de los alrededores eran los mismos, pero también estaban muy tristes cuando pensaron que los otros compañeros estaban muertos. Bueno, estoy bien. originalmente, los tres inviernos me atraparon, pero alguien me rescató y los mató. King Mu Bin se sorprendió cuando pensó en esa escena, era demasiado fuerte, demasiado fuerte. El capitán obviamente también estaba atónito, dijiste que los tres señores del invierno fueron decapitados por la persona que te rescató. King Mu Bin la sintió, bueno, con dos golpes y una patada, los tres señores del invierno ni siquiera estallaron. Con su poder más fuerte. Fue asesinado en segundos, capitán, no sabe, ese hombre es realmente poderoso, originalmente quería traerlo a nuestra organización, pero no estaba interesado, y luego se fue. Dos golpes y una patada. La exquisita del capitán en su rostro, también había una mirada de incredulidad, qué fuerte es hacerlo. Incluso si conociera a los tres príncipes de invierno, no se atrevería a decir que definitivamente podría derrotarlos. Capitán, su nombre es Lin Fan. Creo que nos encontraremos en el futuro. Que una persona tan fuerte venga a la secta Ritau, es un desastre para la secta Ritau, dijo Kim Mubin con entusiasmo, y luego pareció triste. Es solo que ya estoy muerto, él. Capitán palmeó el hombro de Kim Mubin, cuando nos unimos a esta organización, estábamos listos para esto, pero realmente no vale la pena morir a manos de un traidor esta vez. Kim Mubin dijo, Capitán, vayamos rápido, este lugar debe ser inseguro. Sí. El capitán asintió e inmediatamente ordenó bajar y mover el lugar. Capítulo 193 Bienvenido al barco de matanza de cerdos, cuarta actualización. Seis cuevas de laberinto. Lin Fan caminaba por la avenida, y había personas de la secta Ritau pasando una tras otra, pero no reconoció que había un discípulo de la secta ya no ajunto a ellos. Pero a sus ojos, estos transeúntes son todo puntos. El corazón está a la vuelta de la esquina, y quiero empezar a matar ahora. Pero se contuvo, es realmente imprudente comenzar a matar gente ahora, estas son sólo pequeñas ganancias y la verdadera riqueza aún está por llegar. Pronto, llegaron a la entrada de la tierra peligrosa, que había sido bloqueada, y sólo había una entrada para entrar, y había un discípulo de la secta Ritau custodiando la entrada. Aquellos que quieran ingresar al lugar peligroso deben pagar una determinada tarifa para ingresar. Y Lin Fan no tenía prisa, sólo observaba desde la distancia para ver cómo estaba la situación aquí. En este momento, alguien estaba charlando a su lado, y escuchó en silencio, y luego, cuando los dos se fueron, también reflexionó en su corazón. Resulta que la central eléctrica que protege la cueva del reino de los seis laberintos se ha ido temporalmente, pero es una pena, pero olvídalo, el tiempo no espera a nadie. Póngase en fila. Las personas en el frente fueron puestas, y Lin Fan también las contó cuidadosamente. Cada vez que entraban veinte personas, el discípulo que guardaba la entrada entraba, como si estuviera enviando gente, y pasaría un tiempo antes de que salieran. Palmadita. Justo cuando Lin Fan estaba pensando en esto, se colocó una mano sobre su hombro y luego una voz arrogante salió de su oído. Quítate del camino, déjame pararme al frente. Lin Fan miró a la otra parte, vestida. Pues muy cómodo, guapísimo y arrogante, parece un pedazo de gordo. ¿Qué estás mirando? ¿Sabes quién soy? Soy el joven maestro mayor de la familia Wu, y ahora tengo que estar frente a ti, ¿con qué estás insatisfecho? Dijo Wu-Gi-e con arrogancia. Lin Fan sonrió, luego se hizo a un lado y abrió las manos, por favor. H.M.P.H., están familiarizados. Wu-Gi-e dio un paso adelante, con una mirada de desdén en sus ojos, no tenía antecedentes para este tipo de Lin. Gente Fan, él nunca lo tomaría en serio. Pronto, estarán alineados. Wu-Gi-e, que estaba frente a Lin Fan, tiró su riqueza con una gran mano y entró con gran arrogancia. Lin Fan también sacó la riqueza que obtuvo de los tres inviernos, pagó algunas tarifas y también entró. En este momento, el guardia envió una carta a la entrada. Está lleno de gente, espere hasta que envíen a la gente, luego ábralo nuevamente y déjeme esperar honestamente. Esta es la regla establecida por la secta Rizau, y nadie se atreve a obedecer. En este momento, el guardia caminó hacia el frente y saludó a todos. Síganme, no caminen, caigan al abismo, pero nadie los salvará. Y miré más de cerca. Resultó ser un pequeño bote volador flotando allí, y debajo del bote volador había un abismo sin fin. Un rugido como una bestia salvaje vino desde abajo. El guardia subió al bote volador y la persona que quería ingresar al área peligrosa también subió. Recuerde, solo puede permanecer en la cueva del reino de los seis laberintos durante diez días. Si excede los diez días, no será recogido, dijo el guardia con calma, como si lo hubiera dicho muchas veces. Ujie gritó. Vamos, entiendo las reglas y cada vez que lo muevo, el bote volador voló sobre el abismo y se dirigió hacia el otro lado. Diez días, es mucho tiempo, no puedo esperar, Lim Fan originalmente quería dejar entrar a este grupo de personas, y luego mató al guardia y lo reemplazó, haciendo este tipo de trabajo de recepción, pero ahora son diez. Días no puedo garantizar que en estos diez días, no estaré expuesto. Me hace sentir un poco impotente. Lim Fan lo pensó y decidió concentrarse en los intereses inmediatos. Estos diez días son demasiado largos y no puedo esperar. No obtenga nada al final, es realmente un gran pérdida. En este momento, Lim Fan sacó su maza y tuvo que trabajar, hizo todo lo que pudo ganar. A quienes, antes de ingresar al área peligrosa, no se les permite sacar el arma, el guardia inmediatamente reprendió a Lim Fan cuando vio a Lim Fan sacar su maza. Ujie giró la cabeza y parecía infeliz, ¿Eres un idiota? ¿No escuchaste lo que dijiste? ¿Todavía una maza? ¿Qué quieres? Lim Fan sonrió y golpeó la maza en su mano. Bombardeando la cabeza de Ujie directamente, una nube de sangre estalló violentamente, salpicando los rostros o la ropa de las personas de los alrededores. Lo que no quiero hacer, solo quiero matarlos a todos. Ustedes, el guardia se sorprendió, pero en un instante, una gran fuerza se precipitó, sus ojos brillaron con horror y su cabeza. Fue aplastado instantáneamente, si no fuera porque su ropa era útil, todo su cuerpo habría sido hecho pedazos. Ah, asesinado. ¿Qué vas a hacer? Maldita sea, en realidad quieres matarnos, ¿no puedes robar nuestra riqueza? El grito miserable fue fuerte, pero el rugido pasó desde el abismo. El sonido cubrió directamente estos gritos. Body Tempering Realme es todo para experimentar, es un desperdicio de lugares. Lo que no esperaba era que en realidad había un Body Tempering Realme en él, y docenas de puntos simplemente no eran suficientes para ver, pero afortunadamente, el resto eran el reino astral de la Tierra. Aunque todos son uno o dos, pero no soy el tipo de persona codiciosa e insaciable, no importa lo que venga, lo aceptaré. Después de conducir a través de la oscuridad y llegar al otro lado, Lin Fang era el único que estaba parado en la nave espacial, con la ayuda de la luz aquí, comenzó a tocar directamente el cadáver. Ahora, no importa en qué reino se encuentren estas personas, tienen que tocar lo que necesitan tocar, incluso si es una píldora de medicina a nivel humano, tienen que estar en la bolsa. Maldita sea. Es genial, no lo quiero, poder pensar en una manera tan buena. Ahora está muy emocionado. Este bote volador debería llamarse el bote de la matanza de cerdos o el bote del infierno. Después de raspar todo, activó el flujo de agua en el Tianhe Wang Ding, que barrió directamente la sangre y los cadáveres del bote volador hacia el abismo. Pero no se olvidó de la ropa del guardia, se la puso directamente y estaba de muy buen humor, y luego controló el bote volador para que regresara de la misma manera y continuó recogiendo cerdos para matar. La gente de afuera ya estaba impaciente. ¿Cuál es la situación, por qué es tan lento esta vez y no ha regresado todavía? Regresa, regresa, ahora es nuestro turno, Lim Fan salió de la cueva con una sonrisa en su rostro, te haré esperar por mucho tiempo. Ahora, acabo de cambiar mi turno, es mi turno de estar de servicio, si quieres ingresar al área peligrosa, apúrate y paga, esta vez FaceZou puede llevar a 30 personas a la vez. Tiempo. ¿Por qué no te he visto? El hombre de enfrente preguntó con desconfianza. Lim Fan sonrió y dijo, soy nuevo aquí. No, el nuevo tampoco te tiene a ti. El hombre continuó, siempre sintió que nunca antes había visto a esta persona, lo cual era un poco extraño. Lim Fan frunció el ceño levemente, ¿vas a entrar? Si no entras, sal del camino y deja que las personas detrás de ti entren. ¿Sabes que estás perjudicando las posibilidades de todos al hacer esto? Tal vez puedas conocer el tesoro si entras ahora, pero más tarde si entras en un segundo, el bebé se habrá ido. La gente en la cola en la parte de atrás también gritó, vete, sal de aquí y pierde el tiempo. Vamos, tenemos que ingresar a los seis fanáticos. No pierdas el tiempo buscando tesoros en la cueva Jin. Frente a la urgencia, el hombre negó con la cabeza. Un poco confundido, pero aún así pagó la tarifa para entrar. Treinta personas están llenas. Lim Fan miró a las personas que todavía estaban haciendo cola y dijo con una sonrisa, por favor, esperen, todos, volveré pronto. Los guardias esta vez son muy buenos. Bueno, eres muy educado con nosotros. Si encontramos un tesoro adentro, podemos recompensarte. Lim Fan tenía el control del bote volador y las treinta personas de pie en el hidroavión eran obvios. Estaba un poco lleno, pero tan pronto como pudieran entrar en la cueva de seis en medio, no les importaría. Pero de repente, Lim Fan detuvo la nave espacial, frente a estos corderos que esperaban ser sacrificados por el mismo, su estado de ánimo también era incomparable. ¿Por qué no te fuiste? ¿Será que hubo un problema con el hidroavión? Gritó alguien quejándose un poco. En este momento, Lim Fan sacó su maza y miró a la multitud con una sonrisa. ¿Qué estás haciendo con las armas? ¿Barcos voladores, vamos a entrar en áreas peligrosas? Lim Fan sonrió y dijo. Bienvenidos a todos a aterrizar en el barco de matanza de cerdos, soy tu capitán Lim Fan, déjame cosecharte ahora. Justo cuando todos estaban desconcertados, Lim Fan agitó directamente su maza, lo que fue un bombardeo. En un instante, la escena se llenó de carne y hueso, lo cual fue horrible de ver. Al mismo tiempo, los gritos continuaron extendiéndose en este abismo. Es genial. Es realmente difícil expresar este sentimiento con palabras ahora. Los puntos siguen aumentando. Después de que se recolecta esta ola, hay miles de puntos y muchos anillos de almacenamiento. Además, todavía hay una gran cantidad de personas esperando afuera. No hay nada que decir sobre este día. Si trabajas durante 10 días y medio meses seguidos, esta riqueza no está contra el cielo. Pero esto es imposible, estos no son recursos renovables, si todos son asesinados, nadie vendrá. Olvídalo, toma una foto y cambia el lugar. De todos modos, hay muchos lugares como Rizao Seck, y algunos de ellos son oportunidades para su propia actuación. Después de limpiar, lave el bote de matanza de cerdos, luego regrese a la mitad e intente matar más cerdos en el menor tiempo posible. Fuera de... ¿Regresaste tan pronto? Las personas que esperaban en la fila para ingresar al área peligrosa también exclamaron cuando vieron salir a Lin Fan. Lin Fan dijo con una sonrisa, para permitirles a todos ingresar a la tierra peligrosa antes, solo puedo acelerar el avance, sin perder su valioso tiempo, pagar la tarifa para subir al bote y los entregaré a su destino. Todos rieron, contentos. Paguen la tarifa y caminen directamente adentro. Para ellos, la cueva de los seis reinos perdidos es el mejor lugar para mejorar su fuerza. Cuando mi fuerza mejore, iré a otro lugar peligroso para practicar. Después de todo, estas seis cuevas aún son limitadas, dijo un hombre en el bote volador con una sonrisa. Escuché que hay muchos lugares peligrosos en el lado de Yanuazón. Si puedes ir allí, sería genial. Pero es todo nuestro. No solo la tierra es nuestra, sino que incluso las mujeres son nuestras. Crujido. El hidroavión se detuvo de repente. Lin Fan se dio la vuelta, sacó su maza, con una sonrisa en su rostro, bienvenido al barco de la matanza de cerdos, soy tu capitán Lin Fan, ahora, dámela. Muerte en este momento, el mundo ha cambiado. Capítulo 194 Ya no queda nadie, ya no puedo jugar, primera actualización cruel, sangriento, y cada vez más violento. Lin Fan no podía soportarlo, pero tenía un deseo imparable de puntos y tocar cadáveres. Aunque podía tocar cadáveres en Yanuazón, no era tan inescrupuloso en el territorio de Rizaozón. Pero date prisa, la central eléctrica que protege la cueva de los seis medios regresará y descubrirá que está pescando en aguas turbulentas. En ese momento, definitivamente tendrá lugar una guerra trascendental. En ese momento, la central eléctrica será cosechada nuevamente. Realmente vale la pena el viaje. Tira del Tianekindin y controle el flujo de agua para lavar toda la sangre y los cadáveres en el barco de matanza de cerdos en el abismo sin fin. El tesoro de la secta del dios del mar es realmente muy práctico. No sólo puede bañarse, sino también cocinar sopa. Ahora puede usarse para lavar la escena y encubrir su comportamiento pecaminoso. Si hay una posibilidad, debo ir a la secta del dios del mar, pero antes de eso, el viaje de la secta Rizao esta vez debe concluir con éxito. Afuera, la gente de la secta Rizao se comunicó entre sí y esperó. Para ellos, la gruta de los seis reinos perdidos es un buen lugar para la experiencia. Es basta e interminable. Incluso después de tantos años, todavía hay muchos tesoros en ella. Estos tesoros están escondidos en todas partes, esperando que lleguen las personas destinadas. La gente entra, no tardó mucho en encontrar el tesoro, algunos entraron durante diez días, pero no encontraron nada, hay demasiados casos, pero aún así, es difícil eliminar el entusiasmo de todos. Después de todo, todos piensan que tienen una gran oportunidad. Del agujero de tono negro, salió una figura. Con una sonrisa sincera en su rostro, Lin Fang salió sin prisas, te hice esperar durante mucho tiempo. Si necesitas ingresar al área peligrosa, paga la tarifa y yo personalmente te recibiré. Encontré que los guardias en esta zona peligrosa eran los mismos que antes. Esos son muy diferentes, esta actitud es realmente buena, cual de los guardias en el pasado no era muy frío, y cuando los miraron, todos querían entrar. Date prisa, no muelas. En este momento, un gran hombre asintió con satisfacción. Eres muy bueno, te daré esta riqueza adicional, espero que puedas continuar manteniendo esta actitud. Lin Fang sonrió y saludó con la mano, no, te lo pones, tu cuerpo es bueno, nunca acepto el regalo, debería ser mío, nunca escapara. El gran hombre miró a Lin Fang sintiendo que la mente del guardia era un poco anormal y que no le daría ningún favor. Al mirar a las 30 personas que caminaban hacia el agujero negro del abismo, Lin Fang giró la cabeza y mostró una sonrisa brillante en su rostro. Fue una buena idea. Solo espero jugar unos días más y luego caminar hacia el agujero negro del abismo. Tres días después. Lin Fang se sentó allí, golpeó la mesa con los dedos, miró a las personas que se alineaban frente a él y sacudió la cabeza. No podía recordar cuántas veces se abrió el barco de matanza de cerdos en los últimos tres días, pero después de verificar los puntos, ya había llegado a 150,000. Era una gran suma de dinero y una riqueza que nunca había acumulado. Justo cuando estaba inmerso en esta maravillosa partitura, la gente en la cola se quejaba. ¿Nos dejarás entrar? Hemos estado parados aquí durante mucho tiempo, incluso si solo hay una docena de personas, no podemos evitar dejarnos entrar. ¿Ven a la sexta cueva del laberinto, porque es hoy? Son tan pocos. No sé, tal vez sea hora de descansar, pero ¿nos dejarás entrar? Lin Fang miró a las personas frente a él y negó con la cabeza, todavía no, la cantidad de personas es demasiado pequeña, no vale la pena. ¿Tienes que esperar a suficientes personas? Una mujer alta con rosas tatuadas en la mitad de su rostro. Partiendo de una calavera, afecta a esta belleza. Cuando las personas de alrededor vieron a esta mujer, también dieron un paso atrás, obviamente sabiendo quién era esta mujer. Sí, tienes que esperar a que entren 30 personas antes de entrar. Lin Fang asintió, todavía golpeando la mesa, que salió mal. ¿Podría ser que haya matado a todas estas personas aterrizado en los últimos días? Nadie ha venido a hacer fila hasta ahora, pero afortunadamente, muchas personas salieron de la tierra peligrosa. Condujo el barco de la matanza de cerdos para recogerlos, mató a golpes a todos estos tipos hasta la mitad, y la riqueza cosechada fue increíble. Incluso cosechó algunas píldoras de grado medio. Obviamente, entre los tipos que fueron asesinados a golpes por el mismo, el tipo con una gran oportunidad obtuvo el tesoro de la tierra peligrosa. Auge. La mujer rosa golpeó fuertemente la mesa con las manos, con una expresión sombría y un tono sombrío. Te daré una última oportunidad, ya sea que nos envíes o no, o te arrepentirás. La mujer rosa se enojó y sus corazones también se congelaron. Esta mujer es muy aterradora y sus métodos son crueles. Si alguien cae en sus manos, definitivamente morirá miserablemente. Y saben que esta mujer rosa ha practicado una técnica extremadamente poderosa, que puede absorber instantáneamente a un hombre en un cadáver momificado y dejar que la otra parte muera en la cima de la felicidad. Por lo tanto, a los ojos de muchas personas, esta es una rosa con espinas, con la que no se puede jugar. Aunque este guardia es discípulo de la secta Rizau, la identidad de esta mujer rosa no es simple y tiene una amplia red de contactos. Pero ahora les parece que obviamente es cierto. Después de todo, poder decirles a los discípulos de la secta Rizau que te arrepentirás de estas palabras es suficiente para demostrar que esta mujer tiene que usar su relación para reprimir a este discípulo. Sin embargo, también se están regodeando de la desgracia. Este guardia tiene un hoyo en la cabeza. ¿Qué tienen que hacer cuando tienen que esperar a que todos se reúnan? No hay suficientes de ellos aquí. Eleven Tempered Body, una air gun, ¿cómo me pides que te deje entrar? Es una pérdida de tiempo, solo espera, Lin Fang era demasiado vago para moverse ahora. Después de volverme rico, vi un aumento repentino en la vista. Eso es todo, es una tristeza que los puntos no superen los mil. Justo cuando la mujer rosa estaba enojada, las personas en la fila detrás de ella dijeron, también pagamos la tarifa para entrar, incluso si la tarifa es menor, al menos es riqueza, nos dejan esperar aquí, es solo un desperdicio. De tiempo, y no hay nadie en este momento. Adelante, ¿qué pasa, por qué molestarse? Lin Fang golpeó la mesa, cuando escuchó estas palabras, sus ojos brillaron, miró al hombre que estaba hablando, y se puso de pie abruptamente, una gran sonrisa apareció en su rostro. Bueno, tienes razón, está bien, entremos. Las personas en la fila se sintieron aliviadas, pero no esperaban ser conmovidas por esto. Un. La mujer rosa resopló con frialdad, y la frialdad en sus ojos se hizo cada vez más fuerte. Si el guardia se atrevía a negarse nuevamente, realmente no le importaba darle una buena lección. Lin Fang llegó a la entrada de la cueva, por favor, entre. Un grupo de personas entró contento y luego abordó el bote volador. Lin Fang miró el lugar vacío afuera y sacudió la cabeza con impotencia. Pensó que lo haría. Poder jugar unos días más, pero no esperaba que la gente jugara sola. Después de un periodo de tiempo. En la entrada del agujero oscuro, apareció una figura. Lin Fang se ajustó el cuello y volvió a su posición anterior. Se sentó y murmuró. Es una pérdida de tiempo apresurarse a reencarnar uno por uno y no traer muchas cosas. El lugar. En él. Área abierta, espacio vacío no hay nadie, y no ha sido tan próspero como hace unos días, y es difícil ver incluso a una persona viva. La cueva de los seis reinos perdidos acaba de caer en declive. No caigas en la ciudad, la mansión del señor de la ciudad. Un hombre gordo vestido con un lujoso servicio se paró respetuosamente frente a un hombre y susurró. Señor Qianji, ¿cuál es la última misión de la secta? Él es el señor de la ciudad que no cae en la ciudad. Tiene una posición alta y controla la vida y la muerte de innumerables personas en la ciudad. Ahora se enfrenta a la central eléctrica que protege la cueva de los seis reinos perdidos. Él es más alto que él en términos de estatus y fuerza, por lo tanto, se requiere respeto. En el noveno nivel del reino astral de la Tierra, estaba a sólo un paso de ingresar al reino astral celestial. Sin embargo, debido a su edad, no podía convertirse en un hijo de Dios, y sólo podía convertirse en un anciano de la secta, pero aún así, era una existencia que no podía ofender. Tu territorio ya ha sido infiltrado por organizaciones hostiles. Debes estar alerta en toda la ciudad y arrestar a todas las personas sospechosas. Recuerda, es mejor matar al equivocado que dejarlo ir. Esta es la tarea que la secta le dio para mí, y también es para ti. Misión, dijo Qianji. El señor de la ciudad, sí, puede estar seguro, señor, definitivamente descubriré todas estas organizaciones. Qianji llevó ambas manos sobre su espalda, no enojado y orgulloso, ¿alguna vez han venido a usted los tres príncipes de invierno? No. El señor de la ciudad negó con la cabeza, sin embargo, nunca he visto los tres inviernos. Qianji frunció el ceño, ¿cómo podría ser? Los tres señores del invierno abandonaron la secta hace mucho tiempo para cazar a estas organizaciones, ya deberían haberse comunicado con usted, ¿hay algo mal? Señor, no lo creo. Es posible, los tres son muy poderosos, especialmente cuando los tres están juntos, esas organizaciones aún no han podido matarlo, creo que debe haber encontrado algo, y ya era demasiado tarde para encontrarme. La ciudad lord dijo apresuradamente, había visto a los tres monarcas de invierno, y los tres eran muy fuertes, pero pensando que la nueva concubina que había reclutado fue cuidada por los tres inviernos y jugada hasta la muerte, su corazón también estaba muy dolorido, después de todo, nunca lo había jugado él mismo. Tianji no dijo nada, pero miró al mundo a lo lejos. Recuerde, la secta necesita urgentemente una gran cantidad de niños. Si no pueden saquear a Ian Wathom, serán tomados de todos los hogares. Cambie, señor, ¿por qué la secta tiene tantos niños recientemente? Si son extraídos de todos los hogares, me temo que causará confusión. HMPH, es un honor infinito sacrificarse por la secta. Cualquiera quien se atreva a negarse me matará. La voz simplemente cayó. El dueño de la ciudad sintió la infinita intención asesina que emanaba del señor Tianji y bajó la cabeza abruptamente, sin atreverse a ser presuntuoso. Sí, entiendo, mi señor. Recientemente, recluté a un grupo de guardias y quiero pedirle a su señor que les permita ingresar al sexto reino de la cueva de los seis medios. El dueño de la ciudad dijo que hay seis reinos. En la cueva de los seis medios y los primeros cinco reinos están abiertos al público, solo necesita pagar una cierta tarifa para ingresar. Sin embargo, este sexto reino es el lugar de entrenamiento final y se usa especialmente para que entren los discípulos de la secta Rizao y las personas ordinarias de la secta Rizao no están calificadas para ingresar. Bueno, sí, asintió Tianji. No había muchos tesoros en este sexto reino y básicamente fueron obtenidos por los discípulos de la secta, por lo que ya no importaba. Y para que la gente siga entrando en la cueva de los seis medios, él también entrará, sacará algunas píldoras medicinales o ejercicios distribuidos por la secta, los ocultará por todas partes, dejará entrar a las personas experimentadas y continuará acumulando riqueza para la secta. Es solo que nadie lo sabe. Había una sonrisa en el rostro del señor de la ciudad, con una mirada de adulación en su rostro, señor, recientemente contraté a una concubina, especialmente reservada para adultos. Tianji reveló una rara sonrisa. El señor de la ciudad se arrodilló de inmediato y se inclinó hasta el suelo, sirviendo a la vida de la secta, incluso si es terco, no dudará. Lord Tianji son aún más aterradores. Capítulo 195 Efectivamente, sigo siendo muy fuerte, segunda actualización al día siguiente. Tianji caminó por la avenida con extraordinaria majestuosidad, el señor de la ciudad que no cayó en la ciudad lo siguió, y detrás de ellos había un grupo de enérgicos guardias, cada uno de los cuales estaba muy emocionado en este momento. El señor de la ciudad les informó que querían ingresar al sexto reino de la cueva de los seis reinos perdidos, lo que los hizo desear hacerlo. No eran discípulos de la secta Rizao, por lo que no estaban calificados para ingresar al sexto reino. Pero ahora, con el permiso del señor Tianji, pueden ingresar a la tierra del tesoro a la que sólo pueden ingresar los discípulos de la secta Rizao. Una vez allí, pueden experimentar y encontrar tesoros. Si tienen suerte y encuentran una gran oportunidad, se elevará hacia el cielo brilla intensamente frente al maestro de la ciudad y llama la atención. En ese momento, toda la gloria y la riqueza volarán, y realmente será el pináculo de la vida. El señor de la ciudad siguió al maestro Tianji, suspirando en su corazón, su nueva concubina estaba realmente muerta, y la muerte fue extremadamente trágica. El cuerpo se dividió en innumerables partes, e incluso la cabeza se dividió en dos. Lo que más lo asustó fue que el cerebro de su concubina fue aspirado limpio. Espantoso. Oye, mi señor, ¿has olido la fragancia? El dueño de la ciudad estaba atónito, la punta de su nariz movió y olió una fragancia que flotaba desde lejos. Tianji frunció el ceño ligeramente, preguntándose de dónde venía el olor. Al ver que el señor Tianji no estaba interesado en este asunto, el dueño de la ciudad no hizo más preguntas, sino que dijo, Señor, la existencia de las seis grutas del reino perdido ha traído enormes beneficios a Bullwatching y muchas personas han venido todo el tiempo. El camino aquí es entrar en la cueva de los seis medios, los adultos protegen la cueva de los seis medios, entre las sectas, debe traer la mayor cantidad de contribuciones a la secta. Tianji sonrió, pero estaba un poco orgulloso, protegió el seis cuevas intermedias, naturalmente, lo hizo muy fácil. Después de todo, incluso estaba dispuesto a ponerle una píldora de medicina de grado medio. Aquellos que ingresan, reciben píldoras medicinales de alto nivel en el interior, están naturalmente extasiados, y la gente del mundo exterior sabe que estas seis cuevas de nivel medio incluso tienen píldoras medicinales de grado medio, por lo que debe haber. Esperando que los próximos en encontrar el tesoro fueran ellos. Tianji no tardó mucho en detenerse en un instante y su complexión cambió gradualmente. ¿Qué está pasando? Frente a él, estaba tan vacío que no había ni una sola persona viva. Si había un lugar extraño, había un gran caldero parado allí. Señor, esto, el dueño de la ciudad estaba atónito, sigue siendo la cueva de seis en medio en su memoria. En su mente, una vez hubo un mar de personas aquí, e innumerables personas hicieron fila aquí solo para ingresar a la tierra peligrosa. Pero ahora, no hay ni un fantasma en estas seis cuevas perdidas ¿Qué diablos pasó? ¿Quién sale en este momento? Tianji miró fijamente el gran caldero y lo reprendió con dureza. Lin Fan estaba haciendo una sopa deliciosa. Era tan aburrido aquí. Si no fuera por los puntos, se habría ido hace mucho tiempo. Y cuando vi venir a alguien, inmediatamente me animé. Por favor, tómese un momento, pague la tarifa y podrá ingresar a la tierra peligrosa. Lin Fan miró la sopa en el caldero, dudó un momento y decidió que sería mejor enviar a estos muchachos al matadero de cerdos primero. No esperaba que después de tanto esperar, finalmente llegara tanta gente. Mira, oh, no puedo imaginar que la calidad de este lote sea demasiado alta. Comparado con los anteriores, es mucho más alto. ¿Cuotas de pago? ¿A un lugar peligroso? Los ojos de Tianji se volvieron gradualmente más agudos, y la intención asesina estalló violentamente, dime, ¿quién eres? Sintiendo esta intención asesina, los ojos de Lin Fan brillaron con emoción, tan genial, este tipo de intención asesina es fuerte, definitivamente no esos pollos débiles pueden comparar. Y el señor de la ciudad no pudo evitar querer reírse. ¿Este tipo es un tonto? Este señor Tianji, que está ¿Podría ser que esté ciego? Niño, ¿sabes con quién estás hablando? Este es el señor Tianji que protege la gruta del reino de las seis misiones. ¿Te atreves a cargar a los adultos? ¿Sabes que eres estúpido? Reprendió el dueño de la ciudad, pero en su corazón algunas dudas, ¿realmente este niño podría estar loco? Incluso los adultos lo saben. Mi señor, en mi opinión, esta persona, el señor de la ciudad no había terminado de hablar, pero descubrió que el aura del señor Tianji había cambiado. El aura vasta e ilimitada abrumó a la audiencia, y sintieron como si fueran piedras pesadas. En su corazón generalmente, es difícil incluso respirar. ¿Quién diablos eres? Tianji reprendió bruscamente. Lin Fan miró al hombre frente a él e teje este lugar, el tipo del noveno nivel de Argan? ¿Quién demonios eres? Tianji no esperaba que alguien se infiltrara en el lugar que estaba protegiendo mientras estaba fuera de aquí, y mirando la situación actual, me temo que todo fue causado por la persona que estaba frente a él. Olor a sangre. Olía la sangre en el aire, aunque era muy delgada, era difícil para él escapar de la era tan valiente, realmente valiente, que se atrevió a enviarlo a la puerta por su propia voluntad. Sonido metálico. El señor de la ciudad también descubrió que la situación estaba mal. El hombre en la distancia probablemente era el enemigo. Luego, con un movimiento de su mano, el guardia detrás de él sacó el arma. Atrápenlo por mí. Con una orden, los ojos de los guardias brillaron ferozmente y atacaron al infan directamente, lanzas, cuchillos grandes, hachas, todo tipo de luces parpadeantes. El cultivo de estos guardias ya ha llegado al reino astral de la tierra, e incluso el más alto ha llegado a la tercera capa astral de la tierra. Kianji nos movió, estaba observando, qué tipo de confianza tiene este tipo, así que deja que estas hormigas suban para probarlo y atrévete a infiltrarte aquí, me temo que hay una confianza absoluta. Así es, originalmente quería invitarte a tomar el barco del matadero de cerdos, pero parece innecesario, así que vamos a invitarte a una comida deliciosa, Lin Fan sonrió y levantó el dedo. La deliciosa sopa hirviendo en Tian Eking flotó, esta es el agua del río refinada por el maestro, y Karagota ha flotante fue impactada violentamente y se convirtió en una serpentina y se fue volando rápidamente. Tan pronto como los guardias tocaron la sopa, sintieron que sus cuerpos fueron golpeados con fuerza, y brotó una bocanada de sangre, y todo el ejército fue aniquilado. ¿Cómo podría ser? Chen Fan abrió la boca, estos son los guardias que replutó, cada uno de ellos está en el reino la palma de la mano y miró a Tian Gi. Estoy aquí, solo y solo. Te he esperado durante mucho tiempo, y ahora que finalmente estás aquí, es hora de tratar contigo y mudarme a otro lugar. Tian Gi estaba tranquilo, pero a su alrededor. Cuerpo, había un centelleo a su alrededor. Raíces de hilos de luz blanca, estos hilos continuaron extendiéndose, cubriendo los alrededores, y las rocas que bloqueaban el camino fueron cortadas por los hilos, dejando un pequeño espacio. ¿De qué organización eres? Lin Fan negó con la cabeza, no soy el de la organización, soy el que vino a matarte. Estoy aquí para esperarte. Está bien, no más tonterías, vamos a luchar. Boom. Auge. La camisa se rompió en un instante, los músculos surgieron y el cuerpo se levantó instantáneamente. En un instante, se formó un gigante de tres metros. Bajo el sol abrasador, el cuerpo oscuro exudaba un brillo extraño. En este momento, rayas de sangre roja aparecieron repentinamente en la superficie negra como el carbón. Tu fuerza no es débil, más fuerte que el hijo de Dios que conocí, entonces usaré toda mi fuerza Tianji frunció el ceño. Ya había sentido el poder que brotó de la otra parte. Este poder en realidad lo hizo sentir conmocionado y, al mismo tiempo, sintió como si la sangre de su cuerpo estuviera siendo extraída. Señor Cuando el señor de la ciudad sintió este poder violento, su corazón tembló, sus piernas temblaron insatisfactoriamente y la sangre en su cuerpo tembló violentamente. En este momento, una voz entró en los oídos del señor de la ciudad. Mi campo de batalla no permite que existan los débiles. Los ojos color sangre de Lin Fan brillaron con una emoción ilimitada. Podía sentir el poderoso poder contenido en estas mil máquinas, que era más fuerte que el del santo vudú. Efectivamente, este anciano de la secta Rizau, Qianji, no decepcionó, después de salir de la secta, finalmente pudo pelear bien. El poder de la sangre. Esta es una característica que existió después de la mejora de Blor, y también era una característica que nunca había existido antes, porque podía sentir que esta característica daba un poco de miedo. De verdad. Esos guardias que habían muerto, la sangre en sus cuerpos parecía ser jalada por algo y fluía directamente de sus cuerpos, como serpientes de sangre, extendiéndose por el suelo, condensándose constantemente bajo los pies de Lin Fan. Ah! Ayúdame, en este momento, el señor de la ciudad gritó con horror. Descubrió que sus ojos estaban rojos como la sangre y no podía ver todo con claridad. Los pies de él golpearon. Aquí angina le importaba el señor de la ciudad, pero tenía incluso él sintió que la sangre en su cuerpo estaba hirviendo y quería salir de su cuerpo, si no fuera por su fuerza, probablemente sería como este señor de la ciudad. Efectivamente, el poder de la sangre es muy poderoso. Hizo hervir mi sangre. Ahora que las hormigas han desaparecido, comencemos la batalla. Auge. El cuerpo de Lin Fan desapareció instantáneamente en su lugar, y la figura ensangrentada brilló alrededor. No me importa quién seas, si te atreves a venir a mí para crear problemas, eso es la muerte, gritó Qian He en voz alta y tiró de los dedos hacia el vacío, cortando innumerables hilos de seda blanca que se extendían salvajemente, densamente empaquetados. Como si cubriera el mundo entero se puso de pie normalmente, y luego se contrajo violentamente, envuelto directamente hacia el cuerpo. Auge. Auge. Hubo una violenta explosión en el vacío. La velocidad del In Fan alcanzó el límite, la maza y la sartén en su mano, bombardearon salvajemente, chocaron con estos hilos, los golpearon y abrieron un camino directamente. En un instante, apareciendo frente a Qian He, la maza se estrelló contra la cabeza de Qian He. Capítulo 196 Cuanto mayor es la capítulo 3 Envueltos. En un instante, los hilos de seda entrelazados alrededor de ellos surgieron frenéticamente, golpeando directamente sobre la cabeza, formando una gruesa malla blanca. La maza lo bombardeó y recibió una gran resistencia, y fue bloqueado directamente. El sexto nivel de Argan es capaz de explotar tal poder. Estoy muy interesado en tus ejercicios, pero la brecha y la comprensión entre los reinos no se pueden superar. El dedo estaba retorcido con innumerables hilos, y la punta parpadeaba con una luz fría. Quería penetrar directamente en el cuerpo de Lin Fan y luego desgarrarlo. Lin Fan levantó la mano izquierda, y la sartén tenía un poder violento y bombardeó la cabeza de Kian Ji. Soplo. Los hilos de seda de los diez dedos atravesaron frenéticamente el cuerpo de Lin Fan y se vertieron en él. Van la sartén bombardeó la mitad de la cara de Kian Ji, estalló una fuerza poderosa y su cuerpo voló directamente a la distancia. Por otro lado, el cofre de Lin Fan tenía diez agujeros y había innumerables hilos en cada agujero. ¿Qué tipo de cosa, es extremadamente repugnante, Lin Fan agarró los extremos de estos hilos y, sin Kian Ji se puso de pie y la mitad de su rostro estaba cubierto con densos hilos de seda, que bloquearon directamente el golpe en este momento, pero la poderosa fuerza aún provocó que un rastro de sangre fluyera de la comisura de su boca. ¿Eres muy fuerte, definitivamente no eres una persona sin nombre, ¿Quién eres? Kian Ji miró a Lin Fan con frialdad. En el momento en que solo peleó, ya podía ver que aunque el reino de este tipo estaba solo en el sexto nivel de la tierra. Reino astral, pero el poder que estalló es realmente aterrador. En particular, el estilo de juego del oponente lo sorprendió y ni siquiera sabía cómo defenderse. No respondió al golpe en este momento, pero afortunadamente estaba cubierto por estos hilos, de lo contrario, su bang. Con Lin Fan en el centro, una gran fuerza estalló directamente, el suelo se abrió como una telaraña, se hundió profundamente y la figura de Lin Fan desapareció hace mucho tiempo. La expresión de Kian Ji se condensó, sus ojos eran agudos y balanceó su mano derecha, y los hilos de seda hirvieron, envolviendo directamente su mano derecha, y la piel original de color carne se convirtió instantáneamente en hilos de seda blanca. Te encontré, gritó Kian Ji en voz alta, su cuerpo se movió, su mano derecha se levantó y cortó hacia el vacío, estalló una fuerza poderosa, y ya era muy aterrador poder destrozar el vacío por la fuerza con solo la fuerza. Del noveno nivel de Argan. Sonido metálico. Apareció una figura, la maza fluctuó aún más, como una ola, capa tras capa. Chicharrón. Las siluetas de los dos seguían parpadeando en el aire, y cada vez que parpadeaban, había un gran rugido y el suelo seguía resquebrajándose. La voz apagada resonó a través del mundo. Auge. Las dos figuras emergieron gradualmente, separadas por una distancia. Se abrió una cicatriz en el pecho de Lin Fan y la sangre fluyó por la herida como una cascada. Es genial, ustedes son realmente fuertes, no he experimentado una batalla tan feroz en mucho tiempo. Ahora está muy emocionado, la sangre en todo su cuerpo está hirviendo y la sensación de estar igualado es tan refrescante. Comparado con una bomba perforadora, sería genial. Es solo que el rostro de Qian He se volvió cada vez más solemne en este momento, su mano derecha temblaba constantemente y un hueso atravesó directamente la carne y se estiró. Después de docenas de bombardeos, la fuerza del oponente lo hizo sentir increíble y sintió la presión y el estilo de juego que desafía a la muerte del oponente también lo hizo sentir aterrorizado. Justo cuando tuvo la oportunidad, su mano derecha debrió una mancha de viendo los huesos de su mano derecha y un hueso atravesó su brazo. Tip tac. La sangre rodaba y goteaba. En un instante, la sangre que caía pareció tener vitalidad y se precipitó hacia el otro lado y la sangre de las heridas fue atraída por el otro lado y luchó constantemente. El otro lado succiona a un adulto. Eres muy bueno, tienes dos esporroteantemente y la herida siguió tartamudeando. ¿Qué demonios estás haciendo? La garganta de Kian Gis movió cuando vio esta escena. Nunca antes había visto a un tipo así, era tan cruel consigo mismo y ni siquiera podía ver un rastro de dolor en la cara del otro. Parece que las heridas que sufrió son tan insignificantes. Está bien, no preguntes tanto, es espíritu de luchas movilizó. Genial, realmente genial. Kian Gis soportó el dolor intenso y empujó directamente los huesos en él, y luego se derramó un hilo de seda, estabilizando la herida directa y por la fuerza. Está bien, muy bien, no he conocido a alguien como tú en mucho tiempo, Kian Gis sacudió su brazo y luego entrecerró los ojos, si solo piensas que esta es toda mi fuerza, cambió, e innumerables hilos emanaron de las plantas de sus pies, retorciéndose constantemente frente a él. Solo déjate sentir mi verdadera fuerza, no te asustes. Cúbrete. Inmediatamente, los hilos de seda que se extendían desde las plantas de los pies se estrellaron contra los pies de Kian Gis e innumerables hilos de seda se retorcían y retorcían constantemente. Luego se extendió hacia arriba, y las piernas, la cintura e incluso toda la cabeza estaban cubiertas por estos hilos de seda. Lin Fan sonrió y, con un golpe, desapareció instantáneamente en su lugar, pero cuando reapareció, apareció frente a Kian Gis y la maza pasó por su cintura. Tu velocidad es demasiado lenta, dijo Kian Gis con frialdad, su cuerpo se balanceó y un puñetazo golpeó directamente el abdomen de Lin Fan auge El cuerpo voló hacia atrás violentamente, golpeó la pared de roca e instantáneamente se hundió profundamente en un pozo profundo, y un pedazo de polvo se ondulaba. Kian Gis apretó sus cinco dedos y torció su cuello, eres fuerte, pero no es suficiente. En serio? En este momento, la voz de Lin Fan salió de la cueva en la pared de roca. Cinco gruesos dedos negros, agarrados a la roca. Pared, y caminó lentamente. El vientre que acababa de sufrir un fuerte golpe estaba profundamente hundido, y la superficie parecía estar desgarrada por algo, y había heridas densas, cada una de las cuales brotaba mucha sangre. Ya has mostrado la fuerza más fuerte, entonces puedo dejarlo ir, solo espero que no me defraudes. Pada. Al salir, los ojos ensangrentados miraron a Qianji, una espesa niebla negra emanó del cuerpo, como una llama furiosa, adherida al cuerpo, balanceándose constantemente. ¿Qué es esto? Qianji sintió el poder contenido en su cuerpo, pero de repente, su complexión cambió ligeramente y sintió un poder aterrador del aura que emanaba de la otra parte. Lin Fan caminó hacia Qianji, paso a paso, cada paso que daba, la energía demoníaca negra en su cuerpo se hacía cada vez más grande. Los pasos de Qianji movieron ligeramente y sintió que este aliento era como un viejo demonio del abismo, que le daba a la gente una sensación de miedo y horror. El monstruo rudimentario. Las características del arte mágico supremo son también los extraños ejercicios que crea y crea constantemente. Reino de los demonios. Una voz sombría salió. El suelo amarillo de la tierra nativa original cambió repentinamente, como si una sombra negra cubriera el suelo y continuara extendiéndose. ¿Qué diablos está pasando aquí? El corazón de Qianji se congeló y descubrió que la situación en la escena de repente se volvió extraña. Cuando levantó la cabeza y miró a la otra parte, su complexión cambió dramáticamente. El cuerpo más oscuro, siento vagamente que hay cadenas de hierro negro envueltas alrededor de ese cuerpo, pero se avecina y no está claro si es verdadero o falso. Auge. Justo cuando Qianji todavía estaba en estado de shock, descubrió que la figura desaparecía en su lugar, y cuando reapareció, encontró un puño negro barriendo el vacío. No importa lo que seas, tienes que morir, gritó Qianji en voz alta, levantó los puños y disparó directamente. En el momento en que los puños se tocaron, Qianji sintió una gran fuerza que se estrelló contra él. Los filamentos envueltos alrededor de sus brazos no pudieron soportar la fuerza y se abrieron, y su cuerpo se estrelló contra la espalda. Se fue volando, mirando al cielo con una mirada de incredulidad en su rostro. ¿Cómo pudo suceder esto? Qianji no podía creerlo. El golpe que acaba de hacer no hizo que tuviera resistencia. En este momento, sus pupilas se encogieron repentinamente y el cielo a su vista se cubrió de repente con una figura. Todavía no ha terminado, Lin Fan cerró los puños, los levantó una bocanada de sangre y su cuerpo cayó a una velocidad extrema, chocando contra el suelo, y con un clic, el suelo se desgarró y la placa de suelo se levantó, formando una gran profundidad. Fosa. Palmadita. Lin Fan se paró en el borde del pozo profundo, bajó la cabeza y murmuró para sí mismo, sintiéndose un poco perdido. Parece que pienso demasiado. Si usas toda tu fuerza, ni siquiera puedes sostener mi golpe. Podría ser que solo el reino astral celestial puede hacerme sentir la gran presión. Quiere atrapar el sol en el cielo. Ah, no seas demasiado presuntuoso, una voz enojada salió del pozo profundo. Los hilos delgados que envolvían el pecho de Kian Gi se desgarraron, revelando la piel de color carne, y luego, con extrema vergüenza, se convirtió en una serpentina y atacó a Lin Fan. Sus ojos ardían de ira y sintió una gran vergüenza. No me molestes, estoy pensando en la vida, Lin Fan extendió la mano, la aboceteó y la golpeó directamente en la cabeza de Kian Gi, que brotó del cuello. Un cadáver sin cabeza se derrumbó directamente a los pies de Lin Fan Oye, cuanto más esperas de ti, mayor es tu decepción. Capítulo 197 La gloriosa misión del Shenzhou de ocho alas, cuarta es mi culpa, no controlé completamente mi propio poder, lo que te dio la ilusión de que podías matarme. Y todavía no lo he usado, pero desafortunadamente, no puedes reprimirme a ese nivel. Lin Fan sacudió la cabeza, su cuerpo se recuperó y de repente sintió que el aura en su cuerpo era inusualmente inestable, y el herida que acababa de sufrir explotó por completo. Saca la espada del emperador y gatela. Diez segundos después. Lleno de sangre, lleno de estado despierto. Iré. Después de la resurrección, es como una persona diferente. El sentimiento de pérdida que no estaba satisfecho con la batalla se disipó fan guardó silencio por un momento. Después de eso, no sólo resucitará lleno de sangre, sino que se disiparán todo tipo de emociones negativas. Déjame ver qué cosas buenas vendrán de los fuertes guardias que custodian las seis cuevas del reino perdido. Comienza a tocar el cadáver directamente. Para los fuertes, debes mostrar respeto tocando el cadáver. Después de todo, sólo los fuertes pueden despertar su interés en tocar el cadáver. No caigas en la ciudad, en cierta casa de té. Dos hombres y una mujer, sentados alrededor de una mesa, el té frente a ellos no se movió en absoluto, pero cada uno de ellos miró a lo lejos. Ese aliento es el aliento de Kian Ji, susurró un hombre de aspecto normal. Por otro lado, el hombre guapo reflexionó. ¿Qué pasó? ¿Quién está luchando contra Kian Ji? Es tan feroz. Se detuvo ahora. No sé cuáles son las probabilidades. A primera vista, si es uno de los nuestros, podemos salvarlo, conocemos la fuerza de Kian Ji, a menos que esté en el reino astral celestial, no puede ser el oponente de Kian Ji. La única mujer miró al hombre de aspecto normal. Y dijo. Chen Tian Ji se quedó en silencio por un momento, la batalla duró mucho tiempo, lo que significa que la base de cultivo del oponente no debería haber llegado al reino astral celestial. Ahora que el aliento se ha disipado, la batalla debe haber terminado. Con Kian Ji, definitivamente quedará una sala de estar. Vamos. Ve ahora, recuerda no pelear imprudentemente, si es uno de los tuyos, guárdalo de inmediato. Sí. Los otros dos asintieron, se levantaron para pagar la cuenta. E izquierda. Las cuevas de los seis laberintos. Lin Fan raspó todo el cuerpo de Tian Ji y luego raspó a los demás también, en cambio, comenzó a pensar si quería destruir la ciudad sin caer frente a él. Pero piénsalo, el impacto es demasiado grande. Si destruyes una ciudad, tendrá un gran impacto en tus propios arreglos. Si hay personas de Ian Warzone al acecho en la ciudad, entonces la matarás en vano. Su propia gente. Luego, sin pensarlo mucho, se convirtió en una serpentina y atacó en la distancia. Cambie de lugar después de un disparo, encuentre un lugar para romper un periodo de tiempo. Tres figuras aparecieron en silencio en la distancia, y cuando vieron la escena frente a ellos, quedaron completamente atónitos. Hay baches por todas partes. Qué intensa es esta batalla para crear tal escena. La mujer parecía sorprendida y miró la escena con incredulidad. Chen Tianxiu también se sorprendió. Hay cadáveres allí, ve y mira, había una gran cantidad de cadáveres allí. Este es el señor de la ciudad que no cae en la ciudad, pero en realidad fue decapitado, dijo el apuesto hombre sorprendido. Hermano Xiu, ven rápido, la voz de la mujer estaba llena de incredulidad, y cuando vio el cadáver, quedó estupefacta. Chen Tianxiu se apresuró, ¿qué pasa? Mira la mujer señaló el cadáver, sus dedos temblaban porque no podía creerlo. Los dos se miraron, atónitos, y dijeron al unísono, ¿Qian Ji? Aunque este cadáver no tenía cabeza, podían verlo de un vistazo, debido al hilo de seda del cadáver, nunca lo olvidarían. Inumerables compañeros fueron divididos por este hilo, e incluso cuando murieron, ni siquiera pensaron en cómo murieron. Ja jaja, Chen Tianxiu se echó a reír, muerto, ¿Qian Ji está realmente muerto, quien lo mató, el cielo tiene un ojo. Hermano Xiu, vámonos rápido, se ha llamado la atención aquí, estamos aquí, aquí, es realmente demasiado peligroso. Qian Ji fue decapitado, y el señor de la ciudad de Fuluochen también fue decapitado. Ahora estamos contactando personas para rescatar a la gente de la secta llama en la ciudad. No debería ser muy difícil. no habrá ninguna posibilidad, dijo la mujer apresuradamente. Pero en tan poco tiempo, no pudimos hacer que la gente de la organización viniera, Chen Tian Xiu frunció el ceño levemente, sin esperar una oportunidad tan grande, pero esta oportunidad no es fácil de manejar. Hasta donde yo sé, hay otra organización aquí, tal vez nos ayuden, dijo la mujer, pensando en la persona que casi había causado un malentendido. Puerta Rizao Zongxan. El cielo originalmente sin nupes fue cubierto repentinamente por un enorme bote volador, y una gran sombra cubrió la tierra, haciendo que aquellos que estaban envueltos abajo pensaran que estaba oscureciendo. El discípulo que custodiaba la puerta levantó la cabeza y vio el enorme bote volador que volaba en la distancia, gritando mira, ese es el Shenzou de ¿Entonces trajiste a ese tipo de regreso? ¿Cuál es la situación, qué está haciendo el santo señor de Fudum y por qué el Shenzou de ocho alas está volando hacia allí? El monumento del alma heroica. Arrodíllate para mí, reprendió bruscamente el discípulo de la secta Rizao, y el largo látigo en su mano golpeó a un hombre. El hombre estaba cubierto de sangre y sus ojos brillaban con colores inflexibles. Mirando fijamente al discípulo de la secta Rizao, soltó una sonrisa, qué bueno que murió, no pierdo dinero en esta vida, si quiero matar, lo cortaré contigo. Bastardo, cómo te atreves a matar a mi hermano mayor y te lo doy. Mi hermano se arrodilla, espetó el discípulo de la secta Rizao. Un dios hijo de su secta fue asesinado por alguien y murió en un lugar peligroso. Al final, el anciano de la secta tomó medidas y finalmente trajo de vuelta a este tipo, aboliendo todas las bases de cultivo, y ahora necesitamos a este tipo arrodillarse aquí y disculparse para mi hermano. Un anciano a su lado cerró ligeramente los ojos, ¿sabes quién es el hijo de dios rumbe? El hombre se rió, sintiendo que había hecho una gran cosa. Él es mi hijo, el único hijo, la voz del anciano se volvió cada vez más fría, y el hombre, que no tenía cultivo en su cuerpo, escuchó esta voz, su sangre hirvió violentamente y brotó una bocanada de sangre. Al hombre no le importó en absoluto, abrió la boca y sonrió, ¿en serio? Era tu hijo, así que dije cómo podía ser tan estúpido, así que hay una razón, te diré, lo soporté durante trece años, solo por hoy me mato este bastardo a toda mi familia, ya he vengado mi venganza, tengo suficiente en mi vida, no importa lo que vengas, no tendré miedo. El discípulo a su lado lo abofeteó con una bofetada en el rostro, su expresión sombría, bastardo de la secta yanua, te atreves a ser presuntuoso. Anciano, déjame matarlo y vengar a mi hermano mayor. Insecto. Apareció en su palma, ¿sabes qué es esto? La expresión del hombre cambió drásticamente cuando vio el insecto, como si viera algo aterrador. Este es un monstruo devorador de cuerpos. Se comerá todos los órganos del cuerpo humano y luego pondrá huevos. Estos huevos Insector. El viejo no te dejará morir tan fácilmente, déjate ser el anfitrión de este monstruo devorador de cuerpos, dijo el viejo con frialdad. Cosa de perro, mátame si tienes alguno, rugió el hombre, no quería convertirse en un insecto y no quería contribuir con nada a la secta rizao. El anciano quiere que sobrevivas y no puedes morir. En el futuro, contribuirás a nuestra guerra. Mientras tenga éxito, la última bestia de guerra será más fuerte y violenta que nunca. De repente, el cielo se oscureció. El anciano levantó la cabeza con una expresión condensada, sabio Fudu, ¿qué quieres hacer? No sé dónde está este lugar, pero ¿cómo te atreves a conducir el Shenzhou de ocho alas hasta aquí? Shenzhou no se detuvo, sino que siguió monumento al alma heroica, y los escombros siguieron cayendo, los discípulos de los alrededores también quedaron atónitos y huyeron en todas direcciones. Repentino. El Shenzhou de ocho alas se sacudió violentamente y una cortina de luz se extendió directamente desde el Shenzhou de ocho alas. No es bueno, el anciano se sorprendió cuando vio esta escena, esta era una señal de que el Shenzhou de ocho alas estaba a punto de explotar. Ja 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 ja, se acerca el momento de tu muerte. El hombre había estado al acecho en la secta rizao durante más de diez años. Naturalmente, sabía lo que estaba pasando y se rió de repente. No esperaba eso cuando estaba a punto de morir, Dios se lo permitiría. Vio una escena tan brillante. Auge. En un instante, excepciones centrada en el monumento al alma heroica. En las profundidades de la secta, varias figuras llegaron violentamente, y cuando vieron tales señales, también se sorprendieron, y varias figuras usaron los medios que alcanzan el cielo para golpear el vacío directamente. El poder de la autodestrucción formó una onda de choque, que se extendió directamente, y todos los lugares por los que pasó fueron aniquilados, y toda la secta se estremeció violentamente. Esos discípulos ni siquiera gritaron, y se separaron en un instante. Maldita sea, rugió el anciano, y el poder del cielo y la tierra se condensó en un poderoso escudo, pero bajo el poder de la explosión, no resistió por mucho tiempo y explotó directamente. El cuerpo fue golpeado con fuerza. Y sangre vomitada salvajemente. El suelo se colapsar. Ayuda. Un discípulo fue golpeado por la casa derrumbada y gritó desgarradoramente, pero en un instante, sus ojos brillaron con horror, y una roca cayó del cielo, aterrizó directamente y la rompió en pedazos. Pastel de carne. El poder de la explosión fue controlado dentro de un cierto rango por las principales potencias de la secta Ritau, y no se permitió que se extendiera. Inumerables discípulos quedaron atónitos, sin saber qué sucedió. Estaban bien en este momento, pero de repente la montaña tembló, todo el cielo se oscureció y luego hubo gritos. Todo el monumento del alma heroica fue aniquilado, formando un gran pozo, y los edificios circundantes también se derrumbaron. En este momento, para todos en la secta Ritau, este desastre inexplicable los hizo completamente incapaces de entender cómo se formó. Capítulo 198 Este tipo de sentimiento hace que la gente, primera actualización, en una cueva en las montañas, Lim Fan salió de la cueva de los seis reinos misteriosos, abrió el mapa y lo revisó cuidadosamente. La fortaleza del sexto en punto de la secta Ritau, este lugar parece ser un poco interesante. Hay una potencia del reino de Tiangang que protege, y hay tres potencias del noveno nivel del reino de la tierra. Itinerario del día. Las marcas en este mapa son muy peligrosas y, al mismo tiempo, una gran cantidad de personas de Yanguazong fueron arrestadas y se construyó la fortaleza. Después de elegir un buen lugar, debes comenzar a practicar. Los puntos actuales son enormes, hasta 150,000, lo cual es suficiente para mejorar la base de cultivo. Consume 60,000 puntos para comprender destrucción extrema recito en su corazón. Ya lo ha pensado, pase lo que pase, primero mejorará esta práctica, en cuanto a los dos últimos, hablará de eso más adelante, pero si sucede algo afortunado, podría ser. Destrucción extrema y ruptura del cuerpo, primer piso. Característica. Duplica la rozando el espacio. Inmediatamente, Lin Fan sintió que el ki tranquilo en su cuerpo se emotinaba repentinamente, como si abriera la puerta a la vida y la muerte. Un maravilloso fuerza explosiva seguía apareciendo. Crujir. El sonido nítido de los huesos, una brizna de poder de destrucción definitiva vaga dominantemente en el cuerpo. ¿Qué poder tan fuerte, siento que puede duplicar el poder? En este momento, algo 120,000 puntos para mejorar destrucción extrema. El corazón de Lin Fan tembló violentamente cuando se enteró de esta situación. No sería posible continuar mejorando, incluso si faltan métodos para el cultivo posterior. Se puede ignorar directamente. En este momento, su corazón estaba emocionado y hubo un indescriptible refrigerio. Resiste la emoción en su corazón y revisa directamente el anillo de almacenamiento de Kian Ji. Efectivamente, el jefe es un jefe y es muy rico. Parece que debería matar tales talentos en el futuro. Cuando vio el contenido del anillo de almacenamiento, su estado de ánimo también estaba muy animado, pero pensando en ello, Kian Ji custodiaba la cueva de los seis medios, la riqueza es absolutamente asombrosa. Es solo que la riqueza de estas sectas rizao no es muy útil, parece que existe la posibilidad de encontrar un lugar para comprar esta riqueza. Oye, esta píldora de medicina sostenía una medicina de medicina roja en sus dedos. Esta medicina de medicina le dio algo mal, y el poder de la medicina roja que irradiaba formó varios fantasmas y rostros desesperados de personas. Y el feroz rugido de los monstruos. Esta canguazón. Puede sentir que esta píldora contiene un gran poder medicinal, pero se desconoce el efecto. Sin dudarlo, tragó directamente la píldora de medicina en su estómago, y sin importar lo que fuera, se la comería primero. Cuando la píldora medicinal ingresó al estómago, se transformó de inmediato en un gran poder medicinal, y hubo un poder inusual y misterioso inundado directamente en este poder medicinal, y fue imparable y cambió la estructura del cuerpo. No, esta píldora medicinal convertirá a las personas en mitad humanos y mitad bestias, y se atreverán a hacerme daño. Sin dudarlo, sacó la espada Taiwan y se dio una espada. En un instante, el poder medicinal se esparce directamente y flota en el aire. Diez segundos después. Lim Fan abrió los ojos, un poco enojado, la secta rizao del día del perro, en realidad desarrolló este tipo de elixir pervertido, que está cambiando por completo la constitución a la fuerza. Sacó un pequeño cuaderno, recordó la forma, el color y el brillo de este elixir, sabor, todo registrado, seguido de etiquetado. Secta Rizao, bastardos, me enfadaron de nuevo. Si no tuvieran un cuerpo inmortal, me temo que estarían atrapados por ustedes. Si la gente de la secta Rizao supiera de esta situación, definitivamente escupirían enojados. Qué pena. Tales píldoras medicinales de alto nivel se desperdician. Incluso si su constitución física cambia, ¿qué pueden hacer? ¿No ha mejorado esta fuerza? Continuando con la verificación, las píldoras en la parte posterior se consideran normales, e incluso hay píldoras de menor grado, y hay más de una píldora y, al mismo tiempo, hay muchas píldoras de nivel humano y de nivel profundo. Los del nivel humano y el nivel profundo no deben tomarlos directamente, pero deben guardarse y devolverse a la secta, mientras que las píldoras de bajo nivel del nivel de la tierra deben tragarse por completo para llenar su propia capacidad directamente. Sin embargo, hay un método de práctica que llamó la atención de Lin Fan, técnica de corte del vacío. Este parece ser el método de práctica que cultiva Kian Ji, pensando que Kian Ji es obviamente la base de cultivo de la tierra astral, y puede cortarla antes de que llegue. El reino del cielo astral punto abrir el vacío parece ser la función de esta práctica. Kian Ji condensó su propio ki en hilos de seda densamente cubiertos en el aire y cortó todo según los ejercicios que parecían ser un poco inteligentes. Para la técnica de corte del vacío de bajo grado estaba pensando si practicar o no incluso después de practicar si puede beneficiarlo o no esto tiene que ser considerado cuidadosamente. Consume 20,000 puntos para comprender. Medite en mi corazón. Técnica de corte vacío primera capa Características Espacio de corte bórde la primera capa no tiene ningún uso de elevación corta el espacio puedes romper el espacio por ti mismo que más necesitas cortar pero este ejercicio tiene un total de 6 capas suba lentamente y vea lo que sucede detrás de usted actualiza el segundo piso consume 30,000 puntos Técnica de corte vacío segundo piso Característica Espacio destrozado borde afilado Continúa mejorando 90,000 puntos solo se pueden actualizar al tercer piso Técnica de corte del vacío 3 rac características Choque del vacío gen 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 inmediatamente sintió que el gen 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 el gan gen parecía haberse vuelto aún más afilado como si lo moviera casualmente el gan gen podría cortar todo lo que tenía delante como una hoja delgada se lanzó un puñetazo sonó un estampido sónico y el espacio explotó como si la pared se despegara y cayera continuamente revelando una cubierta gris similar a una tela que se estrelló directamente contra ella y el vacío vibró Las prácticas de este ejercicio son bastante buenas. Es imposible romper el vacío antes de llegar al reino astral celestial, porque involucra las reglas del cielo y la tierra. Pero si usas la práctica para llegar a este paso, es una buena elección. Con 4,000 puntos restantes, instantáneamente pasó de ser un hombre rico a un mendigo. Todos sus ahorros fueron sólo para mejorar dos técnicas de cultivo, y todos desaparecieron. Se consumió demasiado rápido, como agua corriente. Sin embargo, su propia fuerza ha mejorado mucho. Cada célula del cuerpo ha alcanzado un nivel de saturación. El poder contenido en cada célula, si estalla, es suficiente para destruir la primera capa de argán. El valor de la penitencia de hoy ha alcanzado más de 9 millones, y la acumulación ha alcanzado su punto máximo, que se puede mejorar. Haz clic en el signo más. Consume 6 millones de puntos de penitencia. Base de cultivo. Séptima capa, del reino astral de la tierra. Boom. Inmediatamente, una fuerza poderosa explotó con Lin Fan en el centro, formando una pandilla circular de ki que se extendió en todas las direcciones, y todos los lugares por los que pasó fueron arrasados. El dorado gengin astral ki salió corriendo y bombardeó las paredes de roca circundantes, pero aún así atravesó sin obstrucciones y se extendió hacia el exterior. La grava rodó hacia abajo y la cueva pareció derrumbarse. Lin Fan respiró hondo y recuperó todo el ki astral que se había desbordado en su cuerpo. Fuerte. La... voz simplemente cayó, pero descubrió que la situación no era la correcta. Levantó la cabeza con duda, pero encontró una enorme roca que cayó violentamente, y luego hubo más rocas cayendo alrededor. Una pequeña montaña se abrió directamente, sumergiendo a Lin Fan. No quería cortar accidentalmente una pequeña montaña. Lin Fan estaba envuelto en una capa de astral ki, que se difundió fuera de su cuerpo, hizo estallar las rocas afuera y suprimió las innumerables toneladas de fuerza, pero todavía no sentía nada. Todavía quedan 4000 puntos, por lo que se sortearán todos los sorteos de lotería. Es demasiado lamentable mantenerlo en tu cuerpo. Consume 3900 puntos. Ya no tiene ninguna esperanza en estos sorteos de lotería, ya había sorteado una vez y obtuvo muy buenas cosas, lo que se considera una pérdida de suerte. Píldoras de nivel humano, píldoras de nivel shuan, gracias por su patrocinio, ha estado tranquilo durante mucho tiempo, como si ya supiera el resultado. Saca una lotería de plata, felicitaciones por ganar un MP4 sin calificación. ¿Eh? Lin Fan estaba atónito, una mirada extraña brilló en sus ojos tranquilos, ¿qué es esto? MP4. ¿Qué clase de cosa es este especial, antes de venir a este mundo de fantasía, salió hasta el 8, y hasta hubo un 4. Luego, independientemente de eso, se retiraron los últimos 100 puntos y no hubo nada. Mirando la cosa de color blanco plateado en su mano, solo del tamaño de una bofetada, estaba un poco confundido, luego vio el botón en el medio, dudó por un momento y finalmente lo presionó. En un instante, su expresión cambió dramáticamente. Al igual que el sonido del cielo, se reprodujo desde este pequeño MP4 y el sonido enredó al mundo. Auge. En este momento, hubo un fuerte ruido, y la pila de escombros estalló violentamente, y una figura se levantó directamente de los escombros, mirando lo que tenía en la mano, con los ojos brillantes por la sorpresa. Solo sintió que había una especie de poder ardiendo en su cuerpo, e incluso esta voz parecía tener una especie de poder mágico, enredado en su corazón. ¿Qué solitario es, Woody? ¿Qué vacío? Woody apretó los puños, su espíritu de lucha interior se movilizó repentinamente, sus rodillas se doblaron violentamente y una fuerza poderosa explotó. Hacer click. La tierra se agarietó y un pedazo de polvo se balanceó, pero la figura se disparó directamente hacia el cielo, se convirtió en una serpentina y voló directamente en el cielo, volando hacia el objetivo distante. En el séptimo nivel del reino astral de la tierra, el ki astral corre y es capaz de pisar el vacío y volar hacia el cielo y la tierra. El único lugar en el que Limfan podía pensar. Fortaleza a las seis. Él va allí para encontrar la potencia del reino astral celestial y llegar a una batalla real, y es el único lugar donde puede sentir la presión. En cuanto al noveno nivel del reino astral, ya no puede brindarle placer. Capítulo 199 Fortaleza a las seis en punto, segunda actualización. La secta Rizao en este momento estaba extremadamente baja, y las nupes oscuras en el cielo eran como plomo pesado, lo que hizo que todos se sumergieran en una depresión extrema. Inumerables discípulos miraron el enorme pozo a lo lejos, como si no pudieran creer que tal cosa sucedería. El Shenzhou de Ochoalas se autodestruyó y el poder violento arrasó con la secta. Si no fuera reprimido por la secta fuerte, las consecuencias serían inimaginables. ¿Quién es, quién es? Un anciano que estaba cubierto de sangre rugió enojado. No esperaba que sucediera tal cosa. La autodestrucción del Shenzhou de Ochoalas no podría haber causado tal señal, porque en las materias primas que usaban no podían explotar en absoluto. Pero cuando sentí el poder de esta autoexplosión, quedé completamente atónito. El poder de esta autoexplosión fue simplemente imparable. Esto sólo puede ser causado por Yuanjim como materia prima, y este Yuanjim debe ser el más puro. No. Inumerables discípulos se arrodillaron en el suelo, sin esperar que el monumento del alma heroica en sus corazones fuera completamente destruido, sólo el enorme pozo profundo mostró que este era el lugar donde una vez estuvo ubicado el monumento del alma heroica. Aquí es donde radica su gloria, y también es su futuro destino. Cada discípulo espera ingresar al monumento del alma heroica en el futuro. Si ingresa, tendrá el mayor honor y disfrutará de la adoración de todos de generación en generación. Pero ahora todo se ha ido. En este momento, varias figuras atacaron desde el pozo profundo, atacaron el salón de la secta y luego se arrodillaron en el suelo uno por uno. Maestro de secta, se ha realizado la investigación, aunque el tono de estas personas era muy tranquilo, no era difícil ver que estaban muy asustados en sus corazones. Aunque esto no tiene nada que ver con ellos, en este momento, todos saben que la ira en el corazón de la maestra de secta puede haber sido capaz de quemar el mundo hasta los cimientos. Habla. La figura alta se paró en la oscuridad, como si toda la persona estuviera integrada con la oscuridad, y alrededor de ellos, sintieron débilmente que varios ojos los miraban. Estos ojos estaban ocultos en la oscuridad, sin hacer ruido y sin salir. Pero saben que estos son los altos ejecutivos de la secta, quienes controlan la vida y la muerte de toda la secta Rizao. Alguien atacó deliberadamente el Shenzhou de ocho alas al monumento del alma heroica, y la energía contenida en él está llena de Yuanjim puro, por lo que puede causar tal poder. Al mismo tiempo, este es también el Shenzhou de ocho alas del santo Fudu, Entonces, el discípulo supuso que esto debería ser obra de Ian Watson. La persona que estaba arrodillada en el suelo se estremeció. En ese momento, varias figuras vinieron desde lejos y luego, con un ruido sordo, se arrodillaron en el suelo. Maestro de secta, perdone su vida, perdone su vida. Estos últimos discípulos eran los guardias de la secta, y su deber era interceptar todos los barcos voladores que venían del cielo. Originalmente, ya habían visto este hidroavión, pero cuando vieron que era el Shenzhou de ocho alas del santo Fudu, no avanzaron para interceptarlo, porque el santo Fudu era el hijo de la secta y tenía un alto posición. Al mismo tiempo, también son personas del santo Vudu, por lo que, naturalmente, no interceptarán el Shenzhou del hermano. Pero cuando un estruendo resonó por los cielos y la tierra, ya estaban estupefactos, y al mismo tiempo sabían que había ocurrido una catástrofe. En este momento, la escena estaba muy tranquila, no había ningún sonido. ¿Es así como proteges una posición tan importante? En la oscuridad, la voz llegó, muy sombría, muy aterradora, y las pocas personas que estaban arrodilladas aquí estaban conmocionadas y temblando. Incluso las manos y los pies estaban extremadamente fríos en este momento, como si hubieran caído en la bodega de hielo del abismo. Maestro de secta, perdone su vida. Se doblegaron y perdonaron sus vidas, sólo para evitar la muerte, y lo que incluso les preocupaba era que la vida no debería ser peor que la muerte. De repente, la oscuridad originalmente tranquila fluctuó repentinamente, y sombras negras salieron de la oscuridad, estas sombras parecían ser sombras, enredando directamente a los discípulos que estaban arrodillados allí. ¡Ah! Maestro de secta, perdóname. Estos discípulos se pusieron pálidos por la conmoción y rugieron desgarradoramente, y sus corazones ya estaban envueltos en miedo. ¡Auge! La sangre y el agua salpicaron todo el lugar, y la carne picada cayó aún más. Esos discípulos que estaban investigando la escena tragaron saliva, temblaron y no se atrevieron a hacer un sonido, el sudor en sus frentes goteaba. Sabían que el maestro de la secta estaba completamente furioso, incluso toda la secta. El monumento al alma heroica tiene un profundo significado para la secta, pero no es un lugar ordinario. La fortaleza de las seis es una base importante para la defensa fronteriza de la secta Rizao. En este momento, desde aquí se transmitían continuamente regaños y gritos. Un discípulo de piel oscura de la secta Rizao, que sostenía un látigo largo, golpeó a un hombre harapiento en el cuerpo. No seas perezoso, solo trabaja para mí rápidamente. La sangre estaba borrosa y jadeaba de dolor, tenía ganas de caer al suelo, pero sabía que no podía caer, si caía, el destino final sería alimentar a los monstruos. En el enorme sitio, innumerables cautivos llevaban rocas, cada una de las cuales oscilaba entre varios cientos y varios miles de caties. Estas rocas fueron extraídas de aquí y transportadas a un lugar distante para construir muros ofensivos y defensivos de la ciudad. En este momento, en la multitud de estos prisioneros, varias personas caminaron juntas, se miraron en secreto y luego asintieron levemente, lo que no atrajo la atención de nadie. Buscando la muerte, defiéndeme. En este momento, un grito severo llegó desde lejos. El látigo en las manos de un discípulo de la secta Rizao era como un dragón loco, golpeando a un hombre, y el hombre que estaba a azotes mantenidos en el suelo. Las personas que llevaban las rocas vieron esta situación, apretaron los puños y sus ojos brillaron de ira, pero sabían que resistir aquí es buscar la muerte, y nadie puede salvarlos. No pasó mucho tiempo para que el hombre quedara inmóvil. El discípulo de la secta Rizao lo miró y lo escupió, las cosas basura son inútiles cuando mueren. Solo pueden alimentar a los monstruos. Entonces la muñeca giró y el látigo largo barrió, envolviendo el tobillo del hombre, violentamente. Con un movimiento, fue arrojado a la distancia y transportado para alimentar a los monstruos. Trabaja duro para mí. Si alguien no puede hacerlo, dime que te enviaré a alimentar a los monstruos. Nadie se atrevió a resistir, e incluso la mayoría de las personas ya estaban desesperadas, sintiendo que podrían tener que morir en este aquí, ha habido protestas aquí antes, pero el resultado final fue terrible, incluso sangriento. La potencia del reino astral celestial que custodiaba aquí, reprimió con una mano y mató directamente a todos los que se resistieron. En ese momento, todos los que tenían solo un rayo de esperanza fueron golpeados por completo en el abismo. En un grupo de trabajadores, algunas personas regañaron en secreto, pero sus ojos miraban en silencio a lo lejos, estaban esperando, porque la oportunidad llegará pronto. Fuera de la fortaleza de las seis, en algún lugar escondido. Un grupo de figuras se arrastra allí, inmóviles, esperando en silencio la oportunidad. Uno de los hombres de mediana edad miró fijamente la puerta de la fortaleza de las seis en punto frente a él. Todos están listos, solo hay una oportunidad, Li Chongxian dirige a tres diputados para que abandonen temporalmente la fortaleza de las seis en punto y se vayan. A Bulwotchen para verificar la situación, cuando se van, deben rescatar directamente a todas las personas que están adentro. El Qianji en la cueva de las seis misiones fue decapitado, y no sé si es cierto o no. ¿Matar a Qianji? Asesinado, esto es realmente emocionante, dijo una mujer, su estado de ánimo fluctuó mucho, como si no lo hubiera esperado. Debería ser cierto. Si Qianji no hubiera sido decapitado, Li Chongxian no habría dejado la fortaleza de las seis en punto con ellos. Si no se hubieran ido, no tendríamos esta oportunidad. El hombre acaba de terminar de hablar, las seis. Hubo un rugido desde el interior de la fortaleza. Acción. Buu. En un instante, la persona que todavía se arrastraba aquí se convirtió instantáneamente en un rayo de luz y se alejó directamente, corriendo hacia la puerta de la fortaleza de las seis, pero era un rastro de sangre, y la sangre brotó instantáneamente y cayó al suelo. La mujer anterior, sosteniendo una raga afilada, miró el cadáver con desdén y siguió al gran equipo para atacar. Brillante en apariencia y ordenado en fiedad. En la escena del servicio laboral, los organizadores que se escondían aquí resistieron por completo, decapitaron directamente a los discípulos de la secta Rizao a su alrededor, y luego miraron a esos compatriotas que aún no tenían clara la situación y también rugieron. ¿Qué estás mirando? Date prisa y recoge tus armas. Sal con nosotros. El interior debe cooperar con el exterior, y cuando las otras personas en la fortaleza de las seis en punto no hayan reaccionado, sacar a la gente de aquí, y ellos están ya preparados. Capitán, aquí. Gritó un hombre que estaba al acecho en labor de parto. Xion Liebai tomó a la multitud y los atacó directamente, y luego se reunió un grupo de personas. «Shuixiu, deberíamos irnos», gritó Xion Liebai hacia la mujer que estaba decapitando a los discípulos de la secta Rizao. «Sí, capitán». La daga en la mano de Xuixiu cortó violentamente, decapitando a un discípulo de la secta Rizao y retirándose directamente. Y aquellos que se vieron obligados a trabajar, sus ojos estaban embocados y no sabían qué hacer. Había altos muros construidos con rocas por todas partes. «¿Cómo irse, incluso si pudieran llevarlos a saltar, pero hay tanta gente aquí, es imposible que uno se vaya?» Auge. En este momento, se escuchó un rugido y la pared de roca alta pareció ser bombardeada por algo, abriendo directamente un gran agujero. Un sonido monstruoso rugió, resonando a través de los cielos y la tierra. Un monstruo parecido a un oso con una altura de varios pies y músculos en aumento, rompió directamente un gran agujero en la gruesa muralla de la ciudad con ambas manos. Bestia monstruosa, las personas que estaban de parto temblaron violentamente cuando vieron a este monstruo, y los ojos violentos y crueles los hicieron sentir aterrorizados. «Capitán, estoy aquí». En este momento, una voz tierna salió de detrás del monstruo, y en este momento, un niño con un sombrero verde y una túnica apareció de repente sobre la cabeza del monstruo, como si fuera una manipulación. Monstruos. Semilla, increíble, Shumishiu sonrió cuando vio al niño. Este es su compañero de equipo, un niño muy mágico. Cuando encontraron a este niño, descubrieron que vivía con un grupo de monstruos, y que podía ordenarles a los monstruos que hicieran algunas cosas, y luego se unió a su organización. Han pasado varios años también. Confiando en la habilidad de las semillas, ya no tienen miedo de encontrarse con monstruos, e incluso pueden dejar que los monstruos los ayuden a monitorear la situación a su alrededor. Cuando se encuentren con el enemigo, se irán lo antes posible. Sin embargo, con la habilidad actual de las semillas, solo puede ordenar el suelo bestias monstruosas por debajo del cuarto nivel. Y este monstruo tipo oso es el violento oso de fuego del tercer nivel de Argan. Por supuesto, soy una semilla el niño estaba triunfante, pero de repente, una luz fría atravesó el cielo y golpeó directamente al niño. Rugido. Furioso, Uoshion sintió la crisis y arrojó al niño, luego rugió, bloqueando directamente la luz fría. Soplo. Hanman dividió directamente al violento oso de fuego por la mitad y se derramó una gota de sangre. Al ver la escena frente a la semilla, sus ojos se abrieron de repente, como si no pudiera creerlo, y de repente rugió. Tai Sion. No esperaba que vinieras. Del vacío ven, una figura apareció directamente en la distancia. Los ojos de Sion Liebai cambiaron mucho, Li Chong-san. No esperaba que Li Chong-san, que estaba protegiendo la fortaleza de las seis, no se fuera. ¿Qué demonios estaba pasando? Atrapar tortugas en la urna, es extremadamente simple. Ustedes, organizaciones parecidas a hormigas, son realmente tenaces, pero son demasiado descuidados. Todos se atreven a venir a la fortaleza de las seis en punto, así que quedémonos todos aquí hoy, sostuvo Li Chong-san. Una pieza en lo alto de su mano la roca, y luego la arrojó violentamente, bloqueó directamente la apertura del agujero. Su majestad es poderosa, uno de Sion Liebai corrió y se arrodilló en el suelo con una mirada respetuosa en su rostro. ¿Nos traicionaste? Rugió Shu-ishiu cuando vio al hombre. Li Chong-san miró a las personas que estaban arrodilladas allí, con una sonrisa sombría en su rostro, no se preocupen, la gloria y la riqueza prometidas definitivamente se les darán. Gracias, señor. Puchi. En un instante, la cabeza de la persona arrodillada en el suelo se separó del cuerpo. Baja y disfruta. Capítulo 200 te dejaré entender. La diferencia. Señor. 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 En este momento, tres figuras se acercaron y se arrodillaron frente a Li Chong-san. La fortaleza de las seis en punto, a excepción de la máxima autoridad de Li Chong-san, también es la existencia más poderosa. Espada demonio, Dugui. Palo demonio, Zanzichen. Espada demonio, Tuai. El cultivo de estas tres personas es el noveno nivel de Argan, y su fuerza es fuerte, incluso uno de ellos tiene la capacidad de destruirlos a todos. Capitán, ¿qué debemos hacer ahora? El rostro de Shu-ishiu se puso pálido, no esperaba que fuera así. Se atrevieron a venir aquí porque estas cuatro personas no estaban allí. Mientras salven a las personas y se vayan rápidamente, nada pasará. Pero, ¿cómo podría haber imaginado que todo esto estaba bajo el control de otros, que la persona que los siguió y les proporcionó muchos secretos los traicionaría por el bien de la prosperidad y la riqueza? Realmente no podía imaginarlo. Otros miembros, algunas de sus manos comenzaron a temblar, pero una fuerte creencia los apoyó y los hizo no tímidos. Mi Tai-shion está muerta, los ojos de Seed miraron gradualmente el cadáver que estaba dividido en dos, y toda la persona era como un tonto. Shion Liebai parecía solemne y no sabía qué hacer ahora. De repente, una figura salió corriendo de un lado. Te voy a matar, rugió Seed, un cabello grueso apareció de repente en la piel suave, y toda la persona comenzó a ser una bestia. Semilla al ver esta situación, Shion Liebai se sorprendió e inmediatamente atacó, tratando de hacer retroceder a la persona. Al ver esto, Li Chong-san se llenó de alegría al instante. Ve, atrapa a este bastardo, la fusión perfecta de hombre y bestia es increíble. Sí. El diablo Zan Zichen asintió y de repente se convirtió en una serpentina, hacia el niño. Shion Liebai agarró la semilla y la arrojó violentamente, luego sintió un intento de matar y la golpeó con un fuerte grito. Auge. Un cuerpo fue golpeado y salió volando. Shion Liebai resultó gravemente herido, se roció una bocanada de sangre y rodó directamente a los pies de todos. Shumishiu rápidamente ayudó al capitán a levantarse con una expresión solemne en su rostro. Sabía que el oponente era muy fuerte, pero no esperaba que el oponente fuera tan fuerte, y el capitán era el octavo nivel de Argan. Incluso si el oponente era el noveno nivel, era imposible reprimir al capitán con un golpe. Un solo golpe. Tostos. Shion Liebai estaba escupiendo sangre y sus ojos brillaban con vigilancia. Zhang Zichen lo cargó en su espalda con una mano, y sacudió el largo palo plateado en el aire varias veces, luego miró hacia adelante, eres demasiado débil, entrega a la gente, tal vez te dé placer, de lo contrario lo hará. Será una tortura sin fin. En un instante, la escena quedó en silencio. Li Chong-san miró a estas personas con condescendencia, pero Shion Liebai y los demás sintieron que esta vez estaba a punto de caer aquí. Mirando las caras de los miembros, su corazón también estaba muy dolido. No esperaba que organizara el organización al abismo. Unos peones, arrodillados en el suelo, temblando. No me mates, no es asunto mío, no es asunto mío. Vos. ¿Escuchaste el sonido? Preguntó Shion Liebai en este momento. ¿Qué? Shumishiu parecía desconcertada. No sabía de qué estaba hablando el capitán. ¿Podría ser que estaba alucinando? Shion Liebai miró el vacío, sus labios se movieron ligeramente y tarareó. ¡Qué invencible, qué solitario! Capitán, ¿qué te pasa? Rugió Shumishiu preocupada. No sabía qué le pasaba al capitán, pero de repente, su complexión cambió porque también escuchó la voz. En este momento, esta voz se hizo más y más fuerte, más y más grandiosa, se enredó en los corazones de todos e incluso resonó entre el cielo y la tierra. La expresión de Li Chongxian se condensó, no sabía qué estaba pasando, sus ojos estaban fijos en el vacío, pero descubrió que una luz roja volaba muy rápido en el mundo distante. Frunció el ceño, ¿quién era? La luz roja estaba cada vez más cerca, y el sonido explotó en los oídos de todos, este sonido era un poco extraño, pero les hizo sentir que el sonido contenía una emoción fría y solitaria, como si fuera el dueño de la voz está ansiosa por el oponente. Auge. La luz roja cayó, toda la tierra tembló, y un pedazo de polvo cubrió todo, cubriendo todo. Capitán, ¿quién podría ser? Siento una especie de terror acumulado en mi corazón, dijo Shuixiu con voz temblorosa, si Li Chongxian le dio la sensación de desesperación invencible, entonces la luz roja transmitió terror, era como el horror de caer en un abismo sin fin. Shion Liebai negó con la cabeza, sin saber quién estaba aquí. El polvo se disipó gradualmente, y una figura apareció a la vista de todos. El cuerpo oscuro y enorme estaba marcado a fuego a la vista de todos, y el largo cabello color sangre que estaba revuelto, a los ojos de todos, representaba una especie de locura. Palmadita. Lim Fan levantó el pie, pisó una roca y abrió la boca, siento el aliento de un hombre fuerte. ¿Quién eres? Reprendió enojado Zhang Zichen, nunca había visto a nadie crecer con esta apariencia. ¿Dónde está el hombre fuerte? ¿Dónde está el hombre fuerte? Lim Fan lo buscó. Cuando vio a Li Chongxian, sus ojos ensangrentados de repente brillaron con luz roja, ¿eres tú, eres un hombre fuerte? Espero que puedas darlo. Para mí. Me estreso, me hace sentir dolor, eso es lo mejor. Hablando para sí mismo, a los ojos de todos, esta persona que vino de repente se sintió más como un loco. Buscando la muerte, te pregunté quién eres, ¿no lo entiendes? Gritó el demonio Palo Zhang Zichen en voz alta, movió sus pasos y atacó violentamente con su palo largo. Inmediatamente, arrojó el palo largo y el aire se volvió lleno de sombras de palo. Una gran fuerza, no se te permite ser arrogante aquí. Xion Levi sintió la brecha entre los dos lados cuando vio la ofensiva del diablo, y la otra parte puede haber tocado un reino superior, incluso si es suyo, también es difícil soportar un solo movimiento con la base de cultivo de Gandalf Lager. Pero en ese momento, aunque no sabía quién era la otra parte, era necesario recordarle. Cuidado, es un garrote, este es su método para sellar el cielo y los Jedi, y no hay ningún lugar donde escóndete. Débil, no me molestes, Lin Zhang levantó la mano, miró al tipo que corría frente a él, lo abofeteó directamente y lo abofeteó bajo sus pies. ¿Cómo es eso posible? Rugió el demonio Palo Zhang Zichen, incrustado en el suelo, y una bocanada de sangre brotó. No esperaba que el oponente lo golpeara contra el suelo. Justo cuando estaba a punto de resistirse, él encontró que el oponente lo pisó. Auge. El cerebro explotó al instante. A Lin Zhang no le importaba en absoluto el tipo que tenía debajo de los pies, pero miró a Li Chongxian y extendió el dedo. Peleas conmigo, quiero matarte. Xiong Li abrió mucho la boca y sus ojos brillaron con incredulidad. Ese es Zhang Zichen, un hombre fuerte del noveno nivel de Argan, pero ahora, alguien lo pisoteó hasta la muerte. ¿Qué tan fuerte es este oponente? Presuntuoso. Al ver esta situación, Duhui y Tuai se pusieron furiosos al instante. Los dos salieron disparados al instante. La poderosa intención de la espada y la intención de la espada barrieron, como si destrozaran el mundo. No esperaban que alguien se atreviera de venir o la fortaleza presuntuosa. Ustedes son demasiado débiles, ni siquiera son mejores que Qianji, quítense del camino. Lin Zhang sacó su maza, la balanceó violentamente y los atacó a los dos. La poderosa fuerza combinó directamente la intención de la espada de los dos con la intención de la espada. Aplastaron, luego bombardearon hacia abajo y barrieron el medio con un movimiento. Auge. Auge. Los dos cuerpos explotaron en un instante y la sangre salpicó el suelo. Shumishu miró la escena frente a él. Capitán, ¿es un humano o una bestia? Estaba completamente estupefacta, había personas de tres metros de altura, y el cuerpo oscuro estaba mezclado con líneas rojas, especialmente el cabello largo rojo sangre, como la sangre. Generalmente ha terminado, y la gente siente pánico. Es un ser humano, e incluso más poderoso, dijo Xionli aburridamente. Los ojos de Li Chongsan brillaron con sorpresa, no esperaba que los tres ni siquiera pudieran mantener un solo movimiento, y fueron asesinados por la otra parte. ¿Mataste al Qianji en la cueva de los seis reinos perdidos? Lin Fan sintió que su cuerpo estaba lleno de poder y necesitaba estallar. Llegó a la fortaleza de las seis en punto solo para sentir la presión. Sí, es demasiado débil para hacerme sentir la presión, y tú y yo hemos escuchado que es muy fuerte, y realmente quiero sentirlo. ¿Puedes darme una gran sensación de frescura? Li Chongsan sintió que el tipo parado frente a él era muy no está bien, pero, no importa que, matará a este tipo, porque cualquiera que se atreva a desafiar la fortaleza de las seis tendrá que morir, pero antes de eso, él quiere saber una cosa. ¿Eres de la secta Yanwa? ¿Por qué dices tantas tonterías? Lin Fan estaba un poco impaciente. Solo sintió la voz enredada en sus oídos, lo que lo emocionó mucho, y la sangre en todo su cuerpo comenzó a hervir. Necesita desahogarse, para ser más refrescante, si has terminado de responder, puedes pelear, entonces te digo que sí. ¡Bang! La voz simplemente cayó. El suelo donde originalmente estaba Lin Fan se hundió en un instante, y la persona había desaparecido hace mucho tiempo, pero cuando reapareció, ya había aparecido en el cielo sobre Li Chongsan, la maza en su mano se estrelló, ven, déjame ver qué fuerte es el reino astral celestial y qué diferente soy de ti. ¡Bum! La enorme fuerza bombardeó directamente y toda la tierra comenzó a resquebrajarse. Es tan fuerte, Shumishibo estaba atónita. Nunca había visto a alguien con un poder destructivo tan poderoso, y todavía escuchaba las palabras de la otra parte en su oído. Capitán, él es de la secta Yanwa, Xionie asintió con la cabeza oscamente, ya estaba sorprendido por la fuerza del oponente, y podía ver que el oponente estaba practicando habilidades duras, y al mismo tiempo había alcanzado un nivel extremadamente aterrador. El punto de... La figura de Li Chongsan apareció en la distancia, con una sonrisa en su rostro, no estás en el reino astral celestial, pero solo estás en el reino astral terrenal. Lin Fan se paró en el pozo profundo y miró a Li Chongsan, asintiendo. Su cabeza muy claramente, bueno, lo has adivinado bien, solo soy la pandilla de la tierra. ¿En serio? Li Chongsan miró a Lin Fan y luego mostró una sonrisa cruel, si ese es el caso, entonces puedes muere por mí, Tian Gan y Er Gan. La diferencia entre los dos no es tan simple como crees, debe ser el trabajo duro de tu cultivo, muy bien, yo también, pero te dejaré saber lo que se llama el poder del trabajo duro de Tian Gan. Inmediatamente, un aura poderosa brotó del cuerpo de Li Chongsan. Un canal para ti, un canal para todos. Cígname audionovelas. No olviden apoyar al canal por Patreon, el link está en la descripción final del capítulo 200.